...del cine que supone un homenaje al arte de contar historias. La superproducción rodada en Chile, que tras su premiere en el Festival de Toronto, es una de las películas españolas más esperadas del año. Con Antonio de la Torre, Berenice Besó y Daniel Brühl. ¿Usted sabe dónde está, verdad? 27 de octubre, solo en cines. ¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? TKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. TKV Personal Doctor. Ahora tu seguro de salud con descuentos exclusivos. Infórmate en el 91 903 26 91 o en dkv.es barra madrid. La liquidación total por cierre continúa en camino a casa. Autovía de Toledo, kilómetro 19. No te quedes con las ganas y ven antes de que se agoten los más de 8.000 metros cuadrados de stock en muebles y decoración a precios irrepetibles. Recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19. Plus Ultra Líneas Aéreas. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas. Ven a Coisa, en calle de Narváez, número 18, Madrid. Veintinuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. ¿Por qué pasa lo que pasa en Madrid cuando llueve? Debate planteado en hoy por hoy. Madrid este lunes después de los últimos episodios y que, como imaginan, tienen respuestas y soluciones muy diferentes, Virginia Sarmiento. En el gobierno de Almeida insisten en que las incidencias el día de más lluvia fueron pocas y en que la ciudad está preparada gracias a las obras que han acometido. Carlos Izquierdo, portavoz popular. Y se han hecho, por ejemplo, obras muy importantes en los túneles Ventisquero de la Condesa, en Plaza Cristo del Rey, en Manuel Becerra, en Ríos Rosas, en Pasadizos de O'Donnell, en Carlos V, en Manuel Becerra, en Azca. Que la ciudad está preparada. ¿Que hay que seguir haciendo actuaciones? Sí. Pero desde la oposición recuerdan que las incidencias se producen siempre que llueven, no solo en situaciones torrenciales. Y la ciudad debe adaptarse. Eduardo Rubiño, de Más Madrid, Reyes Maroto, PSOE. Hay que replantear la red del calentarillado, hay que adaptar la ciudad. Es que no puede ser que el granito, el asfalto y el cemento ocupe la mayor parte de la superficie y que no tengamos suelos que estén en condiciones de drenar. Porque estáis urbanizando los parques, estáis poniendo zahorra donde había suelo natural. En fin, yo creo que la desnaturalización de esta ciudad y no abordar esa alarma climática con políticas públicas es ser miopes. Alarma climática que podría agravarse en los próximos años, por lo que exigen al PP que se aleje del negacionismo. Repasamos ahora otras noticias con Irene González. El Atlético juega esta noche contra el Celtic. Vuelven los rojiblancos a Glasgow, esta vez vestidos de rojo, como homenaje a las semifinales que jugaron en el estadio hace 50 años. Y el Real Madrid, que se prepara para el Clásico del sábado, sumó anoche su tercera victoria a la Champions 1-2, fue el resultado contra el Braga. ¿Cuál es la recomendación musical a esta hora, Irene? Escuchamos a Caravana y esto es Strokes. El grupo de Indy nació en Madrid en la pandemia y en 2021 publicó su primer álbum, Muertos en la disco. Tocará en el viernes en la Sala La Riviera a las 9 de la noche. Es miércoles, 25 de octubre. Que tengan un buen día. Son las 7 y media, las 6 y media en Canarias. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Se lo contábamos ayer a esta misma hora y hoy les podemos contar cómo fue, cómo se dio la protesta para la que miles de mujeres salieron ayer a las calles de Islandia para quejarse por la brecha salarial entre mujeres y hombres. Las mujeres de ese país dejaron ayer de trabajar, como hicieron por primera vez el 24 de octubre de hace 48 años, para reclamar que acabe esa discriminación. Y la primera en sumarse a este paro histórico fue su primera ministra del Partido Ecosocialista. En un país que tiene 350.000 habitantes, Islandia, ayer solo abrió una sucursal bancaria. Las mujeres demostraron que si ellas dejan de trabajar, la isla se para. Pidieron igualdad en los salarios. Hay sectores en los que ellas cobran un 20% menos que ellos. Y eso que es, según la estadística, uno de los países que tiene mayor igualdad. La crónica de esta huelga de las mujeres la vamos a hacer con Enrique García. Islandia ha reditado la huelga histórica de 1975. Un paro de mujeres. Y como hace casi 50 años, con un amplísimo seguimiento y como consecuencia la paralización de gran parte del sector productivo en ese país, muchos comercios han cerrado, otros han funcionado a medio gas, se ha notado en colegios, en hospitales, se han cancelado los programas de la televisión, ha habido servicios mínimos en la administración en todos los niveles y el tráfico se ha reducido casi un 30% en la capital, en Requiabic. Allí hemos visto una multitudinaria manifestación en la que ha participado la primera ministra, que había cancelado su agenda y pospuesto el Consejo de Gobierno a este miércoles. De hecho, la mayoría de ministras de su gabinete también han secundado la huelga. Islandia quería hacer visible que ser uno de los países con mayor igualdad, como así lo describe, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, no es suficiente, porque la brecha salarial sigue oscilando en torno al 20%, y cuatro de cada diez mujeres denuncian haber sido víctimas de algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida. Es miércoles, es 25 de octubre, y estas son las noticias de la mañana. PSOE y SUMAR firman su acuerdo para renovar el gobierno de coalición, contiene medidas laborales, entre ellas la reducción de la jornada laboral, fiscales, estudiar si mantienen el impuesto a la banca y en sanidad, reducir las listas de espera. A la coalición, sin embargo, le siguen faltando los apoyos para una investidura que sigue sin fecha. El PP considera que esto es papel mojado. Los sindicatos valoran el acuerdo como beneficioso y piden avanzar hasta la jornada de 35 horas semanales. La patronal se queja de que no sea fruto del acuerdo, un atropello, ha dicho, y afirma que afectará de manera negativa al empleo. Al menos 50 personas han muerto esta noche en varios ataques del ejército israelí en Gaza, según las autoridades palestinas. Reconoce Israel, además, que ha atacado con drones la ciudad de Jenin, en la provincia de Cisjordania, y los altos del Golán, territorio sirio, después de la jornada de ayer, que fue la más sangrienta en Gaza, en lo que va de guerra. El embajador de Israel ante la ONU ha pedido la dimisión del secretario general Antonio Guterres. Se le acusa de mostrar comprensión hacia Hamas y de estar desconectado de la realidad. Guterres afirmó que los ataques de Hamas no venían de la nada, sino tras 56 años de ocupación, y los condenó, aunque reclamó que no se utilicen para un castigo colectivo en Palestina. Y en nuestro tiempo de economía, la banca sigue rompiendo récords históricos. El Santander acaba de presentar los mayores beneficios de su historia. Javier Ruiz, buenos días. Muy buenos días, Ángels. 8.100 millones. Ha ganado el Santander en nueve meses. 8.143, para ser exactos. Enseguida lo ampliamos. Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. Renfe ha invertido más de 245 millones de euros en digitalización y ciberseguridad entre 2018 y 2023. Solo para 2023 ha contado con un presupuesto de 70 millones de euros en digitalización, lo que supone la mayor inversión realizada en este apartado en la historia de la compañía. Y es que Renfe quiere dar el salto definitivo a lo digital y seguir siendo líderes en el camino hacia el futuro del transporte. Más información en renfe.com. Renfe. Tu tren. Ojo al vatio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas. Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca. Más información en ing.es. Sube el volumen porque esta promo es lo más. Compra tu nuevo Galaxy Z Flip 5 y llévate de regalo un Smart Civic ULED de 55 pulgadas has valorado en 999 euros. ¿A qué estás esperando? Solo hasta el 9 de noviembre en samsung.com y centros adheridos a la promoción. Consulta condiciones en samsung.com Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la once de ayer los números premiados han sido... Primer sorteo, 197. Segundo sorteo, 2. Tercer sorteo, 858. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado. ¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil? ¿Tirones? Radiosalil crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Buenos días. Y ahora un consejo de Ibudol de nuestros amigos de Kern Pharma. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar. Ni agua. Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. En la cadena SER hoy por hoy con Ángels Barceló. 7 y 36 minutos de la mañana 6 y 36 en Canarias. Nuestro tiempo de economía en la SER es tiempo hoy de empresa porque hay tres nombres propios que escriben la crónica del día. El primero, lo decíamos antes, es el Santander porque Javier, el banco acaba de presentar resultados y una vez más la banca se anota beneficio récord. 8.143 millones en nueve meses, Ángels. Son mil millones más que los nueve primeros meses del año pasado que ya eran récord. En concreto, 1.007 millones más. Un 11% más ha ganado la entidad que va camino de cerrar el mayor, el mejor año de toda su historia. Y de nuevo, lo que ha ganado el Santander y cómo está ganando el Santander lo explica la estrategia de la banca. Se cobra más a quien tiene deudas, a quien tiene hipotecas, pero no se paga más a quien tiene ahorros. Resultado, el Santander aumenta. El margen de interés es un 16% y los ingresos por comisión es un 6%. Esto, cada vez que lo contamos, Ángels, la banca suele decir eso de no, lo ganamos en otros mercados. Esta vez no. Esta vez, los intereses del banco suben mucho en Europa, un 49% caen en América y se catapultan en España. El banco ha ganado un 68% más aquí. es esta política lo que explica lo que está pasando y no. En otros mercados donde la competencia es distinta, América fundamentalmente, los resultados no son estos. Así que, histórico, efectivamente, los beneficios de la banca nunca habían sido tan abultados y los litigios que vienen tampoco. Porque esto llega justo después de que el gobierno anunciaba ayer Yolanda Díaz, confirmara lo que habíamos contado aquí, que se iba a intentar prorrogar el impuesto a la banca. Es que las grandes empresas pagarán un impuesto de sociedades al 15%, pero sobre el resultado contable. Es decir, sobre los beneficios reales que perciben y no sobre los que nos dicen... Ese anuncio va a acabar en tribunales, hoy lo va a confirmar también el Santander, porque la banca dice, oiga, esto de grabar los beneficios contables, los ingresos y no los beneficios reales, esto es resbaladizo, esto es arbitrario, luego hay material para los tribunales, hoy el Santander será el siguiente banco que se apunta a las dos cosas, beneficios récord y litigio en tribunales servido ya. Pues primera empresa Santander con estos beneficios y los otros resultados que hemos conocido estas últimas horas también abren un camino, porque Spotify se anota beneficios después de haber subido los precios. Sí, lo que significa para ti, para mí, para los mortales es que esta subida de los precios de streaming que hemos estado contando, esto está aquí para quedarse, porque funciona. Spotify ha ingresado 3.400 millones de dólares, gana muy poquito, gana 65 millones en el trimestre, pero gana, el año pasado en el mismo trimestre perdía 166, así que pasar de números rojos a números negros garantiza que hayas hecho lo que hayas hecho, esto está aquí para quedarse, la subida de precios Ángels no solo funciona, sino que se va a generalizar, de hecho, estamos viéndola ya generalizada, Netflix ya ha anunciado dos, y las plataformas que eran baratas, popularizaban contenidos, que permitían música gratis, todo aquello, todo aquello ya vamos a considerarlo el pleistoceno de internet, el presente de internet se llama pago y el futuro se llama pago creciente. Y lo apuntábamos a las 6 de la mañana porque hay otra noticia empresarial muy llamativa, es el litigio que Estados Unidos abre a Facebook y a Instagram, bueno, se le abre a su matriz que es Meta, es una acusación grave que puede tener importantes consecuencias económicas y operativas para la compañía, Javi. Sí, y es notable porque la hacen 41 de los 50 estados americanos, es decir, Estados Unidos prácticamente al completo, quien no está ahí va a litigar por fuera. Se acusa a Instagram, se acusa a Facebook de pescar entre los niños, de dirigirse a niños menores de 13 años y de hacer sus productos adictivos para retenerlos pegados a la pantalla sabiendo incluso que se están causando daños a su salud mental con algoritmos que Meta sabe que son dañinos para la infancia, describía el fiscal. La acusación no es una acusación más contra Facebook o Instagram, primero porque está todo Estados Unidos metido en esto, segundo porque no es un regulador extranjero, pero tercero y sobre todo porque lo que se está diciendo es se van a poner en esto los mismos medios que en el litigio contra las tabaqueras o los opioides, decía el fiscal. La compañía de Zuckerberg ha respondido ya con un comunicado diciendo que está decepcionada porque en lugar de haber generado un estándar de uso para los menores la fiscalía ha elegido este camino. Las pruebas que ha presentado la fiscalía dan cierto miedo de cómo y cuánto sabía Facebook de esto. Se leen cosas un documento interno de Facebook en el que literalmente se dice los menores dicen a menudo que sienten adicción, que saben que lo que están viendo es malo para su salud mental, pero se sienten incapaces de pararse a sí mismos. Esto es lo que Facebook escribe y reconoce. Según esos documentos el problema era mayor para las niñas en Instagram. Así que esto efectivamente puede dar lugar a un acuerdo o de conformidad económico milmillonario por parte de Facebook o a una batalla legal que si Zuckerberg pierde Ángels puede romper literalmente a la compañía. Meta se está jugando Facebook, se está jugando Instagram, se está jugando su futuro del banquillo. Veremos. A ver en qué queda. Gracias Javi. Un abrazo. Un beso. Es fundamental que las pymes conozcan los beneficios de la digitalización. Según el último informe del Banco Europeo de Inversión el 75% de las pymes españolas tiene un nivel de digitalización bajo. Mejorar este ratio permitiría a las empresas reducir los costes operativos, ganar en eficacia y actuar con mayor agilidad. Tres valores fundamentales para garantizar el crecimiento del negocio. Contacta con Orange Empresas llamando al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. 7 y 42 minutos de la mañana 6 y 42 en Canarias. Vamos a repasar lo que cuenta la prensa todavía la prensa internacional muy fijada en todo lo que está pasando en Gaza en la guerra entre Israel y Hamas. Sí, con diferentes enfoques además según el país hacia el que miremos y miremos a Estados Unidos es interesante lo que cuenta hoy el Wall Street Journal asegura que antes de que se produjeran los atentados del 7 de octubre Irán había iniciado una operación de contrabando de armas para distribuirlas por los diferentes territorios de Palestina que utilizó drones vuelos secretos de aerolíneas y un puente terrestre para entregar esas armas y que la población tuviera acceso a ellas. Pero si nos fijamos en lo que lleva hoy The Guardian es un testimonio la verdad que muy duro que han presenciado dos periodistas de este periódico británico cuentan que las fuerzas israelíes han abierto una investigación porque cerca de Ramallah soldados y colonos detuvieron a tres palestinos los desnudaron los dejaron en ropa interior los sacaron de casa les dieron una paliza les orinaron encima y después les apagaron cigarrillos ahora dicen el ejército israelí lo está investigando En Le Monde restan fuerza a la propuesta de Macron que estamos contando esta mañana de emplear la coalición internacional contra el Estado Islámico también para luchar contra Hamas dicen que la sugerencia de Macron parece inaudible para Palestina y que inflama el mundo árabe mientras que el propio Netanyahu solo destacó que tenía una dimensión simbólica Y en la prensa nacional hoy hay mucho análisis sobre el acuerdo que alcanzaron ayer PSOE y Sumar Sí, sobre todo fotos para la sintonía entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el acto de ayer en el país ríen mientras firman destaca el periódico que fue un discurso sin preguntas posteriores de la prensa ABC y La Vanguardia les saca aplaudiendo ABC con este titular que editorializa Las empresas pagarán la investidura de Sánchez La Vanguardia recuerda que es un pacto social que aún no tiene la mayoría El Mundo les retrata intercambiándose papeles titula con Puigdemont exige la nación catalana en un acuerdo paralelo a la amnistía en el diario.es La Crónica de Sáenz Dugarte les retrata besándose con este titular Pedro y Yolanda prometen un mundo mejor porque tú te lo mereces y respecto a otras historias te destaco una en ABC Hacienda investigó a periodistas y políticos señalados por Montoro La cúpula de la agencia tributaria realizó una inspección a fondo al jefe de investigación de ABC y a su familia tras destapar escándalos del despacho fundado por el ministro del PP En las páginas deportivas que has encontrado Sampe Pues lo cuento toda la prensa aunque ya era sabida la intención desde la semana pasada de jugar en otro país se propone Chipre primero El Maccabi y Tel Aviv va a disputar sus partidos de Euroliga como local en esta temporada en Belgrado por la guerra en una reunión celebrada en Estambul aunque su estreno va a tener que esperar ya cambiaron el orden la semana pasada con Valencia Basket jugando primero en Valencia hasta que se aprobase el cambio y el partido del 2 de noviembre contra el Real Madrid va a tener que cambiar de fecha hasta que se cierren las fuertes medidas de seguridad que siempre imponen los israelíes con lo que el primer partido será el 9 de noviembre contra el Bayern Múnich de Pablo Lasso Hay un precedente el propio partizán de Belgrado disputó su temporada europea en Fuenlabrada durante la guerra que separó Yugoslavia Y un artículo de opinión que has encontrado Está muy bien en el país la tribuna que firma Guillermo Altares que dejen en paz el holocausto dice que lo que está ocurriendo en Oriente Próximo es tan grave tan horrible el coste humano es tan espeluznante que cualquier comparación con el holocausto no solo es falsa sino que permite minimizar el horror actual el holocausto es único y por eso representa también una enseñanza el abismo existe y no tiene final respecto a todas estas comparaciones que hay respecto a cualquier episodio trágico como el que estamos viviendo con lo que hicieron los nazis Y tenías también una frase Mirada de Custo Dalmau al que entrevistan hoy en el país y dice no hay que sufrir para nada en la vida y menos para presumir Pues tiene toda la razón del mundo mejor no sufrir en esta vida a pesar de que hay muchas cosas que nos hacen sufrir ¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 300.000 empresas ya lo han solicitado Si eres autónomo o una PyME de menos de 50 trabajadores pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros Es el momento de trabajar conectados de hacer crecer tu negocio de mejorar tu ciberseguridad de disfrutar de los beneficios de la digitalización Únete al cambio digital Infórmate en acelerapyme.es Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España ¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina biesel y eléctrica Déjate sorprender Fiat Profesional Profesionales como tú Si Correo recibe 88 millones de visitas al año será por algo Recibir todas tus compras online en tu oficina de Correos e ir a recogerlas cuando mejor te venga es uno de esos salvos Contrátalo en tu oficina y podrás recoger tus paquetes sea cual sea la empresa que los envíe y el operador que los entregue Visit Correos Habrá que ayudar a lograr el progreso porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar En Bank Inter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día Infórmate en Bankinter.com Llega la temporada la temporada de otoño e invierno y de VRS la principal causa de bronquiolitis y de hospitalizaciones en menores de 6 meses es impredecible y suele ser leve en la mayoría de los bebés pero en algunos puede causar enfermedad grave en caso de duda consulta a tu médico Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted Agenda de Servicios Útiles Si has estudiado biblioteconomía y documentación y has nacido en 1996 o en adelante escucha porque esto te interesa el Senado ofrece 12 becas de las cuales 2 se reservan para personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33% si pasas el proceso de selección disfrutarás de una beca de un año y cobrarás 1.075 euros brutos al mes tienes toda la información en senado.es esperamos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE y buenos días cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la ONCE vas a pensar pero como voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo no sé yo me va a dar pena rascarlo pena cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros ya no te va a dar tanta pena nuevo Rasca Platinum de la ONCE que bonito es si te toca a todos los que jugáis a la ONCE bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad los miércoles la mirada es la de Maruja Torres Maruja buenos días buen día Ángel buen día a todos una paloma esa rata voladora no es el símbolo más adecuado ya lo sabemos para representar la paz o el deseo de alcanzarla mentira también que el amor mueva el mundo al mundo lo mueve el odio que es el ave de presa que se manifiesta cada dos por tres y arroja un haz de luz turbia y sangrienta sobre realidades que no siempre tenemos presentes entre otras cosas porque todas a la vez no podríamos soportarlas aunque seamos capaces de consentirlas e incluso de alentarlas según nos convenga el odio está tan profundamente arraigado en la historia de la humanidad que los propios creadores de sus mitos fundacionales se basan en crímenes a cual más horrendo entre los que sobresalen el fraticidio el infanticidio y otras lindezas el odio pues no debería asustarnos otra cosa es que nos acostumbremos nunca y ese es el duro trabajo del amor ese es su meritorio su formidable esfuerzo tratar pese a todo de mantener con vida el sentimiento de fraternidad la obligación de ponerse en el lugar del otro de cualquier otro con tal de que sea víctima eso es lo que hace el amor para si no mover el mundo por lo menos mantener calentito al pobre y perdido y animoso gorrión que si podría representarnos 8 menos 10 de la mañana 7 menos 10 en canarias hoy por hoy madrid ester bazán de momento hoy no hay previsión de lluvias pero si bastantes nubes temperaturas un poco más altas que ayer con viento eso sí y esto mantendrá la sensación de fresco es un gesto acompañado de una petición un aumento del gasto de la atención primaria uno de los niveles asistenciales castigados por la crisis por la pandemia y que necesita cuidado para poder cuidar amnistía internacional se suma a la reivindicación esta mañana Javier Carrera sigue la semana de protestas sanitarias esta vez son más de 400.000 firmas con un objetivo que la comunidad de Madrid incremente el gasto en atención primaria amnistía internacional junto a sindicatos como AMITS o la federación de asociaciones de vecinos harán entrega de forma simbólica de un maletín médico con las firmas recogidas hasta ahora y con un recordatorio que en Madrid es la comunidad que menos porcentaje dedica a este tipo de atención Jennifer Rebollo es la portavoz de Amnistía Internacional Madrid más de 440.000 firmas que se han recogido en todo el país hacemos entrega de estas firmas en la Consejería de Sanidad puesto que además la comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que menos porcentaje dedica al gasto de atención primaria piden estas organizaciones que se alcance al 25% como recomienda la Organización Mundial de la Salud el acto comenzará a las 11 de la mañana en la sede de la Consejería en la calle Duana A esta hora información del deporte con la cita de anoche en Portugal y la de hoy para el Atlético de Madrid Sampe ¿qué tal? Buenos días Buenos días Esther la de hoy es en Glasgow el Atlético de Madrid visita casi 50 años después al Celtic en la Copa de Europa cinco décadas después de aquella semifinal en la que el equipo vistió con camiseta roja pantalón azul y medias rojas como va a saltar hoy al Celtic Park en homenaje a aquel equipo en lo deportivo Simeone recupera a Savic Reinildo y Jiménez todavía no están disponibles y de anoche Braga 1-Real Madrid 2 excelente partido de Vinicius con dos asistencias a los goles de Rodrigo y Bellingham otra en un gol anulado también a Rodrigo y otro gol anulado al propio Vinicius Ancelotti hablaba sobre el brasileño se puede decir que ha vuelto bien creo que ha marcado la diferencia en el partido de hoy con las asistencias a Rodri a Bellingham y con el gol que le han anulado por muy poco van tres jornadas lidera el grupo del Real Madrid y con nueve puntos el Nápoles tiene seis y en la próxima jornada del Real Madrid Braga en el Bernabéu vamos a completar la actualidad esta hora en comunicación con la Dirección General de Tráfico como están las cosas Alejandro Martín buenos días muy buenos días de nuevo Esther que tal a esta hora seguimos pendientes de ese alcance que está complicando la entrada a la capital por la carretera 2 a su paso por Torrejón Dardoz en el que van a encontrar hasta más de 4 kilómetros de tráfico lento al margen de ese alcance dificultades muy densa la entrada por la carretera 1 a la altura de San Sebastián de los Reyes nos vamos ahora al Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento Charo Alcazar buenos días buenos días Esther ahora sí que sí la M30 y sus accesos ya se encuentra en su momento más complicado también la salida hacia la carretera de Barcelona por Avenida de América y similar panorama es el que nos encontramos en la zona centro especialmente se agrava el Paseo de las Delicias del Prado Recoletos dirección Paseo de la Castellana el túnel de Atocha con retenciones para conectar con Pacífico la avenida de Ciudad de Barcelona por otro lado Alfonso XII en dirección Plaza de la Independencia las calles sea Bermúdez y José Abascal y los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Genova Es el momento del cambio en Universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas ayudándote a construir tu nuevo camino desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites potencia tu talento alcanza el éxito Universae Instituto Superior de formación profesional desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro pero ahora te damos más si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de alquiler seguro recibe hasta tres años de renta con solo pulsar un botón infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775 alquiler seguro la re-evolución del alquiler son las 7 y 55 minutos te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio y solo has conseguido marearte ahora empezar de cero es más fácil con el SEAL León híbrido enchufable con etiqueta cero podrás moverte por donde quieras dentro y fuera de la ciudad y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes red SEAL de la Comunidad de Madrid veintinuevas tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical estrena gafas por solo veintinueve euros infórmate en soloptical.com Gavaceras es el plátano de Canarias que cuida de tu salud y del medio ambiente cultivamos en nuestras islas con técnicas de agricultura artesanal y certificaciones de calidad y seguridad así logramos un plátano delicioso local y sostenible Gavaceras para cuidarte mejor es horrible horrible no te gusta el precio de la luz no la pagues más pásate al autoconsumo digamos basta ahora es el momento con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista economistas bienvenidos por fin hay otra luz factor energía lo veis veintinuevas tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical estrena gafas por solo veintinueve euros infórmate en soloptical.com anoche en el barrio de Carabanchel en la vía Carpetana un hombre de 62 años resultó herido grave al ser atropellado por un turismo sufrió múltiples traumatismos y fue trasladado al 12 de octubre Rafael Saavedra supervisor del SAMUR nos encontramos un varón de 62 años consciente con diferentes fracturas en miembro inferior derecho en miembro superior derecho y posible fractura de pelvis se estabiliza y se traslada con previsto hospitalario al hospital el 12 de octubre con pronóstico grave y no ha pasado nada grave a pesar de lo aparatoso del fuego que provocó un enorme despliegue en la zona de los colegios mayores de Madrid en la calle Ramiro de Maeftu tras la explosión de una tubería que obligó a desalojar varios colegios mayores fue a mediodía de este lunes unos 150 estudiantes no han podido volver informa Alfonso Gea la rotura de una conducción subterránea de gas natural activaba todas las emergencias de la capital 14 unidades de bomberos con 60 agentes se desplazaban a la ciudad universitaria donde cerca del rectorado de la Politécnica el suelo se había abierto lanzando llamas que han llegado a superar la altura de edificios de tres plantas un siniestro aparatoso que en sus inicios ha demostrado su peligrosidad pero que no ha provocado heridos el SAMUR de hecho se retiraba una hora después en torno a las 3 y media Roberto González es el jefe de guardia de los bomberos fuga de gas en vía pública una arteria de gas y se ha incendiado nuestra actuación principal ha sido primero el control del personal que había en el edificio ha sido evacuado el edificio la mayor parte del trabajo ha sido ese control de la propagación con un montón de líneas de agua para extinción y sobre todo la activación de los servicios técnicos de gas natural para el corte de las válvulas de suministro y hasta que no se produció el corte pues no ha podido terminar la extinción los casi dos centenares de alumnos de la escuela de organización industrial y del colegio mayor nuestra señora de áfrica eran evacuados casi de manera instantánea y este miércoles ya pueden solicitar plaza para la tercera edición de pasea a madrid más de 600 actividades para conocer más de cerca la historia de la ciudad Marta Rivera de la Cruz delegada de cultura el ayuntamiento ofrece más de 600 visitas en la tercera temporada de pasea a madrid de este año para las que se pueda reservar plaza a partir del miércoles la principal novedad es la vuelta al programa del monumento alfonso 12 que preside el estanque del parque del retiro de su reciente restauración de nuevo se podrá disfrutar de las vistas únicas de su torre mirador es miércoles 25 de octubre que tengan un buen día son las 8 de la mañana las 7 en canarias en la cadena ser hoy por hoy hola muy buenos días ayer hasta ahora les contábamos el acuerdo entre el peso y sumar para la investidura de Pedro Sánchez un acuerdo que sienta las bases para la reedición de un nuevo gobierno progresista solo con un matiz importante sin los votos de otros grupos de la cámara nacionalistas e independentistas el documento firmado ayer con toda solemnidad no servirá para nada y sería una lástima porque el documento habla de la vida de la gente de las cosas que pueden facilitarnos esa vida o hacérnosla un poco mejor pero que para pasar del papel a la práctica es indispensable el acuerdo con los independentistas y sobre esto seguimos a oscuras ayer en la firma del documento Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no aceptaron preguntas sin esos hipotéticos socios la agenda social diseñada por socialistas y sumar quedará en un cajón y eso que hay cosas interesantes aunque las hay también de complicada aplicación una agenda que confirma el perfil izquierdista del gobierno ante la desesperación de la patronal y de la derecha política que no solo protostican el cataclismo de la ruptura de España sino que ahora también podrán hablar de la quiebra del país como declaración de intenciones estuvo muy bien y como decíamos ayer en el abierto por fin el debate va de cosas que afectan a los ciudadanos como la reducción de la jornada laboral el salario mínimo interprofesional una reforma del despito el estatuto del becario cuestiones que así en bruto suenan bien pero que luego llegado al caso habrá que aterrizar y para ello va a ser indispensable el concurso de los empresarios que de entrada se han puesto de uñas y está bien que los partidos políticos cuando negocian pongan el acento en estos asuntos porque va a la vida de la gente en ello y esta es la gran pregunta para los independentistas también se pueden permitir este país renunciar a estas mejoras sociales a cambio de una medida que sí puede que traiga la concordia pero que al final va a beneficiar sobre todo a alguien que proclamó la independencia mintiendo a todos los que le seguían ciegamente y se fugó en el maletero de un coche y la pregunta va también para el PP al que ante la falta de propuestas propias incluso para solucionar el tema de Cataluña si hay que plantearle las cuestiones como al revés a cuál de las medidas que forman parte del pacto entre el PSOE y Sumar diría el Partido Popular que no porque es bueno que la gente lo sepa Ángeles Barceló tras años de bloqueo por parte de un gobierno de derechas este gobierno de coalición progresista al cual le daban dos días y hemos estado cinco años y vamos a estar otros cuatro años más vamos a ganar tiempo para la vida la política sirve para eso para hablar de la vida y si no lo hacemos nos vamos a equivocar para convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida para ser felices lo que sí que puedo garantizar a los españoles y españolas es que España no se va a detener ante nada ni ante nadie con todas nuestras esperanzas querido presidente vamos a por más que vamos a gobernar mejor dentro de una hora va a estar aquí la número dos del PSOE ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero a la que haremos las preguntas que ayer no dejaron hacer en ese acto en el Reina Sofía en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz presentaron su acuerdo para renovar el gobierno de coalición lo presentaron en futuro no incondicional por lo que dan por hecho que esas medidas que proponen o que mencionan las van a poder impulsar desde el gobierno la reducción de la jornada laboral la ampliación del impuesto a la banca la limitación de los bolos cortos Buenos días Buenos días Barceló pero la realidad es que el modo verbal sigue siendo el condicional porque lo que ha firmado el gobierno es lo que se daba por hecho el acuerdo entre sus socios falta el voto de los demás partidos PNV y Esquerra hablan ya de inversión de competencias y el Consejo de la República ese órgano que creó Puigdemont ha votado bloquear la investidura o al menos eso ha votado la mayoría del 4% de sus miembros que son los que han participado Inma Carretero buenos días ¿Qué tal? Buenos días Vamos a situarnos en la pregunta relevante en este momento que luego trasladaremos a Montero ¿y ahora qué? Bueno dicen los negociadores que el acuerdo de PSOE y SUMAR es una pista de aterrizaje para el resto de los grupos no porque haya consenso sobre el documento que no lo hay pero creen que es el paso necesario para que el resto de los acuerdos vayan cayendo en cascada e ir cerrando el puzzle de la investidura a partir de la semana que viene Sánchez tiene que convencer al PNV Bildu, VNG Esquerra y Junts no descartan también a Coalición Canaria lo más difícil es el apoyo de los independentistas aunque el PSOE no teme que esa consulta al Consejo de la República afecte a la negociación sobre todo por la bajísima participación confían en el acuerdo pero está por hacer de hecho el PSOE no fija ya una fecha para la investidura para que eso no interfiera en las conversaciones con Junts para ellos la semana ideal sería la del 6 de noviembre pero por ahora no se pillan los dedos y la presidencia del Congreso rechaza que el reglamento le obligue a fijar ya el Pleno lo que sí se va a convocar ya es la consulta a los militantes del PSOE sobre el pacto con Sumar porque no van a preguntar a las bases sobre el resto de los acuerdos Hasta luego Inma Hasta luego Hay una derivada política en este pacto el grado de tensión entre Sumar y Podemos Dijo Iré de Montero que desconocía el contenido del acuerdo que firmaron Sánchez y Díaz Tenemos que ver el detalle del acuerdo cuando tengamos el documento podremos hacer una valoración y lo que creo que es muy importante es que cuando trabajamos y cuando Podemos está en el gobierno hay resultados que son evidentes Nosotras llegamos a este gobierno ¿Hasta dónde va a llegar esa tensión? Por ahora la sangre no va a llegar al río o lo que es lo mismo Los cinco diputados de Podemos no van a ser un obstáculo para la investidura de Pedro Sánchez Otra cosa es el feeling que hay entre la dirección de los morados y la dirección de Sumar que a día de hoy no existe Del acuerdo de gobierno firmado ayer a Podemos no le gusta ni el fondo creen que es insuficiente y le falta ambición ni la forma critican que apenas han tenido información sobre el contenido ni han recibido respuesta a sus cinco propuestas entre ellas que Irene Montero continúe como ministra por tanto hay tensión a pesar de que Nacho Álvarez jefe negociador de Sumar y todavía miembro de la ejecutiva de Podemos quitase hierro y pidiese responsabilidad anoche en hora 25 Efectivamente yo formo parte del partido y de un partido que ha integrado una coalición y que trabaja para que esa coalición pueda y haya podido tener este acuerdo de coalición Lo importante es trabajar para que este país tenga un nuevo gobierno para que ese gobierno tenga un nuevo programa y para que las fuerzas que hemos integrado la coalición de Sumar podamos participar de nuevo de una acción de gobierno Muy sintomático sobre esta relación fue que ayer ninguna cabeza visible de Podemos estuviese la firma de este acuerdo Hasta luego Hasta luego En esa entrevista que ahora mencionaba Josué Nacho Álvarez Aymar le preguntó por una de las cuestiones que queda por definir de este acuerdo Se ha hablado mucho de esto ese anuncio de que se van a suprimir los vuelos cortos Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a dos horas y media cuando no haya alternativa al tren Bueno, esto es lo que dijo Yolanda Díaz Luego Nacho Álvarez aclaró que ahora está por concretar en qué líneas se están pensando pero que el puente aéreo entre Barcelona y Madrid al menos para ellos sí está entre esas líneas Hay una serie de líneas que son importantes quizá la más relevante de la que más se está hablando es ese puente aéreo entre Madrid y Barcelona creo que todos los que nos escuchan son conscientes de que hoy podemos perfectamente ir sustituyendo poco a poco algunas de las comunicaciones que tenemos domésticas por ejemplo ese puente aéreo de forma progresiva Titula esta mañana cinco días el acuerdo del PSOE y Sumar enciende a los empresarios en un comunicado la patronal acusa a ambos partidos de atropello de tener un afán intervencionista que hará recaer en las pymes y en los autónomos la peor parte En cambio los sindicatos meten prisa para que el gobierno aplique medidas como la reducción de la jornada aunque piden que la fórmula para cada sector se decida en la mesa del diálogo social donde estén todas las partes Unay Sordo Pepe Álvarez Para la UGT esta legislatura debería de ser la legislatura de las 35 horas semanales Creemos que es bueno que la ley reduzca la jornada laboral anual y creemos que luego es la negociación colectiva quien tiene que concretar cómo se produce esa reducción de jornada No hay una sola fórmula Quien critica también el acuerdo es Alberto Núñez Feijó para el que todas las medidas son papel mojado porque a la coalición le falta lo más difícil que es el apoyo de los independentistas Mariela Rubio Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Y en eso van a centrar ahora su mensaje Sí, abandonen la pirotecnia y den a los españoles los detalles de las negociaciones con los independentistas decía el líder popular restando valor a un acuerdo que no vale nada añadía si no se logra en la luz verde de Puigdemont Un papel mojado ¿Por qué? Porque el único apoyo que tiene el gobierno al menos conocido es el de Bildu y porque no se logra ocultar que pacten lo que pacte sin los independentistas catalanes no habrá gobierno Los populares evitaban posicionarse abiertamente en contra de medidas como la reducción de la jornada laboral aunque apostaban porque cualquier modificación se haga con acuerdo de los agentes sociales eso sí presionaban con este asunto a la derecha catalán y vasca así lo hacía Borja Semper ¿Pero qué opina Junts? ¿Qué opina el Partido Nacionalista Vasco de esta medida? Esto es lo relevante que son quienes quieren hacer un acuerdo de gobierno Los populares volvían a pedir que se fije ya la fecha de la investidura de Sánchez y afeaban a PSOE y a sumar no mencionara la amnistía en su acuerdo un mensaje en el que insistirá hoy Feijó que viaja a Barcelona Mariela gracias hasta luego y el dato económico y el dato económico que va a definir la mañana lo hemos comentado a las siete y media con Javier Ruiz y tiene que ver con algunas de esas medidas que incluye el acuerdo de gobierno la del impuesto a la banca porque acaba de presentar los resultados el Banco Santander les decíamos con beneficios históricos ha ganado 8.143 millones en los primeros nueve meses del año es un 11% más mil millones más que los nueve primeros meses del año anterior que ya fueron récord este va camino pues de ser el mejor año en su historia el banco el Banco Santander ha ganado un 68% más solo en España así empieza un miércoles en el que seguirá el viento Jordi es el factor el elemento que más notaremos en todo el país pero con algunos puntos más sensibles Galicia donde además a medida que avance la tarde la lluvia irá ganando protagonismo aquí el viento va a azotar con fuerza Poniente que recorrerá toda la península y se acelerará al llegar al Mediterráneo especialmente entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana mucha precaución en carreteras de esta área del país porque las rachas pueden superar los 80 kilómetros por hora en general muchas nubes con más ratos de sol que ayer mucho sol de hecho en el Mediterráneo donde las temperaturas subirán más que en otros puntos de hecho van a subir en todo el país pero especialmente en Murcia donde las máximas alcanzarán los 30 grados en un minuto en un minuto les contamos las novedades de la guerra hay dos tipos de motoristas los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 5555 hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a hacer condicionesenmutua.es al cambiar de compañía de luz buscas ahorrar un mejor servicio pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100 por ejemplo pagas lo mismo por la luz sea cual sea la hora o el día y además si te vienes te damos 100 euros sí sí 100 euros contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924 24 24 24 Iberdrola empresa colaboradora con el programa Universo Mujer García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha el mayor viñedo del mundo por eso construyó su bodega global en Daimiel donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha como Don Luciano y Pata Negra en Valdepeñas Bodegas Los Llanos fundada en 1875 cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino señorío de Los Llanos García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas disfrutando del sabor de esta tierra con historia para ahorrar en tu factura de la luz todo cuenta como cambiarse a Endesa que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis elige un mañana mejor contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com hoy por hoy Ángels Barceló en el mapa para entender el mundo la verdad es que ya cuesta distinguir de qué día son las fotos que vemos en las portadas de los periódicos y cada día se parecen tanto hoy en el país por ejemplo hay un hombre desesperado gritando al aire levantando los brazos entre las ruinas de un edificio derribado por un bombardeo a su espalda de entre los cascotes otro hombre saca de allí levanta el cuerpo sin vida de un niño porque son niños casi la mitad de los muertos según UNICEF ha sido otra madrugada de ataques que ha seguido la que según Palestina fue la jornada más sangrienta con 750 muertos sobre una franja que sobreviven en una situación crítica la violencia se extiende crece también en Cisjordania mientras se alejan las opciones de un alto el fuego enviado especial Pablo Morán buenos días hola Ángels buenos días el recrudecimiento de los bombardeos sobre caza puede indicar la inminencia de la operación terrestre allí ya son cerca de 5.800 los muertos en 18 días de guerra pero como decías empeora también la situación en Cisjordania así han despedido esta mañana cientos de palestinos a los 3 muertos en el ataque israelí al campo de refugiados de Jenin de las últimas horas una tierra que lleva décadas sufriendo el acoso de los colonos judíos que ocupan ilegalmente ese territorio sobre la que advertía este martes Migamat un palestino de Cisjordania en declaraciones a la SER cuando los palestinos se enfrentan a estas agresiones a diario cuando sus casas y sus terrenos son atacados no van a conformarse sin oponer una resistencia esto es una bomba de relojería ¿cuánto tiempo más va a pasar sin que los palestinos opongan una resistencia total contra las acciones de los colonos? él vive en una de las 62 localidades en las que se han registrado incidentes desde el pasado 7 de octubre ayer pudimos oír el testimonio de esta mujer es el testimonio de una de las mujeres secuestradas y liberadas por Hamas y hay cierta polémica allí en Israel Pablo por lo que dijo no, desde luego que no han sentado nada bien por aquí las palabras de Josebe Lifstid es la israelí de 85 años que jamás liberó la noche del lunes ni sus palabras ni su gesto de estrechar la mano de uno de sus captores antes de abandonar la franja de Gaza ella ha reconocido que vivió un infierno sí, sobre todo los primeros momentos cuando la secuestraron y la golpearon hasta llevarla a los túneles que tiene jamás en Gaza pero también ha admitido que el trato fue bueno que no les faltó comida a los secuestrados que reciben atención médica y que les proporcionan incluso productos de higiene esto es un golpe a la narrativa que Israel trata de imponer especialmente en la prensa internacional en torno a la crueldad de Hamas y es un golpe también a la imagen de Benjamín Netanyahu porque esta mujer también ha cuestionado la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad de las colonias judías junto a la frontera de Gaza hoy mismo en diarios como el Jerusalem Post reclaman más empeño para neutralizar lo que llaman propaganda de Hamas más allá de las fronteras de Israel especialmente entre sus aliados Francia está preparada para reeditar una coalición internacional en este caso contra Hamas esa fue la propuesta que dejó Emmanuel Macron en su visita a Israel crear una coalición como la que luchó contra el Estado Islámico relevante el plano diplomático por lo que ha ocurrido en Naciones Unidas su secretario general ha dicho que el ataque terrorista de Hamas no se produjo en el vacío que los palestinos llevan cinco décadas sufriendo una ocupación Israel pide que dimita corresponsal en Estados Unidos Sara Canals buenos días una sesión donde la tensión fue más que palpable con el secretario general de la ONU Antonio Guterres condenando el atentado de Hamas pero alegando también que este ataque no llega sin más sino que es fruto de 56 años de ocupación del pueblo palestino habló de una ocupación sofocante lo que provocó la indignación de Israel su embajador en la ONU exigió acto seguido la dimisión de Guterres y su ministro de exteriores desde el consejo repitió varias veces que Hamas son los nuevos nazis la ayuda humanitaria por otro lado ocupó también gran parte del debate Estados Unidos destacó que hay que estudiar las pausas humanitarias algo que hace unos días la Casa Blanca no consideraba y Anthony Blinken jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Washington no busca un conflicto con Irán pero que si ellos o algunos de sus aliados les atacan Estados Unidos no tendrá ninguna duda en defenderse de forma rápida y decisiva Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST ventajas por ser tú una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata solo del 16 al 31 de octubre inscríbete ya en Peugeot.es todo eso si te dedicas a la construcción y la reforma el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética paneles solares inversores baterías así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional profesionales de la construcción y la reforma Obramat en Protos decimos que al mal tiempo buena cata Protos crianza acertarás Arturo Valls de camarero a que gano el natural ponme un colacao caliente como un agosto en Sevilla o frío como la pirada de un ex novio evidentemente frío como mandes que aquí cada uno lo pida a su manera marchando tu colacao Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos Es el momento Con Avanza Credit de Deutsche Bank consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation Deutsche Bank Nuestra financiación es su tranquilidad Infórmese en avanzacredit.es Empieza el frío Y por si fuera poco Crack Luna rota No Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo crystalbox.es Hice clic y en un plis listo Pim pam Crystal Crack Crystal Box Arreglamos las lunas de tu coche en un plis Y si vienes a partir del 22 de octubre te regalamos un paraguas Hoy por hoy Ángels Barceló La Guardia Civil está investigando por homicidio imprudente al dueño de los perros que atacaron y mataron a una chica de 27 años que paseaba por un camino de Roales del Pan en Zamora informa Pepe Lera El homicidio imprudente sería el tipo penal a aplicar en este caso al dueño del ganado según apuntaba ayer la delegada del gobierno en Castilla y León Virginia Barcones El ganadero no estaba en el lugar cuando se produjo el ataque mortal de los perros que no dieron opción a la joven víctima una enfermera del complejo asistencial de Zamora Además la delegada del gobierno precisó que no fueron cinco sino siete los canes que intervinieron en el ataque ya que había dos cachorros El dueño de los perros un ganadero de la vecina localidad de la Iniesta del que no constan incidentes oficiales con sus canes fue citado de clara ayer mientras efectivos de la Guardia Civil seguían buscando indicios que expliquen las razones del ataque de los perros Y entre tanto a las Islas Canarias han seguido llegando personas migrantes en las últimas horas ayer de hecho fueron más de cuatrocientas de madrugada llegaron doscientas y a lo largo del día salvamento marítimo interceptó dos cayucos uno con ochenta personas otro con ciento treinta tan solo en este mes de octubre han desembarcado en el archipiélago más de diez mil migrantes en todo el año la cifra asciende a veintisiete mil Y en diez minutos el abierto Y compartiremos con Víctor Lapuente José María Lasalle e Ignacio Escolar Pues así llegamos a las ocho y veinte minutos de la mañana las siete y veinte en Canarias Hoy por hoy Madrid Esther Bazán De momento para hoy no se anuncian lluvias Jordi Carbó Buenos días Hasta mañana por la tarde no esperamos que la lluvia y el viento fuerte ganen protagonismo en la comunidad de Madrid Hoy muchas nubes también algunos momentos de claros pero en general muchas nubes y poca agua dejarán Temperaturas ligeramente más altas que ayer ahora entre los diez y los trece grados en toda la región alrededor de los doce en el área metropolitana máximas ligeramente por encima de los quince grados con momentos de viento que mantendrán la sensación de ambiente fresco Intentan recuperarse del tremendo ruido de esa especie de soplido que escucharon a mediodía de ayer en la zona de los colegios mayores en la calle Ramiro de Maestú y que obligó a la evacuación de varios de ellos ciento cincuenta estudiantes no han podido volver porque no hay suministro de luz ni gas el motivo fue el incendio a las puertas del colegio mayor Nuestra Señora de África provocado por una explosión de gas un fuego muy aparatoso que se elevó por encima de edificios de tres plantas nada, estábamos comiendo y de repente oímos no una explosión era como un escape pero muy fuerte como como una pues ahora digo una llamarada pero no ha sido como si se estuviera como si hubiera venido un viento fuerte fuerte y miramos a la ventana y vemos una llamarada que salía como de unos árboles que pensábamos que venía del colegio mayor de Isabel de España que está a la izquierda justo del rectorado Seguiremos pendientes hoy de posibles novedades en ese punto del balance de daños y de cómo comienzan el día los estudiantes en esa zona y de otra cita la entrega de firmas a la Consejería de Sanidad para pedir un aumento del gasto en la atención primaria el nivel más cercano y uno de los que más desgaste ha sufrido en los últimos años Jennifer Rebollo portavoz de Amnisia Internacional Madrid Hoy hacemos entrega de más de 440.000 firmas que se han recogido en todo el país como muestra del gran apoyo ciudadano para reclamar a los gobiernos autonómicos que dediquen el 25% del gasto sanitario en el nivel asistencial de atención primaria Los deportes en Hoy por Hoy ¿Qué tal Sampe? Buenos días Muy buenas El Real Madrid sumó anoche su tercera victoria en la Champions hoy le toca al Atlético de Madrid en Escocia A partir de las 9 de la noche Celtic Atlético el equipo va a vestir de rojo como homenaje al que disputó las semifinales también en ese estadio hace 50 años algo que parece no haber sentado bien en Glasgow Simeone no le quiere dar más importancia Cada uno interpreta las situaciones como quiere interpretarlas del lado nuestro ya lo explicó muy bien Coque no hay más para explicar y simplemente pensamos en enfrentar a un gran rival Si hay un ambiente hostil No, siempre me gustó el fútbol divertido con mucha gente riéndose en las tribunas y me inclino más por ese fútbol Vuelve Savic Reinildo y Jiménez todavía no también en este grupo se juega el Feyeno Orlacho a las 7 menos cuarto y el Madrid se imponía 1-2 en Braga con los goles de Rodrigo y Bellingham partidazo de Vinicius son líderes de grupo 9 puntos el Napoles tiene 6 la cuarta jornada Real Madrid y Braga será en el Bernabéu Son las 8 y 23 minutos Y vamos a completar la actualidad a esta hora como siempre primero en la Dirección General de Tráfico ¿Cómo va la mañana? Alejandro Martín Buenos días Muy buenos días Esther, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances uno de ellos de salida de la capital madrileña por la 2 a la altura de Alcalá de Henares que está generando hasta 3 kilómetros de retenciones y otro alcance en la ronda M50 su paso por Fuenlabrada dirección a la carretera A5 al margen de estos dos alcances tráfico lento de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes A2 en Coslada A3 a su paso por Vallecas A4 en Valdemoro y Pinto A42 en Getafe A5 a la altura de Alcorcón y A6 a la altura del Plantío y Áravaca dificultades en las rondas de circunvolación destacamos la M40 en Vallecas sentido A3 Barrio de la Fortuna y Villa Verde en ambas direcciones Monte Carmelo en ambos sentidos Portuner del Pardo y Pozuelo del Alcón todo ello sentido A1 y ya en la M50 Boadía del Monte sentido A6 y Majadahonda hacia la 5 Sí, bastante tráfico vamos ahora al gabinete de información del Ayuntamiento ¿Qué tal? Charo Alcázar Buenos días Buenos días ¿Qué tal Esther? Bueno, hace varios minutos se ha producido un accidente en la salida por la A4 sentido carretera de Andalucía y precisamente a la altura del kilómetro 4 está cortado el carril izquierdo y está generando retención en la zona por otro lado y en sentido contrario una hora punta muy complicada y es que la M30 es ya el punto más complicado a esta hora de la mañana en toda la ciudad una hora punta que se reparte en todas las entradas en la salida hacia la carretera de Barcelona por Avenida de América también en el túnel de Atocha ahora mismo con retenciones ya desde el Museo Reina Sofía dirección Avenida Ciudad de Barcelona los paseos de las delicias del Prado y Recoletos la arteria principal al paso por Raimundo Fernández Villaverde las plazas de Lima y Cusco o los bulevares entre la calle Alberto Aguilera y la calle Genova ya ha llegado Halloween a Ya Móvil y con él los mayores descuentos en coches seminuevos porque Ya Móvil es el contesionario de los puntos azules donde cada punto es un descuentazo Ya Móvil los mejores coches por mucho menos dinero Ya Móvil Ya Móvil ¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes Pidecitan en 920-6020 o en clinicabaviera.com Su atención por favor Abrimos embarque para el Tren de la Fresa con destino Aranjuez viajeros del tiempo aventureros del arte y la historia amantes de la naturaleza y la bicicleta Salida inmediata por vía trendelafresa.es En Dormitienda no dejan de sorprendernos ahora con todos los colchones a mitad de precio Aprovecha este momento porque son todas facilidades como la financiación el transporte y el montaje del producto gratis Encuentra tu tienda más cercana o compra online en dormitienda.com La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021 en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre padresjubilados.com Solo cobramos si usted gana Veintinuevas Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo veintinueve euros Infórmate en soloptical.com Miedo temor incertidumbre son palabras que rondan la cabeza de los propietarios cuando alquilan sus viviendas pero ¿existe alguna solución para que el alquiler no sea una fuente de problemas? Claro que sí La solución se llama El Tranquiler El mejor método de gestión de alquileres del mercado Son ellos los que se encargan de todo y además te pagan las rentas de manera directa garantizándote que nunca más tendrás miedo por un impago porque te van a abonar las rentas hasta que recuperes tu vivienda aunque el inquilino no pague Únete al Tranquiler y forma parte de ese grupo de propietarios sin miedo para los que el alquiler nunca será un problema Agencia negociadora del alquiler el alquiler sin riesgos 920-2011 920-2011 Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad porque no solo te ofrecemos la mejor agua sino también el mejor servicio Canal de Isabel II Cuidamos el agua La policía investiga el accidente sufrido esta pasada noche por un hombre de 62 años que ha resultado herido grave al ser atropellado por un turismo el suceso ha ocurrido en la vía carpetana el hombre ha sufrido múltiples traumatismos los servicios de SAMUR protección civil le estabilizaron y fue trasladado al hospital 12 de octubre Y es una manera de conocer la ciudad de Madrid paseándola y si el paseo está dirigido puede ser una forma de ver lugares o conocer historias que no haríamos por iniciativa propia se llama pasea Madrid y desde hoy se puede solicitar pasear ¿cómo? nos lo cuenta Agustís Rodríguez Agón con este programa el Ayuntamiento de Madrid lo que pretende es acercar la ciudad a todos los madrileños y lo hace a través de distintas visitas pues por los distritos de la ciudad pero también a través de otras visitas guiadas para conocer a personajes vinculados a Madrid como pudieran ser Goya o Hemingway también para conocer patrimonio como el Frontón del Betijay o el Búnker del Capricho y como no lugares clásicos como el Parque del Retiro o el Paisaje de la Luz Marta Rivera de la Cruz es delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid el Ayuntamiento ofrece más de 600 visitas en la tercera temporada de paseo a Madrid este año la principal novedad es la vuelta al programa del Monumento Alfonso XII que preside el estanque del Parque del Retiro tras su reciente restauración para poder acceder a estas visitas es necesario inscribirse en la página web que se puede encontrar buscando en internet paseamadrid.reservaspatrimonio.es todo junto la inscripción recuerden se inicia hoy a partir de las 10 de la mañana para 7 actividades reservadas y para el resto de visitas a partir de las 12 del mediodía miércoles 25 de octubre que tengan un buen día en la cadena SER hoy por hoy con Ángels Barceló son las 8 y media de la mañana a las 7 y media en Canarias CaixaBank patrocina este espacio tiempo para el análisis tiempo para el abierto en hoy por hoy en esta mañana de miércoles con José María Lasalle ¿qué tal? muy buenos días con Ignacio Escolar muy buenos días y con Víctor Lapuente muy buenos días hola muy buenos días ¿qué tal? vamos a entrar directamente en materia porque a partir de las 9 va a estar con nosotros la ministra de Hacienda en funciones y número 2 del PSOE María Jesús Montero para ver qué más nos cuenta ya no solo sobre las negociaciones para este pacto cerrado ayer entre el Partido Socialista y Sumar sino en qué punto están las negociaciones para esos votos que son imprescindibles para que ese acuerdo que conocimos ayer se pueda implementar si vamos con el acuerdo lo contábamos ayer a las 8 de la mañana era parecía sobre el papel lo más fácil poner de acuerdo a dos formaciones que no son los que hayan gobernado juntas sino que han manifestado reiteradamente la voluntad de reeditar un gobierno progresista así que no parecía complicado que PSOE y Sumar se pusieran de acuerdo pero claro es un primer paso ahora quedan unos cuantos pasos todavía por andar hasta llegar a esa investidura David Junquera buenos días buenos días porque esa coalición que ayer de manera solemne presentó el acuerdo necesita los votos de Junts los votos de Esquerra del Venegá del PNV de Bildu y más allá de lo que dijo en su momento Maitez Purua dando por descontados los votos de Bildu para la investidura de Pedro Sánchez el resto de partidos todavía no les ha dado el sí ¿se sabe en qué estado están las negociaciones? bueno lo podemos intuir el avión negociador ahora mismo Ángels está en el aire soportando turbulencias y no ve la forma de tomar tierra pero según los negociadores el acuerdo PSOE-Sumar puede ser la pista de aterrizaje el resto de grupos cuyo voto se persigue está claro que no ven de forma consensuada el documento firmado ayer pero se espera que el apretón de manos de Díaz y Sánchez funcione como rompehielos y el resto de acuerdos vayan cayendo en cascada empezando a ver más avances a partir de la semana que viene el PSOE tiene que convencer como contábamos a PNV a Bildu a Benegá a Esquerra a Junts y no se descarta también intentarlo con Coalición Canaria lo más difícil sigue siendo atraer en cualquier caso a Esquerra y sobre todo a Junts aunque en Ferrar respiran algo más aliviados después de la bajísima participación que tuvo la consulta al Consejo de la República entramos en las semanas decisivas para que las negociaciones tomen tierra o se estrellen y dime una cosa David porque estamos en el momento decisivo para que pase una cosa o la otra se está negociando podríamos decir a la vez y en todas partes en una investidura que todavía no tiene fecha recordemos los plazos bueno esto es un poco como el mítico momento de las películas de acción cuando hay una misión potente en ciernes y antes de acometerla se dice eso de sincronicemos los relojes pues aquí aquí va al revés por completo la misión investidura cada uno lleva el cronómetro un poquito a su bola está Génova que busca ver correr el tiempo soñando con unas elecciones y con un batacazo de Sánchez que es indefendible que el Congreso de los Diputados por lo tanto su presidenta no ponga fecha ya para poder tener el debate de investidura escuchamos a Borja Semper que quiere hacer ya un círculo rojo a la fecha del calendario y carga contra Francina Armengol por no marcar plazos es una anomalía extraordinaria que dice muy poco del funcionamiento del Congreso de los Diputados en este caso concreto de la posición institucional que debería de tener la presidenta del Congreso desea al PP que suene la alarma pero el reloj del Congreso está parado a la espera de como se hizo con Feijó pactar una fecha con el candidato no recuerdan fuentes de presidencia que el reglamento no da plazos para fijar el día y que el único tope para el debate de investidura de Sánchez es el 27 de noviembre tenemos la certeza de que de ser será antes del 27 de noviembre es la fecha constitucional y sobre la que estamos trabajando el PP tiene prisa el Congreso espera y el PSOE escuchábamos a Isabel Rodríguez va a cámara lenta pero lenta lenta han pasado tres semanas desde que Sánchez recibió el encargo real y de momento el único apoyo totalmente cerrado como contábamos es el de sumar y seguro que recordáis lo que se le decía a Feijó cuando llevaba unos 20 días de búsqueda infructuosa de votos el drama es que el señor Feijó está haciendo perder un tiempo precioso a España y lo único que ha hecho ha sido perder el tiempo que estos días han supuesto una pérdida de tiempo que es lo que desea el gobierno que España deje de perder el tiempo es verdad que el PP no tenía horizonte de rascar más votos y el PSOE en principio si lo tiene si por ferra fuera la semana ideal para tener a Sánchez investido sería la del 6 de noviembre pero los negociadores no quieren pillarse los dedos no quieren presionar a los partidos que están tratando de cortejar no quieren reservar ahora un día sin tener antes atado sobre todo el voto positivo más difícil el de Junts David gracias un abrazo gracias parecía Ignacio que el acuerdo más fácil era el que se presentó ayer lo venden como una pista de aterrizaje para futuros acuerdos pero es verdad que es un acuerdo y después entraremos en el detalle porque además hablaremos con María Jesús Montero con la ministra del detalle del contenido pero es verdad que quedará en nada si no se consiguen los votos del resto de fuerzas porque aquí de lo que se trata es de ir sumando voto a voto claro y es bastante evidente que el escollo más grande que tiene esta investidura sigue siendo Junts lo ha sido todo el tiempo y lo sigue siendo hoy yo creo que que este acuerdo es un buen paso está bien porque además hubo algunas turbulencias hay que recordar la semana pasada con posiciones que parecían más distanciadas de lo que daba a entender la propia historia de los dos líderes de las dos formaciones y sobre todo la propia campaña electoral pero una vez llegado este acuerdo con Sumar te queda lo más difícil que sigue siendo siempre Puigdemont a mí la información que me llega de los que están negociando con muchísima cautela y de los que están hablando es que va avanzando que va más o menos me da la impresión además de que han recorrido los dos equipos negociadores la mayor parte del trayecto y que están ahora a muy pocos metros mirándose a ver quién da los últimos pasos para darse el apretón y que probablemente en esos últimos metros vamos a estar en una especie de juego del gallina tan habitual en las negociaciones políticas hasta el último minuto espero que no porque me parecería un mal principio para un acuerdo de esas características con lo complejo que es no solamente para el PSOE también para Junts como se ha visto en la votación de este día es verdad que ese 3% que ha votado 4% que ha votado es muy pequeño es significante pero demuestra que sí existe dentro del mundo independentista una minoría porque es una minoría sobre el censo total que prefiere el cuanto peor peor que prefiere la confrontación absoluta y que están en las posiciones ojo en las que decía Puigdemont en la propia campaña electoral que también en la campaña electoral dijo que no iba a ser presidente a Sánchez es decir que hubo también promesas incumplidas por ambas partes también por el lado de Junts sobre lo que iba a ocurrir ahora Junts está dando una Junts evidentemente negociando cosas distintas y con sus propias críticas muy presentes a la hora de negociar con el PSOE está desdiciéndose de algunas de las cosas que dijeron sobre RC sobre el acuerdo porque durante muchísimo tiempo por ejemplo pusieron sobre la mesa que no habría ningún acuerdo que no pasara por un referéndum y esto yo estoy convencido de que no va a pasar por un referéndum pero claro eso no significa ni que Junts no esté negociando algo muy relevante para el mundo independentista ni que el PSOE esté dando pasos bastante más allá de lo que le gustaría antes del resultado electoral y antes de encontrarse con este Parlamento a la hora de buscar un acuerdo Lasalle Bueno seguimos dando pasos en un contexto de incertidumbre estructural que es lo que va a acompañar no solamente la moción de investidura y por tanto todo el proceso en el que estamos ahora instalados de deliberación entre los negociadores sino el día después es decir esta legislatura va a estar marcada también por la incertidumbre y por lo tanto por la indeterminación y es muy complicado gestionar el escenario cuando tienes bueno que buscar certezas la certeza de los 176 diputados ahora tener más sí es que no es en una segunda votación pero las certezas que deben acompañar pues la política presupuestaria que cumpla las recomendaciones de la comisión que son determinantes para obtener los fondos Next Generation de los que pende una parte muy importante de la estabilidad económica de nuestro país y afrontar todos los retos pues de reducción del déficit de reducción de la deuda etcétera que forman parte de los hitos que van a tener que estar marcando esta legislatura lo que nos dijo que Urcullo en su día necesita todos los votos todo el rato claro y entonces establecer ese alineamiento entre la mayoría de investidura y la mayoría de gobierno pues va a ser prácticamente una pesadilla una pesadilla si pensáramos en términos de no tener una agenda territorial sobre la mesa y es ahí donde entra la famosa palabra amnistía como un elemento determinante de que a lo mejor la agenda que tiene por delante este gobierno no es el de las prioridades económicas sino el de las prioridades entre comillas de sus socios de la investidura territoriales y esto es lo que genera tanta tensión de fondo hoy por ejemplo Jordi Sevilla escribe un artículo crítico también con el tema de la investidura que denota que un sector importante del partido socialista no acaba de ver un encaje adecuado de los planteamientos negociadores que están sobre la mesa y este es el escenario es decir ayer se han conseguido los 152 diputados que te permiten decir que tienes una coalición de gobierno mayoritaria susceptible de ser sometida a un proceso de investidura lo cual complejiza el escenario de debate que tenemos sobre la mesa y que le resta de alguna manera capacidad para definir un horizonte más o menos seguro y estable Víctor pues bueno yo creo que desde luego la claridad del acuerdo de ayer entre PSOE y Sumar lo que hace es arrojar oscuridad sobre el acuerdo que queda por firmar con Junts en un doble sentido porque lo que vimos ayer es que los puntos del acuerdo desde la reducción de la jornada laboral a los impuestos ya estaban en el programa electoral a diferencia de la amnistía con lo que vamos a ver unas medidas que tienen una gran legitimidad porque han sido presentadas al electorado y contrastan con la menor legitimidad que va a tener la amnistía y además el acuerdo pues con Sumar y con PSOE pues se hizo con luz y con taquígrafos se presenta delante de las cámaras se escenifica como una obra de teatro y no se hace entre bastidores como lo que está ocurriendo ahora con Junts no sé qué es lo que va a ocurrir porque como comentáis la clave es ese acuerdo con Junts no sé cuál será la fecha de investidura yo creo que si Sánchez hace caso de su psicólogo intentará retrasarla al máximo posible para no dejar margen de maniobra para volver a subir la apuesta a Junts y decirle o lo tomas lo dejas pero y entonces sería mejor dejarlo pues cuanto más cerca el 27 de noviembre mejor pero si Sánchez hace caso a su cardiólogo seguramente lo mejor es que es hacerlo cuanto antes en todo caso yo veo no tengo la información que tiene Ignacio sobre las negociaciones pero a mí la sensación que me da es que hay un acuerdo en el fondo en el que las señales que emiten tanto desde Junts como el PSOE es que la llamada carpeta de la amnistía está avanzada faltan flecos quizás detalles y falta obviamente explicarla que eso es algo muy complicado porque Sánchez intentará minimizar el peso de la amnistía y mientras los independentistas intentarán maximizar la importancia que tiene pero vamos yo creo que hay fumata blanca en eso hay consenso en el que pero creo que no hay consenso en el como los independentistas creo que como no van a poder tocar la amnistía cuando voten a Sánchez como presidente porque el gobierno les ha dejado claro que hay una dificultad técnica y jurídica y que hay tiempos y procedimientos que hay que respetar entonces no se fían yo por eso Puigdemont insiste en eso que ahora llama imprescindible y que parece algo como mítico que es eso de un relator una tercera parte que verifique los acuerdos una especie de notario mayor del reino frente al cual se sienten Puigdemont y Sánchez bueno no se pueden sentar juntos delante del notario porque no se hablan tampoco por teléfono pero vamos estarán ahí delante de un notario de un juez a un mediador internacional llamémoslo como sea que certifique el compromiso como ocurría antes en los matrimonios por poderes entonces yo esto lo veo complicado pero no es un capricho de Junts lo ven como una necesidad porque no se fían y aquí está el tema es que en el momento en el que Sánchez sea presidente el mundo va a ser un lugar distinto y el actor con menos poder ahora Sánchez que ahora es rehén de Puigdemont pues pasará a estar completamente liberado y va a tener pues eso el compromiso de decir bueno voy a pagar el rescate una vez me han liberado o no pues depende de la buena fe o de la confianza que tenga Puigdemont y creo que tiene muy poquita en Sánchez yo creo que la cuestión del relator como alternativa a no haber presentado previamente el relator el mediador más bien mediador por no haber presentado previamente antes de la investidura la amnistía tiene más que ver con los discursos de Junts de la pasada legislatura que con una realidad de falta mucha o poca confianza con el PSOE durante un montón de tiempo Junts ha estado criticando a Esquerra diciendo o se engañaban o decían una cosa y luego después no salía o salía mal o salía de aquella manera nosotros por eso vamos a pedir pago por anticipado acordaos lo importante que fue este discurso del pago por anticipado en la negociación de la mesa del congreso que se materializó con esta carta que tuvo que mandar el ministro de exteriores a las 8 de la mañana diciendo ojo que nos comprometimos como gobierno a pedir a Europa y lo hacemos ya no lo vamos a hacer después de la votación de la mesa lo hacemos antes pero me da la impresión de que esto de que no hay un problema ahora mismo por la información que tengo de falta de confianza entre los negociadores tiene más que ver con que ambos negociadores además de darse la mano con el otro tienen que pactar para su retaguardia muchas de las cosas gran parte de los conflictos que tienen tienen que ver con cómo cada uno de los aviones da su particular giro de 180 grados y va en dirección contra la que habían dicho y cómo lo explican son los argumentos para hacer este viraje entonces es muy llamativo porque da la impresión de que lo mollar que es esa ley orgánica que discrepo con Víctor en que vaya a ser oculta ahora mismo se está negociando con discreción como se hace siempre todas las negociaciones pero después será pública y por supuesto que habrá explicaciones porque es una ley orgánica que va a pasar por un montón de sesiones parlamentarias en el Congreso y en el Senado que esto no se aprueba por lectura única precisamente o sea que claro que va a haber un debate público parlamentario en el que participará el gobierno la oposición y todas las partes sobre esta futura ley no se va a poder soslayar por mucho que la quieras no quieras hablar de ella en la rueda de prensa de presentación del acuerdo político cuando se cierre si es que se cierra entre PSOE y Junts pero sí que creo que la clave de lo que está pasando ahora de por qué se está retrasando esta última foto por qué bueno parece que va bien pero por qué todavía no está cerrado del todo el acuerdo entre PSOE y Junts tiene más que ver con los relatos de cada uno de ellos que con el fondo de lo que están pactando que el fondo de lo que están pactando ya es un debate donde me remito a las palabras de Nicolás Sartorius que tuvo aquí una entrevista estupenda en la SER donde lo explicó muy bien donde explicaba que sí, sí este argumento de no lo lleva en el programa cuántas cosas llevaban en el programa los socialistas alemanes que se han tenido que comer o que han tenido que pactar cosas distintas con liberales y con verdes porque no tenían los votos para hacer otra cosa es que la democracia parlamentaria va de eso de que tú tienes un programa de máximos y luego te encuentras con la realidad de un parlamento que representa algo que no es un campalanche mercantil que es la soberanía del pueblo español y donde tú tienes que llegar hasta donde puedas y a veces comerte tus palabras pero que no es una cosa que le ocurra a este gobierno o a este partido que le pasa absolutamente a todos los partidos que están en minoría en todo el mundo no solamente en España el problema Víctor déjame que vaya a publicidad y voy contigo a la vuelta voy contigo elige tu ruta de inversión en compañía de expertos descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank la gama máster con el expertise de gestoras internacionales y la gama smart con gestión automatizada y además la gama sub de gestión delegada de valores invierte en compañía de expertos CaixaBank tú y yo nosotros consulta las condiciones de acceso en CaixaBank.es inversión sujeta a fluctuaciones de mercado feliz aniversario cariño ay es una caza de esas con un viaje sorpresa cariño pero si nos ha tocado el EP me has regalado un viaje a mi pueblo jugártela es lo que tiene elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad condiciones en Opel.es aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir pero los años de fijo y variable en tu hipoteca sí porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre más opciones más variedad aunque no deje de ser una hipoteca más información en ing.es me comunican que el aeropuerto ha desaparecido hay que cubrir el colapso de los transportes ¿vale? ¿y si cubrimos la crisis de abastecimiento? oiga ¿cómo que no hay aeropuerto? que no hay aeropuerto caballero ¿te imaginas un día sin aeropuertos? descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA aeropuertos para ti Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana Gobierno de España ya está aquí el IMSERSO visita tu agencia Alcón Viajes más cercana y a viajar circuitos culturales turismo de interior costas islas y mucho más haz tu maleta y escápate más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero Alcón Viajes sabemos de viajeros a veces recuperarse cuesta mucho recupérate tomando Astenolib recuperación tres en uno un vial diario de Astenolib recuperación con vitaminas triptófano y Zinc te devuelve tu vitalidad ánimo y defensas en solo 12 días Astenolib de Laboratorios ERN buenos días en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido 5, 14, 35, 40 y 47 soles 1 y 3 recuerda ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado para las obras de los más pro la solución es Mano Mano Pro a los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos en realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar en Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6 Mano 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 Pro trabajamos duro contigo Paramo buenos días hola que tal buenos días me estaba contando una compañera que se quedó tirada con el coche el otro día con la lluvia estuvo horas esperando a su compañía de seguros estaba indignada claro ya le dije vente a la mutua tienen la mejor asistencia en carretera y además te bajan el precio tu seguro sea cual sea es fácil pues claro que sí y llamar claro 91 555 5555 te lo digo te lo cuento vete a la mutua condiciones 8 y 49 minutos de la mañana 7 y 49 en Canarias en el abierto José María Lasalle Ignacio Escolar y Víctor Lapuente estábamos hablando de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez con el paso dado ayer de la formalización del acuerdo entre los dos socios ahora mismo de la coalición de gobierno con la intención de reeditar ese gobierno progresista de coalición y decía decía ahora Ignacio bueno quizá el escollo el problema ahora en este punto de la negociación entre el partido socialista y los independentistas sea bueno que cada uno tiene que contar a los suyos el viraje que da de lo que había dicho a lo que dice ahora a pesar de que hay otros casos de gobiernos de virajes bueno casi obligados evidentemente por las negociaciones por la necesidad y quería responder Víctor bueno yo estoy de acuerdo con Ignacio en que hay una cuestión de relato tanto PSOE como Junts deben convencer a su electorado pero precisamente por eso esto diferencia al partido socialista ahora de los socialdemócratas alemanes los votantes del partido del SPD de los socialdemócratas alemanes pueden haber pues bueno aceptado con mejor o menor grado las decisiones del primer ministro pero dudo que como ocurre en España donde el 70 o el 80% a lo mejor de los votantes socialistas están contra la amnistía y un 20% y subiendo prefiere la repetición electoral a un pacto con Junts por cierto no sabemos mucho más porque es revelador que el CIS no haya preguntado sobre la amnistía en cambio si pregunte otras cosas sobre la si estás contento con que España haya ganado la copa del mundo femenino pero yo creo que este es un tema central y es un tema que evidentemente precisamente explica en gran parte también la significación ayer del pacto con Sumar era un teatro y no lo digo como crítica lo digo como exposición de las medidas un teatro para los votantes pasados y para los eventuales votantes del futuro si hay elecciones anticipadas y también es un mensaje para Puigdemont y otros actores diciéndole pues mire estamos pactando esto y será o bien medidas muy parecidas a las que tenemos este pacto o bien un gobierno PP-Vox la alternativa si no hay investidura y yo creo que eso significa que hay un pozo de desconfianza y no sé medirlo la desconfianza pero si miramos pues bueno las encuestas internas o la votación ayer del Conselo de la República que es verdad que votó muy poca gente no apenas un 5% de los 90.000 militantes pero el 75% de ellos no quiere un acuerdo Pedro Sánchez porque siguen viéndolo un enemigo un enemigo de la nación catalana y ahí hay una cierta desconfianza que creo que se verá aumentada por la complejidad de la amnistía que no existía con la cuestión de las lenguas el uso de las lenguas en el Congreso para la votación de la presidencia del Congreso y por eso fue que yo creo que bastante más sencilla es que yo creo que y volvemos siempre al tema de la amnistía en el fondo es que y lo publicaba hace relativamente poco tiempo Tomás de la Cuadra un artículo titulado entre Estila y Caribdis donde insistía en que la constitución no prohíbe de una manera expresa las amnistías pero sí si son arbitrarias y para delimitar claramente la no arbitrariedad es necesario elaborar una exposición de motivos que objetivamente refleje un interés nacional indiscutible y que de alguna manera no esté dirigido a los fines que esté buscando por razones políticas ¿por qué? porque si no ya no es que estemos ante el riesgo de que se plantee un recurso de inconstitucionalidad sino de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del propio Tribunal Supremo que eso suspendería automáticamente la aplicación de la propia ley de amnistía señalaba Ignacio vamos a estar en un debate donde la transparencia se va a visibilizar a través de lo que va a representar discutir una ley orgánica claro una proposición de ley orgánica emitida por un grupo parlamentario y a través de una technicality parlamentaria muy rápida que efectivamente no va a ser tan rápida como se vivió en septiembre de 2017 cuando se obviaron las capacidades de la minoría en el Parlamento de Cataluña para oponerse a los hechos que luego desembocaron en parte de lo que aquí estamos discutiendo y por tanto va a haber una tramitación de debate pero es verdad que la entidad de lo que aquí estamos hablando es una entidad que desborda cualquier otro marco de reflexión sobre lo que se negocia o no se negocia cuando se trata de sacar adelante una investidura como la de los alemanes hace unos años o cualesquiera otras que se han vivido ¿por qué? porque estamos retrotrayendo la mirada a un momento que tuvo un impacto sobre no la sociedad catalana que también por supuesto sino sobre el conjunto de la sociedad española que fue traumática no es un tema menor o sea no es un tema que podamos estar llevándolo al escenario de identificar un determinado conflicto sobre cuestiones negociables en una mesa que anticipa un gobierno de coalición es que el impacto y recordémoslo de lo que pasó en septiembre y octubre de 2017 traumatizó esta sociedad y estamos hablando de una medida que trata de destraumatizar lo sucedido en Cataluña pero generar una situación quizá de potencial conflicto que si no se detalla correctamente el relato en la exposición de motivos que acompaña esa ley puede plantear un vicio de origen o una culpa no explicitada que va a ir acompañando todo el desarrollo de la legislatura y que la va a complejizar mucho más allá de los números que hemos mencionado y esto y con esto y perdonad porque no puedo evitar decir esto en la medida en que fui secretario de Estado de Cultura el Museo Reina Sofía es un museo que tiene una ley que nos costó muchísimo sacar adelante por consenso en el año 2011 que trataba de imitar lo que representa la ley del Prado que garantiza su autonomía respecto de los actores políticos y respecto de cualquier teatralidad programática vinculada a los actores políticos es decir hay instituciones culturales por las que no puede pasar el tren de la política el Prado lo tenemos todos clarísimo que no debe ser así la firma de un tratado bilateral entre dos naciones España y Marruecos puede formalizarse en el Museo del Prado en el Museo Reina Sofía pero cuando se elaboró la ley del Prado en el año 2003 se insistió en dejar las instituciones culturales de cabecera fuera de las imágenes políticas partidistas se hizo con el Prado y se hizo con el Museo Reina Sofía en el año 2011 insisto está en la exposición de motivos costó muchísimo sacar adelante esa ley Manuel Borja Villel que fue y ha sido director de ese museo luchó permanentemente y yo puedo dar testimonio habiendo sido secretario de Estado por evitar en cualquier momento que ese tipo de situaciones se diera se proyectara cualquier sombra sobre lo que representaba el carácter sagrado que para la cultura tienen las instituciones culturales llevarlo al Museo Reina Sofía me parece y lo digo así abiertamente un gravísimo error y no entiendo lo digo así abiertamente como el ministro de cultura Miquel Iceta ha permitido esto y como nadie en el mundo de la cultura en estos momentos y particularmente en el patronato la propia Ángeles González Sinde ministra de cultura en el año 2011 han podido permitir esta situación lo digo desde el corazón de alguien que oye entiende que la cultura que hemos luchado muchísimo para desposeerla de cualquier tipo de conflicto ideológico que ya nos ha costado y particularmente teniendo en cuenta lo que piensa una parte de la derecha española sobre todo esto hombre cometer este error me parece en fin José María se presentó una obra de arte progresista ayer totalmente es que me parece muy interesante esto que estaba contando ahora mismo la Salle me parece que ha abierto un melón interesante no tengo tiempo porque voy a ir al boletín y después está aquí María Jesús Montero pero no quisiera dejarlo al margen no quisiera que quedar aquí a título de inventario que me ha parecido muy interesante esto que comentaba ahora la Salle hacemos una pausa al boletín y está con nosotros la ministra de Hacienda en funciones y número 2 del PSOE María Jesús Montero aún no sabes lo que es el kit digital más de 300.000 empresas ya lo han solicitado si eres autónomo o una PyME de menos de 50 trabajadores pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros es el momento de trabajar conectados de hacer crecer tu negocio de mejorar tu ciberseguridad de disfrutar de los beneficios de la digitalización únete al cambio digital infórmate en acelerapyme.es financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España en Spoticar el líder europeo en vehículos de ocasión cumplimos 3 años de lanzamiento en España por eso durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en Spoticar.es financiación ofrecida por Estelantes Financial Services consulta condiciones en Spoticar.es hoy el 5 será tu número de la suerte porque son 5 euros los que te damos gratis por darte de alta en la nueva AppDia bájate la AppDia y paga menos cristalino transparente meridiano como la lente de un proyector así es Bollero nadie es perfecto cada miércoles en la ventana el cine sin filtros en la ventana del cine con Carlos Bollero y Carlas Francino y corten Cadena Ser Conecta con Hoy por Hoy a través de WhatsApp escríbenos o mándanos una nota de voz al 638-3134-66 y participa en el programa Mientras hablaba y sin darse cuenta León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary Gustave Flaubert Ray Bradbury Scott Fitzgerald Benito Pérez Galdós Oscar Wilde Arthur Conan Doyle En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana una hora menos en Canarias Un libro una hora Vivían en la miseria como los pájaros en la prisión sin dejar de cantar tras los hierros Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos Un libro una hora con Antonio Martínez Asensio También disponible en cadenaser.com y nuestra cadenaser Hombre, por fin Ya, disculpa es que había una manifestación y no he podido llegar antes Si hubieses activado las notificaciones de la app de la cadenaser habrías llegado a tiempo ¿Y qué haces con mi móvil? Instalarte la app y activar las notificaciones Ala, la próxima vez ya no te pasa Con la app de la cadenaser y sus notificaciones la información te encuentra estés donde estés App de la cadenaser Adaptada a ti Cadenaser El poder de la conversación Nueve y un minuto de la mañana Ocho y un minuto en Canarias En la cadena SER Hoy por hoy Con Ángels Barceló En un momento le vamos a pedir a María Jesús Montero que nos concrete cómo será esa reducción de la jornada laboral o la limitación de los vuelos cortos que incluye el acuerdo entre el PSOE y SUMAR para el que sigue faltando lo más difícil que es la mayoría para una investidura Antes actualizamos la información hasta ahora José Luis Astre Lo primero está en Gaza por el llamamiento que acaban de hacer las agencias humanitarias de la ONU pueden verse obligadas a detener hoy mismo la asistencia que dan en los hospitales de Gaza cuya situación es caótica con pacientes describen hacinados cadáveres apilados en las tiendas de campaña textualmente hablan de hospitales con niveles de devastación sin precedentes y además Siria acaba de denunciar que 8 de sus soldados han muerto por un ataque que atribuye al ejército de Israel 9 y 2 abren a esta hora las bolsas donde va a llegar el eco del resultado económico que marcará la jornada a los beneficios históricos del Banco Santander Javier Ruiz Sí y el Santander abre dubitativo entre un menos 0,3 menos 0 más 0,3 a esta hora el Banco Santander no define tendencia pese a que sí ha definido beneficios y son extraordinarios 8.143 millones ha ganado el Banco en nueve meses son los beneficios más altos de su historia mil millones más que el año pasado el Banco obtiene un 68% de ganancias más en España y ve como aumenta muy ligeramente la morosidad también aquí en nuestro país Huelga en el sector público del País Vasco convocada por todos los sindicatos salvo UGT afecta al transporte a la sanidad a la educación en las calles de Bilbao está Gonzalo Loza adelante 150.000 trabajadores públicos están llamados a secundar esta primera jornada de huelga reclaman consolidar el empleo público hoy la administración vasca autobuses metros hospitales funcionan con servicios mínimos en Bilbao hay ahora mismo tres manifestaciones simultáneas que llevan cortando parcialmente los accesos desde hace un rato esta en la que estamos acaba de llegar a la sede del gobierno vasco en plena Gran Vía donde han parado y aquí estarán hasta la principal movilización que se espera a media mañana y en la que se espera también una asistencia masiva y en los deportes Ampel Barça juega en el primer horario de la jornada de la tercera jornada de la Champions el Atlético mientras visita a Escocia en un ambiente caldeado digamos por la prensa local que ha visto mofa en el homenaje que el club ha querido hacer a los que jugaron la semifinal de 1974 vistiendo de rojo como ellos hoy lo que no ha gustado en Glasgow y se espera un ambiente caldeado para ese Celtic Atlético a las 9 de la noche antes desde las 7 menos cuarto el Barça se enfrenta al Shakhtar en Mungui con solo 12 jugadores de la primera plantilla y 8 canteranos en la convocatoria toda la jornada en Carrusel a partir de las 6 y media de la tarde Rosa Márquez buenos días hola que tal muy buenos días a todos bienvenidos a los 8 días de oro del corte inglés solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento preparados para el frío tenemos justo lo que necesita tu armario para el cambio de temporada una gran selección de prendas de marcas de moda lencería y accesorio de moda mujer hombre e infantil todas tus marcas favoritas como Roberto Berino Tintoretto Sadon Cotton Desigual Gab Jack and Jones Yoko Coconut Chantel Emphasis Look Center Latouche o Giuseppo entre otras dadle una vuelta a los looks con lo mejor del otoño faldas largas, midis o cortas pantalones cargo chinos y vaqueros cazadoras y guardavientos botas de media caña y zapatos bolsos con los colores de moda mochilas impermeables pañuelos cuellos infandas con los que protegerse de los primeros fríos ay en fin que hay un universo donde elegir todo esto y mucho más en moda mujer hombre e infantil accesorios, deportes, belleza, hogar hasta un 30% de descuento en más de 600 marcas solo hasta el 5 de noviembre entra ya en los 8 días de oro del corte inglés en tienda web y nada más es todo por hoy mañana como siempre volvemos a encontrarnos por aquí sed felices adiós un pincho de tortilla por favor con cebolla o sin cebolla en un país con tantas posibilidades hay un lugar para todos descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes Un desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto Uy, no lo dudes llama ya al 017 la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe o contacta por WhatsApp o por Telegram Ciberprotégete Incibe financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías hadas por eso cuando sustituimos un parabrisas recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente Pide tu cita ahora en carglass.es Carglass cambia Carglass repara Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido Hay que cubrir el colapso de los transportes ¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto, caballero ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinairopuertos.com AENA Aeropuertos para ti Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana Gobierno de España Ojo al vatio ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver quizás es mejor seguir escuchando la radio Para más consejos no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy un contenido un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética Naturgy Que siempre bajas la música cuando estás aparcando es tan cierto como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos como el queso semicurado a solo 2,29 Más información en Aldi.es Así de fácil Así de Aldi Polestar 2 La evolución continúa Mayor autonomía Mayores distancias Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo Ahora con 654 kilómetros Reserva tu prueba de conducción con un experto Polestar.com En la cadena SER Hoy por hoy con Ángels Barceló 9 y 8 minutos de la mañana 8 y 8 en Canarias en el abierto José María Lasalle Ignacio Escolar y Víctor Lapuente y saludamos a esta hora a María Jesús Montero Ministra de Hacienda en Funciones y Vice Secretaria General del PSOE Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, muy buenos días Dígame una cosa ¿Ha peligrado en algún momento el acuerdo entre el PSOE y Sumar? Bueno, yo diría que no Yo diría que ambas formaciones políticas teníamos muy claro que íbamos a volver a reeditar un gobierno de coalición entre otras razones porque entendimos el resultado de las urnas que las políticas que se habían desarrollado avalaba este gobierno moderno progresista europeísta que es capaz de afrontar los retos del futuro que defiende derechos y libertades y por tanto yo creo que todos teníamos la seguridad de que llegaríamos a un acuerdo pero cada negociación es laboriosa requiere de tiempo necesita de habilidad necesita de voluntad de poder conseguir el acuerdo finalmente lo conseguimos y yo creo que ayer y hoy han sido días importantes para la izquierda de este país porque efectivamente hemos apuntado cuáles son las líneas para los próximos cuatro años que van a permitir que España siga siendo referente en materia de transición ecológica de penetración digital en nuestro tejido productivo que está siendo muy resiliente y está demostrando una gran fortaleza se está transformando realmente y sobre todo dirigido a los trabajadores a las mujeres a los jóvenes a los mayores bueno yo creo que ha sido un buen acuerdo y un acuerdo que sobre todo representa la esperanza de mucha gente que quiere seguir progresando y seguir avanzando pero déjeme que se lo ponga en condicional porque todo esto esta España que usted plantea o este trabajo para la España que usted plantea es imposible si no consiguen los votos que les hacen falta y les hacen falta todavía unos cuantos votos de independentistas efectivamente ese es el principio de realidad de ayer era lo fácil bueno fácil no es nada en ninguna negociación cada grupo político tiene su interés cada grupo político tiene su protagonismo y hay que hay que considerarlo así pero evidentemente el principio de realidad de las urnas lo que marcan es que se necesita el apoyo de otras formaciones políticas que yo deseo y espero ir consiguiendolo en los próximos días para finalmente poder acudir a la investidura con todos los votos necesarios para que el Pedro Sánchez para que el presidente Sánchez pueda ser investido y podamos iniciar ese periodo que se decía se diseña se dibuja en esa hoja de ruta que presentamos ayer ¿En qué punto está administra esas negociaciones? Siguen avanzando y yo creo que esto es lo importante y además entiendo que por parte del sector periodístico y de la información se crea que no se traslada más allá de lo que vamos comentando pero créame que le diga que hasta que no hay un acuerdo sobre todos los puntos no hay acuerdo esto significa que todo adquiere coherencia cuando se juntan todas las piezas del puzzle y que no se pueden ir retransmitiendo una por una porque ninguna está segura hasta que el conjunto no está bien fijado y es por eso que la discreción acompaña estas negociaciones procuramos trasladar a los medios de comunicación cuando hay acuerdo a las siguientes horas como ocurrió en el día de ayer los contenidos la transparencia el propio acuerdo pero evidentemente mientras que estamos negociando necesitamos confianza entre las partes y esa confianza también viene de la discreción pero ministra es verdad dice ayer les trasladamos el acuerdo el de ayer insisto era el fácil pero ayer por ejemplo ninguno de los dos ni Pedro Sánchez ni Miranda Díaz respondieron a preguntas de los periodistas que les podríamos haber preguntado lo que yo le estoy preguntando ahora a usted cómo están las otras las que son indispensables el formato del acto era justamente intentar presentar cuáles eran las líneas que tenía el acuerdo insisto en que no hay ninguna negociación fácil este acuerdo lleva mucho tiempo trabajándose desde las elecciones y esto significa que hemos trabajado duramente discutiendo cada punto y ayer en el formato lo que se presentaba era lo que ustedes vieron que era que cada formación política trasladara la prioridad el subrayado de cada una de esas líneas si hubo consejo de ministro la ministra portavoz contestó a las preguntas estamos hoy aquí en otros medios de comunicación quiero decir con esto que el gobierno trabaja y actúa con diligencia y con transparencia y en el momento que tengamos los acuerdos podremos transmitir punto por punto cuáles han sido los pivotes fundamentales que lo han propiciado lo hemos hecho consumar lo haremos con el resto de formaciones políticas conforme se vaya propiciando ese acuerdo en el documento de ayer no aparece la amnistía sobreentendemos que están de acuerdo en cómo gestionar la amnistía sumar y PSOE no hay discrepancias ahí yo creo que en las conversaciones que ambos que el presidente del gobierno con Yolanda Díaz han mantenido evidentemente sumar ha mostrado absoluta disposición a apoyar los acuerdos que se vayan a plantear por parte del PSOE y Junts o por parte del PSOE y Esquerra o por parte del PSOE y el PNV en definitiva digo de todos los grupos políticos y no hay ningún problema no va a haber ninguna dificultad en que efectivamente por parte de sumar se apoye aquellos acuerdos que se lleguen con el resto de formaciones políticas una negociación forma parte de muchos puntos es decir entiendo que los independentistas además de la amnistía están hablando de otras cosas los independentistas como el resto de formaciones políticas cuando se enfrentan a una negociación siempre lo hacen sobre una perspectiva de máximo uno cuando acude pero eso ocurre en todos los ámbitos de las negociaciones en la vida cuando uno acude a intentar acordar algo va con su propuesta con su lista de todas las aspiraciones que uno tiene pero también es consciente de que a lo largo de ese proceso de negociación se tienen que renunciar a cuestiones para poder encontrar los puntos de encuentro que permitan arbitrar ese acuerdo entre ambas partes que son distintas que piensan distinto que por tanto tienen inspiraciones distintas pero que la grandeza de la democracia es justamente ser capaces de explorar cuáles son los elementos que nos permiten avanzar básicamente en normalización en convivencia en cohesión como yo creo que el partido socialista ha explicado a lo largo de los últimos días y de los últimos meses pero la amnistía está acordada le digo que no haya acordado nada hasta que no esté acordado todo y esto significa que cuando tengamos un acuerdo con Junts eso quiere decir que la amnistía va sujeta a otras condiciones significa que un acuerdo se hace en base a que todos los puntos que lo componen sean coherentes y formen parte de un todo que sea un todo coherente con la aspiración que uno quiere para los próximos años en este caso para España para Cataluña y por tanto no hay nada acordado hasta que todo esté acordado y eso yo creo que es muy importante cada negociación tiene una dimensión política distinta y algunas se pueden extraer de ellas algunas píldoras que le llamamos que se pueden ir comentando hay otras negociaciones que son más complejas políticamente y que adquieren relieve cuando todas forman parte del mismo puzzle es como una pieza por separado no representa la imagen que hay detrás un puzzle pero todas juntas representan lo que queremos lanzar lo que queremos trasladarle a España para los próximos cuatro años pues déjeme que utilizando sus palabras se lo pregunte de otra manera la amnistía es coherente con lo que el PSOE quiere para España el PSOE lo que quiere para España y yo creo que el presidente Sánchez siempre desde el primer día que llegó a Monclo no ahora cuando se dice que para la investidura se necesitan los votos de Jun bueno yo creo que siempre he visto y lo he visto en primera persona al presidente Sánchez desde el año 18 afrontando uno de los retos que él entiende que tiene como presidente cada momento del país es distinto y el presidente Sánchez nunca se ha escondido como si lo hizo Mariano Rajoy para afrontar el desafío territorial el trauma que supuso la ruptura de la convivencia en Cataluña siempre ha creído que su tarea como dirigente es propiciar el reencuentro la convivencia en Cataluña y de Cataluña con España y nunca ha eludido esa responsabilidad y nunca la va a eludir y la amnistía favorece esta convivencia favorece un acuerdo global que permita efectivamente que seamos capaces todos de que a través de la palabra a través del diálogo a través de medidas consensuadas seamos capaces de seguir avanzando en el mejor encaje de Cataluña en España no hay en ninguna materia ningún elemento que abunde en otra dirección que en ser capaces de hacer un mejor encaje y de superar que no es fácil el trauma que se produjo en Cataluña por parte de todos por parte de todas también en el resto de España después de los acontecimientos que vivimos desde que se declararon inconstitucionales algunos artículos que se habían votado por los catalanes hasta que se produjeron los hechos que nunca se tenían que haber producido desde el Prusé y que desembocaron pues la situación que yo creo que todos los españoles conocemos ¿Cuánto tiempo más necesitan estas negociaciones? Hay un tiempo límite que es el que se marca en la Constitución para hacer posible la investidura creo recordar que es el del 27 de noviembre pero ojalá seamos capaces de llegar a acuerdo antes de de esa fecha el diálogo tiene que tener tiempo tiene que tener paciencia yo le digo en términos de negociación amasamiento ¿no? como en la masa de pan esto significa ser laborioso y ser muy cuidadoso con todos los extremos y tratarlo esta negociación con el interés que esta negociación tiene por eso una parte de la confianza entre los negociadores pasa a que no se produzcan filtraciones ventajistas ¿no? por parte de nadie respecto a lo que se está hablando y yo comprendo que eso provoca desesperación si me permite ¿no? incluso entre los medios de comunicación y a nosotros cuando tenemos que contestar a las preguntas pero forma parte de la necesidad justamente de que el producto final que el acuerdo se abra camino lo que está en el primer plano es eso y yo espero y deseo que antes de esa fecha se pueda hablar de acuerdo es que si no es antes de esa fecha administrábamos elecciones claro, claro, claro digo antes de esa fecha en términos de que seamos capaces de hacerlo en un plazo de tiempo razonable le preguntaba por el tiempo porque estábamos escuchando antes ayer al Partido Popular a Borja Semper diciendo que los socialistas nos dijeron que estábamos perdiendo el tiempo que les hacíamos perder el tiempo a los españoles mientras Fijo buscaba los apoyos que no conseguía no nos estará haciendo perder el tiempo el Partido Socialista es que Fijo nos hizo perder el tiempo porque sabía desde el 23J que era imposible meter en la misma ecuación en el mismo voto a Vox y a los partidos nacionalistas es tan fácil como las matemáticas y la aritmética y sabía que no tenía ninguna posibilidad y siguen estando en la clave de mantenerse y sobrevivir en los liderazgos y de ahí que permanentemente estén diciendo la legislatura no se va a producir luego la legislatura va a ser corta esto lo escuché en el año 18 lo escuché en el año 19 en el año 20 21 y sin embargo las legislaturas se han agotado han sido legislaturas muy fructíferas y esto ocurrirá también con la siguiente legislatura pero creo que Borja Semper estaba expresando más un deseo de que no haya legislatura y de justificar lo que hizo Fijo que es injustificable porque realmente no tenía ninguna esperanza en conseguir el voto nacionalista no porque no estuviera de acuerdo con lo que se planteara y dispuesto a dar lo que los partidos independentistas pedían sino porque es imposible que nacionalistas con la ultraderecha estén en la misma ecuación o estén apoyando el mismo gobierno Ministra habla usted de la discreción en las negociaciones y habla usted de la desesperación de los propios medios de comunicación que preguntamos e insistimos pero yo no sé si ustedes son conscientes de que cuanto menos cuenten ustedes más cuenta la otra parte del espectro político y me refiero tanto a la derecha como a los independentistas esto no les preocupa que el relato lo controlen ellos claro a nosotros nos gustaría por supuesto el que realmente hubiera un abordaje de esta materia en toda la dimensión de complejidad que tiene bueno es verdad que nosotros somos muy leales en las negociaciones somos absolutamente de fiar y esto significa que si pactamos y acordamos que no se produce ningún tipo de filtración ventajista insisto ni ningún tipo de información que pueda perjudicar el resultado de la negociación cada parte tiene que hacer lo suyo nosotros lo respetamos y ese respeto creemos que es más importante que incluso que otros no lo respeten o que haya personas que especulen partidos que especulen que intoxiquen si me permite la expresión que intenten variar todo lo que lo que significa el relato de lo que estamos haciendo pero llegará nuestro momento y cuando llegue nuestro momento de contar hasta dónde creemos que tenemos que seguir avanzando de qué manera tenemos que hacerlo cómo se tiene que producir esa convivencia y esa normalización estaremos en condiciones de trasladarle la verdad a los ciudadanos ahora se escuchan mentiras suposiciones especulaciones pero no la verdad podremos contar la verdad y tendremos nuestro momento deme dos minutos y seguimos en la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones analizamos nuevos dispositivos pruebas diagnósticas procedimientos médicos y quirúrgicos basándonos en la evidencia científica y trabajando con y para los pacientes y profesionales sanitarios redes contribuyendo a una sanidad innovadora de calidad y sostenible campaña financiada por la unión europea fondos next generation plan de recuperación gobierno de españa el rincón y la esquina con marta sanz y manuel delgado tenemos una oportunidad para sacar uno de los temas estándar estándar de nuestro rincón y nuestra esquina que son los libros más fetiches para mí que los libros que mis libros claro mis libros no voy a poner es propiedad de manuel delgado porque queda cutre pero en el fondo los hago míos con esa cosa que a ti tanta rabia te da de escribir en ellos pero yo sin escribirlos también me los hago míos no vale bueno pues no tú pensabas que no pero yo te digo que sí queda ahí tu huella dactilar y tu respiración tu emoción mientras los lees ni una mancha de aceite ni de café ni nada si hombre alguno tendrá y un poco de arruga también miércoles en hoy por hoy con ángels barceló cadena ser comienza el tie break que atención Luis saca un te quiero mucho un golpe inesperado que pone a Laura contra las cuerdas la jugadora responde con un yo más Luis ataca no yo más Laura golpea no yo mucho más tonto Luis venga vale tú más increíble ahora sí Laura por fin se hace con el partido no te resulta aburrido cuando lo narra el equipo de carrusel deportivo añade a tu deporte favorito el número uno del mundo más joven de la historia del tenis un extra de emoción carrusel deportivo con Dani Garrido cadena ser el poder de la conversación cinco cosas sobre Javier del Pino y una solo es mentira nos quedamos sin coche y sin radio no sin radio no eso de ahí es una medusa no no es una vaya con la app de la cadena ser nunca dejarás de estar conectado pase lo que pase app de la cadena ser adaptada a ti hoy por hoy ángels barceló nueve y veintitrés minutos de la mañana ocho veintitrés en canarias en el abierto josé maría lasa y ignacio escolar y víctor lapuente y con nosotros también maría jesús montero ministra de hacienda en funciones y vicesecretaria general del partido socialista déjeme que le pregunte por algunos de los términos del acuerdo que conocimos ayer entre entre el peso y sumar sobre todo bueno la medida estrella de la que más se ha hablado con todo el debate que hay abierto que es la reducción de la jornada laboral hemos escuchado ya la protesta de los empresarios no es mejor siempre un acuerdo o un pacto que integre a todas las partes de hecho todo el apartado que tiene que ver con la mejora de las condiciones de los trabajadores que es una aspiración evidentemente de este gobierno de progreso seguir avanzando en materia de incremento salarial seguir avanzando en todo lo que significa la conciliación de la vida personal y familiar con la vida del trabajo no solo en lo que tiene que ver con la crianza y el nacimiento de hijos o el cuidado de nuestros mayores también el tiempo para poder desarrollarnos culturalmente en otras facetas de la vida dice el acuerdo de forma explícita que todas estas materias evidentemente se van a abordar en el marco del diálogo social y lo dice como digamos frontispicio de todas las siguientes medidas que se relacionan para que podamos mejorar las condiciones es decir siempre este gobierno va a dar una oportunidad al diálogo una oportunidad al entendimiento y de lo que sí se trata es de tener con claridad una vocación de bajar una jornada laboral sin reducción salarial correspondiente evidentemente si no, no sería rebaja de la jornada laboral máxima que permita ir progresivamente siendo capaces de que la jornada se vaya adaptando bueno a un estilo de vida que permita ir haciendo otras cosas también no solamente trabajar sino también además de conciliar tener hijos o cuidar de nuestros mayores desarrollar otro aspecto de nuestra vida y lo hablaremos con los sindicatos lo hablaremos con los empresarios habrá posibilidad de que cada uno creese su cuestión y si el acuerdo no es posible la medida sigue adelante 16 acuerdos en el marco del diálogo social el acuerdo va a ser posible estoy convencida de que será posible con más o menos entusiasmo por parte de algunas de las partes o de todas las partes pero yo estoy segura de que será posible y que podremos impulsar una medida que creo que es de bastante sentido común le tengo que decir porque entre otras razones la gran parte de los convenios colectivos de este país ya incorporan una medida de reducción de jornada y nosotros lo hacemos y lo planteamos de forma progresiva para que el sector productivo que no tenga todavía las 37 horas y media se pueda ir adaptando y a partir de ahí podamos seguir avanzando en esta cuestión como en materia salarial o en materia de despido o en materia que tienen que ver con elementos que son muy importantes sobre todo para una clase trabajadora que se encuentra en las escalas salariales más bajas hemos conocido esta mañana ministra los beneficios del banco de Santander que ha vuelto a batir récords ha dicho esta semana su presidenta Ana Botín que un tercio de sus beneficios se destinan a pagar impuestos el sector bancario está diciendo que no les parece bien que siga el impuesto a la banca que se mantiene en su acuerdo con Sumar se mantiene sin fecha de caducidad por decirlo de alguna manera lo mismo a las energéticas ustedes están convencidos de que los tribunales porque por ejemplo han recurrido tanto bancos como energéticas y impuestos a tribunales ustedes están convencidos de que les van a dar la razón yo espero que sí claro nosotros siempre que legislamos y creo que en eso el Ministerio de Hacienda hace un magnífico trabajo siempre que legislamos lo hacemos desde la seguridad jurídica y por supuesto pensamos que aquellos recursos interesados que se han puesto sobre estas figuras fiscales vamos a ganar yo creo que desde que presentamos ambos impuestos siempre dijimos que parecía razonable que se pidiera una mayor aportación a aquellos que están teniendo beneficios hoy como usted bien decía hemos conocido el de una entidad financiera beneficios que son realmente cuantiosos realmente extraordinarios y muy beneficios muy importantes y ser capaces de aportar esa capacidad de contribuir al bien común como son los impuestos no quita el que el que estos bancos o estas empresas energéticas sigan presentando unas cuentas de resultado muy abultadas es decir que parece que hemos acertado en el sector que mejor puede aportar para que permita unos mejores servicios públicos por ejemplo o acompañar las medidas de Ucrania como se hizo con motivo de esta recaudación vamos a revisar ambas figuras fiscales para ver si efectivamente producen el rendimiento esperado pero le puedo decir y se lo puedo decir como una como una novedad que en el segundo pago que ya se ha hecho por parte de estas empresas al Ministerio de Hacienda este año vamos a recaudar según lo previsto 3.000 millones de euros en concreto 2.900 millones de euros 2.900 y pico según ya los resultados de ambos pagos del que hicimos antes del verano y del que estamos haciendo ahora es decir hemos acertado no solamente con la figura sino con la recaudación que correspondía y ni más ni menos que 3.000 millones para ser capaces de desarrollar todas las políticas que tenía contemplada el presupuesto si necesita algún ajuste lo haremos eso siempre lo hemos dicho lo haremos lo evaluaremos y si necesita algo para un mayor rendimiento también lo haremos es decir que antes de que se termine su vigencia revisaremos ambas figuras las prorrogaremos incorporando todos los elementos que permitan que sean más seguros o que sean más robustas ambas figuras fiscales y una tercera medida que ha llamado mucho la atención la suprimir los vuelos de avión en trayectos que se puedan hacer en tren en trayectos cortos esto como lo van a hacer mejorando la red ferroviaria creando el corredor del mediterráneo que de Barcelona a Valencia no se tarde 5 horas en tren esto como bueno se hablaba de en el acuerdo si ustedes lo leen ven de reducción no de eliminación de reducción paulatina esta es una de las mejores prácticas en transición ecológica a nivel internacional que cuenta con el consenso experto esto es indiscutible pero tiene que tener una buena alternativa correcto por eso se aclara de forma muy precisa en el acuerdo en el acuerdo lo que se dice es que aquellos trayectos que estén cubiertos ferroviariamente en itinerario que duran menos de dos horas y media es decir no estamos hablando de otro tipo se irá progresivamente incentivando el uso del ferrocarril y por tanto reduciendo los vuelos que son más contaminados y que tienen mucho más peligro para el cambio climático que tiene el transporte sostenible por excelencia que es el ferrocarril y por tanto hemos incorporado le decía una buena práctica que pasa porque efectivamente vayamos asegurando el desarrollo de una red ferroviaria que sea confortable para el conjunto de la ciudadanía que sea fiable para la ciudadanía esto significa frecuencia significa horario puntualidad todo esto que ustedes bien conocen y que saben y que en algunos días tenemos incidencia en relación con estas materias y que nos permitan que los ciudadanos elijan este transporte como un transporte mucho más seguro como hacemos con la gratuidad que es también la otra pata es decir reducimos el vuelo porque es más contaminante ponemos en marcha políticas de gratuidad que permitan la utilización intensiva de estos medios de transporte y nuestra idea es ir cambiando hábitos que hagan que efectivamente cuando nos movamos lo hagamos en aquellos medios que de forma científica son los que menos contaminan esto sin plazos entiendo claro esto a lo largo de la legislatura sin plazos y también le digo que cuando uno se pone en el mapa a analizar exactamente cuáles son los que cumplen pues verán ustedes que no son que no son elementos que en este momento se puedan señalar justamente incorporar una práctica que dice oiga si usted puede utilizar el ferrocarril no utilice el vuelo pero eso tiene que tener una garantía de que son trayectos cortos de que evidentemente tienen línea de ferrocarril y yo insisto y en mejorar el transporte por ferrocarril porque hay personas que lo podrían utilizar y que no lo hacen porque no se defiende la puntualidad o porque piensen que pueda tener alguna incidencia que le impida el fin para el que emprendieron el viaje Ministra dos preguntas muy concretas para terminar estamos más cerca de la investidura o de la repetición electoral de la investidura sin duda para qué semana de noviembre no lo puedo decir la semana antes del 27 pensé que le pillaba con la guardia baja antes de ah no antes de sabe usted que eso no ocurre habitualmente antes del 27 eso seguro para nosotros como usted entenderá nosotros querríamos que la investidura fuera lo antes posible el país tiene que seguir marchando y yo creo que este acuerdo europeo europeísta feminista ecologista que se dirija a nuestros jóvenes sobre los que hay muchas medidas que tengo mucha ilusión fundamentalmente por el pleno empleo y el pleno empleo pasa por el empleo juvenil que sea de calidad y por el de mayores de 45 años de larga duración para poner en marcha todas estas medidas necesitamos un gobierno y quién más que el gobierno para que sea lo antes posible pero cada cosa tiene su tiempo y a las negociaciones hay que darle hay que darle también ese recorrido y esa profundidad que permitan que los acuerdos den continuidad no se trata de garantizar una investidura lo estamos diciendo cada día se trata de garantizar una legislatura y esto significa que haya compromisos que nos permitan un diálogo en profundidad ministra muchísimas gracias y muchísima suerte muchas gracias eliges entre decenas de emisoras eliges entre pop rock y folk eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir como quieres que sea tu hipoteca ahora con las nuevas hipotecas naranja tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable más información en ing.es llega el sorteo 11 del 11 de la 11 el sorteo que más da un momento un momento un momento qué pasa cómo que más da que más te dará a ti que son 11 millones vamos a ver cómo te lo explico como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da pues es el sorteo que más da ¿cómo que más da? pues tú mismo pero a mí no me da igual son 11 millones ya te lo digo bueno ya está la venta el sorteo 11 del 11 de la 11 un premio de 11 millones y 11 premios de un millón el sorteo de la 11 que más premios millonarios da a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad si Correos recibe 88 millones de visitas al año será por algo poder guardar tu equipaje en las oficinas de Correos para que aproveches al máximo tu destino es uno de esos algos contrátalo en cualquiera de nuestras oficinas y sigue disfrutando de tu viaje visit Correos pero ¿aún no te has enterado del ofertón de Yastel? ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis sí, sí como lo oyes gratis con fibra de un giga y móvil date prisa que se acaban son los últimos días llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis venga llama ya al 1510 oferta de trabajo cero candidatas oferta de trabajo cero candidatos oferta oferta cero en España hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad el nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de seis meses más seguridad con Google TK Elevator TK Elevator hija TK Elevator antes se llamaban ThyssenKrupp son los que fabrican el ascensor ¿los que estaban en el portal? sí, también se ocupan del mantenimiento ThyssenKrupp es ahora TK Elevator movemos personas y eliminamos barreras ascensores escaleras mecánicas y rampas 992-92-9229 el 6 de noviembre llega Eurodreams el nuevo juego que te permite renovar la ilusión de un gran premio cada mes 20.000 euros al mes durante 30 años para cumplir tus sueños ser jugador de fútbol dueña de una cafetería con clases de yoga o retomar tu pasión por los coches antiguos Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años elige en cada apuesta 6 números del primer bloque y un sueño ¿cuál es el primer sueño que vas a cumplir? Eurodreams renueva tu ilusión loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa piezas de gran formato griferías con sistemas de ahorro cocinas de inducción invisibles la casa de tus sueños se está en porcelanosa y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales porcelanosa y enseguida retomamos el abierto pero antes Nacho Palomo nos trae una noticia relax Nacho buenos días buenos días Ángels todos hemos sufrido alguna vez un mareo esa sensación tan desagradable donde la cabeza nos da vueltas y sentimos malestar pues estamos cerca de poder evitarlo porque la Universidad Autónoma de Barcelona junto con la Universidad de Washington han descubierto cuáles son las neuronas que se activan para los efectos del mareo y ya trabajan unos fármacos para poder bloquearlas sin apenas efectos secundarios de momento están investigando en ratones pero el descubrimiento ya se ha publicado en prestigiosas revistas de investigación médica es una noticia que nos aporta tranquilidad como el programa Toyota Relax que ofrece hasta 15 años de garantía cada segundo de tu camino hacia la desconexión cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan tu tranquilidad es lo más importante disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota cuando tienes un Toyota Relax en la cadena ser hoy por hoy con Ángels Barceló 9 y 36 minutos de la mañana 8 y 36 en Canarias en el abierto José María Lassay Ignacio Escolar y Víctor Lapuente Víctor lo hemos intentado pero no hemos conseguido avanzar en el estado en el que están las negociaciones entre el PSOE y los independentistas Sí, no, bueno pero como mínimo yo creo que ha quedado bastante claro la lógica de por qué presentaron ayer el programa con Sumar creo que hay mucha sintonía mucho cariño y yo creo que se ha visualizado y lo ha manifestado hoy la ministra y ayer se vio claramente la única ventaja quizás del posible gobierno futuro si hay investidura en relación a la actual y es que hay una mayor proximidad personal ideológica entre el PSOE y Sumar que la que existía entre el PSOE y Podemos hay una declaración de intenciones de que el eje de rotación entre los miembros de la coalición no va a ser la batalla en lo cultural sino el acuerdo laboral no tendremos supongo a Podemos desde el Ministerio de Igualdad lanzando órdagos a otros ministerios sino a Sumar desde el Ministerio de Trabajo o equivalente empujando de forma más constructiva y leal yo creo que esa es la idea también durante la entrevista ha quedado claro que había pues buenas medidas en la en el programa presentado ayer la subida del salario mínimo que debe estar en el 60% del salario medio evitar agujeros en la fiscalidad tratando de alcanzar el 15% efectivo en el impuesto de sociedades medidas claras y progresistas dar a quien más lo necesita quien cobra poco y pedir más a quien más tiene y eso me parece que es algo importante y si en algunas medidas y algunos indicadores como pobreza infantil y paro juvenil estamos por encima de la Unión Europea y en presión fiscal estamos por debajo pues compensar ambas cosas creo que está bien dicho esto yo creo que también durante la entrevista y en el pacto de Sumar y Podemos va a haber algunas medidas que van a ser complicadas por lo que comentabas ahora porque necesitas el acuerdo de Junts y en particular la prohibición o limitación por ley de los vuelos a mí me parece una medida más efectista que efectiva y también la reducción de la jornada laboral no veo claro que se pueda aprobar al menos con un parlamento que es de media un poco más conservador o bastante más conservador que el anterior Mira, ahora voy contigo Ignacio pero como hablaba Víctor de la sintonía mejor sintonía entre el Partido Socialista entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que la que tenía con los representantes de Podemos es verdad que ayer les preguntaron a los integrantes de la Formario Morada que recordemos que tiene cinco representantes dentro de Sumar les preguntaron por el contenido del acuerdo que habían firmado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y la ministra en funciones Irene Montero dijo que no conocía los detalles de ese pacto Josué Coello buenos días Hola Ángel de nuevo estamos ante un nuevo capítulo de las discrepancias con la dirección de Sumar ¿qué recorrido puede tener esto? lo veremos sobre todo cuando la legislatura echa a andar si es que echa a andar porque la autonomía de Podemos ahora mismo está limitada dentro del grupo parlamentario de Sumar sin embargo Ángels el mensaje que te trasladan en la dirección de los morados cuando preguntas es que Podemos es una formación y Sumar es otra somos muy distintos recalcan por lo tanto quieren dejar claro que tendrán autonomía en sus decisiones cuando llegado el caso como te digo echa a andar esta legislatura y será ahí cuando sí que veamos más discrepancias públicas entre unos y otros otra cosa es lo que estabais comentando los cinco diputados que sean un riesgo para la investidura de Pedro Sánchez eso ahora mismo no está encima de la mesa pero si nos centramos en el acuerdo sellado ayer a Podemos no le gusta el contenido creen que es insuficiente tampoco les gusta la manera que se ha negociado y todo ello lo decías tú lo verbalizó ayer Irene Montero y se demostró con la ausencia de cabezas visibles de los morados en el museo Reina Sofía donde se firmó este pacto y esto es un buen termómetro del estado de las cosas entre la dirección de Podemos y la dirección de Sumar con una relación que es cada vez más menguante y mientras tanto Ángels los morados siguen reclamando su peso dentro de la coalición y reivindican tener ministerios en un futuro gobierno cosa que no está en los planes de Yolanda Díaz Josué, gracias Gracias Ángels Ignacio Yo creo que esto que está pasando dentro de Sumar que la ministra de Igualdad en Funciones diga no sé nada del acuerdo no solo demuestra una irregularidad dentro de Sumar sino sobre todo una irregularidad o algo anómalo una anomalía dentro de Podemos porque el negociador de Sumar es alguien que forma parte de Podemos es Nacho Álvarez que es alguien que todavía formalmente aunque parece que están distanciados forma parte de la dirección de Podemos que es secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Sociales de la ministra a Yone Belarra y que es quien ha negociado este acuerdo que desde su propio partido consideran que es insuficiente y desde que su propio partido consideran que no es adecuado o sea de hecho estuvo ayer aquí defendiendo el acuerdo es todo muy anómalo es decir estamos hablando de que la persona que ha negociado es de tu partido pero tú dices que no es consciente pues de ser así Nacho Álvarez sigue siendo o no sigue siendo de Podemos porque formalmente lo sigue siendo formalmente forma parte de la dirección aunque desde la dirección de Podemos transmiten que ya no es de los suyos lo cual yo creo que habla más de cómo se está degradando el espacio de Podemos que de los problemas que puedan existir entre Podemos y Sumar que son consecuencia de esa situación en la que está Podemos estoy de acuerdo con la crónica que ha traído con ello yo creo que es bastante evidente que esto no pone en riesgo la investidura no va a pasar que los cinco diputados de Podemos voten en contra de la investidura pero esta división interna dentro de Sumar o esta situación dentro de Podemos sí que va a provocar complicaciones en la legislatura porque hay que recordar que en esta ocasión al gobierno le hacen falta tener en el aire todos los platos al mismo tiempo no se puede caer ninguno cuando veía ayer el texto pactado entre PSOE y Sumar me acordaba de que algunas de las medidas que están pactando no han sido capaces de hacerlas en la legislatura anterior precisamente porque algunos de los socios derogación de la ley Mordaza por ejemplo se pusieron en contra de la propuesta que hacían PSOE y entonces Unidas Podemos de derogación de la ley Mordaza y por eso sigue todavía esa ley en vigor y claro si aquí te encuentras con una legislatura donde tienes que poner de acuerdo desde Podemos al PNV a Junts a Esquerra todos a la vez al mismo tiempo siempre pues va a ser muy complicado cuando Podemos cuando Podemos habla de la falta de ambición del acuerdo yo creo que probablemente la legislatura va a ser menos ambiciosa todavía porque es que no se trata de ponerse de acuerdo entre la izquierda y la izquierda se trata de ponerse de acuerdo con partidos que a los que va a tener que esforzarse mucho el gobierno para convencer de las bondades de bajar la jornada laboral cosa con la que evidentemente estoy de acuerdo pero que choca con que tienes dentro de tu coalición al PNV y a Junts que son los partidos de la derecha en el País Vasco y en Cataluña y que no sé si van a estar tan de acuerdo con algunas de las cosas que se proponen o por ejemplo el tema de la reducción de vuelos de trayectos de menos de dos horas y media el acuerdo habla de impulsar no de prohibir no de vetar impulsar y progresivamente y progresivamente y yo creo que es verdad que para empezar pues estaría bien que pronto estuviese en funcionamiento la conexión de barajas con el AVE que es lo que probablemente más impulsará mucho más que muchas otras medidas que impulsará que realmente sea eficaz porque uno de los problemas que tienen ahora esos vuelos cortos es que son imprescindibles para conexiones salvo que tengas que hacer otro viaje desde Madrid desde Barajas hasta la estación más luego después el tren que te convierte en un viaje muy muy largo El famoso puente aéreo que ha sido uno de los que se ha dicho es fundamental el vuelo Barcelona-Madrid es fundamental cuando se quiere tomar un vuelo internacional Sí, ese es el problema Sí, es una alternativa y es imprescindible desde luego vamos a ver yo creo que yo esta mañana en el comentario hablaba del principio de indeterminación de Heisenberg y la mecánica cuántica yo creo que para entender este gobierno De hecho empezabas así el comentario para entender lo que tiene por delante esta legislatura hay que ir a ese territorio me ha hecho mucha gracia que la ministra Montero precisamente apelara a la matemática newtoniana para decir desde el 23J sabemos que el Partido Popular no tenía 176 diputados y no podía ir adelante con la investidura y la cuestión está aquí en que claro si tú tienes una visión de mecánica cuántica efectivamente tienes que asumir que a lo mejor los 5 electrones libres que son los diputados de Podemos practican una guerrilla interna dentro del gobierno que desestabiliza su funcionamiento y esto va a ser algo que acompañe cotidianamente el itinerario comentaba Ignacio precisamente el tema de la medida estrella de las 37 horas y media que se está planteando de semana laboral y claro va a ser muy complicado conseguir que una derecha instalada todavía en la mentalidad del capitalismo industrial como es la derecha del PNV esté dispuesto a aceptar que con la productividad que tiene España que está 16,5 puntos por debajo de la media salga adelante una medida de estas características y ya son 5 diputados que te faltan pero es que tienes que sumar además a Junts que si podremos identificarla es la derecha más rentista asentada sobre todo alrededor de la explotación de patrimonios familiares inmobiliarios en Barcelona y en la Eixampla convencerles de que vas a tener sus diputados para sacar adelante medidas fiscales como va a ser el mantenimiento del impuesto a los grandes bancos por esos 40 puntos de diferencia que hemos incorporado con el aumento de los tipos bancarios claro esto es mecánica cuántica y para esto no sé si hay suficiente arranque político y programático como para conseguir que la estabilidad de la legislatura consiga los logros que como la ministra ha planteado se tuvieron en 2018 en 2019 y en 2020 cuando todo el mundo cuestionaba la viabilidad de la legislatura y esta salió ¿no? Reacción del Partido Popular a este acuerdo que ayer hablaban de boda anunciada de pirotecnia Mariela Rubio buenos días Hola de nuevo Ángeles Mantienen los de Feijó una pregunta que por qué no hay fecha para la investidura hemos intentado sacársela a la ministra de Hacienda y no lo hemos conseguido y recuerdan que lo que han anunciado el PSOE y sumar bueno será papel mojado esto también es una obviedad si no tienen los votos de los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez Así es abandonen la pirotecnia y den a los españoles los detalles de las negociaciones con los independentistas es lo que decía ayer el líder popular restando valor como dices a un acuerdo que no vale nada añadía si no se logra el visto bueno de Puyo Vaya hemos perdido a Mariela ¿está ahí Mariela? No está ahí Mariela pues nos vamos a quedar con lo que nos ha dicho porque tampoco tenemos tiempo para mucho más desde ayer están calificando de pirotecnia de fuegos de artificio el acuerdo y sobre todo que va a quedar en papel mojado o metido en un cajón y eso insisto es una obviedad si no hay los votos de los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez pero hoy quiero dedicar los últimos minutos a algo que me parece muy importante que no nos va a dar tiempo lo hemos hablado en la publicidad Ignacio y yo pero no nos va a dar tiempo después de analizar que es lo que pasó ayer en Naciones Unidas con esas declaraciones de Antonio Gutiérrez sobre la guerra entre Israel y Hamas primero recordemos que todos los esfuerzos diplomáticos que se están haciendo no frenan los bombardeos israelíes siguen lloviendo proyectiles sobre la franja de Gaza los ataques se extienden a Cisjordania y a la frontera con el Libano según el Ministerio de Sanidad de Gaza controlado por Hamas los bombardeos hebreos han provocado en las últimas 24 horas más de 750 muertos pero destacado lo de ayer del Consejo de Seguridad de la ONU que se produjo una de las fotografías yo creo ahí de la jornada Sara Canalsco responsable en Estados Unidos buenos días ¿qué tal? buenos días por esas declaraciones que decía yo de Antonio Gutiérrez del secretario general de la ONU que condenó el ataque terrorista de Hamas a Israel sí pero dijo también que no sucedió en el vacío sino después de 56 años de ocupación sofocante de Israel y eso esas palabras de Gutiérrez tensaron y mucho al representante de Israel que llegó a pedir su dimisión sí la tensión fue protagonista ayer en esta sesión extraordinaria dedicada a la guerra sobre todo por la contundencia y por la dureza del secretario general de la ONU Antonio Guterres en su discurso inicial condenó el atentado de Hamas pero alegando también que este ataque no llega sin más sino que dijo que es fruto de 56 años de ocupación del pueblo palestino habló de una ocupación sofocante y denunció también estas dos semanas de bombardeos por parte del ejército israelí y estas palabras indignaron a Israel acto seguido su embajador exigió la dimisión de Guterres a menos dijo que presentara disculpas y su ministro de exteriores centró su discurso en el consejo en la crueldad de los ataques de Hamas que comparó con la Alemania nazi pero más allá de la tensión seguimos muy pendientes hoy de esta sesión extraordinaria en la ONU y de si la comunidad internacional logra tirar adelante algún tipo de resolución y salir de la parálisis que hace meses que impera en este órgano de las Naciones Unidas hemos escuchado a muchos líderes rogando un alto el fuego presionar para que llegue más ayuda humanitaria pero uno de los gestos más significativos lo hemos visto en Estados Unidos que si la semana pasada vetó una resolución que consideraba una pausa humanitaria ayer el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken abrió la puerta a estudiar esta opción Sara, gracias a vosotros Ignacio, 30 segundos pero lo comentábamos tú y yo que destacábamos las palabras de Antonio Guterres sobre todo porque la ONU conoce perfectamente el territorio porque lleva décadas trabajando dentro de Gaza lleva décadas trabajando en Gaza tiene una agencia que cuida y protege y que es prácticamente la única gran alidad internacional que tiene Palestina que es la agencia UNRRA para los refugiados en Palestina y claro es que lo que contó es una obviedad lo que pasa es que Israel más bien el gobierno de Israel está en una deriva donde recordar que esto no surge de la nada que existe un conflicto que dura ya más de medio siglo y donde Israel permanentemente incumple las resoluciones de las Naciones Unidas te convierte en partidario de jamás la semana pasada era el gobierno español quien era cómplice de jamás Greta Thunberg hace muy poquito por también cuestionar los bombardeos sobre población civil es también amiga de jamás y ahora vamos al absurdo donde la propia Naciones Unidas resulta que es cómplice del terrorismo yo creo que habría que intentar plantearse que está haciendo mal también Israel que es lo que ha pasado allí pausa y seguimos Inigo cuéntanos pues venía viendo las luces de Navidad y digo bueno ya están cerca las celebraciones los regalos así que a quien no le viene bien un buen ahorro Línea Directa presenta el mes de puertas abiertas por eso te bajan hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables no lo dejes pasar y cámbiate antes de que sea demasiado tarde ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700 el valor de ser directo en protos decimos que al mal tiempo buena cata protos crianza acertarás para ahorrar en tu factura de la luz todo cuenta como cambiarse a Endesa que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis elige un mañana mejor contrata ya en el 876 0909 o en cambiateendesa.com me dieron el alta hace un mes pero no termino de recuperarme recupérate tomando Astenolit Recuperación 3 en 1 Astenolit Recuperación con vitaminas triptófano y própolis te recupera actuando a 3 niveles en tu estado energético anímico e inmunitario Astenolit de Laboratorios ERN Solo cuando escuchas otras voces escuchas al mundo Hora 25 Más puntos de vista Más voces Más plural De lunes a viernes con Aymar Bretos Cadena SER La Cadena SER presenta El placer de escuchar No he querido saber pero he sabido que una de las niñas cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas entró en el cuarto de baño se puso frente al espejo se abrió la blusa se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados Cuando se oyó la detonación unos cinco minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa el padre no se levantó enseguida sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena sin atreverse a masticar ni a tragar ni menos aún a devolver el bocado al plato y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño los que lo siguieron vieron como mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca sin saber todavía qué hacer con él corazón tan blanco javier marías cadena ser el placer de escuchar cadena ser el poder de la conversación a ver páramo que cuentas ahora pues yo os voy a contar atentos atentos quédate con esto que va a dar mucho que hablar hipoteca dual sí sí hipoteca dual bank inter porque sólo bank inter podía crear una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día qué hay que hacer mira atento entra en bankinter.com e infórmate sobre la hipoteca dual en la cadena ser hoy por hoy con Ángels Barceló venga se quejan que no tienen tiempo Bebe Rubio Sergio Castro buenos días qué tal buenos días que necesitas ya cada vez más abierto para explicar lo que vamos a hacer las dos horas que vienen es todo tan interesante es todo tan bueno tal vez esta mañana Marta Sanz se haya levantado y se haya preguntado en el espejo quién será la persona más lúcida hoy en el rincón en la esquina y el espejo malévolo le diga por supuesto Manuel Delgado vamos seguro que le ha contestado eso en todo caso Marta Sanz y Manuel Delgado vienen a hablarnos de historias de espejos a reflexionar sobre los espejos que es la cuestión que le trasladamos en el 900-100-800 queremos que nos cuenten historias simpáticas misteriosas extrañas sobre espejos qué vieron a quién vieron es el espejo de su casa pero también el del ascensor el de un gimnasio el de un aseo público el reflejo de un escaparate o tal vez el de la ventanilla de un tren grandes historias sobre espejos espejos hoy en el rincón y la esquina 900-100-800 y el artesano y el artesano hoy es miércoles toca artesano Pablo Ortiz de Zarte a través del cuadro el bufón el primo de Velázquez nos va a acercar a la idea de dignidad como este bufón de la corte de Felipe IV pues cambió su destino gracias a este cuadro y superó las dificultades y también tenemos viaje de ida sí tenemos a la primera alcaldesa democrática de España que tuvo una vida difícil y un final peor todavía pero bueno María Domínguez fue alcaldesa de Gallur en Zaragoza fue la primera alcaldesa fue solo alcaldesa seis meses pero hizo del todo pero aparte fue una gran periodista venía del mundo rural y la verdad es que he leído algunas de sus columnas que podrían ser perfectamente publicables hoy en el país o en el diario.es perfectamente y ahora Sergio te dirá pues si solo fue alcaldesa seis meses ¿por qué tanto? ¿por qué vas a hacerlo tan largo? que luego no le va a caber en el guión de... porque lo importante no la alcaldía fue lo que fue ella realmente Sergio perfecto no tengo nada más que decir los minutos que queden solamente para decir que nunca siendo más escueto avanzaremos tanto esta mañana sobre las once y media si Pepe Rubio quiere tendremos a Carmen Maura que bien pues es un menú impresionante desde ahora y hasta las doce y veinte de la mañana José María Lasalle Ignacio Escolar Víctor Lapuente otro día hablamos de la física cuántica hasta la semana que viene adiós adiós gracias She looks just like me but I don't recognize her She's got the same eyes but they're heavy and tired Why it didn't work well it's perfectly clear I love the boy more than I love the girl in the mirror you can't love the boy more than you love the girl in the mirror Ojo al vatio ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada 4,6 suele ser suficiente Para más consejos no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética Naturgy Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo Pasarse al SEAT Leon Híbrido con SEAT Flex es tan fácil como posponer la alarma Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias lo devuelves o sigue siendo tuyo También en versión híbrido enchufable con todas las ventajas de la etiqueta cero Infórmate en SEAT.es Te lo digo o te lo cuento Te lo digo Cada año pago más por mi seguro Te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Este invierno no te la juegues porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50% Los equipos de calefacción Daikin con Aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento gastando incluso menos de un euro al día Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias Israel endurece el tono contra Naciones Unidas tras los múltiples llamamientos de la ONU para que cesen los ataques a la población civil palestina Laura Gutiérrez Buenos días Buenos días El gobierno israelí ha denegado el visado al jefe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas una decisión inédita que no hemos visto en otros conflictos y con la que Israel asegura pretende dar una elección a la ONU Antonio Martín Buenos días Buenos días El encargado de Derechos Humanos de la ONU es el primer alto cargo al que se le deniega ese visado pero Israel avisa de que va a haber más restricciones de permisos mientras el secretario general de Naciones Unidas no dimita después de asegurar ayer que el ataque de Jamás no surgió de la nada acaba de hablar el embajador de Israel ante la ONU en la radio del ejército donde ha dicho que es el momento de que Israel dé una elección a Naciones Unidas los ataques de Israel además de asesinar a civiles también han provocado la muerte de decenas de trabajadores de agencias de la ONU al tiempo que la que trabaja en Palestina la UNRRA ha alertado esta mañana de que hoy puede que no tenga combustible para seguir trabajando en los hospitales mientras acoge a más de 600.000 desplazados en poco más de un centenar de instalaciones La ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero acaba de avanzar en la cifra que se ha recaudado hasta el momento con el impuesto a la banca y a las energéticas el acuerdo PSOE sumar quiere prorrogar más allá de este año Este año vamos a recaudar según lo previsto 3.000 millones de euros en concreto 2.900 millones de euros 2.900 y pico según ya los resultados de ambos pagos del que hicimos antes del verano y del que estamos haciendo ahora es decir hemos acertado no solamente con la figura sino con la recaudación que correspondía Asegura la ministra que si es necesario estudiarán ajustes en ambos impuestos para aumentar la recaudación sobre las negociaciones con los partidos catalanes Montero no confirma que la ley de amnistía esté acordada aún Le digo que no haya acordado nada hasta que no esté acordado todo y esto significa que cuando tengamos un acuerdo con Junts eso quiere decir que la amnistía va sujeta a otras condiciones significa que un acuerdo se hace en base a que todos los puntos que lo componen sean coherentes y formen parte de un todo con la aspiración que uno quiere para los próximos años en este caso para España para Cataluña Vamos a San Sebastián Larchancha busca una mujer víctima de malos tratos que se ha fugado del centro tutelado en el que estaba con su bebé todo apunta a que se subió al coche de su maltratador se trata de una joven de 20 años víctima de violencia de género que residía con su bebé de 10 meses en un centro tutelado por la Diputación de Guipúzcoa al parecer el sábado la chica salió a pasear con la niña sin protección y se montó en el coche de su expareja que tenía orden de alejamiento sobre ella ambos huyeron en el vehículo y todo apunta a que fue una fuga planificada según confirma el Larchancha y la propia diputación se desconoce su paradero y la prioridad se centra ahora en encontrarla se ha emitido una orden de búsqueda a nivel europeo mientras aquí se investiga si fallaron los protocolos de protección a la víctima en México ha tocado tierra el huracán Otis en las cercanías de Acapulco con categoría 5 con vientos de 260 kilómetros por hora y ha muerto a los 84 años Fernando Fernández Tapias empresario fue presidente de la patronal madrileña CEIN durante 17 años Deportes Ampe buenos días la jornada de martes en la Champions nos dejaba ayer la derrota del Sevilla en el Pizjuán 1-2 con el Arsenal y dos victorias en sendas visitas a Portugal en la Real Sociedad 0-1 al Benficial 1-2 del Real Madrid en Braga el Real Madrid y Real Sociedad lideran sus respectivos grupos el Sevilla es tercero en el suyo y esta tercera jornada se completa hoy con otros dos partidos a las 7 menos cuarto en Montjuic Barça Shakhtar a las 9 de la noche Celtic Atlético de Madrid toda la jornada europea en Carrusel Deportivo desde las 6 y media de la tarde 10 y 3, 9 y 3 en Canarias Cadena Ser Madrid Primero cita en la Dirección General de Tráfico porque hay problemas en la A6 debido a la avería de un vehículo y hay retenciones importantes desde primera hora de GT Alejandro Martín cuéntanos Muy buenos días Esther ¿qué tal? efectivamente hasta ahora estamos pendientes de esa entrada por la carretera 6 por la carretera de Acoruña un vehículo está complicando la entrada por esta 6 a su paso por el plantillo y está generando hasta más de 6 kilómetros de retenciones todo ello en dirección a la Madrid capital al margen de esta incidencia van a encontrar todavía dificultades de entrada a la capital por la 2 a su paso por Torrejón Tardoz ya en la ronda M40 en Vicálvaro dirección a 2 barrio de la fortuna hacia la carretera A6 y ahora en la M50 destacamos los tramos de Folabrada dirección a 5 y en la M50 también en Boadilla del Monte dirección a 6 y Majadahonda hacia la carretera 5 pero mucha precaución en esa entrada por la carretera A6 y esta mañana hay una nueva protesta sanitaria ahora para pedir un aumento de gasto en la atención primaria con la entrega de más de 400.000 firmas informa Javier Carrera Amnistía Internacional junto a sindicatos como AMITS o la Federación de Asociaciones de Vecinos harán entrega de forma simbólica de un maletín médico con las firmas recogidas hasta ahora y con un recordatorio que Madrid es la comunidad que menos porcentaje dedica a este tipo de atención Jennifer Rebollo es la portavoz de Amnistía Internacional Madrid más de 440.000 firmas que se han recogido en todo el país hacemos entrega de estas firmas en la Consejería de Sanidad puesto que además la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que menos porcentaje dedica al gasto de atención primaria piden estas organizaciones que se alcance el 25% como recomienda la Organización Mundial de la Salud el acto comenzará a las 11 de la mañana en la sede de la Consejería en la calle Duana hoy no está previsto que llueva las temperaturas máximas serán más altas pero el viento hará que tengamos una sensación de más frío no puedo apoyar el pie en el suelo le sigue doliendo y no se le pasa necesito un médico en estos momentos ¿qué seguro de salud elegirías? MAFRE Salud los mejores médicos la telemedicina más avanzada y centros especializados MAFRE la aseguradora de más confianza en España esto sigue hoy por Recon Ángeles Barceló y seguimos en cadenaser.com cadenaser servicios informativos tócala sí jefe hay películas que siempre llevarás contigo pero hay otras que no es que no me gusten es que me me ponen de los nervios y corten cada miércoles en la ventana el cine sin filtros en la ventana del cine con Carlos Bollero y Carlas Francino cadenaser en línea directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente pero lo que sí sabemos es que hasta entonces solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de línea directa te lleva si pierdes tus llaves un duplicado estés donde estés cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones el nuevo Rasca Platinum de la once es tan bonito que nueve de cada diez consumidores dicen que les da pena rascarlo perdona pero ese no seré yo que sí que tienen un diseño muy cool un planteado muy bonito muy elegante pero es que puedes ganar hasta un millón de euros así que a mí nada de pena cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros ya no te va a dar tanta pena nuevo Rasca Platinum de la once qué bonito es sí, te toca a todos los que jugáis a la once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad para ahorrar en tu factura de la luz todo cuenta como cambiarse a Endesa que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis elige un mañana mejor contrata ya en el 876-0909 o en cambiateendesa.com que siempre bajas la música cuando estás aparcando es tan cierto como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como el queso semicurado a solo 2,29 más información en aldi.es así de fácil así de Aldi tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente significa llegar a todo el mundo en Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también llama al 1414 por empezar con un clásico sopa de ganso estamos en el dormitorio del presidente de la República Democrática de Fridonia los hermanos Marx vestidos con camisón blanco y gorro de dormir con pompón ponen en escena el juego del espejo roto a un lado del espejo Groucho Marx al otro lado del marco sus hermanos calcando cada uno de sus movimientos otro clásico esclavo del espejo sal de la oscuridad vuelve de la eternidad la vanidosa y malvada reina madrastra de Blancanieves hace la misma pregunta que con algunas variaciones repiten cientos de millones de personas cada día espejo mágico dime una cosa ¿quién es en este reino la más hermosa? Travis Robert De Niro un excombatiente de la guerra de Vietnam y taxista en las madrugadas de Nueva York también pregunta al espejo ¿hablas conmigo? ¿me lo dices a mí? ¿dime es a mí? aquí no hay nadie más que yo ¿con quién puñeta crees que estás hablando? hoy el rincón y la esquina los espejos en la cadena ser hoy por hoy con Ángels Barceló hubo un tiempo pasado y remoto en que el vidrio angular del espejo no era el nido en que habita el reflejo sino el paso de un mundo hacia otro confundido lo humano y divino sin saber si es arriba o el suelo hasta que un invasor sin consuelo los ató y condenó a repetirnos hay quien dice que un algo se mueve como un rajo como un balanceo una brisa como un hormigueo que se niega y mi cara se trueque Marta Sanz buenos días muy buenos días Ángels estoy bien estás bien venga pues eso es importante lo primero primera pregunta Marta ¿cómo te llevas con los espejos? ¿eres de las que te estás todo el rato mirando a ellos? ¿las que prefieren tenerlos lejos que los evitas? ¿pasas ahí sin mirarte? a mí la verdad es que no me gusta especialmente mirarme al espejo y yo creo que a medida que me voy haciendo mayor me gusta menos lo cual resulta bastante lógico me ponen enferma los espejos de aumento de los hoteles esos en los que te ves las arañas vasculares las espinillas o sea ¿esto por qué tienen que hacerme esto? si yo estoy de viaje tan contenta y luego me parece que es un acto contra la propia dignidad mirarse reflejada en un escaparate o en los espejos del ascensor de la cadena ser que es lo peor que puede hacer un ser humano para encontrarse fatal por la mañana te ves las ojeras te ves más ojeras de las que realmente tienes ¿pero solo los de la cadena ser o te pasa con todos los espejos de todos los ascensores? como los de la cadena ser los frecuento me pasa con esto y en realidad ahora yo casi solo me miro al espejo cuando me corto el pelo el otro día de hecho le mandé la muestra gráfica a Sebe para que viera que es verdad yo me corto el pelo y entonces le tengo que mandar a mi madre una foto de cómo me ha quedado el pelo por whatsapp y entonces en lugar de hacerme un selfie porque durante muchos años no supe que había una función de retorno y yo decía ¿cómo se hará la gente los selfies? ni idea pues yo me colocaba enfrente del espejo y me hacía la foto y el efecto es inquietante y mi madre me decía pues muy bien pues muy malo lo que sea el caso es que lo que sí que me he dado cuenta es que el tema suscita muchísimo interés porque nada más llegar y que ¿de qué habéis hablado hoy los espejos? tanto Marta de control me dijo uy los de los gimnasios están trucados como Nacho me dice uy pues yo ayer me fui a comprar ropa y pascu y están trucados también te ves más delgado te ves más gordo te ves no sé qué o sea que esto tiene su cosa y ahora ya eso como ya soy mayor yo intento mirarme en los espejos de los ojos de la gente que me mira con amor porque yo ya me rompo sola y entonces yo necesito que tú me mires que bonito es eso que me mire la gente que me quiera está bien y tú Manuel ¿cómo te llevas con los espejos? ¿te miras mucho? pues no salgo bien en los espejos no sé vosotras pero salgo mal no sé por qué y luego porque también hostia también me inquieta la posibilidad de que de que haya un duplicado mío o sea esto de verte repetido y además al revés que se mueve al revés un duplicado tuyo pero que se mueve al revés o sea digamos de pronto la izquierda está a la derecha todo se vuelve muy raro no los espejos realmente reconozco que no son que no son que no me atraen y que procuro no procuro no mirarme procuro no mirarlos hay gente que tiene muchos espejos en casa en todas las habitaciones detrás de las puertas en los armarios ¿tú tienes Marta muchos espejos en casa? yo te he estado contando tengo exactamente tres tengo el del cuarto de baño el del romi que decís vosotros el del cuarto de baño que he llegado a la conclusión de que es un cabrón está mal iluminado siempre sales mal luego tengo el del armario de la habitación que es demasiado grande para un cuarto tan pequeño y entonces no te ves nunca con perspectiva es un espejo absolutamente absurdo y luego tengo un espejo antiguo en la entrada que refleja las estanterías del salón que refleja la biblioteca y que he decidido que la multiplica como en una especie de espacio encantado es la imagen de la biblioteca dentro de la biblioteca dentro de la biblioteca la biblioteca multiplicada siendo además el espejo un espejo de tinta el libro un espejo de tinta con lo cual ese es el espejo mágico de mi casa pero ese sí te gusta los otros dos no pero eso sí te gusta los otros dos nada y tú Manuel ¿qué cosas dirías que dicen los espejos públicos? el ascensor por ejemplo de la cadena SER las cafeterías los probadores o también los espejos que viven en nuestras casas los espejos básicamente son la constancia de que en el fondo cualquier lugar puede ser un camerino para que en el fondo cuando te metes bajo el ascensor y esto claro la función que tienes es la de camerino salir arreglado que es ya una expresión que tiene su interés para arreglarse ¿sabes que hay sitios que tienen espejos en el techo? sí 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 yo no sé dónde lo he leído esto pero no los han visto nunca no ya pero sí sí para qué servirán qué risilla para qué servirán Manuel los espejos en el techo bueno no sé porque claro igual que si los ponen en el suelo no sé es un poco raro pero sí sí me consta que hay sitios con espejos en el techo en el suelo es curioso pero hay una librería en Madrid que no tiene espejos en el suelo pero sí que tiene un suelo de cristal y hay un piso abajo con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con llevar las bragas bien limpias por si alguien está abajo claro o el suelo de la terminal nueva de Barcelona del Prat que siempre está como muy brillante yo me mareo es verdad porque está tan brillante que marea mira voy a hacer una pausa porque este es un temazo el tema de los espejos 900 100 800 recuerdan alguna situación delante de un espejo extraña cómica especial confusa valen espejos de cualquier tipo de casa de ascensor los reflejos de los escaparates son ustedes de aquellos que van todo el rato buscándose reflejados en un escaparate ventanillas de trenes espejos de baños públicos probadores todo lo que dicen los espejos de los probadores venga cuéntenos que les pasó aquella vez delante del espejo 900 100 800 hoy por hoy tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales búscanos en twitter facebook instagram y youtube todos los domingos de 12 a 1 del mediodía transmite la SER transmite la SER un magazine con entrevistas entrevistas grandes colaboradores grandes colaboradores y participación telefónica de los oyentes de los oyentes transmite la SER no nos tomamos en serio ni a nosotros mismos oh fíjate tú que se rellena hasta de yo mismo transmite la SER los domingos de 12 a 1 en el cielo un libro una hora con Antonio Martínez Asensio el viaje del elefante de José Saramago se publicó en 2008 es una novela luminosa llena de humor y de ternura que cuenta el viaje real de un elefante desde Lisboa hasta Viena pero que nos habla de nosotros mismos de quienes somos de nuestro camino en la vida por más incongruente que le pueda parecer a quien vande al tanto de la importancia de las alcobas sean estas sacramentadas laicas o irregulares en el buen funcionamiento de las administraciones públicas el primer paso del extraordinario viaje de un elefante a Austria que nos proponemos narrar fue dado en los reales aposentos de la corte portuguesa más o menos a la hora de irse a la cama las obras maestras de la literatura en 60 minutos un libro una hora con Antonio Martínez Asensio siempre que quieras en SER Podcast vayas donde vayas cadena SER el humor el humor está en SER bueno nos vamos a recomendar un libro para qué para echar la siesta si no es reconfortante a ver cuál es la actividad más reconfortante del verano la siesta la siesta vale de acuerdo bueno pues este libro te juro que funciona de hecho lo del editorial se jactan de que nadie ha conseguido pasar de la tercera página sin quedarse traspuesto toma pinta bien ¿cómo se llama el libro? se llama las mejores etapas en llano del tour de Francia genial se redactan de forma bueno pues deliciosa alguna de las etapas más soporíferas de la carrera ciclista francesa hay un capítulo que yo recomiendo que es Lille Bordeaux que son 210 kilómetros en llano una etapa en la que no hubo ni escapadas ni nada ni ataques tampoco ni hubo demarrajes un sprint al final pero entre tres matados son 325 páginas toma mira que hay siestas ahí y si ya es un peñazo verlo en la tele yo ya os cuento leerlo que bueno es una absoluta pedrada en el lado cognitivo al lado cognitivo del ser humano te deja caos Cadena Ser la radio con mejor humor Cadena Ser el poder de la conversación hoy por hoy la noche la noche la noche la noche la noche en la puerta para mostrar que estás a casa cuando piensas la noche en tu mente la noche la noche en la noche la noche la noche continuamos en el rincón y la esquina con Marta Sanzi con Manuel Delgado y ustedes que pueden sumar su relación con los espejos llamando al 900-100-800 los quieren los odian que ven al otro lado hagan memoria y cuéntenos la historia que vivió delante de un espejo o delante de cualquier superficie especular agua, metal, cristal si es un narciso llámenos también si está todo el rato mirándose al espejo le haremos un hueco en el 900-100-800 Víctor Kosakovsky es un cineasta ruso que retiró todos los espejos y superficies especulares de casa cuando nació su hijo a los dos años colocó un gran espejo y grabó la redacción de Esviato con cámaras ocultas a ver Manuel tú nos apuntabas este documental hombre es que es importante porque advierte de la importancia que tiene el espejo para tener conciencia de ti aunque sea a través justamente de ese otro que eres tú pero en este caso realmente el experimento no tenía desperdicio porque consistió en esto a una criatura que acababan de hacer Kosakovsky lo que hizo fue negarle el derecho al espejo no pensamos a partir de qué momento ponemos a nuestras criaturas delante de un espejo pero tiene que por fuerza ser una experiencia a la que te acostumbras desde el principio pero si en dos años los dos primeros años de tu vida no tienes esa experiencia y de pronto te montan una historia una película nunca mejor dicho que consiste en que en el comedor en la sala principal de la vivienda te colocan un espejo y esa criatura y vamos va correteando a lo suyo y de pronto se encuentra consigo misma claro que tampoco sabe que es ella misma claro encuentra a alguien que repite sus gestos siempre al revés claro la película está disponible y que merece la pena ver porque es una maravilla la reacción de la criatura justamente con ese reflejo de sí que le hace tomar conciencia de que hay alguien en el mundo que se parece mucho a ella y que hace lo que ella al mismo tiempo que ella Esviato se llama la película Esviato de todas formas es verdad que no somos conscientes yo creo que cuando ponemos por primera vez o cuando nos pusieron a nosotros por primera vez en el espejo pero yo creo que si Marta somos muy conscientes de que de pequeños hemos hecho muchas payasadas delante del espejo bueno sí porque yo creo que hacer muchas payasadas delante del espejo es una manera de ensayar y de crecer y de hecho nos da mucha vergüenza si alguien nos sorprende haciendo cosas haciendo experimentos delante del espejo hay algo muy auténtico y muy vulnerable en esos ensayos yo recuerdo cuando era pequeña que a mí me encantaba llorar delante del espejo porque pensaba que las lágrimas me daban un aura de belleza magnífica y cuando fui adolescente y empecé a ir de noche por los bares pues también me gustaba mirarme en los espejos así un poco achisfada porque las distorsiones del alcohol también me hacían verme absolutamente estupenda y hay un experimento que a mí me encanta fíjate esto sí que me gusta en las superficies que no son exactamente espejos pero te reflejas si tú tienes la capacidad de concentración suficiente por ejemplo para mirar en un escaparate más allá del cristal y ver la ropa y al mismo tiempo estar viéndote a ti misma reflejada contra esa contra esa misma superficie puedes saber cómo te sienta el traje sin probártelo pero hay dos esas dos cosas simultáneas son preciosas y Manuel entiendo que hubo un momento no sé de cuándo son los espejos hubo un momento que la humanidad no tenía espejos hombre el espejo tal y como lo conocemos ahora es reciente creo que 1830 o algo antes había cosas que se parecían en efecto y siempre ha habido espejos naturales que se lo digan a Narciso que encontró justamente en la superficie del lago un lugar en que mirara hasta qué punto era bello al contrario lo que le pasa al protagonista de Musk que es una película de Peter Poutanowicz que la hace la Cher que la protagoniza un chaval un muchacho que tiene un problema en el rostro que se llama Leonitis creo que es que es que tiene un rostro deformado y que justamente únicamente de pronto cuando se encuentra ante un ante un espejo cóncavo descubre que es bello porque en este caso es el espejo el que le devuelve una imagen amable al contrario de lo que suele pasar pero lo que ocurre es que esto de los espejos tiene esta cosa un poco inquietante que no es que exista otro mundo detrás que es una posibilidad que supongo que aparecerá en algún momento como homenaje a Alicia sino también el hecho digamos de que igual es que hay todos los espejos son espejos oscuros tras los cuales hay alguien observándote y acechándote y esto no sé si nunca habéis estado en una rueda de reconocimiento es una experiencia muy interesante porque de pronto te están mirando alguien que tú no ves tú no ves a nadie y luego el espejo tiene justamente esa función en el fondo de reflejar y de reflejar todo y si oye y si todo fuera un espejo y si todo fuera reflejo de algo de esto yo creo que vamos a hablar luego yo ayer justo me estuve bien como lo sabes porque ella es aplicada porque ella es aplicada he hecho mis deberes Manuel pero ahora sin las aplicaciones y los deberes es que justo ayer vi dos escenas donde los espejos eran muy importantes una en el callejón de las almas perdidas que se ve una escena donde en las ferias había espejos no ya cóncavos y convexos sino espejos donde lo que decían era aquí mírate y verás un pecador hay algo muy muy moralizante en esto en esto del espejo y luego vi una escena preciosa de la muerte de Orfeo de Jean Cocteau donde María Casares hace atravesar era Orfeo el espejo y es una imagen de saltar a ese otro mundo paralelo de la muerte de la oscuridad del que estaba hablando Manuel y luego por último claro yo pensaba que antes de los espejos la gente se buscaba en la superficie del agua y muchos al buscarse se caían y se ahogaban y era la referencia a Narciso que ha hecho Manuel hace un segundo ¿sabes lo que me apasionó? ya os he hablado de mi experiencia en las redes de reconocimiento ahora pasaré mi experiencia en Japón y en el fondo tienen algo parecido en cierta manera Japón es una ciudad es una sociedad muy religiosa lo cual contrasta con alta tecnología que parecería que sería incompatible entonces en los centros comerciales hay pequeños templos shintoístas lo general es que en el centro de los altares lo que hay es un espejo esto digamos tiene que pensar acerca digamos de esa cosa que implica el lugar principal en un altar es un espejo es un pequeño espejo sí sí pero tiene que ver con esto el tema de que en el fondo el espejo es el otro generalizado es decir que es verdad lo que dice Marta es un lugar donde ensayar entonces es la forma de reconocer de intentar imaginarte como te ven los demás cuando te están mirando y ponerte en su lugar que es lo que haces cuando te miras en un espejo y siempre lo haces para ensayar claro yo creo que a veces yo creo que casi todo el mundo cuando está preparándose para algo ni que sea para decirle algo a un jefe o algo así muchas veces utilizamos el espejo voy a ir y con esta cara y le voy a decir ahí te atreves y le voy a decir y ahí te atreves ahí te atreves y para buscar los barrets las espinillas ah bueno claro los barrets son terribles para eso sirven esos espejos de aumento que no le gustan a Marta pero que para cuando pierdes vista o para depilarte las tejas son fundamentales a ver la dama de Shanghai película dirigida interpretada por Orson Welles y Rita Hayward por entonces todavía casados tienen un epílogo que ha pasado la historia del cine porque transcurren el laberinto de espejos de un parque de atracciones de San Francisco nuestro buen amigo el fiscal del distrito está impaciente por abrir una carta que le he dejado la carta cuenta tu tenebrosa historia así que cometerías una estupidez disparando ese revólver esos espejos es difícil decirlo me estás apuntando a mí verdad yo te estoy apuntando a ti cariño naturalmente matarte a ti es matarme a mí no hay diferencia que bueno pero sabes estoy bastante cansado de los dos y luego Vallenclan que transformó con matemática de espejo las normas clásicas escuchamos a Max Estrella y don latino de East Paris arrastrándose por la madrugada de Madrid entre los espejos cóncavos del callejón del gato es un montaje en un montaje de Alfredo Sansón los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan en les perpento el sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada Miau te estás contagiando España es la deformación grotesca de la civilización europea pudiera yo me inhibo las imágenes más bellas reflejadas los espejos cóncavos son absurdas conforme no sé si los espejos del callejón del gato para ver la realidad los espejos deformantes Marta bueno es que a veces la deformación del espejo satírico en realidad de alejarnos de la realidad lo que nos hace es acercarnos a ella ampliando los defectos yo creo que las cosas que se pueden transformar esos son los espejos deformantes del callejón del gato en el esperpento en luces de bohemia yo cada vez que paso por el callejón de alvarez gato me da un poco de pena porque están ahí incrustados en un bar de patatas bravas y tal y la verdad es que ya ni se sabe lo que son otras veces el espejo lo que hace es enfrentar es una Jesús Jesús a luz como sea llevo yo todo el rato apartándome del micrófono montando un número cada vez que quiero toser o estornudar y aquí el caballero achús tú no sabes que hay una cosa que se llama tos no no que no existe no ni aquí tampoco bueno pues el caso es que a veces los espejos nos enfrentan a esa verdad desnuda que es la de que hoy tengo a los dos compañeros acatarraos esta es la verdad desnuda mocos puede ser un día un tema mocos es un tema muy bueno sobre todo pegajoso pegajoso entonces ese es el espejo de la madrastra el que nos el que nos nos enfrenta era eso del que no queremos saber antes estábamos hablando de eso de cómo construíamos nuestra propia imagen cuando nuestro reflejo era sólo la distorsión de los reflejos en la superficie del agua y tal y cómo esa imposibilidad de definir los contornos de verdad nos hace darle más valor a la mirada ajena seguramente ahora yo creo que esa dependencia de la mirada ajena es fundamental creo que es muy importante ahora pensamos que somos nosotros quienes controlamos nuestra propia imagen y nos hacemos selfie y nos tuneamos y todas estas historias pero yo creo que eso es una falacia que al final este individualismo en el reflejo de nuestra propia imagen es una manera de complacer a los demás que además es muy uniforme y a ti Manuel te había gustado la secuencia la escena de la dama de Shanghai pues es que igual que la del callejón del gato es que es la imagen que yo quería reflejar nunca mejor dicho que es la del mundo como un cuarto de espejos como un cuarto de reverberaciones y de ecos en que todo refleja algo y además no siempre de una forma amable por ejemplo hay una película cubana muy buena que se llama Memorias del Subdesarrollo en que refiriéndose a la invasión de la Bahía de los Cochinos dice cuando interviene en el juicio el torturador dice Lavocenov en el torturador está la verdad del sistema yo creo que todo lo que esté estas cosas horribles que estamos viendo que pasan en Palestina por ejemplo son un reflejo y son el reflejo de una sociedad occidental que se cree basada en valores que son cuando se encuentra uno con ese tipo de reflejos son valores de mierda yo creo que yo nunca más creeré en el sistema democrático occidental después de ver de qué es capaz de no hacer y cómo puede llegar a callar porque es un reflejo digamos eso es un espejo y así hasta donde quieras ojalá fuera un espejismo ojalá pero no pero es un espejo mira vamos a escuchar una grabación Marta de Tess Elliot leyendo la tierra baldía es un fragmento del que tú querías hablar ¿cuáles son las raíces que prendes? ¿qué ramas se extienden en estos pétreos escombros? hijo de hombre no lo puedes decir ni adivinar pues sólo conoces un manojo de imágenes rotas en las que golpea al sol ¿por qué? bueno Elliot está hablando del espejo roto de la poesía contemporánea pero también está hablando de lo que decía Manuel hace un minuto está hablando del colás traumático de la historia y de la identidad contemporánea si esta idea la recoge por ejemplo Manolo Vázquez Montalbán en un poemario titulado Movimiento sin éxito que es del año 69 y en general pues se habla de la dispersión el fragmento la imposibilidad de obtener una visión de conjunto la fractura Juan Gris intentando definir el cubismo también habla de objetos cotidianos el periódico la botella hechos añicos en el espejo roto de la guerra entonces fijaos como a veces hablamos de cosas que suceden en el rincón pero estamos pero estamos hablando de la esquina y estamos hablando de los horrores que estamos viviendo y seguro y eso lo tienes que preguntar a tu nuevo colaborador intérprete de cuadros que es maravilloso claro pues mira es fascinante como Velázquez utiliza los espejos los reflejos en las meninas como que es una forma de acercar y separar lo contemplado interponiendo reflejos entonces por una parte te distancias pero por otra parte lo que está haciendo Velázquez es sugerirte que entres te mete dentro esa forma de misenavis también se utiliza mucho en la literatura cuando se interponen narradores dentro de narradores y entonces lo que a ti te obligan como lector o como lectora es a graduar para saber si es verdad o mentira lo que estás leyendo los espejos en la literatura y en el arte son potentísimos pero porque son un reflejo de la vida ¿estás bien Manuel? estoy bien de hecho tenéis suerte de que esa tarde esa mañana no tengo gases pero en realidad a ver cuidado un poco de radio verite no está mal aunque los torpeguen pero es mal que solo son estornudos vamos a publicidad venga dale hoy por hoy conecta con hoy por hoy a través de whatsapp escríbenos o mándanos una nota de voz al 638-3134-66 y participa en el programa ¿sabías que en el mundo no hay dos faros iguales? esta noche el faro ilumina la atracción iluminamos a Picasso en el faro de la SER buscamos la esencia esta noche convertimos el faro en una enorme librería tampoco en la SER cada madrugada construimos entre todos un faro diferente súmate a la evolución de la radio de madrugada el faro con Mara Torres cadena SER la diferencia entre la tragedia y la comedia es que en la segunda encuentras una forma de sobreponerte a la primera Woody Allen los fines de semana en A Vivir que son dos días tertulia de cómicos con Pelle Aznar Quique Peinado Antonio Castelo Virginia Riezo David Navarro perdones señora que estábamos aquí hablando bienvenidos a Tertulia de cómicos de A Vivir que son dos días A Vivir que son dos días con Javier del Pino esto es un escandalazo a nivel internacional qué pasión le pone podría ser un DJ pero ponte tú coge tú cadena SER de lunes a viernes desde las 3 de la tarde tienes toda la información deportiva y el mejor análisis en SER Deportivos con Francisco José Delgado y todos los miércoles abrimos una ventana exclusiva Tiempo para el deporte femenino como cada miércoles en este SER Deportivo y hoy es tiempo de baloncesto es que soy su nombre su apellido y no hace falta contar más Laura Nichols muy buenas tardes muy buenas tardes que bien que estés de vuelta es que sienta muy bien no te voy a engañar estoy muy contenta noticias reportajes entrevistas opina o pregunta en el whatsapp del programa 680 50 50 80 SER Deportivos con Francisco José Delgado Cadena SER 100 palabras bastan para crear todo un universo Relatos en Cadena al día siguiente hacíamos como si nada hubiera pasado mamá se vestía lentamente un traje después otro nosotros descalzos todavía en pijama la veíamos hacer a través de la rendija de la puerta después nos arreglaba nos daba el desayuno nos dejaba en el colegio las manillas del reloj se retorcían en mi muñeca hasta que Juani la niñera vecina venía a recogernos cuando el sol casi se escondía de vuelta a casa siempre mirábamos al cielo por si la volvíamos a ver volar Relatos en Cadena Grandes historias en formato micro La Ventana con Carlas Francino Cadena SER El Teatro Reina Victoria compra tus entradas en elteatroreinavictoria.com y aaronvivancos.com Cadena SER El poder de la conversación Ana Usle Buenos días Hola Ángels Yo no sé si os ha tocado en vuestra comunidad de vecinos rehabilitar el edificio alguna vez yo estoy viendo que me va a tocar y si también ha llegado el momento en tu edificio que sepas que con Dodge Bank y con su préstamo Huella Cero de Avanza Credit puedes disponer de la financiación que necesitas sin tener que cambiar de banco y aprovechando las ayudas de los fondos europeos Next Generation para ahorrar así en la rehabilitación del edificio Yo que tú me informaba ya mismo en avanzacredit.es Hoy por hoy Ángels Barceló Pues aquí estamos en el rincón y la esquina reflejándonos en todos los espejos posibles vamos a ir a algo que ya adelantaba antes Manuel por aquello de que no había llegado a la página 7 del guión vamos a cruzar los espejos el momento en el que Alicia cruza al otro lado del espejo Qué curioso curiosísimo Todos mis caballos y mis hombres al rescate Lo siento Tan torpe como siempre y el doble de obtusa creí que nunca te ibas a enterar Ay, absolutamente Disculpe, jovencita necesitamos has estado fuera demasiado tiempo, Alicia y él se habrá ido en poco tiempo ¿Quién se habrá ido? ¿Qué ha pasado? Todo quedará aclarado en la totalidad del tiempo ¿Qué hay al otro lado del espejo? El género del terror ha explorado y sobreexplotado lo que se esconde tras el azogue un clásico, Candyman ¿Has oído hablar de Candyman? No Tiene la mano derecha amputada y en el muñón lleva clavado un garcio Si miras al espejo y pronuncias su nombre cinco veces aparecerá detrás de ti respirando en tu cuello ¿Quieres probarlo? Miró al espejo y dijo Candyman 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 Pues Manuel ya hemos traspasado al otro lado Sí es esto digamos de Candyman lo hago con mis nietos para aterrorizarles porque siempre parece Candyman ya me encargo de ello claro que sí es que es es un tema fascinante que es lo que hay detrás del espejo en esto de siete monedas en la primera temporada había justamente una historia de lo que había detrás del espejo pero te digo igual hay alguien acechando igual hay alguien vigilándote pero lo que es también inquietante es que en los espejos solamente hay a dos dimensiones esto es parte de la distorsión que impone no hay profundidad únicamente está en esas dos dimensiones en las que no puedes entrar aunque puedes imaginártelo y tal aunque para mí lo inquietante es que va en el espejo de pronto en lugar de estar tú o estés tú pero de pronto no te lleves la contraria atención esto es una película preciosa te lleves la contraria a ti mismo sí claro porque tú supones que te llevas bien con el tipo que se ve reflejado en el espejo pero igual igual no le gustas tú igual le caes como el culo a mí esto que está contando Manuel me interesa muchísimo claro porque en la literatura en el cine a lo mejor en la realidad podemos traspasar los espejos pero luego nos podemos quedar encerradas dentro y a ver cómo encontramos la vía para poder salir luego hay una superficie que no puedes traspasar el espejo como metáfora literaria es potentísima en el espejo se refleja muchas veces la dificultad de separar la realidad de las ficciones comienza un cuento de Borges maravilloso que se titula Tlón, Ugbar y Orbis Tertius dice debo a la conjunción de un espejo y una enciclopedia el descubrimiento de Ugbar y Borges a lo que juega todo el rato es a conjeturar que la realidad es ficción porque bueno y también que la ficción es realidad y que la teología es una modalidad de la literatura fantástica que esto es muy gracioso pero siempre que aparece un espejo hay una reminiscencia de muerte y se sugiere la posibilidad de que tu sombra emancipada tu reflejo emancipado tu doble te pueda asesinar se pueda revolver contra ti que es lo que hablaba Manuel esa es la calidad siniestra del reflejo tú te vuelves completamente extraña para ti misma hoy tenemos los deepfakes y tenemos las distorsiones que a veces pueden ser un divertimento yo me acuerdo una vez que les mandé a mis padres un deepfake que me habían hecho avejentada como si tuviera 90 años y casi les da un parraque hombre claro mira François Truffaut que sigue con su alter ego Antoine Duanel en Besos Robados y vamos a recuperar un momento que recuerda a la repetición de nombres de Candyman pero que no tiene nada que ver porque Antoine repite 30 veces los nombres de las dos mujeres que desestabilizan su vida emocional y el suyo propio Fabien Tabar 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 y luego que no se nos olviden los seres que escapan al reflejo de los espejos los vampiros no le he oído entrar tenga cuidado cuando se corte es más peligroso de lo que cree un putrido oeste de la vanidad un mal tal vez debería dejarse barba no tener reflejo o tener una sombra independiente puede desestabilizar el carácter pero verse feos en el espejo Manuel también ¿no? porque nos parece una retirada pero no somos nosotros y en cuanto a los vampiros claro es lógico si los ojos son el espejo del alma si no tienes alma no hay espejo que te refleje porque es el espejo lo que te refleja y es justamente esa verdad del alma por eso quería introducir esa secuencia de la última noche de Spike Lee en que Edward Norton de pronto va un momento al baño cuando está con su padre en el mal baño y de pronto hay un espejo se mira y el espejo empieza que es él empieza a pegarle la bronca a propuesto de qué es de quién es él y qué es Nueva York bueno es una película preciosa pero si oye por cierto hablando de esto Marta yo estamos aquí sugiriendo a Seve a ver si hablamos de que ahora será un día propicio pronto de fantasmas porque ¿a quién no le ha pasado algo? yo creo que la semana que viene podemos hablar de fantasmas la semana que viene el amor de fantasmas y además lo tendremos fácil la semana que viene ya es uno el miércoles la semana que viene ya sí o sea el día el día uno es miércoles pues habrá que hablar de fantasmas claro y vendremos disfrazados si hace falta yo solamente una cosa muy breve respecto a lo de Antoine Donnell yo creo que repetir todo el rato Fabián Tabac Fabián Tabac delante del espejo es una manera de deshacerla o sea quiero decir porque es el eco la repetición del nombre y la repetición del reflejo en el espejo entonces una manera de hacerla desaparecer completa y absolutamente de desintegrarla porque exactamente esa lógica que está bien apuntada es la misma de Candyman solamente que al revés es más de hecho hay otra escena en que lo que él dice es Antoine Donnell Antoine Donnell Antoine Donnell es una forma justamente de intentar ser atrapado del espejo o que algo de pronto transcurra entre el otro lado y tú y que es una forma de invocar como otra cualquiera o de hacer que pierda sentido porque cuando dices una cosa muchas veces ya se pierde el significado mira Elizabeth Taylor ante el espejo en una adaptación de una de las aventuras de Miss Marple personaje creado por Agatha Christie el espejo roto bolsas bolsas desapareced y otra vez con Doris Day volvés pero esa mujer moldita zorra si la miras con detenimiento tiene tantas arrugas en su cara que parece un campo recién arado si quieres no la retrataré con filtro ¿con filtro? tendrías que utilizar una manta india ibas a tener también que doblar su voz o corregir el guión y decir que Isabel de Inglaterra era de Nueva Jersey la maldita zorra de la que habla Elizabeth Taylor es Kim Novak casi nada la vanidad la belleza las arrugas el tiempo yo creo que todo está ahí y a lo mejor Marta es el miedo al paso del tiempo una de las razones que hacen los espejos tan antipáticos y también la posibilidad de ver o descubrir una traza maligna algo en lo que no habíamos reparado antes en la novela de Agatha Christie que es maravillosa el personaje que interpreta Elizabeth Taylor se detiene de pronto en un cuadro de una maternidad y ese cuadro es un reflejo de sí misma en el que de pronto ese personaje puede ver un detalle en el que no había reparado y que lo cambia todo o sea el cuadro actúa como espejo de la propia vida y es un detonante para que plas todo se rompa el espejo se rasgó de parte a parte que es una cita de Shakespeare porque Agatha Christie citaba mucho a Shakespeare aunque no lo pensemos ¿Ibas a decir algo Manuel? Venga no pues saludo a María saludo a María si no vas a decir nada saludo a María saludo a María por favor venga María desde Alicante muy buenos días hola buenos días ¿qué tal María? a ver cuéntanos ¿cuál es tu historia con un espejo? pues mi historia con un espejo no fue con uno fue con varios a ver ¿qué te pasó? y entonces me pasó que me fui a un centro comercial a comprarme una blusa o dos y bueno vas entrando a franquicias a tiendas de estas entonces en una había una señora a lo lejos que yo la veía que me miraba mucho y bueno como que me seguía digo no sé o quiere algo o son de las que están vigilando para ver si me roban bueno no no tenía mucha idea entonces sigo en la tienda y yo a lo lejos ya de reojo miraba a la señora por un espejo y es que me miraba todo el rato y me fui a otra tienda bueno total que voy a otra tienda y a mí ya se me había olvidado y otra vez la señora y yo ya como una película de terror digo dios me voy a tener que ir me estaba siguiendo si me estaba siguiendo a una tercera tienda y luego ya pues en esa tienda pues ya había dos blusas me metía al probador un susto que grité y todo en el mostrador en el probador porque estaba adentro la señora y es que era yo que no me había reconocido en los espejos yo no soy muy de mirarme en serio María en serio que bueno no yo no recordaba como iba vestida como todavía ni me había probado nada ni nada entonces era a lo lejos yo seguía a la señora que bueno yo no estaría tan seguro de que realmente era usted era el doble era la doble a ver a ver si realmente alguien la estaba siguiendo María a ver bueno no no me vi perfectamente yo de todos modos con mis canas uy María María para tranquilizarte yo te diré que durante la pandemia en la época que llevábamos mascarilla yo recuerdo de asustarme en una gasolinera al darme la vuelta y descubrir una persona con mascarilla que era yo y no sabía quién era o sea que Jesús desde Ibiza ¿qué tal? buenos días hola buenos días a ver Jesús cuéntanos a ti que te pasó con los espejos a ti que te pasó pues con la casa te oigo Jesús Jesús espera muévete un poquito porque te corta la comunicación ya que no hay cobertura en todas partes vale decía que trabajando en la asustadora de mi casa me di cuenta me encontré en el espejo de frente y me di cuenta de que llevaba meses sin mirarme sin mirarme a la cara afeitándome lavándome la cara todo bien pero no me miraba en un momento de una adicción bastante fuerte y en ese proceso bueno pues supongo que uno lo que intenta es rehuir de la realidad y la realidad hacia los ojos y ese espejo lo puso delante me vi no me gustó lo que vi y en ese momento ya hasta aquí en ese momento mi terapia fue mirarme cada mañana al espejo pero no al espejo ahí te cortas Jesús que rabia que rabia porque la historia es muy buena alguien con una adicción importante como él nos dice que no se mira habitualmente al espejo seguramente porque no quería ver lo que no le gustaba y el día que se ve en el espejo no sé si lo tenemos ahí no es que tenía problemas y el día que se ve en el espejo es el día en el que empieza la terapia porque es consciente del daño que esa adicción es bueno esto sí y Genoveva desde Almería buenos días hola buenos días Ángel a ver cuéntanos Genoveva tu historia de espejo sí es una historia muy bonita es una historia parecida al experimento de Kazovsky el que habéis contado antes sí pues estaba dando a luz la madre de mi suegra en diciembre del 46 en su casa y la estaba asistiendo una señora mayor una partera que se llamaban antes una señora pues de campo y en casa de los padres de mi suegra había en el domicilio principal un ropero de dos puestas que tenía espejos exteriores sí la señora la partera se giró en un momento dado vio su imagen reflejada y empezó pase usted señora pase usted pero pase usted primero pase usted señora hasta que la madre de mi suegra que no estaría la mujer para muchos trotes le tuvo que explicar que era su propia imagen reflejada en el espejo y es que la señora no se había visto nunca y no hace tanto tiempo de eso estamos hablando del 46 y no se había visto no se había visto nunca en un espejo no por eso no se reconocía y quería que la señora pasara muy educada a ella qué bueno qué historia genovema qué bueno muchísimas gracias a vosotros un saludo hasta luego tampoco estamos hablando de es una historia preciosa y que nos coloca sobre la pista de que en realidad muchas cosas que nos parecen muy distantes están a la vuelta de la esquina pasaron hace muy muy poquito tiempo mira amistades peligrosas repudiada en público la marquesa se refugia en la privacidad de su dormitorio y frente a su espejo comienza a quitarse lentamente el maquillaje la careta que ya no sirve el espejo que fue el único que siempre conoció a la que había detrás del maquillaje no Manuel esto es igual igual que el final de la versión de Roger Baden con la Jean Mouro y el y el y el que tiene que ver con lo que explicaba este oyente que cuando de pronto te miras al espejo yo creo que cada cual tiene que hacerlo de una forma sistemática gimnástica cuando se levanta antes de lavarse la cara o cuando vuelve pedo de noche o en el bar entonces digamos verte quién realmente eres porque el resto es maquillaje claro por la protagonista de la novela de Jean D'Or de la Claw automáticamente lo que hace es cuando ha sido desenmascarada es quitarse el maquillaje y reconocer que ya se lo han quitado antes yo lo que no le perdonaré nunca a Jean D'Or de la Claw es que a la pobre marquesa esta que a mí me parece maravillosa y sofisticada y estupenda la castigue con unas viruelas o sea me parece me parece que es una muestra del puritanismo horroroso y lo último la serie Black Mirror que ahonda en el mundo oscuro inquietante de la tecnología y cómo esta puede cambiar nuestro comportamiento y nuestro modo de vivir las es una joven que está obsesionada con las calificaciones que recibe de las personas que le rodean el acceso a la vivienda a los puestos de trabajo la posición social dependen de esa puntuación que se suma o resta inmediatamente con los teléfonos que todos llevan en la mano y les ensaya cómo sonreír delante del espejo para obtener más puntos hola jota jota hola lacy kiv hola lacy que guapa gracias no me abren soy 2,4 lo siento ches llego tarde necesito estrellas por favor hola hola ¿cómo te va en Blankman? de maravilla claro y volvemos al espejo con Cabo Marta porque la serie funciona como un espejo que nos devuelve una imagen de lo que podemos llegar a ser o de lo que ya somos una serie inteligentísima y muy inquietante ya que el próximo día hablaremos seguramente de fantasma hay otro capítulo que se centra en una aplicación que alivia el duelo emulando a nuestros muertos o sea los datos se obtienen de todas las huellas que se dejan en la red y sirven para construir la réplica el reflejo la duplicación siniestra el fantasma y es inquietante porque puede pasar en cualquier momento por hoy lo dejamos aquí cuídese ese resfriado don Manuel muchas gracias bueno yo no sé si voy a salir viva bueno tú igual el miércoles no puedes salir porque él y yo ya estaremos recuperados menos mal que le ha dado por arriba hasta la semana que viene un besito hoy por hoy los viajes del IMSERSO ya están en viajes el corte inglés si ya estás acreditado para viajar ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma no esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece viajes del corte inglés agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO porque te lo has ganado hay dos tipos de motoristas los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 5555 hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a ser condiciones en mutua.es ¿lo tienes todo preparado? con las máquinas de batería estil tu césped terraza árboles y setos siempre perfectos gracias a la tecnología y calidad premium de estil y al mejor precio encuéntranos en estil.es descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa piezas de gran formato griferías con sistemas de ahorro cocinas de inducción invisibles la casa de tus sueños está en porcelanosa y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales porcelanosa al cambiar de compañía de luz buscas ahorrar un mejor servicio pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100 por ejemplo pagas lo mismo por la luz sea cual sea la hora o el día y además si te vienes te damos 100 euros si si 100 euros contrata talla en iberdrola.es o llama al 924 24 24 24 iberdrola empresa colaboradora con el programa universo mujer hola cariño ya estoy aquí menudo partidazo hoy marqué un gol qué tipo de gol golazo olímpico fantasma o lo habitual en propia puerta mucho carrusel tienes tú toda la precisión y pasión que buscas en el deporte con Dani Garrido y el mejor equipo Cadena Ser el poder de la conversación son las 11 de la mañana las 10 en Canarias horas después del mayor bombardeo de Israel sobre Gaza la SER asiste hasta ahora al funeral de las víctimas palestinas del ataque israelí en el campo de refugiados de Jenin en Cisjordania enviado especial Pablo Morán buenos días buenos días la tensión sigue aumentando en Cisjordania y se refleja hasta ahora en una mezquita local cercana al campo de refugiados de Calandia objetivo de una de las redadas que Israel ha lanzado esta noche cientos de palestinos despiden en estos momentos a uno de los jóvenes que ha perdido la vida en esta operación este es el sonido ambiente de la salida del cadáver de su casa rumbo a la mezquita donde se va a oficiar el funeral antes de recibir sepultura en el cementerio desde el 7 de octubre cuentan casi un centenar de muertos en los territorios ocupados y alrededor de 1400 detenidos más cosas Laura Gutiérrez el presidente francés Emmanuel Macron sigue de viaje en Oriente Próximo y tiene previsto reunirse con el rey de Jordania y el presidente egipcio en el Cairo por separado el líder supremo de Irán ha vuelto a acusar a Estados Unidos de genocidio dice que es cómplice de las miles de muertes de palestinos de mujeres y de niños en Gaza la milicia ha anunciado este miércoles que se ha reunido con líderes de Hamas y la Yihad para preparar un frente común contra Israel en lo que ellos llaman ya como eje de la resistencia en casa el líder del PP califica de radicales las medidas incluidas en el pacto de gobierno entre PSOE y SUMAR para la investidura de Pedro Sánchez ha hablado Feijó esta mañana en un desayuno informativo en Barcelona igual que habrá infinidad de españoles y de catalanes que sufrirán las consecuencias de las medidas radicales que anuncia el Partido Socialista y SUMAR sumen a las empresas preocupadas por reformas de la política laboral sin diálogo ni consenso la portavoz de SUMAR en el Congreso Marta Loi sobre ese acuerdo con el PSOE decía esta mañana en Radio Nacional que Podemos va a apoyar ese proyecto a pesar de que ya lo ha calificado de insuficiente nosotros siempre decimos que el grupo plurinacional de SUMAR es un grupo plural diverso donde se están encajadas diferentes fuerzas políticas incluida la de Podemos estoy convencida de que Podemos no va a tener ningún problema en apoyar esta legislatura la justicia ha absuelto al que fuera presidente de la Diputación de Valencia Alfonso Ruz y al resto de procesados en la pieza separada del caso Imelsa la Fiscalía los había acusado de varios delitos entre ellos prevaricación y malversación por la adjudicación de un contrato Valencia Nadura es la sentencia de la pieza conocida como del call center del caso Imelsa en la que se absuelve a todos los acusados al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Ruz al exgerente de Imelsa Marcos Benavent y a su suegro Mariano López considera el tribunal que no queda aprobada la comisión de los delitos que se investigaban tráfico de influencias prevaricación malversación fraude falsedad documental y blanqueo de capitales se habrían realizado durante la adjudicación y prestación del servicio de atención telefónica de la Diputación de Valencia a cambio de comisiones contra esta sentencia cabe recurso Otros dos cayucos han llegado esta pasada madrugada a Canarias a la isla del Hierro con 188 personas entre ellas 13 niños Deportes Ampe La tercera jornada de la Champions se completa hoy con dos partidos a las 7 menos cuarto en Montjuic Barça Shakhtar a las 9 de la noche Celtic Atlético de Madrid ambos desde las 6 y media en carrusel deportivo de ayer una derrota Sevilla 1 Arsenal 2 y dos victorias Benfica 0 Real Sociedad 1 y Braga 1 Real Madrid 2 el Real Madrid y la Real Sociedad lideran sus respectivos grupos el Sevilla es tercero en el suyo con los mismos puntos que el PSV último y esta madrugada ha arrancado la NBA con victoria de Denver los vigentes campeones sobre los Lakers y derrota de Warriors en casa con Fénix 11 y 3-10 y 3 en Canarias Cadena Ser Madrid La policía ha conseguido detener a los presuntos autores de la muerte a golpes de un hombre en Alcobendas los hechos ocurrieron el pasado verano y el motivo de la discusión podría estar relacionado con un asunto de dinero informa Alfonso Gea Los dos arrestados son los presuntos responsables de acabar con la vida de un hombre en Alcobendas en agosto pasado durante horas no se pudo identificar el cadáver porque le habían quitado toda la documentación la razón de este homicidio es una discusión que se desarrolló por deudas en un domicilio cercano ya en la calle la víctima fue brutalmente golpeada en la cabeza lesiones que le llevaron a la muerte por traumatismo cráneo encefálico después ambos detenidos le dejaron tirado en la vía pública donde fue localizado ya cadáver el autor material de la muerte ha ingresado en prisión provisional Metro de Madrid acaba de informar en sus redes sociales del restablecimiento de la circulación en la línea 7 entre Estadio Metropolitano y García Noblejas interrumpido desde el lunes y a partir de esta hora hay un nuevo gesto de protesta sanitaria Amnistía Internacional junto a sindicatos como Amidso la Federación de Asociaciones de Vecinos entregan de forma simbólica a la consejería un maletín médico con las firmas que han recogido hasta ahora para pedir un aumento del gasto en la atención primaria en el caso de Madrid de manera especial Jennifer Rebollo portavoz por ello hacemos entrega de estas firmas en la consejería de sanidad puesto que además la comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que menos porcentaje dedica al gasto de atención primaria y es urgente que ahora que se están trabajando en los presupuestos para 2024 se aumente el presupuesto que se dedica a atención primaria de forma sostenida y progresiva y ya está en marcha este miércoles en el hospital de Lenares su maratón de otoño de donación de sangre será hasta las 9 de la noche la primera planta del centro y la iniciativa se enmarca en las campañas de donación habituales del centro de transfusión de la comunidad Esto sigue hoy por Recon Angels Barceló y seguimos en cadenaser.com Cadenaser Servicios informativos Es tiempo de Champions Es tiempo de Carrusel Bienvenidas, bienvenidos Otra noche espectacular de Champions El Acer Este miércoles desde las 6 y media de la tarde Fútbol Club Barcelona Shakta Y Felti Atlético de Madrid Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva Síguenos también desde nuestro canal de YouTube Emera la radio Mucho Carrusel tienes tú Con Dani Garrido Y desde las 11 y media de la noche Manu Carreño y los mejores comentaristas te analizan todo lo que ocurra en la jornada en El Larguero El programa líder de la noche deportiva Cadenaser Número 1 Imagina un bocado donde el sabor de la tradición y la vanguardia se funden con los colores del otoño donde cada plato cuenta una historia y cada pared murmura siglos de arte y cultura Paradores no es solo un lugar es un viaje Ven y emocionate con los colores de un otoño inolvidable desde 77 euros la noche Juan Carlos I fue un rey que nació sin corona en el exilio con su padre como legítimo heredero y aún así a los 38 años consiguió reinar España Descubre la historia del monarca desde sus inicios con la biografía más actualizada de la mano de Paul Preston Primera entrega domingo 29 por 5,95 euros con el país Para ahorrar en tu factura de la luz todo cuenta como cambiarse a Endesa que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis Elige un mañana mejor Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com El 6 de noviembre llega Eurodreams el nuevo juego que te permite renovar la ilusión de un gran premio cada mes 20.000 euros al mes durante 30 años para cumplir tus sueños Ser jugador de fútbol Dueña de una cafetería con clases de yoga o retomar tu pasión por los coches antiguos Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años Elige en cada puesta 6 números del primer bloque y un sueño ¿Cuál es el primer sueño que vas a cumplir? Eurodreams Renueva tu ilusión Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad En la cadena ser Hoy por hoy Angers Barceló 11 y 8 minutos de la mañana 18 en Canarias Los siguientes minutos van dedicados a todos aquellos a los que alguna vez han minusvalorado por su aspecto físico a quienes han sufrido desprecio por ser diferentes o incluso han soportado bullying Hoy el artesano nos trae un cuadro que representa a todas esas personas Es un homenaje a quienes son y se sienten diferentes Pablo Ortiz de Zarate Muy buenos días Hola, ¿qué tal, Ángels? Vamos a ver ¿Qué cuadro es ese? El cuadro se llama El bufón, el primo de Diego Velázquez Es uno de estos famosos bufones que pintó Velázquez y es el retrato de una persona con enanismo o acondroplasia que trabajó existió, de verdad trabajó como bufón del rey Felipe IV Su trabajo era básicamente era un cómico contar chistes historias cantar canciones para entretener al rey pero básicamente su función en Palacio era que se rieran de él estar ahí para que se rieran de su peculiaridad física Hay muchos cuadros de bufones y de personas con enanismo del siglo XVII y casi todos los retratan de forma un poco grotesca burlándose de ellos pero Velázquez en este retrato hace algo completamente distinto porque si te fijas divide el cuerpo de esta persona en dos partes por un lado está su aspecto físico fíjate que lo sienta para que se vea claramente que tiene las piernas muy cortas que están sentadas puestas hacia adelante tiene los brazos en el regazo para que se vea muy bien que son muy cortos para que se note su peculiaridad física el enanismo pero en esa burla en esa pequeña crítica que hace en su aspecto físico la contrasta con la mirada nos mira muy serios nos mira a los ojos desafiante y esta es la clave del cuadro me decías la función de los bufones eran hacer reír pero también que se rieran de ellos si básicamente ellos estaban ahí para que se rieran de su peculiaridad física tenían una doble función primero esa entretener y en cierta manera eran los únicos que tenían derecho a burlarse un poco de los reyes esto era una función psicológica que los monarcas necesitaban en esta época porque claro vivían rodeados de un constreñimiento nadie les decía que el rey estaba desnudo claro o sea todos les decían que eran maravillosos que todas sus ideas eran magníficas que eran perfectos además el protocolo era muy estricto nadie podía tocar al rey salvo su médico o la persona que se encargaba de vestirle nadie podía dirigirse directamente al rey salvo que él le dijera le diera permiso por lo tanto se creían demasiado especiales por eso los bufones estaban ahí no solo para hacerles reír sino para demostrarles con sus pequeñas críticas que no eran tan perfectos para que psicológicamente tuvieran presente que de vez en cuando también se equivocaban claro como eran tenían enanismo físicamente eran peculiares también se pensaban que eran personas que mentalmente no estaban bien y por eso les daban ese honor y es por esta doble faceta por la que Velázquez lo pinta así con esta mirada tan directa tan sí porque es que además tenía otra función que es mucho más importante que es la función de espías del rey porque ellos tenían derecho a ir por todas las partes del palacio eran los únicos que tenían libertad para moverse por palacio por donde quisieran y se escondían muy fácilmente y como la gente pensaba que al ser personas con enanismo mentalmente tampoco estaban muy bien les consideraban estúpidos entonces hablaban de más delante de ellos y ellos se enteraban de todos los trapicheos y de todos los tejemanejes que había en palacio e iban donde el rey contándole los complots que a veces había en palacio en torno al rey por eso actuaban de espías del rey era un papel muy importante los minusvaloraban por eso por su espíritu físico pero en realidad se aprovechaban de eso para jugársela para meterse la doblada a los y además de los bufones había algún otro tipo de sirvientes especiales en palacio bueno los bufones eran unos de los sirvientes especiales pero había otros se llamaban gentes de placer eran unos unos sirvientes bueno entre ellos estaban los que se llamaban locos y los que se llamaban monstruos los locos eran personas con problemas mentales que los compraban directamente en lo que ellos llamaban manicomios en instituciones mentales iban allí pagaban dinero y se los llevaban a palacio básicamente para reírse de ellos esto es una costumbre muy tétrica que estaba muy de moda en el siglo XVII en toda Europa pero era así los disfrazaban les hacían actuar y se reían pues de sus ocurrencias pasaba muchas veces que como tenían problemas mentales graves a veces se ponían violentos entonces les echaban y se quedaban los devolvían al manicomio que ellos llamaban o se quedaban en la calle y luego también estaban los monstruos que eran personas con deformidades físicas o peculiaridades físicas había en palacio en el palacio real de Madrid había niñas con obesidad mórbida había personas mujeres barbudas por ejemplo o personas con diferentes malformaciones estaban ahí para que el rey al verlas se rieran de ellos pero al mismo tiempo también ellos decían soy mucho más especial porque fíjate yo soy perfecto para compararse con ellos en comparación ellos se sentían mucho más especiales y este retrato es una mezcla de todo esto por eso digo que representa muy bien a todos aquellos que alguna vez han sufrido las burlas de los demás por ser diferentes porque sí tenemos a una persona que físicamente es distinta pero nos mira con una mirada que es una mezcla de sufrimiento de enfado pero también de inteligencia nos mira diciéndonos vosotros me minusvaloráis porque soy pequeño creéis que soy idiota por mi aspecto físico pero en realidad estoy mucho más listo os estoy espiando a todos por eso este retrato representa muy bien a todos esos que han sufrido esto alguna vez y decías una cosa decías que iban a buscar por ejemplo a los locos a los manicomios pero ¿había mercadeo también entre casas reales? bueno es que esto era una industria total o sea tener bufones enanos este tipo de sirvientes gente de placer indicaba lujo daba estatus sí de hecho en las grandes ceremonias oficiales iban los enanos y todo este tipo de sirvientes porque era muy difícil tener un buen bufón o sea tener a una persona con enanismo que había pocas y que encima fuera muy inteligente muy mordaz y fuera capaz de hacer reír al rey era difícil por eso había un gran mercadeo de hecho España era superpotencia en exportar a Europa locos lo que se llamaban locos sí especialmente en el manicomio de Toledo que se llamaba entonces allí había todo un mercadeo se compraban y se vendían personas con problemas mentales y Polonia era la gran potencia exportadora de monstruos sí y ellos cobraban mientras estaban en las cortes algunos los mejores bufones llegaron a ser incluso ricos tenían carruaje vivían muy bien otros no tenían tanta suerte simplemente pues les daban comida manutención y el principal problema de esto es que cuando acababan cuando se cansaban de ellos básicamente les echaban entonces tenían que ir a ferias a circos o a mendigar por la calle pues el cuadro de hoy para cuando menos valoran a uno vale la pena mirarlo de frente y se acaban las tonterías cuando alguien está contra ti muchísimas gracias Pablo hasta la semana que viene hasta la semana que viene hoy por hoy quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos ahora con chinchín progresivos de aflelu te lo ponemos muy fácil llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras solo con chinchín progresivos de aflelu ver condiciones si correos recibe 88 millones de visitas al año será por algo recibir todas tus compras online en tu oficina de correos e ir a recogerlas cuando mejor te venga es uno de esos salvos contrátalo en tu oficina y podrás recoger tus paquetes sea cual sea la empresa que los envíe y el operador que los entregue visit correos hay ahorros que sin más y ahorros que son más con acuaria la aerotermia de panasonic con calefacción agua caliente y refrigeración ahorra tu hogar y ahorra el planeta acuaria de panasonic con refrigerante natural el ahorro que tiene eco ahora con servicio de mantenimiento anual el 6 de noviembre llega Eurodreams el nuevo juego que te permite renovar la ilusión de un gran premio cada mes 20.000 euros al mes durante 30 años para cumplir tus sueños ser jugador de fútbol dueña de una cafetería con clases de yoga o retomar tu pasión por los coches antiguos Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años elige en cada apuesta 6 números del primer bloque y un sueño ¿cuál es el primer sueño que vas a cumplir? Eurodreams renueva tu ilusión loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad pues como cuando yo iba a la piscina que tenía 17 años y me ponía en tetas y tenía que venir gente a insultarme y a decirme que me cubriera y a y tú no lo hacías Eva Amaral y conforme han ido pasando los años veo que pues que la gente cada vez tiene más miedo a mostrarse más miedo a que le tomen una foto hay censura Virginia Woolf de repente se censura una película de dibujos animados donde se besan dos chicas se censura no podemos ir hacia atrás o sea ya sé que yo no gané ningún derecho aquella noche pero lo que no puede ser es que al día siguiente lo esté perdiendo hay voces con mucho que contar las entrevistas de Aymar en hora 25 con Aymar Bretos Cadena Ser el poder de la conversación en el cine en la ser prometemos contar la realidad a través de las películas la realidad es para los periódicos y la televisión y mira el resultado de tanta realidad el país está a punto de explotar y como chus la empreave siempre diremos la verdad ya me gustaría a mí mentir pero eso es lo malo de las testigas que no podemos prometemos hacer rabiar a los haters que los llamáis vosotros así yo no los llamo haters yo los llamo hijos de puta y encandilaremos a los fans y siempre sobrios por supuesto Jeff Master es una brevidad que usaba los nazis para hacer hablar a la gente los sábados a las 7 y media de la mañana y a las 3 de la madrugada la versión extendida en la cadena C en la cadena C hoy por hoy Ángels Barteró fes una foto del terrac que desde aquí es pot veure en Mart la roba estesa al meu agost un camp de espigues y cargols esperaremos que pase el fred y sota el arbre parlaremos de todo el viaje de ida de hoy arranca en un pequeño jardín madrileño Pepe Rubio buenos días buenos días un jardín cercano a la puerta de Toledo en Madrid que descubrió en un paseo Sergio Castro y nos dijo mira que raro aquí hay un viaje de ida y enviamos a Estela Vango a comprobarlo en este pequeño jardín en el centro de Madrid encontramos frutales como melocotoneros acacias a las que se les intuye que algún día estuvieron en flor los pinchos de jóvenes pinos piñoneros olmos y cedros y entre tanto verde la arena un modesto parque infantil compuesto por un balancín de muelle una pequeña rueda giratoria y dos columpios en él se cruzan dos generaciones mientras dos niñas se columpian tres chicas adolescentes sentadas en un banco dan lo que parece que sean sus primeras caladas a un cigarrillo todo ello bajo la atenta mirada del cartel azul que lleva nombre de mujer jardín de María Domínguez pero quien era María Domínguez bueno pues ya tenemos el nombre María Domínguez con un apellido y un nombre tan común investigamos y descubrimos que es María Domínguez Ramón y que nació en Pozuelo de Aragón rápidamente acudimos a nuestra enciclopedia de personajes aragoneses a Luis Alegre María Domínguez fue una mujer insólita nació en 1882 en una familia campesina aragonesa pero llegó muy lejos y estuvo muy por encima de su tiempo en un país donde para una mujer humilde y de pueblo llegar lejos y estar por encima de cualquier cosa era un completo milagro obsesionada con la idea de que la educación servía para hacer del mundo un lugar mejor se hizo maestra y escribió un montón de textos reveladores de su mirada feminista y progresista sobre la vida se camuflaba detrás de un pseudónimo María la Tonta que ya no podía ser más irónico era muy lista y valiente abandonó a su primer marido maltratador cuando un gesto así resultaba inaudito y se casó con un socialista con el que fue a vivir a Gallur allí en plena segunda república pasó a la historia como la primera alcaldesa española elegida de forma democrática María Domínguez primera alcaldesa de España porque no sabíamos nada de esta señora cosas de la historia de este país que tiene sus silencios porque los años 30 del pasado siglo si se sabía Javier Barreiro es escritor y bibliófilo yo conocí a María Domínguez porque leí un reportaje en una revista crónica una revista de los años 30 muy ilustrada muy divertida que parecía como el interview de los años 30 nadie llamó la atención María Domínguez porque ponía eso había fotos era la primera alcaldesa de la república recorté aquello lo memoricé y vi un libro de María Domínguez en el catálogo que no tenía ni idea de que hubiera escrito un libro además con el prólogo de Hildegard pues eso entonces me pareció un libro muy interesante no era demasiado caro lo pedí parece que unas 3.000 pesetas 3.000 pesetas de los 90 o sea ni 20 euros una ganga para una joya única sí y en 1933 costaba 4 pesetas imagínate baratito baratito bueno sería caro para la época también y con prólogo del activista prodigio Hildegard Rodríguez que decía esta frase en el prólogo sobre María Domínguez la vida de María no puede escribirse en unas líneas ni concentrarse en unas páginas necesita un libro para ella nosotros de momento empezamos el libro sonoro con este viaje de ida María Domínguez la primera alcaldesa democrática redescubierta a partir del hallazgo de su libro Opiniones de Mujeres reeditado por el gobierno de Aragón y la diputación de Zaragoza gracias a Javier Barreiro primero escribí un artículo para la enciclopedia aragonesa y entonces digamos que allí es donde la voy a conocer yo creo que es lo primero que se había escrito sobre María Domínguez desde la garrafía claro y cuando el nombre de María Domínguez vuelve a la actualidad imagino que habría mucho interés por estudiar su biografía y las que lo han hecho han hecho el estudio más completo han sido las historiadoras las aragonesas aragonesas Julia Cifuentes y Pilar Malhuenda imaginen a una niña con inquietudes en la España rural de finales del siglo XIX sí que es verdad sí que es verdad que desde pequeña ya tenía un gran interés por la lectura su madre no lo veía muy bien porque pensaba que ese amor por las letras le haría mucho daño pero su padre no veía con malos ojos vamos a dejarlo así el que María leyera el que María tuviera interés por leer y por conocer bueno pero estamos en una España donde en una zona rural los niños y menos las niñas no tenían formación y María Domínguez con nueve años como todas en esa época tenía que dejar su formación era leer y las cuatro reglas y poco más y a los 18 las casaban así lo contaba ella en uno de sus artículos en prensa años después a los 18 años me casaron digo me casaron porque el matrimonio lo arreglaron mis padres sin contar apenas con mi voluntad lo hicieron por mi bien claro pero fue mi desgracia mi marido no trabajaba bebía y me trataba mal lo soporté siete años a los siete años un buen día salí de mi casa con lo puesto o sea María Domínguez abandona a su marido y se va de Pozuelo de Aragón sin nada ni los dos reales de ahorro que tenía la familia cogió lo justo para coger un tren y emigrar a Barcelona donde tenía algún contacto allí trabajó de sirvienta pero también se empapó del ambiente social y político Pilar Malhuenda por lo que ella cuenta luego en sus escritos que claro cayó en una ciudad que era un hervidero en ese momento un hervidero político una ciudad grande en la que tú puedes conocer muchas cosas puedes leer y estás claro más libre de esas ataduras ¿y en qué momento llega a Barcelona María Domínguez la que luego sería la primera alcaldesa democrática de España? pues en 1909 en los días previos a la conocida como semana trágica de Barcelona cuando obreros y republicanos se declaran en huelga contra el reclutamiento para la guerra de Melilla hoy esa semana es una ruta turística que nos cuenta Mónica Peinado estoy en el barrio del Clot Camp del Arpa donde empieza la ruta que nos lleva por distintos escenarios de la semana trágica las protestas que se vivieron en Barcelona en 1909 en este barrio se quemaron iglesias como la de San Martín de Provençals y también otros centros religiosos del Clot nos trasladamos mentalmente hasta Gracia donde se montaron hasta 76 barricadas en las calles y donde tuvieron lugar los enfrentamientos más sangrientos con el ejército de Gracia iremos al Castillo de Montjuic el lugar donde se fusiló a las personas a las que se acusó de provocar la revuelta pondremos punto y final en el mirador del alcalde desde donde se ve el mar y el puerto del que zarparon los reservistas hacia Melilla el desencadenante de la semana trágica aunque no su única causa y estuvo mucho tiempo María Domínguez en Barcelona fueron estancias intermitentes por las presiones familiares y del marido ella nada más huir su marido le pone o la denuncia claro es que en aquella época huir del marido era un delito entonces le ponen orden de busca y captura luego sus padres claro el que su hija hubiera abandonado el hogar para ellos era claro una mancha en aquella época entonces también insisten en que vuelva entonces ella volverá de Barcelona ante las insistencias de su padre y ante las insistencias de un marido que ya sabemos que los maltratadores pues suelen arrepentirse y decir que no lo volverán a hacer entonces María vuelve me trató peor que antes a los siete días de convivencia rompí de nuevo con él era una mujer muy valiente y a partir de esa segunda huida ya no vuelve con el marido pero al final regresa así a Pozuelo y vive sola el marido de una amiga del pueblo Pedro Rubio que es maestro y periodista la anima a formarse realmente es autodidacta todo lo que ella luego logra escribir como lo escribe eso no se consigue simplemente con unos pocos meses de ir a la escuela leía una porción de cosas sin orden ni concierto folletines romances obras sociológicas vidas de santos dramas colecciones de periódicos viejos un día se me ocurrió mandar uno de mis artículos al país a don Roberto Castribido le conmovió aquel ingenuo grito de protesta de una campesina y lo publicó publicaron un periódico republicano madrileño en 1914 que también se llamaba El País y ya no dejará de publicar en otros de Zaragoza como el tamil republicano El Ideal de Aragón luego El Socialista Vida Nueva sus escritos y conferencias son muy republicanos feministas e incluso anticlericades le contestaba hasta al cura de su pueblo que hacía humilías contra ella El cura dice palabras textuales que es una libertina porque estando casada no vive con el marido y luego además para colmo no va a la iglesia Paciencia señor cura paciencia yo tengo mi Dios y mi religión y que creo que no estoy del todo mal con él él no me ha revelado nada ni me ha impuesto ningún mandato nada me ha prohibido sin embargo siento dentro de mi ser una voz secreta que me dice lo que debo y lo que no debo de hacer esta es mi conciencia esta es mi religión como se dice hoy con un par de ovarios María Domínguez además de 100 años de esto en un pueblo casada y separada y escribiendo en la prensa pero la pasión de la que todavía no ha llegado a ser la primera alcaldesa era lo que no tuvo de niña la educación quería ser maestra y gracias a su mentor Pedro Rubio este pequeño sueño lo consigue por primera vez en un caserío navarro en Mendiola menudas caminatas se pegaba Javier Lorente Radio Pamplona aspirante maestra vivía en uno de los caseríos que componen el barrio de Mendiola montaña arriba del pueblo principal de Almandoz 5 kilómetros de bajada 5 de subida y así 4 veces cada día María Domínguez asumió la propuesta de su amigo Pedro Rubio titular de la escuela de Almandoz dar clase en Mendiola pequeña escuela clase a las 7 escuela de Almandoz recibirla a ella y vuelta y así por la tarde 11 horas de jornada laboral 5 de maestría 4 de caminante Almandoz y Mendiola encaramadas en el puerto de Berate donde la lluvia es una acompañante casi permanente no solo pensar que caminaba 5 kilómetros diarios bajo las lluvias para ponerse mala bueno y María Domínguez también de hecho enfermó y tuvo que volver a Zaragoza sin conseguir su añorada plaza de maestra luego pillaría la gripe del 18 solo por el camino de la mala suerte consigue ser libre pues ve a casa a cuidar a sus padres a su madre pero claro cuando mueren ya puede hacer ya lo que quiera y sobre todo cuando ya se entera de que ha muerto su marido su marido vivía a pocos kilómetros y había rehecho su vida es curioso mientras que María sufría habladurías críticas a su condición su marido había rehecho su vida y tenía hijas se libera por las pérdidas que fuerte y llegan los mejores años para María Domínguez se vuelve a casar con el socialista Arturo Romanos que era de Pozuelo de su pueblo y también viudo se va a vivir con él a Gallur se metió de lleno en conocer las ideas del socialismo crear la sección local del sindicato GT de Gallur allí es donde empezó a dar clases también y a trabajar también confeccionando colchas o sea que ella seguía trabajando y por fin tiene María Domínguez una estabilidad emocional y hace lo que quiere además sigue su labor periodística y de unas conferencias por los pueblos que marcan sus ideas esas conferencias que luego son recogidas en su libro Opiniones de Mujeres es urgencia y de toda urgencia que se abran las puertas de los conventos para que salgan los que no quieran seguir allí es el Estado el que debe cuidarse de hacer ciudadanos libres y conscientes creando escuela laica integral gratuita y obligatoria es con la verdad y la conciencia con la que se combate la mentira y la ignorancia la mujer ha de escribir en la historia de la humanidad libre la palabra de su liberación este es nuestro deber y por él hemos de luchar hasta ver la realidad de tanta grandeza discursos completamente actuales los de María Domínguez incluso más valientes yo creo que los de hoy y llega a la segunda república y el momento en el que llega la alcaldía de Gallur María Domínguez fue en el año 32 1932 tras una fuerte crisis que hace que se cree una comisión gestora presidida por ella fue alcaldesa poco más de seis meses y le dio la vuelta a todo Vicky Calavia es directora del documental María Domínguez La palabra libre ella apuesta por cosas como crear subvenciones para que haya menos paro en el pueblo crear una escuela unitaria de niños y niñas que eso era muy raro en la época hacer una subvención para que haya carbón para llevar a la escuela y que no pase un frío y que los profesores tengan posibilidad de encargar que limpien las escuelas alguien que no sean los propios niños que limpiaban las escuelas y se llevaban el carbón de casa bueno saneó las cuentas del municipio en seis meses y hay que decir que incluso eso molestó a algunos de su propia ideología en lo cual es un contrasentido María Domínguez seis meses de alcaldesa la primera alcaldesa democrática de España y que dejó huella en Gallup y en sus enemigos sus ideas sus actos y su actividad política la convirtió en una de las primeras detenidas en julio de 1936 fue fusilada en las tapias del cementerio de Fuentejalón y casi 80 años después su fosa fue abierta y sus restos enterrados dignamente recuerda el momento Pili Domeque fundadora de la asociación de mujeres de Gallup María Domínguez aparecieron muchos objetos de María una peineta porque María siempre iba peinada con un moño por las fotografías que hemos podido conseguir de entonces unas horquillas fue un acto la verdad que bastante bastante bonito y por lo menos ahora sabemos que está allí enterrada en el cementerio de Fuentejalón con unas placas en el suelo muy dignas por lo menos como tiene que estar que injusto que injusto todo la verdad es que la vida de María Domínguez de Ramón es un ejemplo de muchas injusticias que se cometieron en un tiempo y sobre todo con las mujeres dar la vida por tus ideas o que te cueste la vida tener unas ideas determinadas es algo tremendamente injusto era una mujer que además no se había callado era una persona cuyas ideas eran conocidas ya nunca se había escondido entonces caológicamente estaba muy señalada por los por los que protagonizaron el golpe de estado de 1936 y la pena es eso que fuera una muerte tan injusta porque alguien que no hizo más que bien en su vida que la fueran a buscar y que le dieran el tiro de gracia en las tapias de un cementerio porque amigo querido ser republicano en un pueblo es un heroísmo comparado al de un soldado en campo de batalla María Domínguez escritora periodista maestra feminista republicana y primera alcaldesa democrática de España busquen su huella por Pozelo Dragón Zaragoza El Valle de Bastán Gallur y Fuente de Jalón hasta luego hasta luego Hoy por Hoy El 6 de noviembre llega Eurodreams el nuevo juego que te permite renovar la ilusión de un gran premio cada mes 20.000 euros al mes durante 30 años para cumplir tus sueños ser jugador de fútbol dueña de una cafetería con clases de yoga o retomar tu pasión por los coches antiguos Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años elige en cada puesta 6 números del primer bloque y un sueño ¿Cuál es el primer sueño que vas a cumplir? Eurodreams renueva tu ilusión Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad Abrir caminos Explorar lo desconocido Descubrir nuevos paisajes Ampliar horizontes Conversar es mucho más que hablar Cada tarde en La Ventana conversamos para encontrarnos entendernos y compartir historias libros ideas y emociones La Ventana con Carlas Francino Cadena Ser el poder de la conversación La Cadena Ser presenta El placer de escuchar Al cumplir los 3 años Matilda ya había aprendido a leer sola valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa A los 4 leía de corrido y empezó de forma natural a desear tener libros El único libro que había Ahora vienes pidiendo un libro En las baldas más bajas dijo la señora Phelps ¿Quieres que te ayude a buscar uno bonito con muchos dibujos? No No Gracias Dijo Matilda Creo que podré arreglarme la sola Matilda Con la app de la Cadena Ser puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid La emisora que quieras Murcia Donde quieras Donde quieras App de la Cadena Ser Adaptada a ti Cadena Ser El poder de la conversación Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad Por eso La ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted Agenda de Servicios Útiles La Fundación ONCE del Perro Guía ha entregado alrededor de 3.500 perros a personas ciegas o con poca visión Su labor es tan importante que la ONCE recuerda que no debemos distraerles Aunque nos apetezca acariciarles es fundamental preguntar antes al dueño y no darles de comer Tenga en cuenta que un problema digestivo del perro puede suponer un contratiempo serio para la persona que necesita su guía Esperamos que esta información le sea de utilidad Saludos de la ONCE y buenos días Oye ¿Has visto que bonito es el nuevo Rasca Platinum de la ONCE? ¿Bonito? Creo que te quedas corto Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular Vamos que da pena rascarlo Es verdad Da pena Pena Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros ya no te va a dar tanta pena Nuevo Rasca Platinum de la ONCE Qué bonito es Sí, te toca A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Hoy por hoy Ángels Barteló Dueña del oficio Gente joven no sabéis luchar por las cosas ¿Os creéis que la vida es todo placer? Pues no Hay que sufrir y mucho Con un sitio en la historia El Goya es para Carmen Maura Carmen Maura Carmen Maura por mujeres al borde de un ataque de nervios La ONCE es Carmen Maura Concha de plata para Carmen Maura por la comunidad Carmen Maura El premio de honor del cine iberoamericano es para Carmen Maura Y tú eres la reina del cine europeo Maestra de compañeros y compañeras Cuando rodábamos mujeres pues cada vez que decían motor, acción a Carmen le salía un brillo a los ojos que a mí me volvía loca y siempre decía ay Carmen ay cómo me gusta el brillo me lo tienes que enseñar cómo se hace Bueno pues pasó el rodaje y me contó por qué le salía el brillo a los ojos Ángels que te cuente ella por qué se le ponía el ojo tan brillante cada vez que rodábamos Un beso muy grande de Carmen Referencia de directores Hoy nadie pone en duda que Carmen Maura es una actriz excepcional pero a Carmen le costó mucho llegar a donde está es una actriz que además de ser muy buena es muy popular y muy querida por el público la quiero mucho es una persona maravillosa es una mujer muy generosa es muy inteligente y es una persona con la que puedes contar para cualquier cosa me parece que hay que tener a Carmen Maura en un altar es con más de 100 películas mucho más que una actriz un modelo la creadora de un género si existe ese helandismo que existe hay un maurismo o sea Carmen tiene una forma de trabajar que es solamente suya Carmen Maura buenos días hola buenos días ¿qué tal estás? parece que hablan de otra ¿quién es esa señora? ¿quién es esa Carmen Maura? yo me las tengo muy separadas las dos ¿sí o no? sí es verdad y eso me ha hecho mucho bien además o sea yo a veces con mi agente por ejemplo hablo de ella o sea sabes distinguir perfectamente de la Carmen Maura actriz ha conseguido unas cosas que yo jamás me habría imaginado siempre me ha pillado todo como antes de quererlo o sea yo cuando empiezo pensé que sería una actriz de teatro porque entonces las de cine eran muy distintas eran no sé casi todas rubias y tal no sé y luego como empecé a hacer cortos y eso pero las separo es que me viene muy bien separarlas y por ejemplo en casa no tengo vitrina de premios tengo algún que otro premio que me parece mono como la sillita de los directores que así puedes sentar a un muñeco pero eso quiere decir que eso te ha mantenido o te ha permitido mantener los pies en el suelo crees tú sí sobre todo hacer mi vida separada de ella o sea de la popularidad y todo eso y lo has conseguido sí sí bastante no soy nada creída pero no hago ningún esfuerzo es que es otra o sea es que no sé oigo todas esas cosas y me parecen genial y me parece muy bien sobre todo porque la gente que te quiere se alegra mucho los del bar cuando te dan un premio o tal pero es como otra pero y esa gente que quiere a la Carmen Maura actriz quiere también a la otra Carmen Maura o tienes incluso amigos separados hombre tengo mis amigos si les gustan las cosas que hago y eso la gente por la calle a mí me trata muy bien la verdad es que igual que la popularidad al principio me vino como un mal rollo que increíble pero en cuanto lo asimilé y yo con todo el que se me acerca hablo ya he encontrado mis trucos para que no sea una pesadez generalmente cuando me dicen hola tal pues suelo preguntar a la persona por ella o donde vives o tu perro o a que te dedicas no sé y entonces me divierto más o si yo quiero saber por ejemplo si una película está gustando o no todo eso la he encontrado y sobre todo porque me trata muy bien la gente y me dicen frases como me encanta que digas lo que te dé la gana por ejemplo y eso me anima ¿dices siempre lo que te da la gana? casi cada vez que ahora como ya soy muy mayor pues prácticamente sí no hace falta callarse las cosas no no entonces bueno y además con el lío que hay alrededor tengo la ventaja de que siempre hay una pizquita de sentido del humor por mucho que diga cosas gordas muchas veces no saben si lo digo en broma o en serio eso me ha pasado muchísimo porque no no lo puedo evitar eso yo lo del sentido del humor es algo que me que me fluye sin querer y eso está muy bien para para el cine también o sea porque la mejor manera de hacer reír es decirlo completamente en serio o sea yo he hecho mucho reír con los dramas más increíbles porque además cuando dicen ay es que nunca he hecho comedia pero si es igual que el drama lo único que te cambia es el diálogo y las situaciones pero normalmente la protagonista de una comedia sufre cantidad generalmente o sea jate mujer hasta que de nervios como sufría ella sí 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 y luego todo el mundo haciéndome repetir la receta del gazpacho está con un pañuelo que está igual que yo estamos las dos estamos las dos pero vamos que escuchaba antes a María Barranco que ha estado con nosotros que hacías con el o sea como era lo del brillo en los ojos no porque tenía todo el tiempo ganas de llorar porque en ese rodaje lo pasé muy mal ese rodaje estuve a punto de abandonarse la actriz lo que pasa es que tuvo la suerte mi ángel de la guarda que tenía un contrato después y no tenía más remedio que hacer la siguiente película que era por cierto con Victoria Abril y con Antonio Banderas y lo pasé muy mal en ese rodaje muy mal sufrí muchísimo y pensé que que no me compensaba ser actriz y era eso entonces luego luego se lo dije es que todo el rato tengo ganas de llorar o sea no era ese brillo que ella pensaba que sacabas de algún rincón es que es tan graciosa ya tú fuiste una actriz a mí todo me ha venido así como de golpe tú fuiste una actriz tardía con una vida convencional ya hecha antes de dedicarte a esto con un marido unos hijos un trabajo en una galería cómo fue ese viaje de una prueba en el Ateneo de Madrid a tu casa eso fue como una revelación es que yo en realidad si hubiera tenido mi grupo de aficionados que no se hubiera acabado yo hubiera seguido porque yo nunca había pensado dedicarme a esto de una manera profesional tú estabas con un grupo de aficionados sí a mí me gustaba hacer funciones pero eso desde que era pequeñita me gustaba inventarme historias y con mis amigas hacer funciones entonces estaba había hecho había ido al yo tenía la galería de arte y había ido el Ateneo de hacer una funcioncita corta entonces me acuerdo que era una pequeña comedia pequeñita y al salir preguntó por mí el crítico este ay ahora se me olvida el nombre me cago en la mano bueno un crítico este pero un crítico que es el que tiene la culpa y preguntó por mí me dijo pero tú no eres profesional tú eres una atriz no sé qué tienes que dedicarte a esto pero qué haces no no pero yo no sé tengo un hijo y estoy esperando otro y tal no sé qué pero a ti te gusta digo con locura y además lo que me frustra de ser adicionados es que solo lo hacemos una vez y de ahí cogí un taxi llegué a casa y le dije a mi marido que lo iba a intentar y ahí se armó la de San Quinti no lo entendió no 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 me acuerdo que fue una noche terrible yo llorando el otro diciendo que no iba a llegar a nada que era muy vieja porque tenía yo ya 25 uy qué vieja eras fíjate y que no iba a llegar a nada que no sé qué que no sé cuántos entonces yo era la primera vez realmente que yo notaba en mi vida que alguien me decía que no a una cosa así tan directamente y que me importaba tanto entonces dije bueno pues lo voy a intentar a lo mejor generó el efecto contrario sí exactamente si me hubiera dicho pues sí mira a lo mejor pues a lo mejor no no lo sé y luego lo que no me imaginé es lo lo duro que iba a ser todo lo que vino después ¿por qué? pues porque al final me separé y me quitaron los niños por ser actriz es que no la situación de la mujer no tenía nada que ver con la que luego ha sido ¿no? no es que diga que las feministas de hoy están arreglándolo todo ¿por qué no? pero que se fue ha ido evolucionando y tal y no no tiene nada que ver ahora por ejemplo a unos padres les dice a su hijo que quiere ser actor y les parece guay ya cuando yo era el horror del horror mi hermano mayor diciendo son todos unas putas no sé qué o sea no solo era la oposición de la pareja sino era la oposición familiar también familiar total vamos tú estás loca no 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 total todos o sea y yo empecé haciendo de todo porque además como me sepa en ese te va a ganar dinero claro a eso iba porque tú decías yo sufrí mucho en esa película ¿tu sufrimiento venía de no saber qué pasaría después siempre? no de que si tendría papeles o no sí no eso nunca me ha preocupado porque yo trabajo siempre nunca he hecho muchas cosas unas buenas otras menos buenas otras un poco en fin pero no siempre he pensado que tenía que trabajar o sea he hecho mucho café y teatro incluso pues eso con alternes yo no alternaba pero vamos lo había y no pero siempre lo he tenido clarísimo que tenía que trabajar porque además a mí nunca me ha preocupado lo que se dice la carrera con comillas como me decían cuando empecé con Almodóvar todo el mundo me decía te vas a destrozar tu carrera y como lo de la carrera pues la verdad he encontrado que esto no se puede llamar así porque depende tanto de la suerte y depende de las oportunidades no es una carrera que puedas controlar y luego pensé siempre que desear cosas por encima como quiero llegar a no sé dónde o quiero trabajar con no sé quién yo eso no ¿y hay algún punto que sí puedes ya porque te salen más trabajos o porque sea que puedes controlar tu carrera o tú siempre has ido haciendo yo cuando digo que sí a una cosa no pienso en eso porque muchas veces digo que sí a cosas que a lo mejor que depende de la persona que me lo pida depende de la gana que tenga que no no lo hago por la carrera y menos ahora cada vez menos o sea te puedo elegir perfectamente pero ya tengo súper bastante de bastante de bastante lo que he ganado tú estás ya en esa fase de yo ya he demostrado todo lo que tenía que hacer cuando me dicen ¿qué te gustaría hacer? digo bueno pues en principio cosas facilitas claro claro no Pilar Miró Colomo y esa sorpresa del cine español que fue Tigres de Papel Trueba Saura Alex de la Iglesia Almodóvar entre otros tú dirías que una de tus claves es detectar exactamente lo que quiere cada uno de los directores eso es que lo encuentro fundamental porque son cada uno de su padre y de su madre y para uno el sentido le mueres una cosa para otros otra cosa y tal entonces tú al principio yo creo yo aconsejaría siempre que hagan muchísimo caso al director y que porque si empiezas ay porque yo creo que eso no se ponen se ponen despertados y luego no te dejan en paz pero si tú eres buena y obediente la primera semana y haces lo que lo que ellos quieren pues luego eres mucho más libre ¿todos son así? ¿todos quieren que hagáis lo que ellos quieren? a ellos les encanta que además es que la película es suya o sea si hacemos una cagada yo no tengo la culpa yo he hecho lo que me han pedido que haga yo normalmente he hecho lo que me han pedido que haga hombre si puedo poner un poquito más pues es genial porque entonces te quieren muchísimo es increíble las oleadas de amor que recibes del director si haces lo que él quiere y si le haces ya le añades una pizquita más que va en su línea bueno te quieren más que a todos o sea mira quiero hablar de una trayectoria que también está de actualidad porque está en los cines Carmen Maura en un papel especial en una película de características poco habituales mi otro John veréis toda esta historia empezó en el médico me estás diciendo que me muero quiero ver el mar por última vez necesito ver el mar mi otro John dirigida por Paco Arango que cuenta la historia de Merche quien interpreta a Carmen a la que le acaban de comunicar una enfermedad reversible momento en el que hay que tomar algunas decisiones cumplir los últimos sueños ajenos y propios que tiene de especial este proyecto Carmen pues mira yo la verdad yo leí el guión y me pareció muy bien y tal pero lo que me produjo realmente ganas fue conocer a Paco Arango es una persona muy especial y me encantaría que se me pegara algo de su de su carácter y de su manera de ver las cosas porque no sé se dedica con una devoción a a su proyecto de de los niños de los hospitales de tal la película esta no es que sea a beneficio como son las otras cosas que primero recuperan y luego tal todo lo que se pase por taquilla va a los hospitales y a se ocupa de los niños pero también se ocupa de las familias a mí cuando he conocido un poco la fundación y he estado en contacto con los niños me ha impresionado más que los niños me han impresionado los padres porque yo la última vez que vi a una pareja de padres la madre lloraba y se escondía mientras estábamos rodando el anuncio y tal y el padre estaba como haciéndose el alegre y el contento de verdad que se te encoge el corazón y lo bueno de la fundación es que se ocupa también de los padres y de los hermanitos y porque la llegada de eso a una familia es todo todo un mogollón y entonces hay que cuidar de todos decía Mariel Streep hace unos días a su paso por Oviedo que nadie hace nada en Hollywood a menos que vaya a ganar dinero ¿las cosas funcionan así? vacía solo había coches no se podía pasear y luego allí solo es el cine el cine el cine si tu película acaba de tener un éxito te ponen en una mesa cojonunda en el restaurante o de la cocina y todo es así entonces me pareció no sé luego además allí había que tener guardaespaldas abogados que no es tu vida Carmen no me vi que no iba a luchar ni un centímetro por eso porque todo el mundo me decía la película había tenido mucho éxito si te quedas aquí y no sé qué y no sé qué además yo ya tenía 40 años o sea yo había hecho ya todo aquí no 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 pero me acuerdo perfectamente de Antonio era un niño pequeño no sé qué edad tenía pero era un enano y el cosca te digo me acuerdo exactamente el pelo eso que se puso para atrás y me encanta pues ahí que se quedó y ahí se quedó sí Carmen muchísimas gracias por haber estado con nosotros vayan a ver mi otro John Carmen está en los cines con esta película porque estamos ya en segundo plazo imagínense porque además vale la pena pagar la entrada para una cosa como esta vale muchísimas gracias gracias a ti un beso que bien hablas hija y tú también por haber hoy por hoy aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir pero los años de fijo y variable en tu hipoteca sí porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre más opciones más variedad aunque no deje de ser una hipoteca más información en ing.es las ofertas solo tres días no duran cuatro días ni cinco ni únicamente dos las ofertas solo tres días duran eso solo tres días y hay que aprovecharlas para llevarse por ejemplo una alumina nacional por piezas de 600 a 800 gramos por 10,95 euros el kilo solo hasta el jueves en Supercor Hipercor y Supermercado el corte inglés ¿qué necesitas hoy? precios válidos en Península y Baleares en Protos decimos que al mal tiempo buena cata Protos 100 razones para pasarte al plan estable 100 por ejemplo pagas lo mismo por la luz sea cual sea la hora o el día y además si te vienes te damos 100 euros sí, sí 100 euros contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924-2424-24 Iberdrola empresa colaboradora con el programa Universo Mujer El 6 de noviembre llega Eurodreams el nuevo juego que te permite renovar la ilusión de un gran premio cada mes 20.000 euros al mes durante 30 años para cumplir tus sueños ser jugador de fútbol dueña de una cafetería con clases de yoga o retomar tu pasión por los coches antiguos Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años elige en cada apuesta 6 números del primer bloque y un sueño ¿cuál es el primer sueño que vas a cumplir? Eurodreams renueva tu ilusión Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad Un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio El coronel no tiene quien le escriba es la segunda novela de Gabriel García Márquez se publicó en 1961 es un prodigio como cuenta una historia tan brutal con tan pocos medios de una forma tan precisa y tan emocionante El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita retiró la olla del fogón vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata las obras maestras de la literatura en 60 minutos un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio siempre que quieras en SER Podcast vayas donde vayas Cadena SER bajo un puente en un ascensor corriendo o durante una tormenta con la app de la cadena SER nunca dejarás de estar conectado y en la SER les vamos a acompañar en esta noche fría pase lo que pase App de la cadena SER adaptada a ti Cadena SER el poder de la conversación Son las 12 de la mañana a las 11 en Canarias Más de la mitad de los acuíferos subterráneos del mundo se están agotando según nuevos datos de la ONU Laura Gutiérrez La reducción de lluvias fomentada por el cambio climático está secando esos pozos que suministran agua potable a más de 2.000 millones de personas en todo el planeta Javier Gregorí Los pozos subterráneos suministran agua potable ahora a más de 2.000 millones de personas y alrededor del 60% de ellos se usan para la agricultura sin embargo más de la mitad de los principales acuíferos del mundo están ahora agotándose más rápido de lo que pueden reponerse de forma natural debido a la reducción mundial en el régimen de lluvias provocada por el cambio climático esta es una de las advertencias del nuevo informe de los científicos de la ONU sobre los graves impactos del recalentamiento de la tierra a escala global por el calor extremo o por la falta de alimentos la OCDE pide a España que retire ya las medidas contra la inflación como la rebaja del IVA en su informe bianual sobre la situación económica de nuestro país que está presentando hasta ahora la OCDE pronostica una mayor desaceleración de la prevista el año que viene Jordi Fábrega retirar de manera rápida y completa las medidas para compensar el aumento de la inflación sobre los hogares es la principal recomendación del informe que acaba de presentar la OCDE sobre la situación de la economía española es un informe algo más pesimista sobre el impacto que tendrá la desaceleración económica el próximo año la nueva previsión es que la economía española crezca un 1,5% son cuatro décimas menos que en el último pronóstico a cambio este 2023 el aumento del PIB será superior de hasta el 2,5% de Oriente Próximo el primer ministro de Qatar que está ejerciendo de mediador con el grupo terrorista Jamás acaba de anunciar avances en la negociación para la liberación de los rehenes israelíes Antonio Martín si Qatar no es el único país que está mediando pero hoy mismo Israel ha reconocido que la labor del emirato está siendo fundamental para poder avanzar en esas negociaciones acaba de hablar el primer ministro Qatari Mohamed Altani quien ha confirmado que se ha avanzado en los últimos días y que pronto espera que pueda haber buenas noticias siempre y cuando Israel no inicie su ofensiva terrestre ha recordado Altani además que han sido asesinados ya más niños en Gaza que en Ucrania y hoy mismo UNICEF ha confirmado que 400 menores mueren o resultan heridos cada día desde el inicio de este conflicto entre Hamás e Israel sobre el acuerdo entre PSOE y Sumar para la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez las declaraciones del presidente de Castilla La Mancha también del PSOE Emiliano García Paje critica las promesas que dice luego pagan las administraciones autonómicas Sobre todo espero que el que salga pueda gobernar porque una cosa es tener gobierno y otra cosa es gobernar que se afronte con determinación y en una sola mesa el modelo de financiación porque veo una tendencia desde hace ya mucho tiempo a prometer desde Madrid esa política de yo invito y tú pagas yo prometo y quien paga la fiesta En Bilbao última jornada del juicio el acusado de intentar asesinar a un hombre con el que contactó a través de una aplicación de citas al que la Archancha vincula con el asesinato de siete personas homosexuales y con otro intento de homicidio más hoy declaran los forenses Bilbao John Rojas Eguardión si a esta hora los médicos forenses han ratificado ya que las lesiones que la víctima presentaba en el cuello son compatibles con el intento de estrangulamiento que según esta víctima sufrió por parte del acusado primero con la técnica del mataleón desde atrás y después de frente oprimiendo la nuez con los pulgares y que ambas podían haberle causado la muerte en cuestión de minutos después serán los abogados los que expondrán sus conclusiones antes de que quede visto para sentencia este juicio por intento de homicidio un juicio que previsiblemente será el primero que sufra el acusado ya que ayer la Archancha la relacionaba con hasta siete muertes de hombres homosexuales y dos intentos de homicidio uno de ellos el que se está juzgando hoy Deportes Pacojo cuéntanos Hola Laura Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid completan la jornada de Champions para los equipos españoles en Europa a las siete menos cuarto el conjunto azulgrana recibe al Shakhtar Donets con solo doce jugadores de la primera plantilla muchos canteranos serán titulares en el equipo de Xavi para un partido que sirve de previa al Clásico pero que es importante en la temporada europea después a las nueve en Escocia Celtic de Glasgow Atlético de Madrid encuentro con el regreso de Savic a la defensa roja y blanca que hoy será roja camiseta roja y pantalón azul así visto hoy el Atlético de Madrid en recuerdo del partido llamado la Batalla de Glasgow que se jugó hace 50 años y en el que el Atlético de Madrid acabó con ocho jugadores tras tres expulsados y acabó también pasando la eliminatoria en Escocia ha molestado ese recuerdo y de ayer repasamos resultados en Champions Braga 1 Real Madrid 2 Benfica 0 Real Sociedad 1 y Sevilla 1 Arsenal 2 lo más comentado del día después un mensaje en redes del portavoz del Barça Mikel Camps llamando payaso a Vinicius en la semana del Clásico que después borró de Twitter pues es todo sigue hoy por hoy con Ángels Barceló y seguimos en cadenaser.com cadenaser servicios informativos Javier Casal buenos días buenos días Ángels como estamos Francino hola buenos días que tal venga pues contadme vosotros es vuestro turno tras la última ola de ataques de Israel en Gaza nosotros vamos a charlar un rato en hora 14 con la directora de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos queremos saber cómo están las cosas allí tras esa ola de ataques de las últimas horas si se nota en algo la llegada de esos poquísimos camiones de ayuda humanitaria y por supuesto hablaremos de la crisis que se ha abierto entre Israel y Naciones Unidas después de que Guterres señalara ayer a Israel por la ocupación de los territorios palestinos y por su respuesta por ese castigo colectivo a todos los palestinos vamos a conectar por supuesto con Pablo Morán y déjame que que te traiga un audio ¿recuerdas a la señora de la palmera? Sí, 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 grande he roto radicalmente pero vamos a ver en México ahora mismo están pendientes de un huracán de Otis donde estamos resguardados se ve mucho peor pero la versión mexicana de la señora de la palmera vamos a escucharlo estamos resguardados en una columna por favor no salgan miren ese carro como está ya se da ya se da soplan vientos allí de 330 kilómetros por hora es un huracán de categoría 5 el relato puede ser muy gracioso pero lo cierto es que hay mucha preocupación en toda la zona de momento no se tienen noticias de ningún incidente grave ni de ninguna muerte pero ahora mismo como digo todo México especialmente esa parte de la costa Acapulco pendiente de la llegada de Otis que ha tocado tierra esta mañana ¿y tú Francino? el club de la escucha en la ventana esa incursión en el universo de los podcast a ver si reconocéis esta voz el tigre es la especie de felino más grande del mundo en estado salvaje los tigres macho alcantan los 270 kilos y llegan a medir más de 3 metros es un depredador que necesita comer 2 toneladas de carne al año y se encuentra solamente en el continente asiático pero nuestra historia no transcurre en Asia sino en Fregenal de la Sierra provincia de Badajoz es Aitana Sánchez Gijón narradora de un podcast del que hoy hablaremos titulado El Tigre que cuenta efectivamente la historia de como un trabajador del campo aparece un día ensangrentado en su casa y dice que con el coche se le ha cruzado un tigre por la carretera un tigre Mariló que me he cruzado con un tigre que lo ha soltado bien peinado el Alfonso y luego cruzado en el camino y se me ha ido el coche ah que se te ha ido el coche ya no te has dado la encina no ahora se te ha cruzado el coche como la voz y es un proyecto maravilloso el tigre el tigre has pegado la tos a media redacción pero si acabas de entrar no te la he podido pegar porque acabas de entrar ahora mismo se me ha ido la saliva por otro lado que es la cosa más absurda que te puede ocurrir atragantarte con tu propia saliva me da una rabia pues a veces pasa de verdad venga hasta luego el seguro de hogar de línea directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que va de todo lo importante en caso de que ocupe en tu vivienda para que estés tranquilo cuando no estás en casa te acompañamos durante todo el proceso si si de principio a fin desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí llama al 917 700 700 o ven directo a lineadirecta.com el valor de ser directo conversar no es imponer sino compartir compartir vamos a compartir momentos de incertidumbre de sorpresa pero también de ilusión de risa de meteduras de pata de conversaciones cuando conversamos todo cambia cadenas es el poder de la conversación el 6 de noviembre llega Eurodreams el nuevo juego que te permite renovar la ilusión de un gran premio cada mes 20.000 euros al mes durante 30 años para cumplir tus sueños ser jugador de fútbol dueña de una cafetería con clases de yoga o retomar tu pasión por los coches antiguos Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años elige en cada apuesta 6 números del primer bloque y un sueño ¿cuál es el primer sueño que vas a cumplir? Eurodreams renueva tu ilusión Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad de lunes a viernes desde las 3 de la tarde tienes toda la información deportiva y el mejor análisis en Ser Deportivos con Francisco José Delgado y todos los miércoles abrimos una ventana exclusiva Tiempo para el deporte femenino como cada miércoles en este Ser Deportivo y hoy es tiempo de baloncesto es que eso es su nombre su apellido y no hace falta contar más Laura Nichols muy buenas tardes Muy buenas tardes Qué bien que estés de vuelta Es que sienta muy bien no te voy a engañar estoy muy contenta Noticias reportajes entrevistas opina o pregunta en el WhatsApp del programa 680-505080 Ser Deportivos con Francisco José Delgado Cadena Ser Todos los domingos de 12 a 1 del mediodía Transmite la Ser Transmite la Ser Un magazine con entrevistas Entrevistas Grandes colaboradores Grandes colaboradores Y participación telefónica de los oyentes Los oyentes Transmite la Ser No nos tomamos en serio ni a nosotros mismos Oh, fíjate tú que se rellena hasta de allá mismo Transmite la Ser los domingos de 12 a 1 Enciende Oye, ¿te hace un cine esta tarde? Oye Hola Perdona Perdona, no te había oído Es que estaba ¿En las nubes? No Estaba en Murcia ¿Murcia? Con la app de la Cadena Ser puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid La emisora que quieras Murcia ¿Dónde quieras? Donde quieras App de la Cadena Ser Adaptada a ti Hoy por hoy Ángels Barceló Esta música ¿De qué va hoy? Es que tampoco sabía muy bien qué poner pero a ver tú sabes que Pepe está trabajando ya también en la biblioteca del viernes Él se lee los libros que van a entrar a la biblioteca y se pone intenso a trabajar con esos temas Y me dice uno de estos días Bueno, qué fuerte que es que el libro de los hermanos Machado Que me están cantando por cierto A él también Se nota Y me dice ¿Tú sabías, Ana? Que es que los Machado bebían una cosa en Elixender Y yo pensando digo soy una ignorante digo yo tampoco se escucho No, es que lo que beben es absenta porque yo le digo Ah, que es una cosa así como la absenta porque me dice que es un líquido que se deliraban y tal y digo como la absenta y me dice Eso Era eso Cuando llegara a París no me salía Entonces le salió mejor Elixender O sea, de absenta a Elixender Y hoy me dice también que yo ya hoy ya lo he dicho en alto y empieza sí, porque esto se elabora con Asenjo y entonces ya tenía que intervenir y se ven y no porque es que esto Pero Asenjo es un futbolista además Y digo Asenjo a ver si va a ser Ajenjo Ajenjo Ha defendido a muerte que era Asenjo Sí, sí Me he mezclado Asenjo Ajenjo Ajenjo No sé Pero que estás leyendo Tú seguro que estás leyendo el libro correcto Menos mal que yo también me lo estoy leyendo porque si no empiezas a estar asustada No, pero es que claro yo he desconocido esa bebida ¿La absenta? Nunca Es broma ¿En serio? Es algo que no supero todavía que no pudieras saber eso Pepe con la vida que tienes tú y las calles que has recorrido Es verdad Es mítica No, no, no No soy muy de licores y entonces no y ahora lo veo y me suena la botella de haberla visto en los bares pero no le he hecho Igual es que la has querido olvidar A ver si la has bebido y no te acuerdas que es típico de la absenta Puede ser también porque creo que te quedas Bueno Tiene un poder Alucinógeno Alucinógeno Si te tomas bastante Incluso dice Severino ¿Y tú seguro que no la has tomado? Es que parece Yo creo que se quedó en una botella de la absenta Severino incluso dice que la palabra cuando coges un ciego viene de ahí Bueno, no de la absenta es que cuando los licores adulterados producen ceguera y entonces cuando te dice eso de te coges un ciego Ah, viene de ahí Viene de ahí Ah, no lo sabía Claro Historia de rojo Entonces entonces la absenta que en su momento estuvo muy mal vista y incluso se llevó a prohibir Bueno, es que ahora claro, me he asesinado con esto y estoy estudiando la absenta ¿Y vas a querer probarla y todo? No la querré probar, claro pero he descubierto que ha estado como 105 años prohibida menos en España ¿En España nunca se prohibió? No, no, no sé No sé si en España se llevó a prohibir A mí me la han regalado hasta en bodas ¿Yo qué sabéis? ¿Posillitas de estas que regalan en la boda? Pues absenta Sabéis que soy un experto en licores se me da bien pero yo estoy en esto con Pepe Yo ni lo he probado No, no, no no sé lo que es Yo se han sacado Pero es que es una bebida muy literaria era la del Garalan Poe era la de todos los alcohólicos del 19 Claro, yo pero yo pensaba que era una cosa muy creativa Pero yo por ahí lo he visto incluso la película Drácula hay una escena Pero claro, yo pensaba que era una cosa la típica droga de que se tomaban los modernos Elixender Elixender era Elixender Era Elixender fabricado a base de Asenjo Claro, y aparte es que he descubierto claro, como yo pensaba que era una droga súper prohibida y terrible yo he visto que hay rutas incluso turísticas ahora por Francia hay una ruta de bares por Barcelona de la absenta Sí, en el Gótica hay algún en el Raval hay también algún bar de eso Pepe, le vamos a poner solucionar a Cuando acabáis No, no, no No juguéis con esto Cuando se ha dado cuenta de que es comercial lleva todo el día diciendo que a ver si por producción se puede pedir una botella de absenta para el bienes para la biblioteca Oye, pues no estaría mal porque la tendríamos aquí encima Aquí, claro Sí, va a acabar la sección bonita Claro Hoy por hoy Eliges entre decenas de emisoras Eliges entre pop, rock y folk Eliges el lugar perfecto para escucharlo ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las nuevas hipotecas naranja tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable Más información en ing.es La construcción de vehículos con tecnología asadas Por eso, cuando sustituimos un parabrisas recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente Pide tu cita ahora en carglass.es Carglass cambia Carglass repara Imagina un bocado donde el sabor de la tradición y la vanguardia se funden con los colores del otoño donde cada plato cuenta una historia y cada pared murmura siglos de arte y cultura Paradores no es solo un lugar es un viaje Ven y emocionate con los colores de un otoño inolvidable desde setenta y siete euros la noche en Paradores Te diré una cosa que es definitiva la diferencia entre la brasa o no que es cuando haces escalivada cuando asas pimientos cuando asas berenjenas la diferencia de asarlo a la leña asarlo al horno es brutal Tiene nada que ver es que no tiene nada que ver ahí se nota hay cosas donde igual que a mí me gustan mucho los pescados a la brasa se nota la diferencia también pero bueno a veces podemos y a veces no podemos Yo ayer hice escalivada en el horno de mi casa porque prender fuego a los muebles no me pareció buena idea No, no es buena opción Y digo voy a poner los pimientos y las berenjenas en el horno Pero yo te voy a dar un truco de cómo puedes ahumar un poco esos pimientos Ah, por favor, lo necesito Venga Jueves en Hoy por Hoy con Ángels Barceló Cadena Ser Vengo de allá a lo lejos Todavía están limpiando el estudio de Radio Barcelona ¿Cómo habrá quedado ese estudio? Yo creo que la han causurado Solo se han librado del catarro Pablo Sí El artesano y yo creo que la protagonista del viaje de Ida de Pepe Está muerta Que ha estado muy bonito el viaje de Ida por cierto A mí me ha gustado mucho descubrir la vida Además viajes de personajes que a lo mejor no son tan famosos Pero nos vamos a ir escuchando a Carmen Maura Que también estaba resfiada una persona que estaba exactamente igual que tú y que nos ha dado una clase magistral de estilo de la que sería digamos nuestra Meryl Streep Y la Carmen Maura ha conseguido unas cosas que yo jamás me habría imaginado y por ejemplo en casa no tengo vitrina de premios No soy nada creída pero no hago ningún esfuerzo es que es otra o sea con todo el que se me acerca hablo generalmente cuando me dicen hola tal pues suelo preguntar a la persona por ella o donde vives o tu perro y sobre todo porque me trata muy bien la gente y me dicen frases como me encanta que digas lo que te dé la gana por ejemplo y eso me anima ¿sabes? Dices siempre lo que te da la gana Casi bueno y además con el lío que hay alrededor tengo la ventaja de que siempre hay una pizquita de sentido del humor por mucho que diga cosas gordas muchas veces no saben si lo digo en broma o en serio Me ha encantado conocer a Carmen Maura ha sido una maravilla volveremos mañana seguro que mejor con más o menos mocos con más o menos mocos pero aquí estaremos mañana a partir de las 6 les esperamos pongan el despertador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy por hoy Ángels Barceló Afán Decor no pasa frío ni calor está todo el año tan a gustito en tu casita en tu pisito Afán Decor la mejor climatización es tener buenas ventanas porque además está subvencionada en Afán Decor fabricamos e instalamos tus ventanas y gestionamos tu solicitud de ayudas y subvenciones Afán Decor ni frío ni calor fabricante oficial Comerlink Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente entradas a la venta en Forever Van Gogh punto com presentamos algo grande enorme grandioso colosal gigante presentamos un sub pequeño un Volvo a lo grande Volvo X30 eléctrico puro nuestro sub más compacto te esperamos en Autoelia calle Goya 99 Madrid autoelia.es intentando escapar de tus deudas sintiendo miedo y ansiedad luchando para respirar en DeudaFix podemos ayudarte a cancelar el 100% de tus deudas hoy mismo detén la ansiedad detén el miedo y respira libremente de nuevo llama al 919-492-222 o entra en DeudaFix.es DeudaFix una vida sin deudas Las enfermedades que afectan a la retina y a la mácula son uno de los problemas visuales que más casos de ceguera provocan en nuestro país para hablar de estas patologías y de su tratamiento hoy contamos con la presencia de la doctora María Capote oftalmóloga de la unidad de retina de Clínica Baviera Madrid bienvenida hola gracias doctora ¿cuál es el perfil del paciente que tiene problemas de retina? las enfermedades más frecuentes de la retina son la degeneración macular asociada a la edad la retinopatía diabética y el desprendimiento de retina con lo cual el perfil del paciente suele ser personas más de 50 años o que tienen diabetes o que tienen alta miopía y lo importante es que apenas dan síntomas por eso es fundamental hacerse revisiones periódicas todos los años Clínica Baviera es un centro oftalmológico de referencia en Europa por su constante desarrollo tecnológico ¿cómo ha evolucionado la medicina para tratar estas enfermedades? pues en los últimos años ha habido un desarrollo notable por un lado tenemos sistemas de diagnóstico más avanzados que nos permiten detectar estas enfermedades de forma más precisa y precoz y además contamos con tratamientos quirúrgicos médicos farmacológicos con lo cual podemos manejar estas enfermedades de manera muchísimo más eficaz que hace años hay que recalcar que el diagnóstico precoz es lo fundamental de ahí la importancia de las revisiones periódicas muchas gracias doctora Capote por compartir estos minutos con nosotros gracias y a ustedes les recuerdo que Clínica Baviera dispone de una unidad de retina con excelentes profesionales y avanzada tecnología para dar respuesta a estas enfermedades si quieren más información o solicitar una consulta pueden llamar al 900 120 60 20 o entrar en Clínica Baviera punto com Hoy por hoy Madrid Marta González Novo Muy buenos días ¿Cómo están? Este miércoles 25 de octubre comenzamos Hoy por hoy Madrid hablando de algo tan importante como la convivencia educativa porque esta mañana se ha presentado en delegación de gobierno el plan director para la convivencia en los centros escolares y educativos estamos hablando de un programa de charlas destinadas a las y los estudiantes madrileños para darles las herramientas necesarias con las que prevenir delitos de acoso de odio conflictos relacionados con las bandas juveniles violentas el curso pasado participaron casi 350.000 alumnos y alumnas en estas actividades que imparten agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil la novedad de este curso es que se han presentado esta mañana con una oferta temática más amplia incluso Irine González buenos días buenos días cuéntanos qué incluye eso sí hay más de 800 centros inscritos para este curso entre los que se encuentra este Instituto de Getafe Francisco Martín delegado de gobierno asistió a la charla y destaca la actualización de temáticas con referencias a la inteligencia artificial o el cuidado del medio ambiente serlas vinculadas a la explotación de seres humanos y la trata la violencia contra la comunidad educativa la protección del medio ambiente bueno cuestiones que hay que ir incorporando a esa temática que se ofrece a los centros y que creemos que es de enorme utilidad esta mañana dos agentes han hablado a alumnos de cuarto de la ESO sobre violencia de género Esther Pulido es agente de la Policía Nacional y delegada de participación ciudadana se les dan se les dan una serie de consejos de indicaciones de comentarios o de a lo mejor comportamientos del presunto autor hacia la presunta víctima que no hay que normalizar lo que se pretende es que una posible víctima de violencia de género no entienda como normal un comportamiento de aquel que está abusando de su confianza y poniendo en riesgo su seguridad Los encuentros sirven también para encontrar indicios de situaciones de riesgo en los alumnos y darles herramientas para pedir ayuda Qué importante que vaya la propia policía a los centros escolares a hablar sobre cómo prevenir por ejemplo violencia de género porque hay patrones que las mujeres tienen que saber que si los saben identificar pues tendrán menos riesgo de caer en una relación de este tipo Irene, gracias Gracias a vosotros Y también esta mañana se han entregado más de 400.000 firmas para pedir a la Comunidad de Madrid un aumento del gasto en atención primaria en la sanidad pública Javier Carrera ¿Qué tal? Buenos días compañero ¿Qué tal Marta? Buenos días La Amnistía Internacional la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas sindicatos como Amids han llevado a la Consejería de Sanidad cerca de medio millón de firmas dentro de un maletín médico No hay que olvidar que Madrid es la comunidad autónoma española que menos porcentaje de gasto destina a la atención primaria ¿No Javier? Sí 440.000 firmas concretamente es lo que han traído en ese maletín médico lo que piden estas organizaciones es que el presupuesto en atención primaria alcance el 25% de lo que se invierte en sanidad como recomienda la Organización Mundial de la Salud pero esa cifra lo decías en Madrid está muy lejos de hecho Madrid es la comunidad que menos porcentaje dedica a este tipo de atención Álvaro Ros es el portavoz de Amnistía Internacional Ángel Hernández la Secretaria General de Amids Actualmente en la Comunidad de Madrid esa cifra es del 11% la media a nivel nacional es únicamente del 15% y estamos hablando de que tenemos que llegar al 25% que es lo que recomienda la ONG hace falta más presupuesto y hace falta tomarse muy en serio la primaria y para eso que suponga el 25% real sin tener en cuenta farmacia del presupuesto sanitario es algo fundamental La Consejería Marta lleva semanas dejando caer que aumentará la cifra en este presupuesto pero de momento no concretan y las organizaciones dudan de que de un año para otro esa cifra pase del 11% al 25% como recomiendan a nivel internacional Javier Carrera compañero gracias y hoy además la Asociación de Vecinos del PAU del Ensanche de Vallecas ha convocado una manifestación para este domingo reclaman una vez más el cierre de la incineradora de Valdemingómez Juan Freijo ¿qué tal? buenos días Hola buenos días Juan es portavoz de la Asociación de Vecinos del PAU del Ensanche de Vallecas retoman este domingo las movilizaciones ¿por qué esta convocatoria? Bueno es una convocatoria más que lleva produciéndose desde hace bastantes años y que se ha visto reforzada por los últimos estudios que se han podido analizar y saber de lo que pasa en cuanto a las emisiones o inmisión que tenemos en el ensanche de Vallecas por culpa de la incineradora de Valdemingómez y que afecta no solo al ensanche sino a un radio de 10 kilómetros a la incineradora estudios que constatan que en este barrio triplicamos en sustancias como dioxinas y furanos o recientemente publicado por Zero Waste por un laboratorio holandés que constata que los huevos de las gallinas que están cerca de la incineradora de Valdemingómez triplican también en sustancias tóxicas ¿Qué barbaridad esto Juan? ¿Qué barbaridad? Bueno es lo que dicen los estudios y es lo que ni Almeida ni Caravante bueno pues están queriendo escuchar Porque la última reunión la última comunicación que habéis tenido con el ayuntamiento ¿desde cuándo? Bueno desde hace bastante tiempo porque digamos que han tardado mucho en presentar lo que han hecho ahora que es ese plan de residuos y no han contado con ningún especialista ni con ninguna entidad que pueda de alguna manera poder ofrecer una visión de lo que pasa con esa incineradora en cuanto a la gestión de los residuos de Madrid Manifestación este domingo retomáis dinos hora y lugar para que podamos apuntarnos Juan Bueno pues es este domingo a las 12 de la mañana en Congosto y es en respuesta al plan que ha presentado Almeida que pretende perpetuar la incineradora bajo dos argumentos ¿no? El argumento económico que dice que las tasas de incineración son más bajas que la de Berter pero este argumento no tiene en cuenta que el coste de incinerar es mucho más caro que el coste de Berter por lo tanto incinerar y Berter cuesta exactamente lo mismo y bajo el argumento de que vamos a crecer de aquí al año 2035 en 23.000 personas al año cuando la subdirección general estadística del Ayuntamiento de Madrid dice que vamos a crecer en 14.000 habitantes es decir Almeida y Caravante dicen que vamos a crecer un 65% más y por eso hay que incinerar respecto a lo que dice la propia subdirección general de estadística del Ayuntamiento de Madrid Bueno, este domingo manifestación ya has dicho hora y lugar iremos viendo cuanto ocurra si os reciben como es la comunicación con el Ayuntamiento y si por fin a un tema que colea desde hace muchísimo tiempo se le da una solución Juan Freijo portavoz de la Asociación de Vecinos del PAU del Ensanche de Vallecas que vaya bien y gracias Muchas gracias Por cierto que esta mañana el alcalde Almeida se ha ido hasta el Parque Norte al norte de Madrid en la zona de la vaguada para presentar la aplicación móvil Adopta un árbol y allí se ha liado Bueno, vamos a ver cómo se ha liado Virginia Sarmiento ¿Qué tal, hola? ¿Qué tal? Muy buenas, Marta Pues en primer lugar vamos a hablar de esa aplicación Los padres que acaban de tener un bebé ya pueden adoptar un árbol en Madrid para el pequeño cuya evolución podrá seguir a lo largo del tiempo Lo explicaba el delegado de Medio Ambiente Borja Caravante Adoptar un árbol a través de ese sistema donde aparecerán georreferenciados el millón setecientos mil árboles de tal manera que uno pueda señalar sobre el árbol que pretende adoptar y por tanto a partir de ese momento se verificará en el intendente de Madrid que no hay otro madrileño que ya lo haya solicitado y se le emitirá un certificado con las coordenadas de georreferencia para que lo tenga perfectamente identificado Y como decías el acto de presentación se ha hecho aquí en un parque del barrio del Pilar un acto que también han protagonizado por sorpresa un grupo de vecinas de Monte Carmelo en contra del cantón que el ayuntamiento pretende instalar allí El alcalde y el delegado de Medio Ambiente han mantenido una conversación de unos diez minutos con ellas así que vamos a escuchar una parte Desde ahí nosotros también teníamos previsto ejecutar una zona verde Sí, ejecutarán el plan aprobado porque iba donde van a poner el cantón En esa cancela anexa al cantón vamos a ejecutar una zona verde que sirva de transición Y hay una zona verde porque está el carril verde precioso además es una zona privilegiada para conservar Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que cuantas más zonas verdes haya mejor no Pero si conservamos ya lo que hay y además no nos lo cargamos y trasladamos un cantón que es una molestia para todos los vecinos Como veis Es una conversación bastante tensa pero hay que decir que con mucha educación y numerosos argumentos sobre todo por parte de las vecinas más que por las autoridades que se han limitado a comprometerse a hacerles llegar el proyecto definitivo pero sin intención de cambiar las cosas Precisamente hoy Marta la Fiscalía de Medio Ambiente ha resuelto abrir diligencias de investigación contra el ayuntamiento por otro cantón el de Vicálvaro Alcalde y Delgado se han limitado a decir que respetan las acciones de los vecinos pero que no sería la primera vez que se archiva una queja de este tipo Bueno, pues veremos qué ocurre que dictamina finalmente la Fiscalía de Medio Ambiente en torno a estos cantones Hoy los del de Monte Carmelo se han acercado a este Parque Norte para hablar con el alcalde Virginia Sarmiento compañera, gracias Gracias, hasta luego 12 y 32 minutos una pausa y volvemos enseguida Sigue a la Radio Líder en redes sociales Estamos en Twitter Instagram TikTok Twitch Facebook y Youtube Atención al movimiento de la mosca que cambio de ritmo cara colea en las inmediaciones de la pared se dirige hacia la medular de la ventana y ojo que ha habido un contacto fuerte dentro del área transparente no te resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo añade a tu deporte favorito parece Carvajal la pone Carvajal un extra de emoción Carrusel Deportivo con Dani Garrido Cadena SER El poder de la conversación La Cadena SER presenta El placer de escuchar una tarde una tarde extremadamente calurosa de principios de julio un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S y con paso lento e indeciso se dirigió al puente K había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos y más que una habitación parecía una alacena En cuanto a la patrona que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión ocupaba un departamento del piso de abajo de modo que nuestro joven cada vez que salía se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina quedaba a la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par En esos momentos experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor que le humillaba y daba a su semblante una expresión sombría Debía una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella No es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida Por el contrario se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación de tensión incesante que rayaba en la hipocondría Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo tan aislado que no sólo temía encontrarse con su patrona sino que rehuía toda relación con sus semejantes Crimen y castigo Theodor Dostoyevsky 1866 Cadena SER El placer de escuchar Con la app de la cadena SER y sus notificaciones la información te encuentra estés donde estés App de la cadena SER adaptada a ti Cadena SER El poder de la conversación Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados Y tú mereces oírlos bien Ahora en Optica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos Para que no te pierdas los sonidos de la vida Optica Roma Tus ópticas de Madrid ¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud Novanor Garantía hasta 30 años y financiación sin intereses Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-77-0260 o en Novanor.es Novanor Emoción, fuerza, elegancia Tras su éxito internacional llega Woman by Aaron Vivancos Más que un musical Un espectáculo 360 que fusiona danza, teatro, música efectos audiovisuales con el sello Vivancos Woman Un auténtico homenaje a la mujer desde el 18 de octubre en el Teatro Reina Victoria Compra tus entradas en el teatro Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble Muebles Adama Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en MueblesAdama.com Es el momento del cambio Da el paso que no te atreviste a dar En Universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas ayudándote a construir tu nuevo camino La era digital no se detiene Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites Potencia tu talento Alcanza el éxito Universae Instituto Superior de Formación Profesional ¿Tiene algo en esta tienda que sea tan especial como ella? Ay, por supuesto que sí, señor No, 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 no Quiero decir que tenemos cosas tan especiales como ella No, tampoco Tenemos cosas tan especiales como ella quiera que sean Pretty Woman El Musical En el Teatro EDP Gran Vía Disfruta de la experiencia musical del año y únete a la pretty locura Entradas a la venta en Grupoesmedia.com Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre Son las emociones de los clientes de Gilmar como el compromiso Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa Descubre más en emocionario gilmar.es Gilmar de toda la vida un lujo ¿Qué? ¿Cena de empresa? Ole, ole y ole El sitio La Gaditana Cinco entrantes un segundo a elegir postre, bebida incluida y lo que haga falta El precio cuando te lo diga una alegría Fuente del Berro 23 Paseo de la Castellana 56 Taberna La Gaditana punto com La Gaditana donde se acaba el pan antes que la gana Hoy por hoy Madrid Marta González Novo Marta González Novo Bueno, aquí continuamos cuando son las 12 y 39 minutos nos acompañan en directo nuestros estudios la doctora Carmen Luna neumóloga pediatra en la unidad de fibrosis quística del hospital 12 de octubre Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, encantada y gracias También el doctor Enrique Salcedo gastroenterólogo bueno, pediatra de digestivo infantil de esta unidad del mismo hospital Doctor, ¿qué tal? Buenos días Muchas gracias Primero, enhorabuena porque a mí me encanta hoy que estén en el estudio hace unos días contábamos un hito que se produjo en fibrosis quística para quien no la conozca pues es la enfermedad rara más común tiene afectación fundamentalmente en países del primer mundo en Estados Unidos en Inglaterra en Canadá en España también hay y es una enfermedad que cada vez está siendo más investigada afortunadamente yo recuerdo una reunión de hace unos años con padres de niños y niñas con fibrosis quística que habían nacido en los últimos años y que nos dijeron sus hijos no morirán de esto entonces que se haya producido un hito tan importante como el que ha conseguido el hospital 12 de octubre hace unos días me gustaría que primero felicitaros porque muchas veces en el programa muchos días hemos tenido que empezar con los problemas de la sanidad pública con la situación que están viviendo pues todos los colectivos de la sanidad las enfermeras los enfermeros los doctores las doctoras en fin contar buenas noticias a mí me hace muy feliz así que a ver Carmen Luna en qué consiste ese hito en fibrosis quística que han conseguido en primer lugar yo quería reiterar las gracias por permitirnos hablar de esta enfermedad no solo de este paciente en concreto y la verdad es que es un hito es un primer caso el primer caso a nivel europeo que se ha publicado de un paciente diagnosticado de fibrosis quística prenatalmente es una mamá que bueno pues ante datos de una obstrucción intestinal se sospechó esta enfermedad se le diagnosticó y bueno pues se planteó porque conocíamos de un caso previo anterior el probar un tratamiento con unos nuevos fármacos moduladores de la proteína que no funciona correctamente en la fibrosis quística un tratamiento que ya están tomando un cierto porcentaje de pacientes con esta enfermedad y bueno pues intentar tratando a la madre ver si conseguíamos un efecto beneficioso en el feto y en este caso pues se consiguió es algo que yo creo que mi compañero gastroenterólogo pediátrico doctor Salcedo nos puede comentar mejor claro hay un porcentaje aproximadamente el 10% de las personas que tienen esta enfermedad según los porcentajes clásicos pues se manifiestan con un ilio meconial que se llama así esta obstrucción congénita y es una incapacidad de eliminar las heces por heces muy muy compactas esta es una enfermedad que se debería llamar yo siempre digo mucoviscidosis que es el nombre clásico pero al final se acepta el nombre de fibrosis quística porque es fibrosis quística del páncreas y ese moco espeso hace que sea una obstrucción tan completa que si no se opera nada más nacer pues ese intestino como explota hace una peritonitis meconial que se llama así que es muy grave entonces estos niños nada más nacer necesitan una operación hacer una heliostomía es decir que salgan las heces directamente por un orificio extra que se hace para la cavidad abdominal se le intenta recuperar limpiar o desatascar ese intestino luego se intenta otra vez reconectar el intestino o sea que tienen unas primeras semanas a veces meses un poquito difíciles y esa obstrucción o esa manifestación modifica el curso de la enfermedad en el sentido de que el pronóstico de las personas que nacen con esta alteración ya de por sí es peor aunque luego les tratemos lo mejor posible como hacemos siempre pero en general ya es peor entonces por eso era tan importante intentar solucionar esta complicación intraútero no solo es por no operarles sino por todo lo que esto conlleva en los últimos años la fibrosis quística ha vivido yo creo que avances muy importantes desde estos micrófonos también hemos luchado porque al final el ministerio de sanidad aprobase esa medicación fundamental para parar la enfermedad es decir ya lo que ha avanzado no se puede recuperar pero si se puede parar la enfermedad ¿no? ¿en qué momento? bueno luego hablamos no no hablemos ahora me encanta en este caso sí que hemos recuperado de todas formas yo si se puede aparte de hablar de estas nuevas medicaciones que es verdad que han sido un hito para parte de la población de personas con fibrosis quística yo creo que ha habido muchos otros hitos en estos años que han permitido las mejorías que estamos viendo en nuestra población de pacientes se diagnostica cada vez más pronto en nuestra comunidad en nuestras comunidades del país con el cribado neonatal con la prueba del talón con 15 y con 16 días de vida estamos ya dando a las familias el diagnóstico de la fibrosis quística entonces estamos empezando muy pronto a concienciar a las familias de lo que es esta enfermedad y actuar y esto ha cambiado ya el pronóstico la supervivencia y cómo llegan nuestros niños a las consultas de nuestros compañeros de adultos hay muchos otros tratamientos conocemos muy bien la enfermedad como digo y también bueno pues incluso los especialistas de fuera del hospital y esto ha contribuido a que mejore y por supuesto desde hace unos años una década aproximadamente disponemos para un porcentaje no para todos de pacientes con fibrosis quística de estos nuevos tratamientos que modulan que corrigen o potencian esa proteína que no funciona correctamente y por qué no para todos primero porque bueno se ha conseguido desarrollar estos fármacos para ciertas mutaciones concretas no todas son iguales y hay algunas que la solución es más complicada probablemente pase por terapia génica un campo que está en desarrollo en el que se está trabajando de hecho yo creo que bueno podemos decir que y lo vemos se está trabajando y se está intentando llegar a todos los pacientes pero no para todos la solución va a estar tan cerca ni va a ser tan no sencilla inmediata como para estos dejadme que le pregunte también porque nos acompaña a nosotros también en directo en nuestros estudios está aquí con nosotros Juan Rafael García Castuera él es representante uno de los representantes de la Asociación de Fibrosis Quística de Madrid y además es una persona que bueno cuando la enfermedad va evolucionando porque es una enfermedad crónica y que va degenerando pues se necesita también un trasplante de pulmón o un trasplante bipulmonar a veces tú estás trasplantado eso es buenos días ¿cómo te encuentras? pues me encuentro muy bien sobre todo es un cambio de calidad de vida muy importante yo antes iba con oxígeno 24 horas no podía hacer absolutamente nada y a raíz del trasplante he vuelto a vivir a hacer cosas como una persona prácticamente normal sin dejar de lado también el problema de la inmunosupresión que produce muchos efectos secundarios como puede ser diabetes daño renal hipertensión colesterol y es algo que en lo que se debería investigar un poquito para que esos daños colaterales daños colaterales y ese tratamiento fuera un poco menos agresivo y yo hay una duda que tengo el tratamiento que se aprobó que ya estaba aplicándose en Europa creo recordar que en Estados Unidos también el del CAFTRIO esto el Ministerio de Sanidad lo aprobó hace unos años ¿tú estás pudiendo beneficiarte también de este tratamiento? no no porque en principio yo al no tener ya afectación pulmonar no se debería usar tu vida es ya prácticamente normal o con efectos secundarios con efectos secundarios y también con más cuidado con respecto al resto de población debido a estar inmunodeprimido claro eres optimista muy optimista sí con respecto al futuro a ver por qué nosotros nuestra generación de 45 años venimos de de las catacumbas de la fibrosis quística es decir cuando no había absolutamente nada cuando eran dos líneas en los documentos médicos y bueno pues si hemos llegado a este punto y hemos salido adelante las nuevas generaciones seguro que tienen un futuro esperanzador y muy prometedor y fíjate lo que me decían a mí en esta reunión en un congreso hace como 7 años de no 8 años 8 o 9 años de fibrosis quística en Madrid decían a las madres y a los padres sus hijos no morirán de esto ¿no? porque yo creo que pero eso es real ese mensaje ¿no doctores? sí, sí bueno en fin yo lo que creo es que la supervivencia calculada o esperada en los niños que se diagnostican ahora de fibrosis quística sobre todo vamos en todos pero sobre todo los que tienen estas mutaciones que se benefician de estos fármacos pues la supervivencia estimada va a ser similar a la de la población general pero luego es importante porque yo esto se lo preguntaba una vez a un doctor y me decía lo que sea la medicación que se ha probado es para las mutaciones graves que son las que provocan no se ha probado vamos lo que se ha probado es para la mutación F508 que es grave y es con mucho la más frecuente en todos los países en España que hay una mezcla de civilizaciones mayor que en otros países pues es menos frecuente que en otros países que puede ser el 80-90% de los enfermos pero luego hay otras mutaciones como la que tiene aquí nuestro paciente pues que no de momento no tiene tratamiento entonces no es para todas las graves sino es precisamente para esa que es grave y es con mucho la más frecuente esto me lo explicaron un poco a pie de calle a ver si sé traducirlo porque luego los oyentes dicen las oyentes mutaciones me estoy perdiendo es al final que la célula no funciona esto lo estoy explicando a pie de calle como estoy ayudando a los doctores y lo digo mal que me corrijan la célula no funciona entonces el medicamento lo que hace es que los canales de la célula funcionen cuando es una de las graves luego hay otras para las que no existe este medicamento pero yo les preguntaba y para el resto de pacientes que tienen otro tipo de mutaciones y me explicaban una vez que ya tenemos el mecanismo que ha abierto la célula el canal de la célula en las graves va a ser mucho más fácil investigar para que se abran el resto de canales esto es así yo me quedé con esta idea de una manera un poco sencilla yo creo que sí pero vamos realmente el defecto que ocurre en la fibrosis quística es una proteína más que una célula es como un canal es como una puertecita que está colocada en la membrana de las células esa puertecita dependiendo del tipo de mutación puede o no estar presente o sea hay mutaciones en las que ni siquiera llega a ver ese canal esa puertecita en la membrana son digamos las más complicadas las más difíciles sobre las que actuar hay otras mutaciones en las que sí que llega proteína suficiente sí que llega canal suficiente a veces más a veces menos sobre este canal y sobre el que se está actuando la primera de estas proteínas de estas moléculas que se sintetizó el IVACAPTOR lo que hacía era mejorar la escasa capacidad que tenía de apertura esta proteína y luego a esto se le han ido añadiendo otras moléculas que han hecho que llegue más canal a la superficie como es el caso de la F508 y una vez allí ayudarle pero hay mutaciones en las que no se consigue que llegue canal en absoluto porque no se sintetiza ese canal y esas son las difíciles en las que las vías de conseguir un tratamiento va a ser más complicado son más raras pero existen bastantes mutaciones graves que de momento no tienen mutaciones raras y graves claro que no tienen un tratamiento tan bueno así yo no quiero pasar sin dejar lo de irreversible entonces aquí hay un concepto que es que llamamos nosotros desde el punto de vista médico la ventana de la oportunidad que en este caso precisamente que nos ha traído hasta aquí pues es muy importante sí que se ha visto que esto es una enfermedad progresiva que el organismo tanto el pulmón la parte respiratoria como muchas veces la parte digestiva y el páncreas se va deteriorando progresivamente se decía clásicamente que la insuficiencia pancrática era una destrucción completa del páncreas que no se podía recuperar pero ya hay casos que se ha recuperado la función pancrática sobre todo si se pone tratamiento precoz nosotros creemos hasta la fecha que tenemos el único niño que ha recuperado la función pancrática también porque le pusimos tratamiento con esta primera molécula que ha hecho mi compañera el IVA-Caftor que lo empezamos con 14 meses un poco antes de lo que estaba autorizado pero nos peleamos para darlo igual que con este niño que no estaba autorizado por eso tuvimos que hacer muchos permisos y convencer a bastante gente que la verdad es que nos escuchó yo quiero hablar de otros servicios que han participado en el hospital ginecología neonatología y farmacia fundamentalmente que nos ha escuchado y cuando le hemos dicho el posible beneficio pues nos ha ayudado a saltarnos digamos la norma para tratar a esta madre también felicitar a la familia sobre todo a la madre que fue valiente y decidió tomarse ese tratamiento teníamos datos de que no era muy peligroso pero tampoco teníamos la certeza y consiguiendo esto entonces cuanto antes empiece el tratamiento antes se puede solucionar algunas cosas y en la práctica clínica vemos hasta bronquiectasias niños que recuperan daño pulmonar que pensábamos que era irrecuperable pues se les respite el escáner y oye ha mejorado que maravilla quiero que escuchen porque esta mañana la hemos entrevistado en varias ocasiones en el programa es ya amiga del programa ella es Irene Nevado Irene tiene fibrosis quística ha sido vitrasplantada pulmonar y llevamos siguiendo su caso en los últimos meses porque está ingresada lleva tiempo ingresada no le están dando la medicación y la había solicitado también para conseguir parar la enfermedad yo quería que hoy participase porque además de todo esto ella también es enfermera y es coach tiene un espacio que está en instagram que se llama la vida espera donde trata de explicar qué significa la espera de un trasplante qué significa un post trasplante cómo ayuda a un montón de pacientes que están o en vísperas de o a la espera de o en el post y ella nos ha dejado hoy estos mensajes buenos días soy Irene Nevado enfermera trasplantada bipulmonar dos veces en 2008 y 2019 y coach también y ayudo a gente que está en lista de espera de trasplantes ahora antes y después del trasplante entonces la noticia que salió en el 12 de octubre hace unos días me parece maravillosa pero a mí al leerla me dio más bien rabia frustración y tristeza porque bueno hay mucha gente que se ha muerto en el camino no ha llegado a la medicación eso no es culpa de nadie pero sobre todo los que estamos ahora trasplantados que somos bastantes con fibrosis quística pues hay muchas trabas administrativas por las que nuestros médicos no se atreven a ponernos el catrío que es el mismo medicamento que le ha llegado a esta paciente y que sus médicos sí que se han atrevido a ponérselo y no nos lo ponen porque no hay suficientes estudios y la verdad es que la fibrosis quística no sólo afecta al pulmón evidentemente el pulmón es el órgano más afectado y por eso nos trasplantan el pulmón pero si el resto de órganos no tuviera fibrosis quística pues a lo mejor la sinusitis ya no la teníamos teníamos menos inflamación y podíamos estar mucho mejor así que desde aquí me gustaría que se siguiera investigando y que a los trasplantados también nos dieran esta oportunidad de usar el castillo y a mucha gente que está con otras mutaciones que también le podría venir bien bueno esto es lo que nos ha enviado esta mañana Irene Nevado desde el hospital yo le recomiendo que la sigan en Instagram yo lo hago cada día se llama la vida espera y ahí va contando un montón de consejos de cómo es su día a día de cómo ha sido este último ingreso en el hospital después de haber sido bitrasplantada pulmonar y yo una de las cosas que decía es lo de las trabas administrativas y que pese a haber tenido un doble trasplante de pulmón no se le estaba dando esta medicación ahí no conoce en su caso particular pero sí como doctores especializados en fibrosis quística pueden explicarlo o pueden intentar entender qué puede estar ocurriendo doctora bueno realmente aunque llevamos ya hablando tiempo de los moduladores del CFTR la trayectoria es relativamente corta entonces estamos utilizando fármacos en base a los datos que tenemos de los ensayos clínicos la verdad es que ya en vida real tenemos muchos casos pero hablamos de una población de pacientes con fibrosis quística en la que bueno pues clásicamente estas medicaciones se recomendaban en aquellos pues por ejemplo que estaban en una situación digamos basal que no estaban pacientes embarazadas igual que ahora lo estamos dando en pacientes embarazados al inicio y la propia ficha técnica no lo contemplaba en este supuesto pero bueno estudios en vida real han ido demostrando que son seguros tanto sobre la madre como sobre el feto esto ha ido ampliando la posibilidad de darlos y algo similar ocurre en los pacientes trasplantados de pulmón que clásicamente son pacientes que bueno pues por la cantidad de medicaciones que toman que pueden interactuar con estos fármacos la situación que tienen muchas veces con deterioro a nivel de otros órganos pues tampoco eran pacientes en los que estas medicaciones estaban recomendadas lo que pasa es que bueno vamos conociendo cada vez más casos como este caso nuestro que también es un caso fuera de ficha técnica en los que estas medicaciones se van administrando a pacientes trasplantados no solo de pulmón sino también de hígado doctor Salcedo creo que quería añadir algo si no simplemente insistir que es una enfermedad multisistémica a veces estamos aquí reivindicándonos yo no tengo ningún problema con mi compañera y amiga porque pasamos incluso la consulta conjuntamente los dos y nos entendemos muy bien pero que es una enfermedad multisistémica que en un trasplantado pulmonar se corrige el problema pulmonar pero el resto del organismo sigue no funcionando bien entonces luego mucha sintomatología digestiva incluso se ha visto que esta medicación puede prevenir el desarrollo de una diabetes asociada a la fibrosisquística o sea que sería recomendable darla lo que hay que ver es también en los efectos secundarios porque no deja de tener también ciertos efectos secundarios interacción con otros fármacos por eso yo no me atrevo a claro yo quería su opinión sin conocer el caso en profundidad y Juan Rafael García Castuera paciente de fibrosisquística y miembro de la asociación ¿qué te parece? que tú también tienes vitrasplante pues yo creo que es una oportunidad se debería seguir estudiando sobre todo la interacción con los medicamentos que tomamos los trasplantados pero yo ya conozco casos de gente gente que lo ha tomado y bueno pues seguramente haga más bien que mal fíjate vamos a hacer una última ronda que nos queda en un par de minutos quiero que cada uno aprovechéis que estáis aquí la doctora Carmen Luna neumóloga pediatra de la unidad de fibrosisquística del hospital 12 de octubre para pedir pida doctora pues yo pediría si pueden ser dos cosas muy rapidito la primera hablando de estos moduladores un poquito más de rapidez de agilidad por parte de pues supongo que las autoridades sanitarias para que podamos ofrecer cada vez a pacientes más jovencitos estas medicaciones esto ya se ha autorizado en los Estados Unidos y sabemos que la agencia europea también ya ha dado el visto bueno y fuera de los moduladores me gustaría aprovechar y pedir que no perdamos de vista qué es esta enfermedad lo que supone la cantidad de pacientes que todavía no tienen tratamiento e incluso los que están recibiendo estas terapias que todavía hay enfermedad que se mantiene y que tenemos que estar en ello nosotros y las familias doctor Sancedo 15 segundos nada muy fácil eso agilizar los trámites porque cuando se habla de porcentajes de pacientes se olvida de que todavía en menores de 6 años no está autorizado y a nosotros como un pedato nos interesa y luego comprensión para los pacientes y los familiares para el tiempo que tienen que dedicar todos los días a sus cuidados porque esto es una carga de trabajo en muchos casos que supone sin exagerar una o dos horas al día en muchos casos yo conozco y llego a conocer madres que han tenido que dejar de trabajar para poder cuidar a sus hijos y 10 segundos Juan Rafael García Castuera pues muy rápido expresar nuestra alegría a nivel personal y de la asociación por estos nuevos tratamientos y reclamar que para ese 30% de gente que aún no tiene acceso se sigue investigando por favor bueno un honor haberles tenido hoy en el estudio Juan Rafael muchísimas gracias y a los doctores que han conseguido este hito en Europa muchas veces hablamos de la sanidad en negativo y queríamos hacerlo en positivo gracias gracias a vosotros hoy por hoy Madrid Marta González Novo es la una a las doce en Canarias los Mossos de Escuadra investigan a dos monitoras de comedor de un colegio de Ballirana en Barcelona acusadas de agredir sexualmente al menos dos menores de ese centro educativo Barcelona Martí Rodríguez se trata del colegio La Olivera de Ballirana la policía autonómica confirma que en los últimos días ha recibido al menos dos denuncias contra dos monitoras de ese colegio por presuntamente haber agredido sexualmente a al menos dos niños durante la hora del comedor la unidad de menores de los Mossos de Escuadra está investigando los hechos y no descarta que pueda haber más niños que hayan sido víctimas de estos presuntos abusos el ayuntamiento de la localidad ha emitido un comunicado en el que asegura que ha tenido conocimiento de las denuncias que ya se han abierto los protocolos correspondientes y que el consistorio rechaza cualquier tipo de violencia sexual por su parte el departamento catalán de educación también está investigando la cuestión La OCDE respalda la reducción de la jornada laboral en España que han acordado peso y sumar pero pide consenso para su aplicación lo acaba de decir la economista jefa Claire Lombardelli Esta medida colocará a España en la media europea y por lo que sé se aplicará de manera gradual que es como hay que hacerlo porque hay que tener en cuenta que los costes empresariales deben subir gradualmente dice que es importante que se haga con consenso con empresarios con gobierno y sindicatos Sobre ese acuerdo PSOE-SUMAR para la investidura de Pedro Sánchez han hablado hace unos minutos en los pasillos del Congreso Compromiso en Comú Podem que lo respaldan y se desmarcan por tanto de Podemos que hasta el momento ha dicho que es un acuerdo insuficiente Gerardo Pisarello de los Comunes Agrámico de Compromiso Mantener esa unidad y el sentido de responsabilidad que eso implica es fundamental Contiene una parte específica de agenda valenciana que representa muy bien los intereses de nuestro partido y los intereses del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del país valenciano El Congreso ha constituido las dos primeras comisiones parlamentarias de esta legislatura la del Estatuto del Diputado que presidirá el Popular Manuel Cobo y la Comisión de Peticiones Congreso David Junquera buenas tardes buenas tardes las dos primeras en arrancar están dedicadas al funcionamiento interno del Parlamento la de peticiones garantiza el derecho de la ciudadanía de plantear sus demandas en el Congreso la del Estatuto del Diputado autoriza o no las actividades privadas de los parlamentarios y tramita los suplicatorios cuando el Supremo investiga alguna de sus señorías para la primera comisión el PP ha designado presidente a Carlos Aragonés ex jefe de Gabinete de Aznar para la segunda el elegido es Manuel Cobo ex mano derecha de Gallardón y uno de los políticos más acaudalados de la Cámara con más de 3 millones de euros de patrimonio presidir una comisión conlleva un complemento de unos 1.600 euros mensuales que se suman a la asignación que perciben todos los diputados de más de 3.000 euros al mes de la guerra en Oriente próximo declaraciones del presidente turco Tayyip Erdogan dice que jamás no es una organización terrorista los ha llamado grupo de liberación y pide a Israel que pare la masacre de civiles en Gaza jamás no es un grupo terrorista sino un grupo de liberación que lucha por proteger sus tierras y a sus ciudadanos no tenemos nada en contra de Israel pero más que un estado se está comportando como una organización palabras que ya ha condenado el vicepresidente de Italia Mateo Salvini va a pedir al ministro de exteriores italiano que convoque al embajador de Turquía para expresarle esa queja la confederación española de salud mental pide al gobierno que se ajuste a la normativa de Naciones Unidas que prohíbe la contención física y química de pacientes psiquiátricos una práctica que todavía se mantiene en nuestro país Teresa Rubio buenas tardes buenas tardes de hecho la ONU Laura considera estas prácticas como tortura y tanto las contenciones como los ingresos involuntarios aparecen como medidas a erradicar en la convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad Nel González Zapico es el presidente de la confederación es algo que se hace de una forma habitual inercial y que parece que no tiene alternativa porque la gente no sabe qué hacer para que sea evitable hay que recorrer un camino previo no se puede intentar arreglar cuando se llega al final cuando la persona está en crisis y cuando todo se debe resolver en un momento de urgencia en España no existen registros de ingresos involuntarios ni datos de las comunidades autónomas sobre contenciones físicas o químicas ACUA denuncia las enormes diferencias de precio para pasar la ITV en función de la comunidad autónoma diferencias que llegan a ser de casi un 350% Carlos Sevilla si diferencias donde influye el nivel de intervención de las administraciones Rubén Sánchez portavoz de Facua la tarifa de la ITV en términos absolutos más cara se da en la comunidad de Madrid que es la única con los precios liberalizados la única comunidad autónoma en la que los precios no los fija la administración autonómica sino que se deja en manos del mercado y son las empresas del sector las que deciden cuánto van a cobrar por esa ITV en Madrid las tarifas de la ITV están entre un 45% y un 22% por encima de la media dependiendo de si es un coche gasolina o diésel mientras que en la comunidad valenciana la recuperación del servicio para la administración ha permitido bajar los precios cerca de un 20% Deportes Duro ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas con la Champions que vuelve a ser protagonista en la tarde de este miércoles con Carrusel hoy desde las 6 y media y el partido del Barça que juega en esta tercera jornada frente al Shakhtar en la previa es la Champions la máxima competición de clubes a pesar de que haya un clásico a la vuelta de la esquina pero es la Champions para nosotros es vital y hacer 9 de 9 creo que es importante muy importante para el club para nosotros pasar de grupo este año el Barça en el marco del caso Negreira que acaba de publicar un comunicado oficial en el que informa que sus últimos presidentes Joan Laporta Bartomeu Sandro Rosel Reina y Gaspart se reunieron ayer y Leo Textual para afianzar su posición unificada ante las embestidas y estremecimientos que se acuden en la vida del Barça como digo un comunicado textual que acaba de publicar el FC Barcelona a las 7 menos cuarto el partido del Barça en Montjuic en el segundo turno juega el Atlético de Madrid en Escocia en Glasgow en la previa Pedro Fuyana muy buenas buenas tardes el Atlético de Madrid se juega esta noche confirmar el liderato de su grupo y dar un paso importante para superar la fase de grupos de la Liga de Campeones de esta temporada con algunas novedades el once de Diego Pablo Simeone va a dar entrada a Rodrigo de Poli a Stefan Savic y la duda de esta hora es si va a jugar Javi Galán o Riquelme en el carril izquierdo hay ambiente caldeado por el homenaje a la semifinal de hace 50 años con la portada de Patético de Madrid de ayer de un diario sensacionalista escocés y una iniciativa que se ha tomado como una ofensa aquí en Glasgow el Atlético de Madrid gracias Fullana que vestirá de rojo en su visita esta noche al Celtic de Glasgow ¿qué te dice el amor líquido o la sociedad líquida? el amor líquido dice hoy te amo mañana no lo sé ¿qué te dice Bauman? ¿cuántas veces has tenido que tirar un líquido en el control del aeropuerto? ¿te han tenido que sacar líquido de la rodilla? ¿usas la licuadora? ¿hacías experimentos con líquidos y gases? tréeme agua por favor ¿te pasas el día diciendo tengo que beber más agua? vamos dale un poco de agua maldita sea ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el 681-016731 esta noche hacemos el faro líquido en la SER el faro con Mara Torres cadena SER pues es todas las dos la una en Canarias más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com cadenaser servicios informativos última oportunidad para ver a Imanol Arias en muerte de un viajante el clásico de Arthur Miller tras su éxito en Argentina vuelve a Madrid para hacer sus últimas funciones no te lo pierdas muerte de un viajante de miércoles a domingo en el Teatro Infante Isabel de Madrid entradas a la venta en la web del teatro damas y caballeros niños y niñas bienvenidos sean todos al gran circo mundial durante más de 40 años así daban comienzo a las funciones del mejor circo de Europa el gran circo mundial esta navidad productores de sonrisas recupera su esencia en cir clásica vuelve a sorprenderte con sus más de 30 artistas internacionales y el verdadero más difícil todavía estreno el 24 de noviembre en IFEMA entradas ya a la venta en circlásica.es bienvenidos al gran circo mundial bienvenidos a circlásica patrocina Open Bank en Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales si nos necesitas estamos preparados 913-3131-3131-01 o los-nogales.es elige experiencia elige los nogales ¿tienes miedo al dentista? ¿sufres con tu boca? en Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada tus dientes fijos en una sola sesión incluso en casos de poco hueso además sin enterarte de nada con la sedación monitorizada 5 clínicas en Madrid pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575 del 31 de octubre al 12 de noviembre lo mejor del barroco te espera en el teatro real con el estreno de la ópera Orlando descubre esta obra maestra de Händel que llega por primera vez al real en una impactante producción con una nueva mirada del perfil heroico del caballero Orlando 7 únicas funciones compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es patrocina Fundación BBVA en tener buenas ventanas porque además estás subvencionada en Afandecor fabricamos e instalamos tus ventanas y gestionamos tu solicitud de ayudas y subvenciones Afandecor ni frío ni calor fabricante oficial Comerlink ¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com Mi otro John La comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango que te robará el corazón ¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Y quién es John? Mi otro John Estreno en los cines el 20 de octubre La vida hay que comérsela con patatas ¿Vale? El sector inmobiliario es una opción segura de inversión y en Urbanitae acercamos esta oportunidad a cualquier ahorrador Seleccionamos los proyectos con la mejor rentabilidad del mercado fijando garantías estrictas que reducen el riesgo Construye tu futuro de forma sencilla y fiable con Urbanitae Descubre más en Urbanitae.com o llama al 911-23-25-22 La liquidación total por cierre continúa en camino a casa Autovía de Toledo kilómetro 19 No te quedes con las ganas y ven antes de que se agoten los más de 8.000 metros cuadrados de stock en muebles y decoración a precios irrepetibles Recuerda Autovía de Toledo kilómetro 19 Vuelve Malinche El musical de Nacho Cano La historia de amor que cambió el mundo El himno al mestizaje y el encuentro Obra pionera en Europa Funciones en castellano y en inglés Consulta cartelera en malinchedemusical.com Hoy por hoy Madrid Marta González Novo Una y doce minutos Rosa amiga ¿Qué tal? Oye Rosa qué frío ¿Tú no estás hoy un poco destemplada? Sí y solamente he traído una cabardina o sea que me estoy pelando Qué poco previsora yo me he cogido ya el gordo gordo que te pones ya en diciembre pues me lo he traído Pues es que tú tienes más vista que yo claro que sí y es que ya va apeteciendo estar en casa calentito y poner la calefacción pues te tienes que enterar ya que con el gas natural podemos calentar nuestra casa gastando mucho menos Este invierno si lo instalas te regalan hasta 230 euros 230 euros y no solo eso sino que podrás empezar a ahorrar hasta 1000 euros cada año no me digas que no es increíble así que no lo pienses entra ahora en la web de Nexia o llama al 900 799 852 y este invierno ahorra más y gasta menos con Nexia se escribe con G de gas Gracias Rosa ¿Te puedo coger el abrigo? que yo me tengo que ir ahora Me iré yo destemplada luego pero pasa por la redacción y te dejo mi abrigo uno negro que hay ahí mullidito Mañana hacemos el truete Un besito rosa Mañana Se ha callado la soledad en esta almorada nueva la orillita de la ciudad vuelve la primavera con sus ojos para que una idea termine llegando a buen puerto ¿Cómo ha sido vuestra acción vuestra actuación en todo esto? Bueno es una actuación bastante conjunta desde profesionales de distintos ámbitos a gente a todos los vecinos en mi caso por ejemplo ha sido gracias a la universidad a mi tesis pero como historiador y arqueólogos pero ha habido arquitectos que se han involucrado vecinos en general que han querido ayudar y nos han demandado a nosotros con su interés que hagamos algo un producto bueno que recuperemos la historia la memoria de la gente y también de la arquitectura que les da identidad a estos barrios ¿De qué era tu tesis? No está en ello todavía pero básicamente es hacer un proyecto que bueno cuya hipótesis es que si se invierte de forma sostenible en patrimonio en nuestra radio de Madrid podremos recuperar la memoria podemos recuperar el patrimonio que tenemos y dar identidad a los barrios porque hay barrios que están muy bien Morte Carmel o otros barrios nuevos que son muy modernos y demás pero hay gente que reclama y quiere vivir en sitios como la gente que vive en Malasaña o que vive en Chamberino también que vive en Tetuán que quiere vivir en sitios que tengan historia que tengan una identidad propia que reclaman bueno su propio patrimonio Tú eres decíamos arqueólogo hiciste un mapa del distrito de Tetuán sobre todo de los barrios de Bellavista o Cuatro Caminos ¿Cómo es para que lo entendamos bien e identifiquemos edificios que todos podamos conocer de Madrid la arquitectura Neomudejar? Bueno el mapa la verdad es que lo hicimos entre mucha gente y muchos vecinos nos ayudaron así que fue una cuestión colectiva y el Neomudejar clásico es básicamente pues para que no seamos un ideal la plaza de todos de las ventas aunque es un edificio muy posterior casi de la última etapa pero las escuelas aguirre que están ahí en el retiro muchos edificios del barrio Salamanca sobre todo del barrio de Chamberí que tienen el ladrillo rojo que tienen las ventanas los enrejados de hierro que tienen rombos de otros colores en el ladrillo ese tipo de edificios y luego también hay o sea porque está la plaza de toros de las ventas escuelas aguirre tú decías el edificio también de la Cruz Roja pero también hay casas pequeñitas unifamiliares de una sola planta o dos que están integradas dentro de esto claro eso es lo que nosotros queríamos hacer nosotros queríamos proteger digamos la historia de la gente y de la la historia del Madrid del siglo XIX también popular entonces nosotros vimos que estos edificios tenían el mismo lenguaje estético que los edificios que vamos a quiero decir que no lo hemos dejado el clásico de Madrid y estos edificios son diferentes porque son de los obreros para los obreros construidos sin arquitectos muchas veces por los propios maestros ladrillos que luego construyen aquellos edificios entonces por eso le pusimos el apellido de popular simplemente que fue una es una es un digamos un término nuestro y os encontráis con vecinos que tienen esa capacidad de entender y esa sensibilidad para saber en qué tipo de casa viven cuidarla protegerla respetarla si de hecho eso es lo que nos da fuerza nosotros por ejemplo a veces que se está demoliendo un edificio nos mandan whatsapps pero en todos los edificios o sea nosotros no es que estemos no tengamos el tiempo ni siquiera para estar dando vueltas por ahí pero hay muchísimos vecinos que te dicen este edificio o esta plaza o esta es decir que al final el patrimonio para que sea sostenible y para que se pueda hacer una inversión pública requiere que necesita que la gente lo demande porque muchas veces se hacen museos hemos habido en muchos sitios que museo de lo que sea y la gente no lo quiere ver o no lo interesa en nuestro caso es al revés mucha gente nos ha pedido que lo protejamos una vez que le hemos dicho que tenía valor vamos a saludar porque tenemos al teléfono Alberto Sanz él es arquitecto responsable del archivo histórico del colegio de arquitectos de Madrid Alberto ¿qué tal, hola? hola, buenos días vamos a explicar esto siempre a mí me parece muy bonito sobre todo con algo que muchas veces pues todos podemos tener claro otros estilos arquitectónicos pero yo creo que este es de los más desconocidos a nivel popular ¿no? ¿cuál es la importancia de este tipo de neumudejar? ¿y cuál es la importancia que tiene en Madrid? bueno, el neumudejar en general tiene una importancia impresionante porque es un estilo español es un estilo nuestro un estilo hispano en el eclecticismo del siglo XIX en el que todo el mundo estaba buscando a los neos en una especie de crisis que hubo con el clasicismo pues entonces la gente lo que hace es agarrarse a la propia historia arquitectónica y nosotros desde luego donde hemos despuntado haciendo en el mundo andalusí en el mundo nazarí en el mundo mudéjar ¿no? entonces los arquitectos pues nos agarramos nos agarramos desde el momento a lo que más conocíamos a lo que más desarrollado estaba en España y donde la gente se iba a poder apoyar porque había una identidad muy clara hacia esa arquitectura de ladrillo que además es una arquitectura barata fácil de construir y que teníamos ya el repertorio formal ya puesto porque solamente teníamos que buscar en nuestras fuentes no teníamos que irnos a París o a Londres sino que lo teníamos en casa con lo cual la importancia de ese estilo es que es nuestro que es nuestro y por eso se desarrolló porque todo el mundo lo entendió y lo hizo suyo rápidamente y entiende que se le ha dado poco importancia porque es decir cuando todos pensamos en monumentos en estilos arquitectónicos en grandes pues estoy pensando iglesias palacios castillos en fin y luego de repente aparece el neomudejar popular en edificios como más hablando de lo cotidiano de lo costumbrista pues parece que se le quita importancia cuando yo creo que ahí hay una esencia incluso hasta romántica ¿no? sí a ver el neomudejar en realidad su desarrollo fue en esos dos edificios que habéis nombrado antes que ha nombrado la plaza de toros por ejemplo también lo de la cruz roja escuelas agirre hay un montón de colegios en el barrio de Salamanca como él nombraba y muchas instituciones religiosas y públicas que han utilizado el neomudejar la arquitectura popular la arquitectura tradicional que él llama del ladrillo no es tanto neomudejar porque no están copiando esas imágenes en Tetuanto no vas a encontrar ventanas neomudeja o ventanas andalusíes o sea en realidad lo que pasa es que la gente que ellos como él ha dicho muy bien eso no lo construyen arquitectos lo construyen maestros de obras o incluso albañiles o los propios moradores lo construían entonces ellos claro tenían su repertorio es mucho más más reducido y entonces pues en las cornisas en las líneas de imposta o en los guardapolos ahí para proteger los huecos de la lluvia utilizaban el ladrillo pues cambiándolo entonces la verdad es que es impresionante impresionante el número de soluciones formales la verdad es que eran eran gente con una formación muy escasa pero también con una gran imaginación entonces no son realmente neomudeja eso es una arquitectura tradicional en ladrillo pero no hay formas nazaríes o mellas o andalusíes en esta arquitectura popular pero sí una riqueza impresionante de la utilización perdona de ladrillo no quiero que nos quedemos sin tiempo le pido una respuesta breve porque ustedes en el archivo histórico del colegio de arquitectos tienen un servicio de documentación del que usted es responsable ¿para qué sirve este servicio de documentación Alberto? Sí pues esto sirve precisamente para proteger el patrimonio arquitectónico un poco lo que ha comentado antes mi compañero nosotros lo que estamos haciendo es recopilar documentar todos los edificios más interesantes los más importantes de Madrid incluyendo por supuesto esta arquitectura popular de la que estamos hablando precisamente para que la gente sepa que está viviendo en una casa de mucho interés que tiene mucho valor esta casa y que hay que proteger precisamente de estos edificios que crean imagen en la ciudad no hay que proteger por supuesto también hay que proteger los grandes edificios pero estos están marcando hitos están marcando elementos de referencia pero ¿qué pasa con el resto de la ciudad? el resto de la ciudad tiene que tener una calidad grande para que la gente viva de una manera cómoda en ella entonces estos precisamente estos edificios que ha protegido el ayuntamiento estos neumureja de su arquitectura popular de la derecha tradicional realmente son perfectos en ese sentido crean ciudad crean imagen todo el mundo lo recuerda perfectamente pero ninguno de ellos llama la atención sobre el de al lado son respetuosos con el medio es como una especie de coreografía de edificios dentro del mismo estilo justo Alberto Sanz responsable del archivo histórico del colegio de arquitectos de Madrid gracias y enhorabuena por su trabajo y al final es cuidar por el patrimonio de todos sí muchas gracias un beso Alberto Miriam Soto que tal buenos días hola que tal tú fíjate porque has hablado con otro de los integrantes del grupo de protección del patrimonio de Tetuán que es Antonio Granero que te ha contado pues mira sobre todo me ha explicado lo farragoso del mundo de las peticiones a urbanismo para la protección de estos edificios bueno nosotros hicimos la petición de protección al ayuntamiento a la comisión de patrimonio esta dictó una resolución provisional protegiendo bueno pues una buena parte de los edificios que nosotros pedíamos luego estuvo una fase de alegaciones que ya se ha terminado y ahora pues estamos a la espera de que se dicte la resolución firme que me imagino que tendrá que ver que tendrá que también contar con el acuerdo de la comunidad de Madrid y como nos explicaba antes Cirso él también está muy contento porque esto pues esta protección supone un paso adelante creemos que es un paso muy importante para la protección del patrimonio de los edificios históricos de Madrid fundamentalmente se protegen los elementos digamos más representativos del estilo que están fundamentalmente en la fachada y por fin António me hablaba sobre el edificio de Bravo Murillo 315 emblema del movimiento que tenía una orden de demolición y que bueno ha acabado en el suelo ese edificio tenía protección ambiental y había una orden de demolición para construir un edificio nuevo entonces nos personamos en el expediente y le pedimos a la comisión de patrimonio del ayuntamiento que obligara a que se cumpliera la protección ambiental y que se mantuviera la fachada la constructora envió dos proyectos que fueron rechazados por el ayuntamiento porque no cumplían las condiciones y el tercero se llegó a una solución intermedia que era demoler la fachada y recuperar algunos elementos de la misma y sobre todo las rejerías la verdad es que nos quedamos muy sorprendidos porque la constructora demolió el edificio no cumplió con lo que el ayuntamiento le estaba indicando y la rejería se perdió y bueno pues en general toda la fachada en el proyecto que está aprobado y que esperamos que el ayuntamiento obliga a cumplir la constructora se compromete a reconstruir la primera planta y la planta baja en su estado original con materiales nuevos Miriam Soto fíjate es al final lo farragoso de la burocracia que tengo un amigo que dice no es burocracia es burrocracia muchas gracias desde luego que sí desde luego que sí Tirso Caña no te vayas Miriam nos quedan un par de minutos rápido vais a retomar las visitas bueno primero por esto que ha dejado Antonio Granero denunciado fíjate había un lugar emblemático como es este el edificio Bravo Murillo 315 y al final por temas burocráticos por la desidia de unos el olvido de otros ha terminado siendo demolido a ver al final nosotros conseguimos que si tuviese que pedir tres veces o sea tuviesen que pedir tres veces el proyecto y tuviesen que cumplir con unas normativas con el fundamentamiento en el cual tenían que proteger ciertas partes y nosotros al final no lo podemos saber pero parece que la forma en la que lo han demolido no lo van a hay gente que a veces se empeña y que no termina de entender la importancia porque al final lo que decía también mi compañero del colegio de arquitectos es que aunque esto es difícil nosotros le ponemos el nombre de no voy a dejar para llamar la atención también no estaban hechos con esa idea historicista que los grandes arquitectos pero tiene más importancia en sí mismo que son un enclave de la memoria de la gente y esos edificios cuando se pierden no se pierde solo un edificio porque hay muchos entre comillas gracias que se han quedado pero los edificios cuando se trabaja bien sobre ellos y se hace un buen proyecto y lo que queremos hacer con el entendimiento que no solo proteger sino ir luego más allá cuando se hace un buen proyecto se pueden hacer albergar la memoria de esa gente albergar la memoria del pasado es algo inmaterial es más la identidad y como yo decía la gente quiere vivir en sitios bonitos es una pena que al final va a ser un éxito para nosotros este edificio porque fue lo que nos juntó a todos y fue lo que veo todos estos profesionales y todos estos vecinos y es un símbolo y pase lo que pase aunque se haya al final demolido pues nosotros seguiremos adelante y las constructoras tendrán que fíjate yo me siento muy orgullosa porque es algo parecido desde la Fundación Anastasio de Gracia y nosotros desde ese programa y Miriam Soto lo sabe perfectamente porque ella es la que impulsó todo eso también hemos conseguido que no se derruya la casa de Robert Capa fotografiada durante los bombardeos sobre Madrid de la guerra civil y que eso siga ahí como un símbolo de lo que no debe volver a ocurrir rápidamente volvéis con las visitas guiadas Tirso en principio sí nos gustaría porque ya te digo a mí personalmente para la tesis no queremos que el proyecto sea algo que se tenga ¿dónde podríamos saber si queremos hacer una visita guiada? ¿dónde podemos buscarlo? puedes ir a verlo a Twitter arroba patrimonio Tetuán bueno si lo buscas en Google sacaremos los primeros también en la página web patrimonio Tetuán y ahí estáis ahí estamos y en principio pronto saldrán cosas que bien Tirso Caña portavoz del grupo de protección de patrimonio Tetuán enhorabuena y gracias a vosotros y Miriam a seguir protegiendo venga aquí estamos buscando muebles para mi cuarto para el salón la cocina y el baño con calidad con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy y ahora en atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros atrapamuebles.com buscando muebles para mi cuarto para el salón la cocina y el baño con calidad con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy y ahora en atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros atrapamuebles.com buscando muebles para mi cuarto para el salón la cocina y el baño con calidad con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy y ahora en atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros atrapamuebles.com buscando muebles para mi cuarto para el salón la cocina y el baño con calidad con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy y ahora en atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros atrapamuebles.com buscando muebles para mi cuarto para el salón la cocina y el baño con calidad con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros atrapamuebles.com buscando muebles para mi cuarto para el salón la cocina y el baño con calidad con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de ser los más baratos y ahora en atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros atrapamuebles.com buscando muebles para mi cuarto para el salón la cocina y el baño con calidad con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy y ahora en atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros atrapamuebles.com buscando muebles para mi cuarto para el salón la cocina y el baño con calidad con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy y ahora en atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros atrapamuebles.com 100 palabras bastan para crear todo un universo relatos en cadena su padre es un tal José Luis no sé por qué eso es importante está escrito en aquel trozo de papel arrugado junto a su dirección y la de su oficina también pone que es capricornio y que juega al Quidditch junto a otros frikis en el parque los domingos de lluvia aunque eso no dice mucho a su favor son solo 5 datos inconexos 3 de los cuales me sobran me hubiera gustado saber el por qué pero nunca lo dicen yo no sé por qué va a morir y él no sabe que voy a matarlo estamos en paz relatos en cadena grandes historias en formato micro La Ventana con Carlas Francino Cadena Ser Bricolaje Moraleja la mayor exposición de tarima que te puedas imaginar con las mejores marcas como parador y las últimas tendencias en diseño más de 40 modelos en stock Brico Operta Laminado hace 5 modelo Liva 9,50 euros metro cuadrado Parador hace 5 Nova Calizo 16 euros PVC hace 5 modelo Milán 20 euros metro cuadrado en Bricolaje Moraleja en Getafe calle Galileo Galilei 14 Bricomoraleja.com ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada tus dientes fijos en una sola sesión incluso en casos de poco hueso además sin enterarte de nada con la sedación monitorizada 5 clínicas en Madrid pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 7575 Eva H Ana Morgade Leo Harlem Carolina Iglesias Alex Clavero JJ Vaquero Luis Piedraíta Silvia Abril y David Pepo llegan a Madrid con mentes peligrosas en un evento único La Gran Reunión disfruta de este espectáculo repleto de humor en el WeThink Center Sábado 7 de diciembre de 2024 Entradas a la venta en mentesperigrosas.es Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes Se llama pelo, piel y uñas de NaturTierra De venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de laboratorio sin sabía Complementa tu vida NaturTierra Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre Son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones Descubre más en emocionariogilmar.es Gilmar De toda la vida un lujo Este invierno vive el encanto de las auroras boreales en la capital de Laponia Desde el 2 de diciembre Iberia ofrece vuelos directos desde Madrid arroba niemi Reserva ya tu viaje en iberia.com Iberia Cada día es el primer día Hoy por hoy Madrid Marta González Novo 1 y 33 minutos Virginia Sarmiento ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marta? Buenos días ¿Qué nos vienes a contar? Pues no sé si tenéis o no tenéis planes para el fin de semana pero como siempre os traigo dos el primero este El primero este Por si tenéis ganas de reíros y de pasar un buen rato La función que sale mal es vuestro sitio La gran comedia absolutamente para todos los públicos que triunfa con su cuarta Sí, sí la cuarta temporada en Madrid La función que sale mal nos presenta un grupo de teatro amateur en el estreno de su obra pero como su propio nombre indica pues todo lo que puede salir mal sale peor Así que es una comedia al más puro estilo británico con más de 8 millones de espectadores en todo el mundo La función que sale mal te espera en el Teatro Amaya No te la pierdas Entradas a la venta en Teatro Amaya y la función que sale mal punto es ¿Pero quieres más opciones? Venga, la segunda opción Este ya me la he apuntado Viernes La función que sale mal por quinta vez sería ya Pues vamos a por el sábado por ejemplo Esta me la apunto cada noche Esa te la apunta siempre no falla Pues si te gusta Ava como a Marta y quieres pasarla un grande Mamma Mía el musical es una experiencia única que te va a hacer disfrutar de principio a fin Adéntrate en esta isla griega donde no vas a poder parar de bailar y de cantar al ritmo de los grandes éxitos de Ava Disfrutarás de unos decorados espectaculares Unas coreografías increíbles y una historia emocionante y muy divertida Un éxito asegurado Mamma Mía es uno de los musicales más vistos en todo el mundo con más de 65 millones de espectadores Y todo esto sin salir de la gran vía Suena bien, ¿verdad? Pues únete a la fiesta del año y no te pierdas las promos de la segunda temporada en MammaMíaElMusical.es Virginia Sarmiento Gracias Hasta luego Los miércoles los miércoles nos acompañan siempre los chicos de Madrid Secreto para recomendarnos planes fantásticos con los que aprovechar no solo el fin de semana toda la semana Isabel Nieto redactora de Madrid Secreto ¿qué tal, hola? Hola Marta Vengan a vuestro trabajo en las redes sociales Yo que os sigo a través de Instagram digo, haya sitios tan chulos qué mejor que traerlos a la antena del Hoy por hoy Madrid Hoy quieres comenzar con el Festival Internacional Isabel de la Luz Eso es El primer plan que hemos seleccionado para hablar esta semana es Luz Madrid que se celebra del 27 al 29 de octubre es la segunda edición y en total se van a poder ver más de 20 intervenciones de artistas tanto nacionales como internacionales con obras que van a iluminar edificios, monumentos y calles de las 8 de la tarde a la 1 de la mañana Hasta la 1 de la mañana y este año creo que además llegan con novedades, ¿no? Eso es porque se expande el festival hasta el distrito de Carabanchel y bueno se suma a otros escenarios como han sido otros años bueno, otro año porque solo ha habido una edición anterior el Reina Sofía el Palacio Real o la Muralla Árabe y si alguien no puede esperar al 27 y ya quiere ir mirando qué hay en la página web se pueden ir cotilleando ¡Qué bien! También el Retiro la Plaza de España Matadero el Puente de Toledo Gratuito Venga, nos vamos a otro plan este da un poquito más de miedo y ahora tenemos ya muy cerca Bueno, nosotros en el programa nuestro compañero Carlos Cala lleva días dedicado a preparar dos días especiales para hablar de esta fiesta de Halloween y del Día de los Difuntos que esto a él le encanta y haremos dos especiales en el programa y tú nos vas a traer un aperitivo, Isabel Efectivamente y bueno, yo también me encantan estos temas y es que este es el momento momento del año justo en el que los cementerios aprovechan para organizar actividades que muestran bueno, una faceta más cultural de estos espacios porque además de ser un lugar de duelo también se pueden considerar como museos al aire libre ¿no? tanto por los personajes históricos que están enterrados allí como por todo el legado artístico y arquitectónico que se puede encontrar de hecho, hace no mucho en un oyente os llamó ¿no? a la radio diciendo que todos los días iba a la Almudena precisamente para descubrir esas joyitas ¿no? entonces bueno pues en ese sentido el cementerio de San Isidro es uno de los más ricos y del 28 de octubre al 2 de noviembre las visitas guiadas ad eternum pues permiten descubrir un poco este lado vamos a preguntarle a Andrea Fernández García ella es guía cultural del cementerio sacramental de San Isidro Andrea, ¿qué tal? buenos días Marta buenos días Isabel buenos días explícanos en qué consisten las visitas guiadas ad eternum pues son unos recorridos guiados especiales que precisamente preparamos para celebrar la solemnidad de todos los santos cada edición tiene una temática especial y en esta ocasión nos vamos a dirigir vamos a descubrir a todos los participantes un patrimonio artístico excepcional que atesoramos síndrome de estenda el asegurado qué bien oye dinos un personaje destacado que esté ahí enterrado y cómo se puede apuntar la gente pues tenemos personajes tan ilustres como mesoneros romanos barbieri y en esta ocasión vamos a visitar un patrimonio artístico como comentamos excepcional y los recorridos serán todos los días a las 11 hay que inscribirse en info arroba cementeriodesanisidro.com y el precio de las entradas es de 6 euros por persona qué bien pues Andrea Fernández García guía cultural del cementerio sacramental de San Isidro enhorabuena y gracias muchísimas gracias un abrazo adiós buenos días Isabel vamos a acabar ahora hablando de moda el tercer plan luz cementerios y moda no tiene nada que ver pero bueno es que es un claro nosotros os traemos un poquito de todo y para hablar de moda nos vamos ahora al palacio de Liria porque hace unos días se ha inaugurado la exposición la moda en la casa de Alba está comisariada por Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la Pera y hace un recorrido por dos siglos de moda desde los tiempos de Eugenia de Montijo a la que consideran ojo la primera gran influencer universal hasta la actualidad y creo que no solo Isabel se van a poder ver trajes va a haber más ¿no? mucho más porque fíjate reúne más de 100 piezas en total entonces además de vestidos uniformes de diseñadores de tanto renombre como Valenciaga Flora Villarreal o Charles Frederick Ward también se van a poder ver retratos de la familia de artistas pues como Sorolla o Federico de Madrazo ¿dónde nos pueden encontrar? ¿dónde os pueden encontrar? digo no es porque ahora ya somos un poco simbiosis pues mira nos podéis leer en nuestra web madridsecreto.co sin la M al final en nuestras redes tanto en Instagram como TikTok somos madrid-bajasecreto y si queréis un resumen de lo más importante de la semana al final del todo en nuestra web hay una cajetilla donde podéis poner vuestro correo y suscribiros y en la newsletter semanal les contáis un montón de planes de Madrid Secreto eso es oye que bien para estar informados un hola radio y luego también vosotros Isabel Nieto redactora de Madrid Secreto enhorabuena y gracias gracias a ti vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota ¿queda claro? sí señor está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad si me permite decirlo somos las más pelotas del mundo Pretty Woman el musical en el Teatro EDP Gran Vía únete a la Pretty Locura entradas a la venta en GrupoSmedia.com Mary Pat Mary Kate Mary Francis rápido Marta venga rápido que llegamos tarde al cole que sí papá que ya estoy lista y tú mamá que ya está bajo la furgoneta del centro de día ya voy hijo estoy preparando la mochila que hoy después de terapia nos vamos de excursión para mantenerte activo ven a conocer nuestros centros de día 901-30-20-10 Amavir nuestra casa es tu hogar algunos momentos pasan pero los recuerdos perduran para siempre mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente incloudforever.com un lugar donde estar cuando ya no estemos donde tenemos todos sus recuerdos para estar siempre presente entre en incloudforever.com sube fotos escribe anécdotas deja mensajes para el futuro y haz historia soluciones con hipoteca punto com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo soluciones con hipoteca punto com 91 639 94 07 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros soluciones con hipoteca punto com emoción fuerza elegancia tras su éxito internacional llega woman by aaron vivancos más que un musical un espectáculo 360 que fusiona danza teatro música efectos audiovisuales con el sello vivancos woman un auténtico homenaje a la mujer desde el 18 de octubre en el teatro reina victoria compra tus entradas en el teatro reina victoria punto com y aaron vivancos punto com no te pierdas los toyota chr days de toyota madrid cars solo del 23 al 28 de octubre llévate tu toyota chr electric hybrid con la tecnología híbrida líder de toyota y un diseño rompedor a un precio increíble y sin esperas te esperamos en nuestro concesionario toyota madrid cars en garcía noblejas 45 madrid lo extraordinario se hace referente la magia de los trolls invade san bill outlet del 26 de octubre al 1 de noviembre trae a los peques a san bill para disfrutar juntos de este increíble universo trolls totalmente gratis además hemos preparado un montón de actividades para toda la familia para más información san bill outlet punto es salida 30 de la m40 hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre son las emociones de los clientes de gilmar como la tranquibilidad sensación de tranquilidad tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada descubre más en emocionario gilmar punto es gilmar de toda la vida un lujo presentamos algo grande enorme grandioso colosal gigante presentamos un sub pequeño un volvo a lo grande volvo x30 eléctrico puro nuestro sub más compacto te esperamos en autoelia calle arturo soria 99 madrid autoelia punto es hoy por hoy madrid marta gonzález novo anita más que tal hola hola marta muy bien como estás que nos vienes a contar pues vengo a hablaros de salud de cuidarnos de estar bien y de eso sabe mucho de kv marta y ellos como activistas de la salud pues exigen precisamente un trato mucho más personalizado esto es se traduce en que nuestro médico nos conozca por lo menos que menos por nuestro nombre y apellido en esto tiene mucho que ver de kv personal doctor que es un seguro con cobertura completa con planes médicos de prevención personalizados e incluso con un médico siempre a tu lado preocupándose por tu salud además ahora tu seguro de salud de kv personal doctor tiene descuentos exclusivos puedes informarte en el 91 903 26 91 o en dkv.es barra madrid pues muy sencillo anán gracias por cuidarnos a ti marta adiós adiós nos dictan flores y no nos dan con que crecer nos dictan frases sin enseñar Javier Álvarez ¿qué tal? hola hola bueno super cantante vuelve usted al teatro del barrio con un concierto sorpresa ¿cómo va a ser? pues va a ser estupendo porque tengo muchas ganas la verdad hace mucho que hace unos cuantos años que no tengo en Madrid al final repitos y flautas y es como bueno pues ha sido una sorpresa y contento porque se ha vendido todo estoy sold out y ha sido como bueno ha ido tan bien así y tan rápido que ya tenemos estamos preparando una fecha en enero que bien pero tenéis ya la fecha o no estamos a punto la verdad que no te puedo decir pero sé que en enero o sea te anuncio en exclusiva porque esto no lo saben ni mis fans que sí que hay un concierto en enero qué bien bueno es que fíjate en 2018 publicaste el álbum 10 en 2019 los despublicas no sé si se dice así y en 2021 lo republicas ¿me puedes explicar esta tomadura de pelo? ¿esto qué es? no es ninguna tomadura de pelo es que me encanta fíjate no es por nada pero republicar me parece un verbo precioso y no sé si lo he inventado pero vamos yo creo que te lo has inventado pero yo acepto que tú lo hayas inventado claro es que es estupendo porque despublicarlo pues sí porque no por nada sino porque de repente el contrato que me pasaron en la compañía en la compañía que lo grabé pues era un contrato tan leonino así como de los de antaño y me enfadó mucho porque o sea pensé ¿pero cómo me pasáis un contrato? o sea me dijeron no si es un contrato tipo o tal pero bueno era un contrato de estos de la industria antigua como leonino completamente entonces bueno me enfadó tanto que lo despubliqué por tanto a la redundancia y luego lo republiqué el año siguiente porque está en Spotify ya está de libre acceso pero evidentemente es un disco que al final entre pitos y tautas pues pasó siempre en Anigloria entonces bueno pues la verdad que llevo muchos años no solo en el underground sino como pues con varias aventuras y carteras que se han abierto y no se han terminado de cerrar bien o fíjate yo que pensaba que era como un juego una cosa así por y al final hay un tema detrás oye sí había esto entonces bueno contribuyó un poco a toda esta larga temporada que tengo de silencio un poco de no sonar en ningún lado pero me ha servido para limpiar mucho estoy con muchísima energía y con muchísimas ganas de celebrar toda mi carrera que ya va siendo hora y luego fíjate es darle una nueva vida a algo que tú hiciste y que dejaste ahí en el año 2018 y en lo que como en cada trabajo que hace uno pues si ama lo que hace se deja la piel ¿no? Absolutamente claro y además me la he dejado mira desde la primera canción que es el primer single que salió justo este enero va a ser 29 años atrás la edad del provenir es que yo hago todo exactamente con la misma energía y con la misma ilusión efectivamente entonces pues pues así es es como es un trabajo que además es una pasión que tenemos y es como bueno es como nuestro en mi caso es como mi la única cosa que es hacer o sea en realidad es como mi don y a lo que estoy para lo que estoy llamado ¿qué queda de aquel cantante al que descubrió un cazatalentos en la década de los 90 mientras cantaba en el retiro? queda todo lo que pasa que con un plus bueno con el plus de que han pasado 29 años como te digo 20 o 30 años de aquello entonces pues la experiencia la evolución y muchísimas cosas que han pasado buenas y malas y yo con lo que sí te diría que está intacto que mi trabajo me ha costado también te digo es la ilusión yo siempre digo que en la vida hay solo dos cosas una que es la salud y la siguiente la ilusión y yo la verdad que me la he regado muy tanto que la conservo te diría casi intacto que bien pues oye te tenemos con este sold out en el teatro del barrio y anunciar que lo anunció en el programa que habrá nuevo concierto a principios del próximo año en el teatro del barrio también y que estamos pendientes de determinar la fecha Javier Álvarez vale en cuanto lo sepas lo digo venga pues en cuanto sepas nos lo cuentas y vamos anunciándolo ¿te parece? me parece maravilloso muchísimas gracias un beso Javier Álvarez un abrazo un abrazo guapa por cierto que tenemos regalo porque el Circo Alegría estrena este 27 de octubre su espectáculo Circo Onais un espectáculo que combina la magia del circo con la elegancia del patinaje todo esto se va a celebrar en la carpa del Circo Alegría que está ubicada muy cerca prácticamente enfrente del Palacio de Hielo van a tener la posibilidad de asistir al estreno de este espectáculo sobre hielo porque tenemos cuatro entradas para los dos primeros oyentes que nos llamen 900-100-800 ya saben teléfono gratuito y ahí les invitamos a ver este Circo Alegría Onais con patinaje artístico con trapecios con acrobacias en fin con una infinidad de cosas 900-100-800 teléfono gratuito del programa una pausa muy breve y enseguida saludamos a nuestro compañero de deportes Dani Álvarez que vas a morir y cuando acaba el invierno siempre queda un resquicio del amor que te di mi corazón la está incierto en el rumor de tus ojos que ilumina en Madrid Hoy por hoy Madrid Marta González Novo Bienvenidos a Hollywood todo el que viene aquí tiene un sueño ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida? Porque esto es Hollywood Pretty Woman el musical en el Teatro EDP Gran Vía vive la experiencia musical del año la Pretty Locura ha llegado entradas ya a la venta en GrupoEsmedia.com En Bricolaje Moraleja tenemos la mayor oferta de Madrid de elementos de jardín con varios modelos de césped artificial a la venta en rollos de 20 y 50 metros para que no haya empalmes y se quede bien ajustado Bricoferta césped artificial modelo Bahamas 25 milímetros por 9 euros metro cuadrado solo en Bricolaje Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe Bricomoraleja.com En esta Navidad que se acerca a regalar sabor tradición y buenos momentos se concentra en el Rincón Asturiano y en el Gourmet del Rincón disfrute en familia o con amigos del mejor cachopo o del chuletón de buey y de ganadería propia en el Rincón Asturiano descubra las cestas de Navidad del Gourmet del Rincón llenas de exquisiteces de toda España haga que esta Navidad sea inolvidable reserve sus cenas y sus cestas en calle Delicias 26 o en el Rincón Asturiano.com ¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud Novanor garantía hasta 30 años y financiación sin intereses Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-77-0260 o en novanor.es Novanor Novanor o que buscas lo mejor ¿Te atreves a descubrir el enigmático mundo de las rapaces nocturnas en Zoo Aquarium de Madrid? Ven a aprender sobre nuestras lechuzas y búhos y conoce la colaboración con el Centro de Recuperación Brinzal con el que hemos reintroducido más de 20 ejemplares nacidos en Zoo Te esperamos en Zoo Madrid junto a las aves de la noche En Clínica Rementería no hablamos de problemas de cataratas hablamos de soluciones para las cataratas Trabajamos con la mayoría de las aseguradoras médicas y llevamos 25 años solucionando problemas de visión Somos tu solución Infórmate en el 91-308-3838 y en ClínicaRementería.es Los deportes en Hoy por Hoy Madrid con Dani Álvarez Dani Álvarez Hola ¿Qué tal Marta? Muy buenas Fíjate porque nos traes un ejemplo de integración y de igualdad en el mundo del fútbol Sí porque el fútbol seguramente Marta sea el deporte en el que más ha costado integrar y aceptar a la mujer el papel de la mujer en el deporte y el fútbol eso es un deporte que pese a todas las tablas todas las tablas que ha habido aquí en España fíjate este verano las españolas conseguían el título mundial ese mundial que consigan en Australia y Nueva Zelanda y bueno y en parte es gracias a las pioneras que empezaron un día en el fútbol y aquí en Madrid también tenemos unos pioneros es un equipo de fútbol compuesto por hombres y por mujeres creado con el objetivo de romper moldes en un deporte que como digo está muy masculinizado y están haciendo historia es el dínamo de Mairit y están con nosotros Sara García que es la capitana del equipo y su padre Daniel García que también es jugador del equipo que bueno eso casi se haga familiar esto Sara Dani ¿qué tal? hola hola oye ¿cómo nace este equipo? me encanta el nombre Dínamo de Mairit que Mairit es el nombre del antiguo Madrid en árabe exactamente sí bueno pues este equipo nace de una idea que tenía yo desde hacía mucho yo empecé a jugar al fútbol en equipo a los 14 años y empecé pues en un equipo de la Fundación Real Madrid la Fundación Real Madrid tiene una una mentalidad en la que los equipos no se segregan por género juegan tanto chicos como chicas en el mismo equipo no se hace ningún tipo de separación y entrenan hacen los mismos ejercicios y juegan juntos ¿no? entonces claro a mí pues me encantaba esa mentalidad me encantaba jugar al fútbol con mis compañeros y mis compañeras o sea me parecía que era era lo mejor entonces estos equipos pues a los 18 años ya se disolvían ¿no? era hasta los 18 y cuando cumplí los 18 pues tuve que buscar nuevos equipos y estuve probando en equipos femeninos también en Madrid estuve en tres diferentes pero la verdad es que no encontré lo mismo que había encontrado ¿no? cuando jugaba con la Fundación era era algo muy diferente la mentalidad era muy distinta incluso los entrenamientos eran eran diferentes y y no me gustaba no me gustaba la idea de segregación con lo cual bueno pues en el 2020 que creo que fue un año en el que todo el mundo tuvo mucho tiempo para reflexionar ¿no? y y llevar adelante proyectos de estos que se habían quedado estancados y tal nacisteis en pandemia digamos sí vamos a decir que sí exactamente pues yo lo hablé con mi hermana que también jugaba conmigo en la Fundación y dijimos oye pues si no existe ningún equipo con esta mentalidad en Madrid pues vamos a sacarlo nosotros vamos a hacerlo nosotros y para adelante ¿no? queremos dar ejemplo y queremos pues ser pioneros en esto ¿no? entonces pues en el 2022 en enero del 2022 ya estaba inscrito el equipo como tal en el registro de deportes y demás todo el papeleo hecho y empezamos a buscar jugadores y jugadoras ¿no? pusimos carteles el método más clásico tradicional exactamente tanto físicos como en internet y oye pues la gente empezó a apuntarse ¿cuántas mujeres sois en el equipo? ahora mismo somos tres ¿en una liga en la que solo hay equipos con hombres? exactamente ahora mismo si estamos en la categoría masculina exactamente ¿y cómo está siendo la experiencia? ¿cómo es jugar contra hombres? ¿cómo se quedan ellos cuando os ven a vosotros? pues la experiencia la verdad es que es estupenda o sea es que yo no le veo ningún tipo de diferencia ¿no? yo siempre veo jugadores me da igual su género y la experiencia es genial porque estás jugando al fútbol que es lo que nos apasiona a todos y la verdad es que con todos los equipos contra los que hemos competido tanto el año pasado como este que acaba de empezar la temporada no hemos tenido absolutamente ningún tipo de problema de machismo de comentarios en absoluto nos ven como como a rivales y nos tratan como rivales y al lado de Sara Marta está Daniel su padre de 57 años y ya tiene 26 y cuando Sara te dice que vamos a crear un equipo tú enseguida te apuntas me apunto vamos el proyecto me ha parecido fabuloso y lo digo yo soy el primer jugador que cogéis en el equipo aparte de apoyar lógicamente logísticamente y todo todo lo que haga falta vamos ¿cómo lo ves como padre que tu hija juegue en un equipo mixto? me parece estupendo porque de hecho desde pequeñas han tenido una educación en la que la igualdad siempre ha sido lo más importante y yo creo que vamos ella como pionera de este proyecto me parece estupendo vamos un padre orgulloso me llama la atención Marta que Sara ha jugado toda la vida al fútbol el fútbol femenino que podría incluso haber seguido jugando al fútbol femenino pero ha preferido jugar al fútbol mixto en este caso que ya sé que no te gusta mucho la expresión pero para que la gente lo entienda y yo creo que llama la atención que no haya esa limitación mental de decir como decís vosotros en vuestro equipo no hay fronteras no hay diferencias de género no hay diferencias de origen social si realmente yo no he jugado al fútbol femenino siempre o sea realmente yo desde muy pequeña siempre he jugado con chicos y chicas hasta que me metí en la fundación que seguí jugando con chicos y chicas si que tuve esa transición de los 18 hasta ahora que si que tuve que buscar equipos femeninos porque no había otra cosa y es ahí cuando me di cuenta de que no era lo mismo entonces si está claro que la educación ha hecho ha hecho vamos a decirlo ha hecho mella en mi el tema de igualdad absoluta en todo y es por lo que estoy ahora en este proyecto y por lo que pienso así bien quien quiera buscar más información saber más de los chicos y las chicas de Dinamo de Mayrit Mayrit con negría donde y como puede hacerlo pues escribís el nombre en google lo googleas googleas o como queráis llamarlo y os aparecerá la web y las redes sociales que estamos ahora intentando llevarlas un poquito al día que cuesta porque entre que estás con los campos los partidos organizas las cosas al final pero vamos que estamos en contacto o sea si nos mandáis un mensaje por instagram o por correo respondemos en el mismo día pues Sara García y Dani García enhorabuena seguiremos a los y las Dinamo de Mayrit muchísimas gracias Dani Álvarez hoy en la técnica en Manuel Sandoval y Elena Sánchez en la producción Fermín Agustín y nosotros Dani otro equipazo un dream team un día tendríamos que ir con ellas a jugar yo creo imagínate están delanteros si es buenísimo claro te imaginas hay con Saray todo Saray Nacho Ares habría que buscar una posición para cada uno centro banquillista Saray por ejemplo mañana volvemos a partir de las 12 y 20 que tengan una gran tarde adiós hoy por hoy Madrid Marta González Novo son las 2 la 1 en Canarias hora 14 en la SER lo que pasa lo que importa con Javier Casal ¿qué tal? buenas tardes estas palabras del secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres señalando a Israel por sus ataques indiscriminados contra la población palestina estas declaraciones aludiendo a una ocupación asfixiante van camino de provocar una grave crisis diplomática Israel ha pedido la dimisión de Guterres por lo que considera una postura escorada en este conflicto y el gobierno israelí como respuesta ha negado los visados a varios enviados a la zona de Naciones Unidas Antonio Martín ¿qué tal? muy buenas tardes Israel deja sin visado al director de la oficina de asuntos humanitarios de la ONU y avisa a su embajador ante Naciones Unidas en la radio del ejército hebreo quien no será el último que sufra esta decisión hasta que Guterres no dimita así que confrontación directa contra la ONU en la que Israel ha recibido ya esta mañana el apoyo del Reino Unido y el silencio de la Unión Europea que se ha limitado a decir que no va a pedir un alto al fuego porque siguen los ataques de jamás de momento solo hay un respaldo explícito a Guterres que ha llegado hace apenas cinco minutos el de Alemania quien a pesar de su respaldo sin fisuras Israel no cree que el dirigente de la ONU deba dimitir solo con Kofi Annan Estados Unidos llegó a pedir la dimisión por su posición contraria en su día a la invasión de Irak un conflicto este insisto muy grave en mitad de una guerra que deja además cifras demoledoras de parte pero demoledoras el departamento de sanidad en Gaza eleva la cifra de niños muertos hasta los 2700 desde que se inició la guerra dos de la tarde y un minuto a las dos y media vamos a conectar con Pablo Morán al que podéis leer y ver ya en la portada de cadenaser.com hoy en los funerales de las víctimas en Cisjordania aquí en casa manda la economía y manda la política que se cruzan un día más el Santander ha presentado sus resultados datos récord el banco mejora esos resultados un 11% y eleva sus beneficios hasta los 8 mil millones la banca rompe todos sus techos pero se muestra contraria a la prórroga del impuesto pactado en su acuerdo de gobierno por sumar y el PSOE Héctor Grisi es consejero delegado de Santander nos parece discriminatorio porque estigmatiza el sector yo creo que pagamos no creo estoy seguro que pagamos muchos impuestos 9.700 millones el año pasado estamos soportando un 30% de impulsión en sociedades frente al 25% que tiene el tipo general entonces entendemos que los gobiernos necesitan recaudar impuestos eso queda claro pero todas las empresas deben de pagar lo mismo luego es importante también hacer notar que un impuesto a la banca no es la forma de ayudar a la economía y es contraproducente es contraproducente en este hora 14 atentos porque nos vamos a preguntar si nos van a durar mucho las ayudas las rebajas a los alimentos o al transporte hoy ha sido la OCDE quien ha pedido a nuestro país que vaya levantando el pie que de cara al año que viene quizá toque ir eliminando estas ayudas sobre las negociaciones para un futuro gobierno con Sánchez y Díaz hoy en Bruselas esta mañana los ministros y portavoces han pasado de los actos sin preguntas a responderlas pero sin destapar grandes claves María Jesús Montero esta mañana aquí en la serie en referencia a los contactos con Junts le digo que no haya acordado nada hasta que no esté acordado todo y esto significa que cuando tengamos un acuerdo con Junts eso quiere decir que la amnistía va sujeta a otras condiciones significa que un acuerdo se hace en base a que todos los puntos que lo componen sean coherentes y formen parte de un todo con la aspiración que uno quiere para los próximos años en este caso para España para Cataluña y Feijó se ha ido hasta Barcelona a dejarse querer por el empresariado que no quiere una reducción por ejemplo de la semana laboral y que es más afín a Junts Feijó no exento de cierta ironía ha dicho esta mañana que este combinado político en este combinado quien nunca miente es Puigdemont yo creo que es un político que hay otros que mienten mucho y el señor Puigdemont todo el mundo sabe lo que pide a mí desde luego los contactos no personales ni directos pero si indirectos no nos ha mentido eso es un valor eso es un valor y ojo personas con el colesterol alto les vamos a contar a partir de las dos y media como Sanidad quiere financiar parte de estos tratamientos para luchar contra un problema que afecta que nos afecta casi la mitad de los españoles eso será para casos graves que no responden a los tratamientos tradicionales ya está hora dos y cuatro vamos hasta la redacción de informativos de la SER con otras cosas en las que estamos trabajando Laura Gutiérrez ¿qué tal? muy buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes las donaciones al banco de alimentos bajan un 40% esto obliga a los bancos a tener que comprar más y con la subida de precios estiman que van a acabar el año distribuyendo casi un 10% menos de alimentos que el año pasado faltan sobre todo aceite y leche es una de las madres que ha denunciado a dos monitoras de un comedor escolar del Bajo Llobregat por agredir sexualmente al menos dos menores son declaraciones a Radio Barcelona y mi niña pues entonces me empezó a decir que esta mujer que las llevaba que no le juego o sea un pobre médico y le digo bueno pero ¿y qué te hace? y la niña me marcaba su parte y le digo ¿y qué te hace? me dice no echa crema le digo ¿y te hace daño? me dice sí los Mossos están investigando a estas dos trabajadoras de ese comedor y en Acapulco en México siguen sufriendo hasta ahora los vientos de más de 250 kilómetros por hora del huracán Otis que ha tocado tierra esta mañana como huracán de categoría 5 todavía no hay balance de daños aquí llueve pero las cosas están un poquito más calmadas pronóstico del tiempo para las próximas horas con Jordi Carbó la lluvia más intensa y persistente durante la tarde y hasta la noche caerá en Galicia y alrededores en la mayor parte de la península también en los archipiélagos tarde con momentos de nube pero también ratos de sol más sol a medida que nos acerquemos al Mediterráneo donde las temperaturas serán más altas de hecho subirán en todo el país pero en el Mediterráneo máximas cercanas a los 25 a los 30 en Murcia también en Canarias y el viento soplará con fuerza especialmente en Galicia y entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana con la producción de Aldo Gómez y con Julia García y Emanuel Sandoval en el control de sonido arrancamos son las 2 de la tarde y 6 minutos hora 14 lo que pasa lo que importa en Madrid Cristina Machado Buenas tardes otro cantón de limpieza de Almeida a la Fiscalía los fiscales de Medio Ambiente investigan ya el cantón que el ayuntamiento está construyendo en pleno parque forestal de Vicálvaro no hubo aviso previo los vecinos se enteraron cuando vieron a las excavadoras trabajando y pusieron la denuncia el pasado mes de septiembre tras ver como los operarios arrancaban todos los árboles de la parcela hoy confían en que este movimiento de la Fiscalía haga reflexionar al gobierno municipal Pedro Hernán portavoz vecinal la verdad es que recibir esta notificación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid pues supone un balón de oxígeno para todos los vecinos de Vicálvaro en esta aberración que llevamos sufriendo un mes y medio nosotros le llevamos pidiendo al ayuntamiento que pare las obras desde el 15 de septiembre pero su mayoría absoluta y su prepotencia para los ciudadanos no les ha dejado rectificar les cuesta mucho admitir que se han equivocado se han equivocado en esa parcela del parque forestal hay un polión al lado con otro cantón y por pura soberbia no quieren parar y hablar de momento no parece que haya cambios tanto Almeida como el delegado de Medio Ambiente se agarran a que la Fiscalía ya ha archivado otras investigaciones sobre los cantones vamos con la información del tráfico primero en las carreteras de GT Alba Aris buenas tardes buenas tardes momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución porque hasta ahora hay tráfico irregular en la M40 a la altura de Coslada dirección a 3 por lo que les recomendamos que estén muy atentos conectamos ahora con el gabinete de tráfico del Ayuntamiento de la Capital Charo Alcázar buenas tardes buenas tardes Cristina bueno hay unos trabajos urgentes de mantenimiento y por ese motivo es acortada la avenida Gregorio de Lamo en el oeste de la ciudad generando retenciones en el entorno de la ciudad universitaria incluida la avenida Complutense y los accesos desde la carretera de la Coruña por otro lado en esa parte oeste de la M30 comienza a ir en aumento el tráfico al paso por San Paul de Mar dirección sur en ese mismo sentido al otro lado entre el cruce de avenida de América y el puente de ventas y también destacar la zona centro tráfico muy denso en Sagasta-Génova paseo de Recoletos y del Prado así como el entorno de la Glorieta de Atocha y la salida hacia la A42 por Santa María de la Cabeza y sepan que ya se ha restablecido la circulación en la línea 7 de metro entre las estaciones de García Noblejas y Estadio Metropolitano que estaba suspendida desde el lunes por la tierra que entró en las vías como consecuencia de las lluvias nos queda la previsión del tiempo tenemos 17 grados ahora mismo en el centro de la capital Jordi Carbo cuéntanos hasta el final de la tarde el cielo continuará cambiante con muchas nubes pero igualmente ratos de sol y con temperaturas ligeramente más altas que los últimos días ya han subido las mínimas las máximas superarán los 15 grados en la mayor parte de la comunidad de Madrid en la misma ciudad de Madrid una máxima alrededor de los 17 grados con viento a ratos fuerte de poniente que acentuará la sensación de ambiente fresco y mañana cambio importante sobre todo a partir de mediodía y a medida que avance la tarde lluvia que caerá en forma de chubascos algunos de fuerte intensidad pero poco persistentes y viento que sopará fuerte con rechas de más de 60 kilómetros por hora en la mayor parte de la comunidad de Madrid comienza ahora 14 Madrid con la dirección técnica de Julia García y de Manuel Sandoval y la producción de Agustín Rodríguez Agud ¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios Vive la prehistoria Conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX Tú eliges Ven y vive la provincia de Burgos Burgos Origen y destino Descubre más en turismoburgos.org Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro pero ahora te damos más Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de alquiler seguro Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775 Alquiler Seguro La re-evolución del alquiler Es el momento del cambio En Universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas ayudándote a construir tu nuevo camino Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites Potencia tu talento Alcanza el éxito Universae Instituto Superior de Formación Profesional Pues nos llevamos este lavavajillas que es el que más dura ¿no? No sé Vamos a pensarlo un poco que acabamos de llegar ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años Lavavajillas Miele Claro Cómpralo ahora en distribuidores oficiales Tiendas Miele y Web La Fiscalía de Medio Ambiente investiga al Ayuntamiento de Madrid por la construcción del Cantón de Limpieza en el Parque Forestal de Vicálvaro Los vecinos algunos viven a apenas 80 metros de ese cantón Esos vecinos se enteraron de las obras al ver ya las excavadoras trabajando No hubo aviso previo y a pesar de sus quejas los trabajos no han parado Ya no queda ni uno solo de los árboles que había en la parcela elegida por el Gobierno de Almeida Los han arrancado todos Ahora la Fiscalía investiga si ha habido delito por eliminar zonas verdes sin haber realizado previamente un estudio de impacto medioambiental Virginia Sarmiento Buenas tardes Buenas tardes Los vecinos presentaron su denuncia ante la Fiscalía el pasado 15 de septiembre cuando vieron llegar a esas excavadoras sin haber respondido antes a las consultas expuestas en el registro y en el portal de transparencia Ellos solicitaron la paralización de obras hasta que se realizara ese estudio de impacto ambiental Ahora interpretan la apertura de investigación como un balón de oxígeno para sus reivindicaciones Pedro Hernán es el portavoz En esta aberración que llevamos sufriendo un mes y medio construir un cantón de residuos en el parque forestal entendemos que al incoerse diligencias por la Fiscalía de Mediamente el Ayuntamiento ahora sí que va a parar inmediatamente las obras porque como no lo haga aquí sí que habría algo que olería pero que muy mal y no sería precisamente el cantón de residuos que quieren hacer a costa de destrozar zonas verdes Y acusan al gobierno de Almeida de mentir con intereses que les generan sospechas Hay un polígono al lado con otro cantón y por pura soberbia no quieren parar y hablar o soberbia o intereses ocultos que no sabemos que pueda haber con Urbaser Sociedad Anónima empresa privada adjudicataria de la limpieza de nuestro barrio por la módica cantidad de 234 millones de euros Y esperan que ahora sí se paralicen las obras al menos hasta que la Fiscalía saque conclusiones de su investigación Almeida respeta esta decisión de la Fiscalía pero defiende a la vez la legalidad de sus actuaciones Respeto total y absoluto son actuaciones que lleva a cabo la Fiscalía y la tranquilidad es tener la conciencia de que estoy absolutamente seguro de que se ha actuado conforme a la legalidad y por tanto que nosotros daremos todas las explicaciones que sean necesarias y por eso digo respeto a la actuación de la Fiscalía pero tranquilidad porque sabemos que hemos realizado todo de acuerdo a la legalidad A su lado el delegado Caravante decía que confían en que como ha ocurrido en otras cuestiones relacionadas con los cantones la investigación se archive El alcalde y su delegado que hoy tenían en agenda un acto conjunto para presentar una nueva aplicación del ayuntamiento se llama Adopta un árbol y consiste simplemente en que los padres de niños menores de un año empadronados en la capital puedan vincular al pequeño con uno de los ejemplares que hay en la ciudad dicen en el gobierno que así se va a fomentar la divulgación de la cultura del árbol entre los nuevos madrileños lo más curioso es que esta presentación ha coincidido con la apertura de esas diligencias por parte de la Fiscalía por un posible delito contra el medioambiente en el cantón de Vicálvaro y también con un encuentro sorpresa de un grupo de vecinas de Monte Carmelo que ha acudido a este acto de Almeida y Caravante para quejarse porque el ayuntamiento prevé también talar árboles para construir otro cantón en su barrio en Monte Carmelo las vecinas Virginia han llegado a ponerlos en algún aprieto con sus quejas así es allí se han presentado en el parque Norte Carmentagle en el barrio del Pilar para hacerle llegar al alcalde y al delegado de Medio Ambiente su malestar por las intenciones del ayuntamiento de poner en marcha ese cantón de limpieza cuyos detalles conocen bien le queremos invitar a conocer el parque tan precioso que hemos plantado todos los vecinos todas las familias los niños preocupándose mil árboles plantados cuando era una zona natural de arbolado pues ahí nosotros también teníamos previsto ejecutar una zona verde zona verde que desaparecerá con el cantón Almeida le respondía que habrá otras ya hay una zona verde porque está el carril verde precioso además es una zona privilegiada para conservar pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que cuantas más zonas verdes haya mejor no pero si conservamos ya lo que hay y además no nos lo cargamos y trasladamos un cantón que es una una molestia para todos los vecinos las vecinas quieren conservar las zonas verdes que ya hay antes de hacer zonas nuevas también le han rebatido que solo sea una zona para mejorar la labor de los barrenderos y que tengan su material cerca y también va a haber una base del selur no sabía decir cuántas decenas de camiones va a tener eso se lo digo yo en el anteproyecto una veintena de camiones solamente para el selur sin contar otros vehículos cuando ahora nos están diciendo que es para los barrenderos también le comento para los barrenderos desde ahí primero hay una cuesta hacia arriba y luego una cuesta hacia abajo fenomenal ubicación para los barrenderos que le aseguro que no necesitan eso porque tienen un cantón de jardinería y la conversación terminaba sin conclusión con estas palabras del alcalde bueno en dos o tres semanas ensayamos el proyecto y les invitamos a conocer nuestro parque bueno plantado por un montón de niños que los vamos a regar todos los días y que nos pongan un sistema de riego que se nos secan gracias no hay fecha para la reapertura del colegio mayor nuestra señora de África afectado ayer por una explosión de gas entre otras cosas hoy sigue sin suministro de gas todos los colegiales han tenido que ser reubicados en otros centros no hubo daños personales pero el incendio que provocó la explosión fue enorme según las primeras investigaciones fue esa explosión en una tubería de gas se originó por una chispa provocada a su vez por una avería eléctrica Elena Jiménez por ahí van las investigaciones la empresa de gas apunta a una avería en la red eléctrica cercana y en la policía dicen que las causas al ser accidentales y no haber heridos esas investigaciones quedan ya en manos de las compañías del gas y de electricidad mientras en el colegio mayor nuestra señora de África en la escuela de organización industrial que es a la que pertenece en realidad este centro siguen intentando hacer una valoración de los daños sin haber podido entrar aún Diego Crescentes el portavoz de la escuela estamos valorando los daños estructurales que pudiese tener el edificio y bueno pues están afectadas ventanas persianas parte de la fachada y posteriormente una vez que tengamos esta valoración inicial sabremos cuántas habitaciones estarían disponibles para que los colegiales una vez que tengamos luz gas y agua pues podrían volver al colegio mayor y lo que han hecho también es pedirle a la universidad complutense que tenga en cuenta la situación del alumnado que está en época de exámenes hemos hablado con el vicerrectorado y así nos han asegurado que los alumnos afectados de nuestro colegio pues lógicamente si tuvieran algún tipo de examen prueba etcétera en la universidad pues serán exentos los que no quieran realizarla el colegio afectado es el único que queda ya en la zona sin suministro de gas y de electricidad dos de la tarde y dieciocho minutos seguimos hora catorce madrid en la SER oye este mes hemos gastado bastante menos claro porque con el gas natural nos ahorramos hasta mil euros al año no me digas y además te regalan hasta doscientos treinta euros al instalarlo vaya gangas para que te lo pongas llama al novecientos treinta y siete cero nueve doce e instala la calefacción de gas natural con Nezgia ahorra más y gas hasta menos este otoño que nada te frene en Ceubert te damos hasta ochenta euros de descuento al comprar y montar tus neumáticos continental en todos nuestros talleres pide cita en ceubert.es antes del uno de noviembre porque en Ceubert te muevas como te muevas nos movemos contigo el único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya la rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba un pueblo de cuento el bosque finlandés el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid el mejor estilo de vida del mundo Comunidad de Madrid es el momento del cambio da el paso que no te atreviste a dar en Universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas ayudándote a construir tu nuevo camino la era digital no se detiene desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites potencia tu talento alcanza el éxito Universae Instituto Superior de Formación Profesional Ya ha llegado Halloween a YaMovil y con él los mayores descuentos en coches seminuevos porque YaMovil es el contesionario de los puntos azules donde cada punto es un descuentazo YaMovil los mejores coches por mucho menos dinero En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid Residencias Los Nogales 45 años cuidando de los mayores 913-3131-01 olos-nogales.es Elige experiencia Elige Los Nogales Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes cuidando del medio ambiente y cuidando de ti porque no solo te ofrecemos la mejor agua sino también el mejor servicio Canal de Isabel II Cuidamos el agua Amnistía Internacional junto a la Federación Regional de Vecinos y sindicatos como AMIT ha entregado hoy en la Consejería de Sanidad casi medio millón de firmas recogidas en toda España para pedir a los gobiernos autonómicos que dedique a la atención primaria el 25% de los presupuestos sanitarios Ninguna región en España cumple con ese tope pero es que Madrid es la que menos invierte justo en esta materia en atención primaria Javier Carrera 440.000 firmas en un maletín médico para denunciar la situación de la atención primaria en Madrid Actualmente en la Comunidad de Madrid esa cifra es del 11% la media a nivel nacional es únicamente del 15% Álvaro Ross es el portavoz de Amnistía Internacional en la región y lo que piden estas organizaciones es que aumente el porcentaje de inversión en la atención primaria Está en una situación realmente imposible en el sentido de que el personal sanitario está agotado Porque como se encarga de recordar desde AMIT Sángel Hernández la situación no acaba de solucionarse Más que qué está pasando la cuestión es qué no está pasando los profesionales y la población necesitamos realidades Desde la consejería llevan semanas dejando caer que aumentará el presupuesto aunque no concretan las organizaciones reclaman que el porcentaje llegue al 25% como pide la OMS pero no son optimistas Pero a mí me sorprendería mucho que pasáramos de un 11% a un 15% o ya a un 25% de un año para otro Y todo a pesar de los llamamientos del último año Desde luego no pueden decir que no se lo hayamos pedido tanto desde las organizaciones sindicales y desde hace muchísimo tiempo es decir que el problema lo conocen De momento en la consejería ya tienen ese maletín simbólico con firmas de toda España pidiendo que se mejore la atención primaria en la región de la capital Hoy tras el consejo de gobierno ha comparecido la consejera de economía que aunque hemos preguntado no ha querido adelantar nada de qué cantidad se va a destinar a sanidad en esos presupuestos que está preparando la comunidad Lo que sí ha dicho Rocío Albert es las explicaciones de por qué ha cambiado de referencia el gobierno de Ayuso para volver a deflactar este año el IRPF y Javier Alonso que ha dicho Pues la consejera de economía Cristina sale al paso de las críticas y asegura ahora que no es que hayan cambiado de criterio sino que siempre han usado la misma referencia que asegura Rocío Albert es esta Una cuestión muy controvertida es cómo lo hemos hecho este año lo hemos hecho exactamente igual que el año pasado hemos tomado como referencia los costes laborales que nos los da el INE pero claro lo hemos topado por la inflación que tenemos en los ocho primeros meses En cualquier caso no es lo que se comunicó a la prensa pero sí que consigue dar una explicación a por qué este año el gobierno regional mueve los tramos del impuesto menos de lo que han subido los costes laborales asegura también la consejera que este será el criterio para futuras deflactaciones ahora Rocío Albert pide al gobierno central que haga lo mismo con el tramo estatal que también lo deflacte Creo que el gobierno en la nación porque nosotros solo tenemos posibilidad en la parte autonómica tiene que deflactar porque si no deflacta lo que está ocurriendo es que te suben los impuestos nosotros cuando deflactamos conseguimos ese alivio fiscal no es que los bajemos La deflactación Cristina como prólogo de los presupuestos regionales que la Comunidad de Madrid va a presentar la próxima semana Gracias Javier y sobre educación la delegación del gobierno ha presentado este miércoles las novedades del plan director para la convivencia en los centros educativos se trata de charlas impartidas por agentes de policía y de la Guardia Civil a estudiantes para hacerles conscientes y darles herramientas para prevenir conflictos presentación que se ha hecho esta mañana en el Instituto Laguna de Yoatzel de Getafe desde allí informa Irene González El cuidado del medio ambiente la ludopatía las bandas juveniles o los derechos digitales son algunos de los nuevos temas que se impartirán este curso en charlas como las de hoy dos agentes han hablado con adolescentes de cuarto de la ESO sobre violencia de género en el Instituto Laguna de Getafe Miguel Ángel Amores es el director del centro les preguntan cómo hacer la denuncia cómo actuar siempre claro cuentan que es un amigo el que ha casi nunca lo cuentan lógicamente en primera persona sino que conozco un amigo tengo un amigo que aprender a ser persona dice es la educación más importante y por eso en este centro solicitan todos los años charlas como esta Cristina Tentor es profesora y ven sus alumnos un retroceso en aspectos como la igualdad yo me sorprende que hay más machismo del que parece y abiertos yo tengo alumnos que dicen por ejemplo cuando celebramos cosas del día de mujer dicen ¿y cuándo celebramos el día del hombre? Alba Galvez otra docente también opina lo mismo yo creo que falta de conocimiento ¿no? yo creo que hoy cuando han visto la charla han dicho ostras esto a lo mejor está pasando está pasando o está pasando a una compañera o a un compañero está tratando así a X o una compañera ¿no? entonces yo creo que es más pues que no normalizamos el objetivo de estos encuentros a los que están inscritos más de 800 centros de la región es también dar herramientas a los alumnos para pedir ayuda vamos ahora a los tribunales primera condena para el conocido como pederasta de Valdeaber un hombre de 50 años que hasta que en 2020 se denunciaron por primera vez los abusos trabajaba como frutero en esa localidad de Lenares ahora la audiencia provincial lo condena a 19 años de cárcel por agredir sexualmente a un chico de 15 años y por corrupción de menores pero todavía tiene pendiente otra decena de casos similares Alfonso Ojea buenas tardes buenas tardes Cristina en efecto el conocido como frutero de Valdeabero ha sido condenado a 19 años de prisión por agredir sexualmente a un menor en su domicilio una agresión perpetrada en agosto de 2022 la víctima tenía 15 años la sentencia de la audiencia provincial madrileña señala que el condenado es responsable penal de un delito de agresión sexual junto a dos delitos más de corrupción de menores el TOBA como también se le conoce llevó a su domicilio al chico al que había conocido en una página web y le dijo que era policía que estuviera tranquilo en la habitación de la vivienda le forzó a mantener relaciones sexuales a pesar de que el menor opuso resistencia en un año en octubre del próximo año el TOBA volverá al banquillo porque tiene otra causa abierta también por agresión sexual a varios menores la fiscalía pide en esta causa para el acusado 98 años de cárcel de cualquier modo ya existe una sentencia por lo que las acusaciones manejan la posibilidad de solicitar a los jueces el ingreso inmediato en prisión para evitar así que pueda repetir estos ataques y una cosa más ya está abierto el plazo para inscribirse en la tercera temporada de Pasea Madrid más de 600 visitas todas gratuitas Agustín Rodríguez Agún si son paseos visitas guiadas con las que el ayuntamiento quiere acercar historias algo más en profundidad a los espacios pues más emblemáticos de Madrid Marta Rivera de la Cruz es delegada de cultura del ayuntamiento el ayuntamiento ofrece más de 600 visitas en la tercera temporada de Pasea Madrid de este año la principal novedad es la vuelta al programa del monumento Alfonso XII que preside el estanque del parque del retiro de su reciente restauración de nuevo se podrá disfrutar de las vistas únicas de su torre admirador visitas por los distritos para conocer el paso industrial de Villaverde la historia de Vallecas o trasladarnos al paisaje de la luz también para acercar la historia de personajes como Hemingway o Goya en la capital y por qué no pues visitar lugares como el búnker del capricho o las casas consistoriales de la plaza de la Villa quien lo desee puede inscribirse en la lista de espera o en las plazas abiertas en internet buscando paseamadrid.reservaspatrimonio.es En Clínica Rementería no hablamos de problemas de cataratas hablamos de soluciones para las cataratas trabajamos con la mayoría de las aseguradoras médicas y llevamos 25 años solucionando problemas de visión somos tu solución infórmate en el 91-308-3838 y en ClínicaRementería.es Entre unas cosas y otras los muebles de oficina sin cambiar desde Office Deco no podemos ver el futuro pero si ayudarte a que venga lo que venga te pille con una oficina renovada y moderna ah y del transporte y montaje nos ocupamos nosotros Office Deco la imagen de tu oficina te esperamos en nuestra exposición en el 91-693-93-91 y en OfficeDeco.es José Antonio Duro buenas tardes Hola muy buenas con la tercera jornada de Champions y con Atlético de Madrid en Escocia en Glasgow juega ante el Celtic hoy a las 9 el equipo que va a vestir de rojo como homenaje al que disputó las semifinales en este estadio hace 50 años algo que parece no haber sentado demasiado bien en Escocia Simeone no le da demasiada importancia Cada uno interpreta las situaciones como quiere interpretarlas desde el lado nuestro ya lo explicó muy bien Coque no hay más para explicar y simplemente pensamos en enfrentar a un gran rival Si hay un ambiente hostil No, siempre me gustó el fútbol divertido con mucha gente Volverá Xavich a ocupar un puesto en la zaga veremos si Javi Galán es una de las novedades en el conjunto rojiblanco a las 8 y media lo contamos en Carrosa Gracias José Antonio nosotros terminamos pero enseguida continúa hora 14 aquí en la cadena SER que tengan una buena tarde hasta mañana hora 14 el láser con Javier Casal Dos y media una y media en Canarias no es una preocupación menor la mitad de la población española tiene el colesterol alto por su alimentación o por una cuestión hereditaria pero el colesterol aparece en cualquier conversación especialmente cuando uno se sienta a la mesa Teresa Rubio redactora de los temas de sanidad aquí en la SER ¿qué tal? muy buenas tardes ¿qué tal Javier? Teresa esta es la noticia sanidad va a financiar una medicación contra el colesterol una nueva medicación muy efectiva dicen que va más allá de las pastillas de toda la vida ¿no? Sí se llama Inclisirán es un fármaco que se ha realizado con la tecnología de ARN la misma que la de la vacuna de la COVID y que consigue que el colesterol descienda hasta en un 54% los tratamientos actuales con estatinas reducen entre un 20 y un 40 el ministerio solo lo va a financiar a partir del 1 de noviembre a los enfermos cardiovasculares de mayor riesgo que tendrán de todas maneras que seguir tomando la medicación oral con estatinas Teresa como población afectada que es la mitad de la población española y aclarado que no va a ser para todos los casos te pregunto ¿cómo funciona este tratamiento? bueno se va a administrar dos veces al año mediante una inyección subcutánea la segunda se pone a los tres meses de la primera y después el tratamiento se cronifica con una inyección cada seis meses lo que representa realmente una revolución Javier es la forma de administración la posología porque con solo dos inyecciones se va a conseguir una adherencia al tratamiento muy importante por parte de los pacientes Teresa Rubio muchas gracias hasta luego buenas tardes dos de la tarde 31 minutos y otra pregunta estamos ante el fin de las rebajas que se aplican al precio de los alimentos al transporte o a la energía en este escenario de precios altos esta es la clave esta es la primera pregunta económica del día a partir del aviso que ha enviado a primera hora la OCDE la organización recuerda que estas ayudas que estas rebajas van tocando a su fin según las previsiones económicas de la OCDE España va a crecer menos de lo esperado en 2024 se enfría la economía y se recomienda el final de estas rebajas que Jordi Fábrega se aprobaron recordemos para amortiguar la subida de la energía o de los alimentos y que no solo la OCDE también Bruselas recomienda ir eliminando poco a poco ¿no Jordi? ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes si es la recomendación general de este informe bianual sobre la situación de la economía española que ha publicado hoy la OCDE dice textualmente que las medidas de apoyo frente a la inflación tienen que acabarse lo dice textualmente el informe y la economista jefa de la OCDE Claire Lombardelli ha explicado que estas medidas han sido efectivas pero que también son muy caras y ese coste alto hay que reducirlo para que baje el déficit y la deuda pública para ello la OCDE recomienda subir impuestos especialmente el IVA y los impuestos ligados a la transición ecológica mejorar la productividad y seguir tomando medidas en materia de pensiones entre ellas elevar la edad de jubilación estos son los pronósticos estas son las recomendaciones vamos ya con los temores en números Jordi hay rebaja del IVA de los alimentos hay ayudas a los transportistas por el precio del carburante se mantiene la ayuda también al transporte evidentemente sabíamos que no iban a ser eternas pero a partir de estas recomendaciones el próximo año pueden empezar a decaer algunos de estos incentivos que por otro lado de eliminarse también tendrían un efecto entiendo inflacionista porque los precios volverían a subir claro son medidas que cuando se aprobaron perseguían bajar la inflación y que cuando se retiren lógicamente harán que la inflación automáticamente suba eso es una de las caras de la moneda la otra es el coste del que hablábamos hay que tener en cuenta que sólo la rebaja del IVA a los alimentos y a la energía supone unos 5.000 millones de euros al año de ahí que haya quien pide que se acaben ya estas medidas como la gran mayoría de organismos internacionales el gobierno de momento no aclara qué va a pasar dice que es una decisión que tiene que tomar el futuro ejecutivo que se está conformando pero sí apunta que la línea será la que se ha adoptado a lo largo de este año que es ir haciendo cada vez más reducidas estas ayudas por lo menos dirigidas a los más vulnerables aunque en el caso de las ayudas al transporte que también tienen un coste se justificaron no para reducir el precio sino para fomentar el transporte público de ahí que esa sea digamos una política de Estado que no está tan vinculada al precio y que tenga más visos de mantenerse que las reducciones impuestos Jordi gracias hasta luego este es el escenario que nos puede tocar al bolsillo en una etapa de clara incertidumbre internacional una forma de amortiguar y mejorar los ingresos de las arcas públicas es ese impuesto especial que se impuso a los bancos y a las energéticas y que el gobierno quiere prorrogar en el tiempo precisamente esta mañana aquí en la SER la ministra de Hacienda confirmaba que ya son cerca de 3.000 los millones la cantidad ingresada gracias a este impuesto María Jesús Montero en Hoy por Hoy con Ángels este año vamos a recaudar según lo previsto 3.000 millones de euros en concreto 2.900 millones de euros 2.900 y pico según ya los resultados de ambos pagos del que hicimos antes del verano y del que estamos haciendo ahora es decir hemos acertado no solamente con la figura sino con la recaudación que correspondía y ni más ni menos que 3.000 millones para ser capaces de desarrollar todas las políticas que tenía contemplada el presupuesto un impuesto que al menos a tenor de las cifras no incide en los beneficios de la banca que rechaza esta imposición fiscal pero cuyas quejas no parecen estar justificadas esta mañana ha presentado datos el Santander beneficios de 8.000 millones hasta septiembre Javier Ruiz jefe de economía de la SER ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes en concreto 8.143 millones de euros son 1.007 millones más que el récord que marcó el año pasado en nueve meses un 11% más así que son los beneficios más altos en la historia de la entidad 8.143 y a partir de ahí claves lo que está ocurriendo es que el Santander como el resto de los bancos no paga más a quien tiene ahorros pero sí cobra más a quien tiene hipotecas el margen de intereses está aumentando un 13% los ingresos por comisiones un 4% y la polémica es efectivamente la del impuesto la banca dice hay un ensañamiento con los bancos se está cobrando más a los bancos en sociedades y ahora con este impuesto extra entonces entendemos que los gobiernos necesitan recaudar impuestos eso queda claro pero todas las empresas deben de pagar lo mismo es Héctor Grisi el consejero de un Santander que ha pagado 224 millones extras en impuestos y que dice uno de cada 3 euros que gana son para pagar impuestos el Santander que está a punto de cumplir el sueño de Emilio Botín que era ganar 10.000 millones en un solo año estos próximos días se irán confirmando estas realidades con la presentación de otros resultados de la banca nuestro país la banca que gana mucho pero que sigue sin repartir esos beneficios entre sus clientes la OCDE que por cierto también respalda la reducción de la semana laboral que ayer presentaron como parte de su acuerdo para un futuro gobierno sumar y el PSOE esta es su economista jefa que considera que con esta reducción a las 37 horas y media España se alinea con Europa pero que esta reforma debe salir adelante con el consenso de todos la presentación de estas medidas pendientes todavía del acuerdo de investidura que permita reeditar un gobierno de PSOE y sumar marca de nuevo la crónica política a nuestro país sin avances públicos en la negociación al menos con Junts por la que hemos preguntado esta mañana a Montero en Hoy por Hoy pero llegará nuestro momento y cuando llegue nuestro momento de contar hasta dónde creemos que tenemos que seguir avanzando de qué manera tenemos que hacerlo cómo se tiene que producir esa convivencia y esa normalización estaremos en condiciones de trasladarle la verdad a los ciudadanos ahora se escuchan mentiras suposiciones especulaciones pero no la verdad podremos contar la verdad y tendremos nuestro momento suposiciones y verdades y con Feijó intentando en Cataluña no romper con el nacionalismo catalán haciendo un guiño a Junts es decir a la derecha catalana por unas medidas sociales que no gustan recordemos a la patronal dice Feijó que Puigdemont no miente yo creo que es un político que hay otros que mienten mucho y el señor Puigdemont todo el mundo sabe lo que pide a mí desde luego los contactos no personales ni directos pero sí indirectos no nos ha mentido eso es un valor para Feijó las medidas aprobadas ayer son medidas radicales que mermarán la seguridad de los ciudadanos son los funerales en Cisjordania los palestinos despidiendo a sus familiares muertos en los últimos ataques israelíes en los territorios palestinos en dos minutos vamos a conectar con nuestro enviado especial con Pablo Morán y vamos con la última hora de la guerra hora 14 el láser te lo digo o te lo cuento te lo digo no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa te lo cuento yo me voy a la Mutua vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea llama al 91 555 5555 te lo digo o te lo cuento vente a la Mutua condicionesenmutua.es pero ¿aún no te has enterado del ofertón de Yastel? ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis sí, sí como lo oyes gratis con fibra de un giga y móvil date prisa que se acaban son los últimos días llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis venga llama ya al 1510 si Correos recibe 88 millones de visitas al año será por algo poder guardar tu equipaje en las oficinas de Correos para que aproveches al máximo tu destino es uno de esos salvos contrátalo en cualquiera de nuestras oficinas y sigue disfrutando de tu viaje visit Correos en Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día infórmate en bankinter.com al cambiar de compañía de luz buscas ahorrar un mejor servicio pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100 por ejemplo pagas lo mismo por la luz sea cual sea la hora o el día y además si te vienes te damos 100 euros si si 100 euros contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24 24 Iberdrola empresa colaboradora con el programa Universo Mujer ¿lo tienes todo preparado? con las máquinas de batería Stihl tu césped terraza árboles y setos siempre perfectos gracias a la tecnología y calidad premium de Stihl y al mejor precio encuéntranos en Stihl.es hacer un trámite con la clave PIN Hacienda te envía una carta el coche hace un ruido raro no hay nada más terrorífico que tu coche haga un ruido extraño tenlo siempre a punto con la revisión oficial Midas consigue un 10% de descuento solo para citas web hasta el 31 de octubre entra en Midas.es y consigue tu código Midas el taller oficial de tu coche el taller oficial de tu vida a veces recuperarse cuesta mucho recupérate tomando Astenolib recuperación tres en uno un vial diario de Astenolib recuperación con vitaminas triptófano y zinc te devuelve tu vitalidad ánimo y defensas en solo 12 días Astenolib de Laboratorios ERN elige tu ruta de inversión en compañía de expertos descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank la gama master con el expertise de gestoras internacionales y la gama smart con gestión automatizada y además la gama sub de gestión delegada de valores invierte en compañía de expertos CaixaBank tú y yo nosotros consulta las condiciones de acceso en CaixaBank.es inversión sujeta a fluctuaciones de mercado hora 14 Javier Casal 2 de la tarde y 42 minutos este es el vídeo que se puede ver en cadenaser.com las imágenes de los funerales esta mañana en Ramallah en la capital palestina en el territorio de Cisjordania Pablo Morán está allí Pablo que tal muy buenas tardes hola Javier buenas tardes Pablo imágenes y sonidos del dolor de los familiares que tú has grabado familiares que han perdido un miembro de los suyos en los últimos ataques israelíes más de 80 palestinos que han perdido la vida en las últimas horas y un clima de tensión que se extiende ahí se llamaba Ahmad Matir solo tenía 16 años y es una de las últimas víctimas de Israel en Cisjordania era un buen chico nos cuenta uno de sus amigos estudiaba y regentaba un negocio local esta noche ha muerto por disparos del ejército israelí en el campo de refugiados de Calandia en una redada desplegada cerca de su casa y centenares de personas le han acompañado en su funeral Dios está con los pacientes y lo que está pasando nos refuerza en esa convicción afirma el imán en la mezquita en sus plegarias mientras los fieles acarician y besan el cadáver del joven delante de su padre que recita el Corán desde el inicio de la guerra han muerto cerca de un centenar de palestinos en Cisjordania 1400 han sido detenidos el cuerpo de Ahmad ya descansa en un cementerio cerca de Ramallah y los carteles con su rostro adornan las calles en los que la autoridad nacional palestina expresa su orgullo por este mártir que es como se llaman aquí a las víctimas de Israel gracias Pablo Raquel Martí directora de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos que tal muy buenas tardes hola buenas tardes Raquel la entrada de la mínima ayuda humanitaria que ha pasado por Rafa ha ayudado en algo a resolver el problema la crisis humanitaria que tenemos no por supuesto que no ha ayudado a aliviar a un porcentaje muy reducido de población pero ahora mismo estamos en la misma situación ayer no entró nada de ayuda humanitaria lo que ha entrado para que os hagan una idea por ejemplo agua para 20.000 personas comida para 200.000 estoy hablando de comida para 200.000 personas un día y agua para 20.000 personas un día ha aliviado la situación en algunos hospitales que se han podido distribuir ayuda sanitaria pero es absolutamente insuficiente de hecho ayer el Ministerio de Salud palestino anunció el colapso absoluto del sector sanitario y esta mañana estaban haciendo un llamamiento urgente y desesperado para poder recibir más combustible y más medicamentos para poder restaurar los servicios las cifras que está ofreciendo la parte palestina de Gaza hablan ya de 6.500 palestinos muertos desde que comenzaron las hostilidades en estas cifras hay muchísimos niños Raquel hay 344 niños que habrían muerto en las últimas 24 horas evidentemente esto traspasa los límites de cualquier legalidad internacional y a esto hay que añadir a estas cifras 900 niños y niñas desaparecidos que se teme que estén debajo de los escombros todavía la verdad es que esta situación que estamos viendo no tiene precedentes nunca hemos pasado desde la guerra de 1948 una situación como la que estamos viendo ahora mismo en Gaza y desde luego muchas de las acciones que se están produciendo son contrarias al derecho humanitario internacional es cierto que hay esfuerzos diplomáticos pero claro las bombas no paran a partir de la petición por parte de Israel que quiere que dimita el secretario general de la ONU por denunciar el ataque colectivo contra los palestinos teméis igual que se ha denegado el visado a un enviado a la zona o a varios enviados a la zona que vuestro trabajo el de Naciones Unidas se pueda ver entorpecido allí en ese lugar por supuesto ahora mismo la situación es muy tensa a nivel diplomático y por supuesto que tememos que el personal de Naciones Unidas que tenemos ahora mismo en Cisjordania se pueda ver afectado sobre lo que comentaba de las poblaciones desplazadas ahora mismo se está bombardeando además zonas como Nuseirat Derel Balaj y Al-Sawaida que son zonas donde se desplazaron la población desde el norte son zonas que están en la zona media y en el sur de Gaza y ahora mismo están siendo intensamente bombardeadas de hecho nos comentan los compañeros en terreno que muchas familias están decidiendo regresar han empezado ya a regresar porque comentan que prefieren morir en sus casas que estar en refugios hacinados como ahora mismo están porque siguen llegando personas por cientos y por miles a nuestros refugios ya no tenemos más capacidad para cogerlas y muchas personas han decidido que prefieren estar en sus casas también me gustaría comentar que estamos haciendo un llamamiento desesperado ya porque esta noche se nos acaba el combustible a UNRWA UNRWA es como saben el organismo de Naciones Unidas de mayor capacidad y de mayor envergadura dentro de la franja de Gaza somos lo que hemos estado abasteciendo combustible a los hospitales a las panaderías a nuestros refugios incluyendo a las plantas de potabilización de agua y si no nos entra el combustible vamos a tener que empezar a tomar decisiones muy difíciles del calibre de a quién vamos a abastecer lo poco que nos queda si a los hospitales y a las panaderías que ahora mismo es el único alimento disponible en la franja de Gaza el pan o parar definitivamente la planta de desalinización de agua para dar agua potable a la población que está en nuestros albergues por tanto hacemos un llamamiento desesperado para que entre combustible en Gaza para poder mantener nuestras operaciones en marcha Raquel Martí el tiempo se agota os enviamos mucha suerte y un abrazo fuerte directora de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos gracias por estar con nosotros aquí en hora 14 un saludo y muy buenas tardes gracias a ustedes buenas tardes Raquel Martí de ese enfrentamiento diplomático de Israel con Antonio Guterres a partir de estas declaraciones que ayer mismo señalaba la dureza de los ataques colectivos contra civiles palestinos por parte de Israel declaraciones que han llevado a este país primero a pedir la dimisión de Guterres que prácticamente no hay precedentes de un país pidiendo la dimisión de un secretario general de Naciones Unidas y a pasar de las palabras a los hechos es decir a negar a Antonio Martín el visado a varios enviados de la ONU a la zona en conflicto así es empezando por el encargado de la oficina de asuntos humanitarios de Naciones Unidas y no va a ser el último porque Israel exige para cambiar esa política que Guterres dimita el embajador del país hebreo ante la ONU ha hablado hoy en la radio del ejército para decir que la intención de su país es literal es dar una lección a la ONU Israel ha ignorado en las últimas horas las palabras que proceden de Naciones Unidas y ha continuado con el bombardeo de Gaza y con el bloqueo de la franja hasta el punto de que la agencia de la ONU para Palestina como decía ahora Raquel Martí está al borde del colapso Guterres ha recibido el respaldo de Alemania no así del Reino Unido cuyo secretario de Estado de Inmigración ha puesto voz a la posición del gobierno de Sunak dice que Guterres se equivoca y que hay que mostrar un respaldo unánime a Israel y hoy se ha abierto otro frente más al que pone voz el presidente turco Erdogan quien ha dicho que no considera jamás un grupo terrorista y no es un interlocutor cualquiera porque Turquía es miembro de la OTAN es mediadora por ejemplo con Rusia en Ucrania por lo que sus palabras pueden poner de nuevo en aprietos a los países occidentales dos de la tarde y cincuenta minutos vamos ya hasta la redacción informativos con Laura Gutiérrez buenas tardes de nuevo que tal buenas tardes el constitucional ha dado luz verde a la ley Raider que regula los derechos laborales de estos trabajadores una de las grandes leyes de Yolanda Díaz en la anterior legislatura rechaza por tanto el recurso en contra que presentó el Partido Popular el secretario de Estado de Transportes David Lucas niega tajantemente que el gobierno central vaya a suprimir los vuelos cortos tras el acuerdo de PSOE y SUMAR que plantea reducir las conexiones aéreas en tramos que tengan conectividad por tren de menos de dos horas y media declaraciones a la cadena SEREN Sevilla donde ha explicado en qué consiste exactamente este punto del acuerdo ante la interpretación que están haciendo ayuntamientos y comunidades no se va a eliminar el trayecto aéreo Madrid-Sevilla como no se va a eliminar ningún otro trayecto lo que hemos venido haciendo a lo largo de esta legislatura y también lo que contempla este acuerdo es impulsar medidas para reducir vuelos domésticos ya lo hemos venido haciendo y un dado comer un menú del día en España cuesta de media 13 euros casi un 3,5% más que hace un año el dato es de una encuesta de Enred y Hostelería de España un informe que destaca que la subida se sitúa aún así muy por debajo de cómo ha evolucionado la inflación en dos minutos nos pondremos con los detalles de la investigación abierta en Cataluña se investiga dos monitoras de una escuela por presunta agresión sexual hemos hablado con una de las madres con el seguro de coche de línea directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app así si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado podrás estar tranquilo en todo momento solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones imagina un bocado donde el sabor de la tradición y la vanguardia se funden con los colores del otoño donde cada plato cuenta una historia y cada pared murmura siglos de arte y cultura Paradores no es solo un lugar es un viaje ven y emocionate con los colores de un otoño inolvidable desde 77 euros la noche en Paradores ojo al vatio ¿sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? si te has quedado helado puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18 así ahorrarás más para más consejos no te pierdas ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética Naturgy Polestar 2 la evolución continúa mayor autonomía mayores distancias tu 100% eléctrico de diseño escandinavo ahora con 654 kilómetros reserva tu prueba de conducción con un experto polestar.com en Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS por eso cuando sustituimos un parabrisas recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente pide tu cita ahora en Carglass.es Carglass cambia Carglass repara si Correos recibe 88 millones de visitas al año será por algo recibir todas tus compras online en tu oficina de Correos e ir a recogerlas cuando mejor te venga es uno de esos salvos contrátalo en tu oficina y podrás recoger tus paquetes sea cual sea la empresa que los envíe y el operador que los entregue visit Correos que el café de la mañana te lo tomas con mucha prisa es tan cierto como que en Aldi desde este sábado vuelve el robot de cocina Master Pro recomendado por Pepe Rodríguez con jarra de gran capacidad alta potencia y pantalla táctil a solo 279 y más productos de la gama Infinity Chefs así de fácil así de Aldi hora 14 Javier Casal la unidad de menores de los Mossos investiga ya dos monitoras de una escuela del Vice-Jobregat por la presunta agresión sexual a dos niños a los que debían cuidar una de las madres nos acaba de relatar aquí en la SER lo que su hija le contaba sobre estas agresiones no se descarta además que haya más víctimas vamos a Radio Barcelona información de Martí Rodríguez una de las denuncias la ha puesto Rebeca a quien el pasado fin de semana su hija de tres años le dijo que una monitora a la hora del comedor la obligaba a hacer un juego donde esta le acababa tocando y poniendo crema en las partes íntimas y mi niña pues entonces me empezó a decir que esta mujer que las llevaba haciéndole un juego o sea un pobre médico y le digo bueno pero y qué te hace y la niña me marcaba sus partes y le digo y qué te hace a Rebeca la alertó otra madre a quien su hija le había contado lo mismo y juntas decidieron comentarlo en los grupos de whatsapp del colegio y a raíz de ahí los papás estuvieron viendo que sí que sus hijos también venían con crema cuando era imposible había un niño también que le tocaba el culete Rebeca asegura que al final de esta semana habrá ya cinco denuncias de familias diferentes y que una de ellas ha adjuntado a la denuncia un informe médico que acredita lesiones compatibles con el abuso la escuela ya ha apartado tanto a la monitora que presuntamente abusó como a la otra monitora que vigilaba el comedor con ella ambas denunciadas y se veía venir ahora tenemos la confirmación al hilo del tema de la subida de los precios el aumento del coste de la cesta de la compra las donaciones al banco de alimentos se han desplomado un 40% las reservas para ayudar a quienes más lo necesitan han caído ante la subida de los precios y lo que más se necesita ahora mismo es aceite de oliva y leche información de Adela Molina han caído las donaciones subido los precios pero se mantiene la demanda lo que ha provocado que los bancos de alimentos distribuyan un 9% cuanto menos de productos en los primeros 6 meses del año con respecto al pasado su director Francisco Greciano alerta además de la falta especialmente de dos alimentos concretos la leche y el aceite hemos tenido un déficit de aproximadamente 18 millones de litros de leche y 3 millones de litros de aceite lo cual ha obligado a los bancos pues a destinar más fondos para compensar el déficit de esos alimentos los bancos de alimentos preparan ya la gran recogida que harán en los establecimientos los días 24 25 y 26 de noviembre y en la que esperan llegar hasta los 23 millones de euros desde hoy reclutan voluntarios hacen falta 90.000 a través de su página web festival.org.es más de la mitad de los acuíferos subterráneos del mundo se están agotando lo advierte un nuevo informe de Naciones Unidas la reducción de lluvias fomentada por el cambio climático está secando esos pozos que suministran agua potable a más de 2.000 millones de personas en todo el planeta se agotan más rápido de lo que pueden reponerse de forma natural información de Javier Gregorí es el caso de Doña Ana o de las tablas de Taimiel pero hay miles más según los últimos datos de la ONU como decías más de la mitad de los acuíferos subterráneos del mundo se están ya secando entre otras razones por las largas sequías provocadas por el cambio climático en el caso español la reducción de las lluvias y el aumento de las olas de calor todavía pueden bajar aún más el nivel de los acuíferos como advierte a la cadena SER Ernesto Rodríguez presidente de la Asociación Metrológica de España nosotros en cuestión hídrica estamos muy al límite pero que no nos quiten un 20% porque nos quedamos en situación dramática drama al que contiene este informe de la ONU otro dato también dramático las olas de calor son datos oficiales han provocado ya la muerte de medio millón de personas en el mundo solo durante las últimas dos décadas televisión española ha difundido en las últimas horas un vídeo con las tomas falsas del rey Felipe cuando era príncipe y preparaba una intervención para la telepública con motivo de su 18 cumpleaños el vídeo tiene su gracia y el congreso se prepara para la ceremonia del próximo martes hay dos tipos de motoristas los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 5555 hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a ser condiciones en mutua.es todo listo para el martes la heredera va a jurar la constitución y hoy ahí en el congreso David Junquera toca la limpieza general buenas tardes buenas tardes sí con cara de susto van algunos trabajadores del congreso esta semana por los pasillos el viernes Casa Real quiere hacer un ensayo general y tenemos ahora mismo el hemiciclo todavía manga por hombro con el cartel de cerrado por obras los operarios se afanan en terminar de afianzar la plataforma que sustituye la tribuna de oradores donde la princesa va a jurar sobre la misma constitución que ya utilizó su padre hace 37 años ahora mismo tenemos muy nerviosos a los de seguridad por descontado pero también a los encargados de la limpieza que nos dicen que claro que el viernes ya el hemiciclo debería estar curioso ordenado, limpito ya se han retirado los escaños se han sustituido por sillas para doblar la capacidad lo que no se ha empezado a poner aún es el baldaquino para entendernos el super toldo el enorme tapiz que se cuelga a los leones en las grandes ocasiones se va a hacer el lunes y no es una operación sencilla pesa unos 200 kilos y otras veces se ha requerido de la ayuda de los bomberos para colgarlos su colocación será el broche de unos trabajos que van en tiempo y encaran ya su recta final hay que sacarle gracias David brillo a todo para que más allá de las ausencias políticas previstas no haya ningún susto nos marchamos esta tarde carrusel desde las 6 y media y hasta las 11 mañana nosotros estamos como siempre de vuelta desde las 2 la 1 en Canarias en hora 14 adiós voy a prestar juramento ante las cortes no es que he dicho juramento y no mi juramento repetimos repetimos mi abrazo no es que ha cambiado la luz y me he despistado una excusa baratita baratita quiero enviar un saludo cordial otra vez otra vez un saludo becarios no eh vale becarios no de hecho cuando sale una ya no sale más suscríbete ya en la app de la SER en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita hola a todos que tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el atleti recuerda parte de su historia los rojiblancos son hoy rojiazules ante el celtic en Escocia conmemoran algo que hace casi 50 años fue llamado la batalla de Glasgow recuerdan que hace medio siglo en semifinales de la Copa de Europa sobrevivieron allí jugaron con 8 jugadores durante 25 minutos un partido en el que cuentan que lo de menos era el balón se dieron los dos equipos más que en un combate de boxeo hoy el atleti sigue teniendo carácter carácter peleón pero también juego Crisman, Morata, Llorente o Saúl son sinónimo de buen toque pero lo de hoy es un buen recuerdo que ha sentado mal y que acabó mal a los escoceses les suena a coña que se alcance un partido y se recuerde algo leñero y recuerdo que el Atlético de Madrid alcanzó la final continental aquel año pero la perdió los rojiblancos pueden ganar una Champions jugando bien así que quién sabe si el guiño a la historia no se hace para intentar conjurar un dicho el de aquel que olvida su historia está condenado a repetirla las 3 y 1 comenzamos a ser deportivos en la cadena ser ser deportivos con Francisco José Delgado y toda la redacción y toda la redacción de Deportes de la Sera aquí estamos hasta las 4 os contamos lo que es noticia en el deporte este día nos podéis oír de mil maneras así que gracias por escucharnos como sea en nombre del equipazo que hace este programa con Óscar Ejido y José Antonio Duro en la producción y Elena Sánchez y José María Sendra como cracks de la técnica los últimos presidentes del Barça estuvieron cenando juntos anoche Laporta, Bartomeu, Rosel, Gaspar y Reina se juntaron para hacer piña y unión ante el momento que vive el barcelonismo el comunicado del Barça que por cierto cuando se hace un comunicado se busca difusión habla de postura de cohección ante las acometidas que el club sufre innecesariamente a lo largo de su historia y más en la actualidad eso dice el comunicado los 5 estuvieron juntos que no revueltos porque a lo mejor lo que está revuelto es el futuro de más de uno de los que estuvo en la cena a la portada es de ser deportivos lo más comentado en las últimas horas es un tuit en redes sociales contra un jugador del Madrid que hay tantos que a lo mejor no sería noticia de no ser porque el mensajito es de un directivo portavoz del Barça y de nombre Mikel Camps que después de unas bicicletas de Vinicius contra el Baraga escribió no es racismo se merece una colleja por payaso y vacilón ¿qué representan esas bicicletas innecesarias y sin sentido? en el centro del campo y esta es la reacción del madridista Rodrigo al tuit bueno ya no sé qué hablar sobre eso no sé ni si puedo puedo hablar porque siempre nos orienta a no hablar bueno no voy a decir pero es lamentable no hay mucho que decir muy feo el tuit el tuit se produce además en la semana del clásico han pasado 18 horas alguna novedad de eso en clave Barça Adrián Sol de Vila buenas tardes qué tal buenas tardes pues mira te cuento hemos podido hablar con Mikel Camps esta mañana y el directivo y portavoz adjunto del Barça lo que nos dice es que el calbot la colleja en castellano no está escrita en el sentido violento sino en el sentido de darle un toque metafórico para que espabile que se dedique a jugar y de gestarse de otras cosas nos dice nos recuerda que hace unos días hizo un tuit en inglés diciendo que tiene unas grandes habilidades Vinicius y que las aproveche como pueda y que si el sábado coincide con la gente del Real Madrid no tendrá ningún problema en conversar con ellos justificar el sentido de su tuit y pedirles disculpas de hecho nos ha comentado que lo borró a los pocos minutos precisamente porque se dio cuenta de que no tocaba y todavía menos a cuatro días del clásico estamos en un momento de mucho ruido y de poca metáfora ruido alrededor del clásico ruido hoy alrededor del Celtic Atlético de Madrid porque un partido de lo más normal se ha convertido en un cristo porque los escoceses se han ofendido porque los rojiblancos recuerden en su camiseta ese mismo partido que fue una batalla hace 50 años hablan el capitán y el entrenador del Atleti es una iniciativa bonita del club memorizar lo que pasó hace 50 años con nuestra gente y nada más es un partido totalmente diferente si hay un ambiente hostil es algo que te gusta como entrenador y también como jugador antes no siempre me gustó el fútbol divertido con mucha gente riéndose en las tribunas y me inclino más por ese fútbol de fútbol puro es más que difícil hablar cada día es más lo que rodea que el deporte en sí del deporte en sí sacamos al protagonista en Bellingham anoche en la victoria del Madrid en Champions cambiado por molestias en el 89 y el madridista el culé y el seguidor de a pie quiere saber cómo está realmente Bellingham a dos días del clásico todo tuyo Javier Herraez buenas tardes ¿qué tal Joe? muy buenas pues pendientes de esa recuperación de Jude Bellingham bueno pues en principio sí que estará en Montjuï para jugar frente al Barça no estará al 100% tiene una molestia inguinal hoy va a ser revisado mañana pruebas para el futbolista inglés que en principio sí estará en el clásico del próximo sábado frente al Barça pues duda despejada y me queda la noticia en la federación para cerrar portada noticia que no hay noticia el presidente de la gestora sigue jugando con los tiempos y los apoyos para no decir si se va a presentar a las elecciones para suceder a Rubiales el día de ayer no despeja dudas sobre Rocha Antomeana buenas tardes ¿qué tal Pacojo? buenas tardes según explican fuentes de la federación a la cadena SER Pedro Rocha no dijo ayer que quiera ser candidato a las elecciones del año que viene porque no tiene apoyo unánime en las territoriales y eso le llevaría a una guerra electoral que ahora mismo no quiere afrontar tiene el apoyo de Murcia Ceuta, Melilla La Rioja, Cataluña y por supuesto Extremadura tiene en contra a Valencia, Madrid, Canarias las dos Castillas y posiblemente Asturias si a esto le sumamos que Andalucía entre Salvador Gomar y Pedro Rocha se decantaría por Rocha la división interna hace que ahora mismo no exista un candidato de consenso entre las territoriales Gomar con estos apoyos sí que se presentaría aunque tuviera otro valor en frente Rocha por su parte no lo tiene tan claro será importante conocer la opinión de Galicia Navarra o Cantabria que son federaciones muy importantes y también saber si el gobierno entrega al Taz una explicación más fundamentada de por qué acepta el adelanto electoral al primer trimestre del año 2024 y por cierto ayer anunciamos ya en este programa alguna sede definitiva al Mundial 2030 y aunque esta noche ampliaremos en el larguero podemos contar ya en Ser Deportivos que con Canarias Murcia y Gijón virtualmente fuera de la carrera la llave la tiene Zaragoza porque si llega a tiempo la Romareda será sede lo que perjudica directamente a San Sebastián o Cornella pues nada ahí está la primera noticia la siguiente en el larguero si tú y seguimos estáis en Ser Deportivos son las 3 y 6 vamos al lío ya tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia significa darte a conocer a través de internet en Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también llama al 1414 para las obras de los más pro la solución es la app de Mano Mano Pro porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional muy profesional y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros Mano Mano Pro trabajamos duro contigo Mano Mano oferta reservada para profesionales ver condiciones en ManoManoPro.es cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11 vas a pensar pero como voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo no sé yo me va a dar pena rascarlo pena cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros ya no te va a dar tanta pena nuevo Rasca Platinum de la 11 qué bonito es sí, te toca a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad el clásico llega a Dazón de la clase de Bellingham a la garra de Gabri el 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación Barça-Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia solo en Dazón hola cariño ya estoy aquí menudo partidazo hoy marqué un gol qué tipo de gol golazo olímpico fantasma o lo habitual en propia puerta mucho carrusel tienes tú toda la precisión y pasión que buscas en el deporte con Dani Garrido y el mejor equipo Cadena Ser el poder de la conversación seis conexiones para hablar de Champions así que vamos cortito y al pie primer partido siete menos cuarto Barça-Saktar Donets última hora Barcelona Adrián Bet buenas tardes qué tal Pacojo muy buenas pues los jugadores del Barça comen juntos a esta hora en la ciudad deportiva antes de subirse el autobús que les va a llevar a Montjuic para el partido un Barça con siete bajas para recibir esta tarde al Shakhtar porque a los seis lesionados se le suma a Gabi que hoy cumple sanción en la Champions así que Xavi solo tiene disponibles a doce jugadores del primer equipo el resto son del filial entre ellos Lamín Yamal y Fermín López que apuntan al once el entrenador del Barça no podrá hacer muchas rotaciones pensando en el Clásico porque tiene lo justo para hoy pero sí es posible que descansen futbolistas como Christensen y Valde en defensa para que entren Araujo y Marcos Alonso el partido a las siete menos cuarto en Montjuic en el estreno de la Champions ante el Ambers hubo cuarenta mil personas en la grada veremos cuánta gente sube hoy recojo el guante mirando al Clásico ¿a qué jugador darías descanso hoy? si lo harías con alguno yo y Flaquer hola Flaqui muy buenas muy buenas Paco Hopos teniendo en cuenta los pocos efectivos que tiene Xavi no es que haya mucho donde elegir de hecho te diré que el que haría descansar yo ya lo hace es Gaby sancionado hoy y con las muchas bajas va a ser fundamental de cara al Clásico así que hoy Gaby a recuperar fuerzas porque ante el Madrid se necesita su mejor versión de hecho el gran anhelo para hoy sería ganar sin contratiempos quedando terminantemente prohibido llenar más la enfermería y el sueño de cara al sábado sería recuperar a alguno de los lesionados pero pintan bastos así que si esta tarde queda encarrelado lo del Shakhtar por la vía rápida pues fíjate démoslo en descanso a Joe Félix hagamos que Gundogan no acumule demasiada fatiga y protejamos al antivinicio Saraujo dando por hecho que a Ter Stegen no le va a pasar nada por jugar los 90 minutos para cerrar y a modo de conclusión confiemos que ante el Shakhtar no se complique demasiado el partido para no desgastar en exceso una plantilla que no nos engañemos llegará con lo justo a la gran cita del sábado esa hoy la de Champions después turno para el Atlético de Madrid ante el Celtic de Glasgow partido clave para los rojiblancos así que vamos directo Escocia novedades Pedro Fullana buenas tardes ¿Qué tal Pacojo? Muy buenas también almorzando hasta ahora la plantilla del Atlético de Madrid concentrada para el partido de esta noche en el que tiene que reafirmar ese liderato de su grupo y dar un salto de gigante para superar esta fase de grupos que se la han digestado en los últimos años hay varias novedades para el once inicial de esta noche se prevé que entre Stefan Savic en el centro de la defensa que Depol refuerce el centro del campo y la duda es si va a jugar Javi Galán o Riquelme en el carril izquierdo ante la baja de Samuel Lino y a vueltas aquí en Escocia con la camiseta homenaje a los jugadores que hace 50 años jugaron aquella histórica semifinal de la Champions hoy ha hablado de eso Enrique Cerezo dice que polémica ninguna Un partido de la vergüenza porque ya hemos jugado aquí hace unos años otro partido con ellos tenemos una magnífica relación con el Celtic no tenemos ningún problema en absoluto pues yo creo que lo que se hace es un homenaje a nuestros jugadores no se hace un homenaje a los dos equipos en el plan de buena armonía y de buena fe no hay ninguna polémica con respecto a esto El homenaje ha sentado mal en ciertos sectores del club rival ¿entiendes que en Escocia escueza Miguel Martín Talavera? Buenas tardes Pues lo entiendo relativamente Paco Jo porque al final es el prima con el que se vea no termino de entenderlo porque no se han parado al porqué de este homenaje y al final es un equipo histórico que llegó a la final de la Liga de Campeones que la perdió ante el Bayern con aquel gol de Schwarzenberg que llevaba al segundo partido que ganó luego claramente el equipo alemán y sobre todo abrió las puertas a jugar el título más importante que tienen sus vitrías el Atlético de Madrid que fue la Copa Intercontinental por lo tanto yo creo que se han quedado no se homenejea aquel partido si se homenejea aquel grupo de jugadores aquel equipo que fue seguramente uno de los más históricos de la historia valga la redundancia del equipo rojiblanco Pues eso desde Escocia partido importante para el Atlético de Madrid partido ya vital para Luis Enrique en París el que completa la jornada europea en el que nos fijamos el PSG Milán Francia Andrés Sonrubia cuéntanos buenas tardes ¿Qué tal Pacojo? Buenas tardes el PSG de Luis Enrique se juega hoy a las 9 de la noche contra el Milán muchas de sus opciones de clasificación para los octavos de la Champions League tras la debacle en Newcastle por 4-1 los parisinos no pueden permitirse otro tropiezo en un parque de los príncipes que se espera lleno hasta la bandera enfrente estará el Milán mermado por las bajas de Samu Chucuece Ismael Benazer Olof Tuchik y un pinchazo hoy contra un rival también necesitado de victorias porque ha sumado dos empates en dos partidos pondría patas arriba el grupo de la muerte cualquier pinchazo cualquier derrota se paga caro y el PSG necesita hoy ganar para respirar en un grupo muy difícil de la Champions League Gracias Andrés y del resto de la noche europea ¿qué destacamos? José Palacio buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas Pacojo de ese grupo F también aparte de ese París-Saint-Germain-Milán en St. James' Park Newcastle Borussia Dortmund a las 9 de la noche las hurracas a confirmar el liderato de Dortmund que está ante prácticamente la última oportunidad de engancharse al grupo y el último partido Paco Jode Tonali al menos en Champions antes de ser sancionado por tema de apuestas se habla de 10 meses de sanción que habría aceptado el jugador italiano en el grupo G a las 9 de la noche los dos partidos John Boy Manchester City el césped artificial parece ser la única amenaza de los suizos ante el City de Guardiola y Leipzig estrella roja donde vamos a ver jugar a Dani Olmo tras recuperarse de la lesión Apuntes del resto de la Champions Resumen del Braga 1 Real Madrid 2 más allá de Bellingham Javier Eraef al margen de la recuperación de Juve Bellingham destacamos la actuación de Luka Modric que no va a jugar de inicio evidentemente sabe que su papel es de ser suplente aunque ayer fue el mejor del Madrid Rodrigo marcó un gol también buen partido de Camavinga y el Madrid que hará varias rotaciones en este partido el clásico donde Toni Kroos y Suameni se perfilan como titulares frente al equipo de Xavi Hernández buenas sensaciones del Madrid y de la Real Sociedad Roberto Ramajo buenas tardes hola que tal muy buenas Paco Jo la verdad es que las sensaciones que dejó el equipo ayer en Lisboa es de un conjunto que no ha venido de paseo a la Champions demostró que quiere la primera plaza peleándola con el Inter de Milán quien nos lo iba a decir salir del Estadio de la Luz ganando 0-1 con un impresionante Bryce Méndez 5 goles los mismos que Kubo los mismos que Miquel Oyarzabal y haciendo un fútbol realmente espectacular dejó en silencio el Estadio de la Luz y la Real Sociedad se planta de cara a la segunda vuelta de esta fase de grupos de la Champions peleando con el Inter por la primera plaza de su grupo el equipo revista acaba de llegar a Pamplona a la expedición de la Real imagínate las caras de alegría entre futbolistas y cuerpo técnico lo imagino y serán de decepción un poquillo en Sevilla en donde tenían el hueso más duro en el Arsenal de Alceta Manolo Aguilar buenas tardes hola que tal Paco Jo buenas tardes lo que complica muchísimo a Sevilla la vida en el grupo aunque le quedan tres partidos pero uno además el próximo será el Londres frente al Arsenal ahora hay que ver cómo responde el Sevilla en Liga hemos visto dos partidos muy difíciles en el debut de Diego Alonso con buena nota frente al Madrid y este que no es que estuviese mal al Sevilla pero perdió y ahora todo el mundo está mirando de reojo la verdadera Liga del Sevilla que viene a continuación tiene que jugar en Cádiz tiene que jugar en Vigo tiene que jugar la Copa tiene que recibir al Betis así que sí ha habido cierta mejoría frente a estos equipos pero ya con Mendilibar este tipo de partidos el Sevilla daba la cara ahora vendrá de verdad la mano o falta de mano de Diego Alonso cuando vuelva a la Liga pues veremos si hay mano o falta de mano mañana tenemos Liga Europa solo con el Betis porque el Villarreal tiene su partido aplazado ante el Maccabi Haifa y lo que no aplazo es el paso por la selección femenina antes de viajar a Italia Sonia Luz muy buenas que tal muy buenas hoy último entrenamiento antes de ese partido en España por supuesto antes de ese partido contra Italia el viernes en la Liga de las Naciones sin novedad salvo el vendaje que tenía Jenny en el tobillo que no le ha impedido completar la sesión en sala de prensa la Yacodina que está viviendo sus primeros días a las órdenes de Monse Tome y estas son las diferencias que nota la central del Arsenal con respecto al ex técnico Jorge Vilda y al final yo creo que si tengo que decir alguna diferencia seguramente serían detalles que marca la diferencia dentro del campo porque al final creo que las jugadoras que estamos aquí sabemos jugar al fútbol estamos aquí porque sabemos jugar al fútbol detalles que escuchamos en las palabras de la gente en la selección femenina y detalles de las selecciones sub-17 y sub-19 que también tienen noticias José Antonio Duro la sub-17 masculina goleado ya esta mañana a Malta 7-0 es el torneo de clasificación que se juega estos días y que tiene que enfrentar a los de Hernán Pérez Amazonia Eslovaca 7-0 y lo del fútbol español en femeninos para presumir también camino al europeo la sub-19 actual campeona acaba de ganar 4-0 a Turquía la sub-17 femenina que es campeona del mundo juega ahora a las 4 entre Bosnia abrimos la página polideportiva en Bank Inter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día infórmate en Bankinter.com Juan Carlos I fue un rey que nació sin corona en el exilio con su padre como legítimo heredero y aún así a los 38 años consiguió reinar España descubre la historia del monarca desde sus inicios con la biografía más actualizada de la mano de Paul Preston primera entrega domingo 29 por 5,95 euros con el país ¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? ahora con chinchín progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras solo con chinchín progresivos de Aflelu ver condiciones En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción calderas, aerotermia suelo radiante radiadores inserts y estufas de peletoleña con los precios más bajos de la zona profesionales de la construcción y la reforma Obramat Conversar no es imponer sino compartir compartir Vamos a compartir momentos de incertidumbre de sorpresa pero también de ilusión de risa de meteduras de pata de conversaciones Cuando conversamos todo cambia Cadenas es el poder de la conversación Acabamos de conocer el recorrido del Tour de Francia que por primera vez ni pasa ni termina en París Borja Cuadrado Buenas tardes ¿Qué tal Pacojo? Por motivos de seguridad el Tour no acabará en París cinco días después de que acabe arrancará los Juegos Olímpicos por lo tanto desenlace en Niza Tres etapas en Italia aparte de Florencia en los Pirineos hay que destacar la etapa de San Laguísulán y el retorno de Plateau de Bel en los Alpes sobre todo un etapón en el cual hay que extender la boneta con más de 2.800 metros de altitud una etapa con más de 30 kilómetros de este rato en Tua y dos cronos incluida la última de 35 kilómetros entre Mónaco y Niza Baloncesto previa de la Euroliga del Clásico Real Madrid-Barça novedades en clave blanca Lucía Fernández Buenas tardes Buenas tardes Pues Chus Mateo que ha confirmado que tiene toda la plantilla disponible para el encuentro de mañana menos a los Cenes o sí ¿Qué espera esto del Clásico? Yo voy a esperarme el mejor Barcelona posible no puedo pensar otra cosa ni siquiera puedo transmitir que no va a ser así mañana vamos a ver un grandísimo Barcelona y lo único que espero y deseo siempre cuando acabo esto es que mi Real Madrid sea mucho mejor que el Barcelona que vayamos a ver Y en Barcelona Javier Seixó Buenas tardes Hola, buenas tardes Pues Grimao sigue con su discurso tranquilo cree que siempre han tenido y tienen confianza que la evolución está siendo buena y que queda mucha temporada eso sí pero delante del Real Madrid siempre es diferente para un culé Roger Grimao Bueno, tenemos ganas de ganar todos los partidos que juguemos de aquí en adelante hasta final de temporada y contra el Madrid por supuesto que también somos el Barça igual que el Madrid tenemos muchas ganas de ganarnos a nosotros las ganas de los dos equipos y en baloncesto ha comenzado esta madrugada la NBA Marta Casas Cuesta de largo Paco Joco la reedición de las finales de conferencia entre Nuggets y Lakers con los campeones los de Denver recibiendo sus anillos y sumando la primera de la mano de un Jokic que ha empezado como término es decir a ritmo de triple doble ganaron los Nuggets también victoria de los Sands con 32 puntos de Booker frente a los Warriors de Stephen Curry Y así llegamos a la pausa de I20 que es unos segundos de parón y otros compañeros os cuentan hasta las 4 lo más cercano en este ser deportivos Dos cositas estamos en la semana del Barça-Madrid hoy un presidente neutral ha hablado de la actualidad de los dos equipos un presidente neutral de primera y es interesante la reflexión de Angel Aro el presidente del Betis sobre los protagonistas previos del Clásico Pues a mí no me gusta el tema de los vídeos yo creo que es una manera de señalar árbitros creo que no si todos empezamos a poner vídeos todos los que tenemos además televisiones propias una cosa es comentar como yo digo un error o una opinión que puede versar cualquier persona que esté en un medio pero otra cosa es que de forma sistemática se hagan este tipo de vídeos y en cuanto al caso Negreira ya di mi opinión creo que al margen de respetar un poco la presunción de inocencia pero no me gusta lo que ha pasado independientemente de que haya una explicación jurídica o no no huele bien Se agradece un poco de palabras sensatas sin estridencias por parte de alguien dentro del fútbol seguidores de Madrid y Atleti que sepáis que el 10 de enero miércoles hay un derbi de semis de Supercopa a las 8 de la tarde lo digo para que pongáis carrusel ese día porque Iropi ya hará retirado que se juega en el Al-Awal Park en Riyadh en la capital de Arabia Saudí es información de servicio aunque os quede pelín lejano aún el 10 de enero pero como hemos conocido el horario hoy pues lo contamos estamos en el día después de un partido Champions para el Madrid que es previo de clásico que merece unas cuantas preguntas con Antonio Romero que lo vivió lo narró y le dio curro hola Romero muy buenas tardes ¿qué tal? muy buenas a todos ¿qué fue lo mejor del Madrid para ti anoche? lo mejor fue Vinicius lo mejor fue Nacho lo mejor fue la manera en la que Bellingham jugó en la segunda parte y cómo aguantó Luka Modric durante 94 minutos que duró el partido al máximo nivel yo creo que sin ser un partido del todo redondo porque tampoco era muy necesario creo que esos cuatro jugadores de manera puntual volvieron a dar un buen nivel de un Madrid que en tres jornadas lleva nueve puntos y no matemáticamente pero virtualmente equipo de octavos de final de la competición Bellingham ante el Barça está todo el madridismo preguntándose cómo está el inglés y te lo pregunto a ti ¿y qué esperas de Bellingham en el clásico? hombre es un toro físicamente ayer más o menos cuando veíamos la acción era una acción rara parecía que había sido un golpe luego era evidente que tenía un problema en la ingle yo creo que cualquier cosita tres días del clásico te hace que no estés al 100% pero cuántos futbolistas Paco Jo juegan y no están al 100% en un partido de máximo nivel a mí me da la sensación de que Bellingham va a llegar de que va a jugar y es normal que ahora mismo el madridismo esté pendiente de cómo está esa ingle de Bellingham porque si digo que en este momento es el futbolista más en forma y más determinante del fútbol europeo yo creo que no exagero no del Real Madrid yo creo que en este momento es el futbolista más determinante del fútbol europeo voy a trasladar mi pedrada a uno que sabe mi pedrada es Chouameni ¿te parece que Chouameni equilibra defensivamente este Madrid y que cuando no está el equipo es menos sólido atrás o es una cosa mía solo que puede ser no no que sí que dale no me imagino que lo pensarán mucha gente también yo creo que es el único medio centro que tiene el oficio de medio centro ahora mismo de la plantilla del Real Madrid a mí me gusta mucho Camavinga de pivote pero entiendo que Camavinga tiene alguna laguna táctica que todavía no es capaz de solventar lo que pasa que tiene es el potro tiene un físico tan descomunal que en partidos que no son de máxima exigencia pues Camavinga ahí te hace un buen papel como fue en el partido de ayer pero creo que sí Chouameni aunque a mí no me llena el ojo y creo que es un futbolista del que tengo la sensación de que es tan frío que nos impide ver muchas veces su calidad creo que Chouameni ahora mismo es el medio centro defensivo más fiable del equipo creo que con eso más o menos comparto tu pedrada pero me alejo un poquito sí, sí te alejas un poco de la mía la mía es más gorda y dos de incidentes o presuntos incidentes o llámalo como tú quieras sobre todo el primero el de Rüdiger tras el partido fue un cable pelado pero ha querido aclarar que no racista Romero bueno o por lo menos eso dice él en redes sociales después aquí hay que respetar la opinión del futbolista el larguero anoche dio una información que salía del vestuario del Real Madrid y a mí me consta que el futbolista no ha querido vamos a dejarlo en que el futbolista no ha querido montar lío en un partido de Liga de Campeones estaba muy caliente mucha gente que estaba en el vestuario sabía por qué estaba caliente en el larguero contamos por qué estaba caliente y repito luego la decisión del futbolista ha sido enfriar la cosa y la última ¿se habló mucho en el viaje del tuit de Miquel Camps sobre Vinicius? fue lamentable fue cuando me he metido en el avión esta mañana viniendo de Porto con el Red y con Roldán el técnico y he visto que Laura ponía el comunicado del Barcelona de la cena de cinco presidentes y no ponía nada de esto yo no me lo podía creer a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con lo que cuando representas a un club pones en redes sociales luego hay que tomar a la gente por inteligente y no por tonta porque borrarlo no exime de la culpa y eso un portavoz o cualquier persona lo sabe y tercero no entiendo de ninguna manera entiendo Pacojo y me parece lo más grave de todo que a estas alturas de la película a estas alturas del día el Barcelona no haya hecho ni una sola mención ni una sola referencia al acto lamentable de uno de sus portavoces ayer esto es lo que menos entiendo de todo puedo entender no lo comparto pero puedo entender que a uno viendo un partido se caliente se le vaya la olla todos somos mayorcitos sabemos lo que se puede decir y lo que no se puede decir pero que hasta ahora el FC Barcelona no haya hecho un comentario o le haya pedido perdón al futbolista y al Real Madrid me parece lamentable en su amenino no sé si estamos de acuerdo en esto estamos completamente de acuerdo gracias Romero un abrazo hasta luego ahora Escocia vamos a hablar del partido Champions de esta noche del Celtic Atlético de Madrid que jamás pensé que en la previa de ese partido se iba a hablar más del encuentro de hace 50 años que del de hoy pero bueno resulta que el Atleti viste hoy como sabéis de camiseta roja y pantalón azul para recordar a la gente que jugó hace medio siglo contra el Celtic en el partido que fue llamado la batalla de Glasgow un partido que el Atleti acabó con 8 en donde podemos decir que recibió tanto como pegó mínimo y yo creo que el Atleti quería destacar recordar aquella generación pero en Escocia lo han entendido como una falta de respeto y un homenaje como a la leña José Antonio Duro no porque yo no sé si aquello fue para tanto el Atlético acabó con 3 expulsados el contexto es que era un partido de vuelta 2-0 la ida y digamos que parece ser que los escoceses dicen que aquello no es para que el Atlético esté orgulloso claro le hemos preguntado a los protagonistas que estaban allí van a escuchar en orden de aparición a Reina a Javi Rureta y a Adelardo y ya me cuentan si creen que fue duro o no si nos pasamos un poquito tal vez alguna patadita se nos fue si alguna patadita se nos fue de mal Panadero Díaz por poco decapita a Jostón ya está si que están cabrados dices no les gustaría que los elimináramos y por eso tiene que ser esa forma de pensar ellos pueden decir misas hombre yo creo que fue un partido muy duro ¿no? muy duro pero pero no hubo ni ningún lesionado nadie no sé en aquel entonces no éramos patéticos en aquel entonces quedamos en la final de la Copa Europa no sé a qué se refiere patético patético de Madrid sí porque no patético sino patético claro nosotros no empezamos nosotros empezaron a a ellos el partido a dar por todos lados y nosotros nos defendimos eso es lo que hicimos no sé no sé lo que interpretó el árbitro babacán este yo te puedo decir que sí que igual un poco fuerte para nadie había o hablar igual en inglés y eso no sabía nadie ¿no? de estos pero que era un árbitro yo creo que estaba un poco más con ellos ¿no? fueron ellos no hubo ningún lesionado a lo mejor no fue para tanto ha sido Paco Jóo uno de los momentos de la semana entrevistando a Jabo esta mañana a Adelardo y tal en los que más he disfrutado porque son gente de 70 años de más pero parecían niños de cuatro recordando aquello desde luego que sí ¿cómo se puede llegar a torcer tanto un acto que está orientado a hacer un guiño a una generación histórica del Atleti Yo creo que sabes que aquí la prensa en las Islas Británicas es muy sensacionalista y al final un tabloide lo ha sacado y yo creo que se ha malinterpretado lejos de intentar entender por qué el Atlético de Madrid hacía eso ellos han pensado que era el homenaje a aquel partido y no fue aquel partido era aquel equipo que consiguió luego con los meses uno de los hitos más importantes de la historia del Atlético de Madrid con aquella intercontinental y que aquella eliminatoria contra uno de los mejores equipos de momento que era aquel Celtic Escocés propició poder jugar la final de la Champions y luego como el Bayern no fue pues terminó yendo a esa intercontinental el Atlético de Madrid y yo creo que querían homenajear ese equipo decía la gente bueno pues puedes utilizar otro partido o el de vuelta pero claro el de vuelta jugó con sus colores no jugó con el rojo y azul que era la gracia de cambiar la equipación contra el Bayern no vas a homenajear un partido en el que perdiste si contra el Independiente no vas a volver a jugar por lo tanto yo creo que el día para hacer ese homenaje era hoy aquí porque vas a vestir con tu segunda camiseta y en este caso es muy especial pero bueno yo puedo entender que si al final a la gente le cuentan mala historia pues el aficionado del Celtic este pueda estar un poco cabreado si yo creo que lo han entendido raro o alguno lo ha querido entender raro pero una portada en un medio de comunicación que ya que sea ponga patético de Madrid pues récord sport concretamente récord sport vale pues mira récord sport que pongan patético de Madrid eso si que es una falta de respeto a la historia de un club así que ni entendido de una manera ni de otra hay cosas que sobran en la historia del deporte en la historia del fútbol y obviamente en la pequeña historia del periodismo vamos a lo de esta noche venga a la Champions no te muevas Tala que te voy a preguntar más pero voy a preguntar por novedades deportivas palabras de cerezo que ha hablado esta mañana así que por ahí Pedro Fullana para contar más Fully si sobre todo con un Atlético Madrid que está centrado en eso en ganar un partido que sería importante el Atlético Madrid le está costando mucho en los últimos años ganar en Champions le está costando más todavía ganar fuera de casa no es una buena dinámica la que lleva el equipo de Diego Pablo Simeone y por tanto es el mejor día sin duda para poder dar ese golpe encima de la mesa y conseguir tres puntos de oro para reafirmar esa primera posición de su grupo para superar la fase de grupos y ahuyentar los fantasmas del pasado que acompañan a este equipo después de la mala temporada que hizo en Europa el año pasado eso sí Coque el capitán dice que a veces es injusto con el Atlético de Madrid porque ha hecho cosas importantes en Europa a veces es injusto con todo lo que llevamos jugados de Champions durante los últimos años hace dos años nos eliminó el Manchester City en cuartos de final poniéndole nosotros casi entre las cuerdas también haciendo grandes partidos eliminamos al Manchester United que es uno de los grandes de Europa así que es cierto que el año pasado fue una mala Champions en la realidad y no estuvimos bien pero también hacemos cosas bien que parece que solo por lo que hicimos la temporada pasada se evalúa que hemos hecho muchas cosas mal entonces bueno hemos hecho cosas muy buenas en Champions como otras no tan buenas pero Atleti siempre va a competir en esta competición y se va a dejar todo y es evidente que estamos en un año importante para dar un salto en Europa el equipo está mejor en la liga que en la pasada temporada también ha mejorado en Europa y es verdad que ha ganado un partido y ha empatado otro pero recordamos que el empate en Roma fue en el tiempo de descuento en el minuto 94 y por tanto hoy ganar aquí en Glasgow sería importante de cara al futuro del equipo rojiblanco por eso Enrique Cerezo tiene claro que hoy hay que ganar bueno la verdad es que hoy es un día bueno para ganar el partido y para poder tener ya una acción importante para pasar a la fase de grupos hombre para eso para ganar siempre es día bueno para ganar sin ninguna duda y por eso va a mover un poquito el equipo también Diego Pablo Simeone teniendo en cuenta los partidos de los que viene el equipo y hacia dónde va en las próximas semanas sobre todo se vislumbran tres cambios Savic volverá al centro de defensa en el lugar de Azpilicueta Rodrigo de Pol en el centro del campo en el lugar de Pablo Barrios y la lesión de Lino abre el carril izquierdo ayer probó en el once titular con Javi Galán por tanto si cumple con lo de ayer será Javi Galán pero ya sabes que alguna vez el cholo prueba algo y luego saca un as de la manga y ese as sería Riquelme en todo caso como alternativa en ese carril izquierdo vale me apunto lo de Riquelme el Celtic por dentro cómo es ojo a este que hay un español trabajando en el actual Celtic Alejandro Lorenzo Olivares Glasgow buenas tardes hola buenas tardes qué tal muy bien cuéntanos de qué trabajas tú en el Celtic Alejandro pues mis tareas son las de preparar físicamente a los jugadores para que estén en las mejores condiciones posibles en cada partido minimizando el riesgo de lesión hace unos años me especialicé en la redactación y prevención y prevención de lesiones así que pongo especial atención al control de la carga y gimnasio de los jugadores que vuelven al entrenamiento y competición para que se realice de la forma más segura todo un especialista y cómo llega un redactador español como tú a currar en el Celtic Alejandro pues mi andadura en Inglaterra empezó hace 6 años empecé en el Hull estuve allí de redactador 3 años luego estuve 2 años en el Leeds y la temporada pasada firmé firmé aquí en el Celtic mira y cómo es el Celtic por dentro qué impresiona más del equipo pues sobre todo la historia que tiene el club detrás es un club muy histórico la afición los jugadores es un grupo muy profesional muy centrado en mentalidad inglesa escocesa de ir a todos los partidos al 100% y sobre todo pues es un club que tiene que ganar sí o sí sobre todo en Escocia entonces la presión es alta por hacernos una idea cómo es la semana de un partido ante Rangers por ejemplo pues ya en el ambiente se nota diferente ya en las calles el gente empieza a llevar las camisetas de cada equipo y luego pues se nota a los jugadores con una tensión y una concentración superior a cualquier otro nivel a cualquier otro partido es un partido muy muy especial aquí el de esta noche no llegará tanto en el ambiente pero no estará mal cómo es el ambiente de Celtic Park en un partido como el de hoy ¿qué llama la atención cuando uno mira la grada Alejandro? pues sobre todo que todo el mundo lleva algo verde todo el mundo lleva una camiseta y escuchar el Junior World y después el lino de la Champions yo la primera vez que lo escuché se me saltaron las lágrimas fue algo súper emocionante no me extraña es un ambiente increíble la afición es 10 dime qué anécdota le cuentas a tus amigos sobre el Celtic de Glasgow para que nos hagamos una idea de cómo es el club lo que cuentas ahí en una cena con amiguetes cuando te dicen pero bueno eso cómo es cómo es el club cómo es el equipo escocés cómo es el fútbol en Escocia pues el fútbol en Escocia es aguerrido solía ser un fútbol más más vistoso más tiquitar hace unos años pero ahora pues se ha convertido un poco más de fútbol inglés de segundo balón delanteros altos fútbol más físico pero nosotros seguimos intentando plantear ese fútbol vistoso que al final es el que hizo que el Celtic ganara la Champions League en 67 si es aguerrido si es aguerrido Alejandro eso significa que te dan mucho curro ¿no? sí tenía más curro en el Leeds la verdad si te soy sincero al final la Premier League es una liga muy muy intensa entonces el nivel físico allí era por las nubes aquí esta liga escocesa es muy intensa también sobre todo por el nivel de carga de partidos al haber tres copas tres competiciones liga dos copas más la liga más la Champions jugamos cuatro competiciones la carga de partidos es muy alta desde luego trabajo sí que no te falta oye voy a aprovechar que tenemos un español en el Celtic para que digas por ahí que el Atlético de Madrid en ningún momento ha querido menospreciar al Celtic que se arma una muy gorda Alejandro con lo de la indumentaria de hoy algo escuchado pero pero la verdad que aquí dentro del club no ha llegado ese mensaje yo creo que es algo más entre aficiones nosotros estamos centrados en hacer un buen partido y en conseguir dentro no ha llegado ese humo pues mira nos vamos a quedar más tranquilos con eso pensando que ha sido más un lío que se ha armado fuera que haya llegado al vestuario pues nada Alejandro que te vaya bonito en el Celtic de Glasgow aunque hoy evidentemente nuestros pensamientos están con el Atlético de Madrid un abrazo un abrazo Tala, Fullana algo más del partido si queréis hablar de la meteorología del ambiente previo este es vuestro momento pues nada que va a ser fresco pero al final ha aguantado la lluvia porque daban bastante mal toda la semana y prácticamente no hemos visto lluvia y que va a haber mucha gente del Atlético de Madrid les apetecía mucho por lo de hace 50 años porque es un campo mítico de los que tiene mejor ambiente de fútbol en Europa y Pedro tiene el dato pero va a haber bastantes aficionados del Atlético de Madrid hoy entre los escoceses de hecho hay más de un millar de los que se van a desplazar incluso los anfitriones que son los de la peña indios de Caledonia han hecho una quedada con aficionados del Atlético de Madrid por eso no hay muchos en Glasgow no hay muchas camisetas del Atlético de Madrid a esta hora porque están en Edimburgo dicen que es mucho más bonito ahí está la sede de la peña los han congregado allí y luego desplazarse hasta Glasgow es apenas media hora por tanto digamos que ahora mismo las camisetas rojiblancas están en Edimburgo y en cuestión de 2-3 horas empezarán a teñir aquí Glasgow el centro de la capital para ir a un partido donde el Atlético de Madrid pues puede dar ese golpe de efecto que se espera sobre la mesa en la Champions de esta temporada ojalá lo dé ¿qué se come en Escocia? ¿Fullana? pues mira si te digo la verdad hoy está comiendo Talavera comida italiana no te miento ayer llegamos un italiano que estaba muy bien hoy otro italiano así que creo que hoy la cosa ha llegado de pizza y de Fettuccini y Talavera creo que es Spaghetti ¿no? un clásico Spaghetti Frutti Di Mare con eso no te equivocas con eso como mínimo en patas no te equivocas pero casi pero muy poco escocés ¿sabes qué pasa? que en Escocia quizás es mejor el licor de medianoche más típico más barato de hecho beber que comer bueno pues nada esperemos que vengáis bien comidos y bebidos un abrazo chicos pero eso después del partido después del partido claro por supuesto no dudo de la profesionalidad ala a comer italiano adiós un abrazo hasta luego un abrazo hasta luego pues nada no nos pueden informar de la gastronomía de Escocia así del partido a partir de las 9 de la noche en Celtic Park Celtic Atlético de Madrid y me queda lo cercano lo cercano que va del Getafe con paso por la sala de prensa de uno de los jugadores con más calidad de noticias sobre lesionados y el estadio José Palacio buenas tardes hola que tal muy buenas Paco la verdad es que tenemos de todo la actualidad del Getafe mucho cabreo sobre todo un poco de bajona después de conocer la lesión de Mauro Arambarri que va a estar entre 6 y 8 meses de baja rotura parcial del menisco externo y uno de los fascículos del ligamento cruzado anterior de la rodilla una desgracia porque ya se perdió prácticamente toda la temporada pasada por problemas en el tobillo y se va a perder otra temporada sé que son dos temporadas tiradas a la basura prácticamente por las lesiones para uno de los pilares del Getafe pero ahí va a estar Carla Saleñá que cumplió 100 partidos con el conjunto azulón el pasado sábado ante el Betis es uno de los pocos jugadores que ha jugado todos los partidos de liga ahora mismo en el conjunto azulón y que él ha querido salir también para expresar ese enfado que hay en el club con que otra vez vuelva a discutirse el estilo de juego a que vuelva a ponerse excusas sobre lo que hace el Getafe y no se hable de lo que hace bien sino que solo se hable de lo que supuestamente hace mal fue Pellegrini en rueda de prensa que en un partido en el que no hubo nada dijo que había habido cuatro o cinco codazos manotazos y que es el estilo de Getafe y así ha querido defenderlo Carla Saleña me sorprendió las palabras de Pellegrini porque como tú dices creo que no pasó absolutamente nada en el partido pero bueno al final es el discurso fácil casualidad o no siempre lo dicen cuando no ganan nosotros cuando nos ganan nunca nos quejamos del rival de las pérdidas de tiempo pero a mí lo que me molesta a mí personalmente es que no se valora las cosas buenas que hace el Getafe mejor seguir así que sigan hablando será buena señal de que estamos arriba del tema de lesiones también hay mosqueo en el entorno del club porque esta lesión de Mauro Lambarri me contaba en Pacojo que se podía haber previsto que apuntan un poco a los servicios médicos del club a que dieron el ok a que jugara Mauro Lambarri cuando a lo mejor no estaba bien diagnosticado de hecho se le sustituye al descanso cuando no ha habido ninguna jugada rara y extraña y es después cuando se le ve esa rotura del menisco y del ligamento cruzado anterior hay mosqueo porque hay jugadores que no están entrenando y que solo juegan los partidos el caso por ejemplo de David Soria llevaba varios partidos jugando y no pudiendo entrenar durante la semana con el equipo y este partido por ejemplo contra Mallorca no va a poder jugar tampoco Damián Suárez va a ser baja porque se lesionó ante el Betis y va a jugar en su lugar Juan Iglesias así que veremos qué es lo que ocurre en la enfermería y qué es lo que ocurre con el estadio el próximo lunes hay un pleno en el ayuntamiento de Getafe en el que se va a debatir algo que ya es oficial que no va a seguir llamándose Coliseum Alfonso Pérez solo Coliseum pero se va a debatir otra cosa más y escucha la alcaldesa de Getafe Sara Hernández lo que le exige al club le pedimos al Getafe que cunda con el ejemplo y cundir con el ejemplo es también que cree un equipo femenino a la par del equipo masculino que tantas satisfacciones deportivas nos da en los terrenos del juego pues también se lo pedimos es más vamos a ir un poco más se lo exigimos al Getafe para que se ponga al mismo nivel del resto de club del primero bueno pues veremos si la exigencia es entendida por parte del Getafe ahora una pausa luego el deporte femenino y antes una última hora sobre Xavi Alonso conoce gente no que te enseñe sino conoce que hay otras realidades que hay otros mundos cada persona es un mundo entonces que hay que hay otras miles de realidades con unas te llevas bien con otras te llevas mal con unas puedes colaborar con otros no y todo es un aprendizaje constante en ese sentido pero nunca como los escucharás aquí Rodrigo Soroy ha sido un placer tenerte aquí esta conversación cada noche un gato pardo se descubre en el faro la evolución de la radio de madrugada con Mara Torres Cadena Ser queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa deje su mensaje opina critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25 hola buenas noches amigos del contestador este mensaje para dársele a Carleto para decirle que se ha equivocado pero que presión que entorno a ver decirle a la tabela que especifique cuál es el entorno tan poderoso ese del Real Madrid que defiende cuáles quiénes son los satélites de Florentino con los que puede hacer presión el WhatsApp de Hora 25 Deportes 689 49 48 25 exprésate soy sincero no sé cómo será el futuro de Xavi Alonso pero sé que el presente hoy es un poquito más tranquilo que otros días Pedro Jiménez cuéntanos por qué compañero de Tribunales de la SER muy buenas tardes qué tal Pacojo buenas tardes pues será más feliz porque su periplo judicial ha terminado y ha terminado como empezó el Supremo ha confirmado la absolución del exjugador del Real Madrid del entrenador del Bayern por fraude fiscal la abogacía del Estado le reclamaba casi dos millones de euros por ceder sus derechos de imagen a una sociedad radicada en un paraíso fiscal a nadie se le escapaba Pacojo que Xavi Alonso no es el único futbolista que hizo esto sino que muchos lo hicieron que prácticamente todos a excepción de Xavi Alonso han acabado pasando por la caja de la agencia tributaria y el Tribunal Supremo explica por qué dice que a diferencia de lo que ha ocurrido con otros futbolistas Xavi Alonso ha venido absuelto desde la audiencia de Madrid el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta el Tribunal Supremo en otros casos o bien el futbolista pagaba a Hacienda antes de ir a juicio o bien como en el caso de Leo Messi acababa condenado por la audiencia y en este caso dice el Supremo que sus posibilidades de revisar la prueba son cero y al venir Xavi Alonso absuelto era más fácil que se confirmara su sentencia pero es que hay otro argumento dice el Tribunal Supremo que es verdad que ceder a una empresa fuera de España los derechos de imagen puede ser un indicio de fraude fiscal sin embargo dice que en este caso no hubo intención de defraudar ni tampoco Xavi Alonso desplegó una actuación clandestina y fraudulenta orientada a ocultar sus ingresos al fisco español pues buena noticia pues buena noticia para Xavi Alonso y os digo que de verdad creedme estaba pendiente también el Real Madrid de lo que podía suceder con este caso porque en el futuro pues el interés de un entrenador que llega sin ningún tipo de problema sin ningún problema judicial y tal pues hace más fácil la llegada a un club que otro que pueda tener algún problema con el fisco eso seguro gracias Pedro un abrazo un abrazo al deporte femenino vamos al tiempo que dedicamos cada miércoles al deporte femenino y nuestra mirada se vuelve hacia el baloncesto porque hace unos días tenía lugar la entrada de la tercera promoción del Hall of Fame español en ese salón de la fama ingresaban jugadoras de la talla de Laia Palau o de la mujer que nos va a presentar Marta Casas buenas tardes hola Paco Jó muy buenas la verdad es que fue una promoción absolutamente espectacular nombres como los de Pau Gasol Luis Escola o Felipe Reyes y como bien dices nombres como el de Laia Palau la eterna capitana la jugadora que más veces ha vestido la camiseta de la selección o el de Bonnie Gauer una de las pioneras de nuestro baloncesto jugó 158 partidos con la selección española conquistó el primer oro en la historia del baloncesto español que bonito fuese Eurobasket en Perugia en 1993 pero hay más es que un año antes había formado parte de la primera selección que disputó unos Juegos Olímpicos la de Barcelona en 1992 fue cuatro veces campeonas de liga y por si todo eso fuera poco le ha metido el gen competitivo y el gen del baloncesto a sus tres hijos a los que podríamos decir que no les está yendo tampoco nada mal a Billy a Juancho y a Andrea Hernán Gómez una familia de deportistas que acumula ya seis oros para cojo aunque eso sí el de Bonnie fue el primero Bonnie Gauer muy buenas tardes hola 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 buenas tardes enhorabuena lo primero y qué significó para usted entrar en el salón de la fama de nuestro baloncesto bueno por favor no me hable de usted que me hace más mayor de lo que soy todavía vale no no tú te a mí pues la verdad que ha sido un orgullo y lo más grande porque además en el año del centenario y con esas magníficas leyendas pues la verdad que muy 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 contenta una emoción muy grande hablaba Marta Boni de Loro en el Eurobásquet de Perulla 93 eh usted bueno es que me va a salir natural vale tú estuviste allí y fuiste vital para lograrlo ¿qué crees que significó eso para el actual baloncesto español Boni? bueno yo creo que que fue bueno fue la india que comó el vaso pero de de las generaciones anteriores ¿sabes? porque habíamos trabajado muy duro siempre era muy complicado competir eh estuvimos los cuatro años preparando preparando helado que también en esos cuatro años no podíamos ganar individualmente ningún título de liga ni Copa de Europa ni nada porque solo jugábamos con selecciones y fueron cuatro años muy sacrificados entonces yo creo que ahí fue totalmente el cambio físico que experimentamos que yo creo que eso también heredaron y la forma de trabajar y de entrenar las generaciones futuras ¿no? yo creo que se beneficiaron de eso se tardó mucho en ganar el segundo oro porque si no recuerdo mal fueron casi veinte años ¿no? sí hasta 2013 pero yo creo que ahí se volvió a ser más competitiva y ver que realmente podías ganar si jugabas bien eso podías ganar a cualquier equipo del mundo ¿en qué dirías que ha cambiado más el baloncesto femenino del que jugabas tú a la generación actual que la tienes muy cerquita también? sí sí bueno ha cambiado muchísimo pero no solo el femenino también ha cambiado el masculino en eso porque nosotros en aquella época se jugaban más posiciones de balón y más juego interior ¿no? el juego yo que era un cuatro a veces jugaba de cinco pues se jugaba más el poste alto poste bajo y ahora casi todo se centra en tiros de tres y un juego más rápido ¿en condiciones laborales también ha habido salto? ¿salto cómo? que ahora está mejor el baloncesto femenino sí, sí, sí sí, sí bueno la verdad es que yo no me puedo quejar en aquella época se invirtió mucho dinero había dinero había equipos que pagaban muy bien yo fui una privilegiada en ese sentido porque me dediqué profesionalmente aunque estudiábamos hasta estudiaba a la par pero bueno tenías ahí algún dinerito que podías hacer cositas ¿no? ahora claro el salto fue espectacular pasa que siempre el baloncesto femenino pues depende mucho de patrocinadores en tal sentido de que si va mal el masculino arrastra ante el femenino y hay altibajo pero bueno ahora estos años después del COVID yo creo que está un poco peor pero años anteriores yo creo que han sido años muy buenos para el baloncesto femenino tenemos fresquito como juega Bilia Rangómez como juega Juancho Rangómez como juega Andrea ¿cómo era Boni? la madre de toda la familia bueno yo creo que que no daba un balón por perdido era muy luchadora tanto delante como detrás y muy 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 competitiva ¿no? pero y sobre todo jugadores de equipo en el que todas no pasábamos el balón y todas podíamos anotar tengo mil preguntas más pero tengo dos que no le hago yo que van a ser las mejores de la entrevista y se las tengo que poner bueno en primer lugar quería aprovechar para felicitar a mi madre por el reconocimiento de estar en el Hall of Fame creo que es un reconocimiento a toda su trayectoria deportiva y sobre todo a lo que ha conseguido como persona como mujer y como jugador baloncesto y como pregunta es que para mí sería un honor y para mi hermano y para mi hermana jugar ese uno contra uno contra un Hall of Fame si todavía se atrevería a jugar en el puesto bajo contra nosotros ¿qué le dice a Billy a su hijo? a atreverme me atrever pero creo que si no atreverían ellos alá eso es buena sí, sí, sí no sé porque claro perder contra tu madre ya mayores eso no no, no sí me atrevería además es que no sé si te lo ha contado Billy antes jugábamos mucho con Guillermo mi marido y tal jugábamos 4 para 4 y tal pero se picaban con nosotros se picaban con nosotros y una vez que Billy me metió un codazo que me abrió el labio y dije hasta aquí hemos llegado y se acabó el juego hasta aquí hemos llegado yo claro porque ya me sacas dos cabezas y encima me vas a pegar un codazo y digo nada, nada hasta aquí hemos llegado pero esa semana castigados sin cenar o sea hombre, hombre estuve castigado una semana sin salir de los 4 entonces ¿quién era el que más se picaba? Billy, Bonnie se pican todos pero Juanchito es el que más se pica Juancho más que Billy Juancho, Juancho sí vale otra pregunta que también le va a hacer ilusión que lo sé yo hola mamá ¿qué tal? bueno yo voy a picarte un poco yo diría que nos definas a cada uno de nosotros de los tres y papá también incluido con una palabra a ver a ver qué es lo primero que se te pasa por la cabeza un besito adiós le toca le toca responder a la pregunta de su hija Andrea pues en una sola palabra familia amor vale pero uno yo creo que uno por uno una palabra para Billy una para Juancho no una para Andrea por ejemplo ¿qué palabra le viene a la cabeza? cariño porque es muy buena persona es muy buena chica ¿para Juancho? picado eso me ponía picado ¿para Billy? cabezón vale y te decía que también definiera a su marido que en realidad familia baloncesto o sea Guillermo Guillermo paciente con su madre con su mujer vamos los cuatro son los que pedía Andrea ¿cómo se define Bonnie a Bonnie? luchadora cuando este año jueguen Barça y Panathinaikos lo va a pasar mal porque los dos Billy y Juancho juegan mucho este año sí sí bueno va a ser un partido muy emocionante y además van a jugar mucho creo que van a disfrutar porque claro el primer partido que jugaron juntos en la NBA fue New York Knicks contra Ben Bernades también fuimos a Nueva York a verle y bueno estos partidos todavía jugaban bastante porque en el de abajo tuvimos suerte de que jugaron los dos y coincidieron en el campo pero ahora todavía yo creo que van a coincidir más y bueno lo bueno es que siempre gano y siempre pierdo o sea que esta persona esta noche gano seguro y pierdo también pero me quedo con el que gane eso es verdad ¿qué tal los desayunos en Indonesia? bueno la verdad que bien miren ahí no nos podemos quejar eran buenos desayunos había un buffet largo ¿verdad? no teníamos sí había un buffet largo y la verdad que bien la verdad que el hotel estaba fenomenal estaba muy bien lástima que al final solo pudiéramos disfrutar de los desayunos competitivos fue una pena porque fueron partidos que yo creo que estaban ganados yo por ejemplo el partido de Canadá lo vi muy claro pero bueno después se tumbó pero bueno eso es lo que tiene el baloncesto sobre todo el deporte en sí pero sobre todo el baloncesto que en cuestión de segundos se varía la cosa nosotros hablando de la Olimpiada de Barcelona tuvimos un partido contra la República Checa que íbamos ganando también como de 12 y como en cuestión de 8 segundos nos remontaron nos remontaron y fue tremendo nos metían triples y entonces eso es lo que tiene el baloncesto pero bueno yo creo que de las derrotas se aprende mucho más y que de las victorias y eso nos va a hacer más grandes para clasificarnos para el Pro Olímpico y después para la Olimpiada pues nada una grande Bonnie Gaguer con la que hemos estado en SS Deportivos Bonnie un abrazo muy grande enhorabuena muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias una gran protagonista Hall of Fame del baloncesto ya no más básquet sigue a Ser Deportivos en cadenaser.com y en las redes sociales en Twitter arroba Ser Deportivos y en Facebook Ser Deportivos cristalino transparente meridiano como la lente de un proyector así es Bollero nadie es perfecto cada miércoles en la ventana el cine sin filtros en la ventana del cine con Carlos Bollero y Carlas Francino y corte cadenaser cuando te registras en la app de la cadenaser tienes el poder el poder de estar informado en todo momento de escuchar tus podcast aún sin conexión y de tener en tu móvil todas las novedades de tus programas favoritos gracias a la descarga automática regístrate el poder es tuyo app de la cadenaser adaptada a ti cadenaser el poder de la conversación tenemos dos minutos de cierre que vamos a repartir entre Madrid y Barcelona para hablar del clásico de baloncesto estamos en la previa del partido de Urolía que se juega mañana así que han hablado protagonistas novedades en el Real Madrid y más de Chus Mateo Lucía pues el técnico madridista que se ha mostrado contento con la evolución del equipo y ha remarcado el hambre de triunfos y la ambición que tiene la plantilla frente al Barça un Chus Mateo que además ha definido estas claves para ganar a los de Grimau creo que salir centrados tener paciencia porque los partidos no se ganan en el primer cuarto no se ganan nunca en el primer cuarto entonces tener la paciencia suficiente como para que el partido madure y seamos capaces de ponernos uno arriba en el último segundo del partido porque eso te da la victoria ser capaces si no llega antes en romper el partido pues tener la paciencia y la fe de que vas a llegar a ganarlo si trabajas hasta el final el Real Madrid llega con toda la plantilla disponible a excepción de Alocen para buscar su decimotercera victoria consecutiva de la temporada recuerdo que el Real Madrid está invicto en la temporada que ha jugado dos veces contra el Barça que le ha ganado a las dos así que en Barcelona habrá ganas de revancha Javier Saizón muy buenas tardes de nuevo hola buenas tardes Paco Jo pues si el Barça viaja esta tarde en AVE con la única baja de Caicedo los azucaranas llevan siete victorias consecutivas y quieren competir en el Wisin Grimao dice que la evolución del equipo es muy buena y ojo porque Darío Brizuela afirma que al Real Madrid le escuchamos siempre se le tiene ganas al Madrid se le tienen ganas siempre o juega sin el Barça o juega sin estudiantes como fue mi caso y bueno sí que nos toca en un buen momento y hay quien detrás de aprovecharlo esto es lo que comenta Darío Brizuela un Barça que va a intentar insisto para cojo competir y ganar en el Wisin tú has visto que llovía en Madrid y nos venías exactamente y he dicho sabes que me quedo aquí a comer unos espaguetis como tal Javier Saizón un hombre de secano vamos a decirlo así un abrazo Xavi hasta luego abrazo nos vemos es una semana muy de clásicos mañana es el clásico del baloncesto en la Euroliga Real Madrid Barça se juega en el Wisin el sábado es el clásico del fútbol pero se juega en Barcelona y antes de que llegue el clásico lo clásico entre semana es la Champions así que hoy volvemos en Carrusel pero no en horario clásico a las 6 y media estamos con el Carrusel Deportivo Dani Garrido y todo el equipo primero con el Barça después con el Atlético de Madrid con los dos partidos de la jornada para los equipos madrileños y después tras el Carrusel a las 11 y media el Larguero con Manu Carreño y mañana quedamos mismo sitio misma hora a partir de las 3 estamos en Ser Deportivos un placer que paséis buena tarde hasta mañana son las 4 de la tarde a las 3 en Canarias el presidente del gobierno Pedro Sánchez manda un mensaje de apoyo claro y explícito al secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres ante los últimos ataques diplomáticos trasladar todo mi cariño y todo el respaldo del gobierno de España y sin duda alguna creo que también de la mayoría de la sociedad española a nuestro secretario general de Naciones Unidas al portugués Antonio Guterres que creo que lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo que lo que quieren es eso una pausa humanitaria ayuda humanitaria que cese este desastre humanitario que cese la muerte indiscriminada de personas que están sufriendo apoyo de Sánchez después de que Israel haya bloqueado el visado a varios cargos de las Naciones Unidas y haya pedido la dimisión de Antonio Guterres por decir que los ataques de jamás del día 7 de octubre no llegaron de la nada sino después de 56 años de ocupación asfixiante tensión diplomática que preocupa a los trabajadores de Naciones Unidas en Oriente Próximo Raquel Martí es la directora en España del Comité de la ONU de Refugiados Palestinos ha estado en hora 14 ahora mismo la situación es muy tensa a nivel diplomático y por supuesto que tememos que el personal de Naciones Unidas que tenemos ahora mismo en Cisjordania se pueda ver afectado sobre el acuerdo de gobierno PSOE-SUMAR la vicepresidenta Yolanda Díaz responde a las críticas de los empresarios sobre la propuesta de reducir la semana laboral a 37 horas y media y defiende la medida así Hay gente que se pasa todo el año trabajando deseando que llegue el momento de sus vacaciones y esto no es un mercado laboral sano lo que necesitamos justamente es hacer algo fundamental en un país en el que desde el año 83 no se ha reducido la jornada laboral El Tribunal Supremo confirma la inocencia del exfutbolista Xavi Alonso por un delito contra la hacienda pública La abogacía del Estado le reclamaba casi dos millones de euros acusándole de ceder sus derechos de imagen a una sociedad establecida en un paraíso fiscal Pedro Jiménez La sentencia diferencia al caso de Xavi Alonso del de otros futbolistas que han acabado pagando al fisco porque han llegado a un acuerdo previo o porque han sido condenados judicialmente Dice la sala que el recurso de casación impone unas reglas que impiden volver a juzgar el caso y que Xavi Alonso venía absuelto por las sentencias de instancia mientras que en otros casos como el de Leo Messi había habido condena previa al jugador por fraude fiscal Este es el primer argumento pero el alto tribunal apunta a otro Reconocen los magistrados que trasladar fuera de España a la empresa que explota tus derechos de imagen puede ser un indicio de fraude fiscal Sin embargo añade que en este caso no hubo intención de defraudar ni tampoco Xavi Alonso desplegó una actuación clandestina y fraudulenta orientada a ocultar sus ingresos Son las 4 y 3 las 3 y 3 en Canarias La Fiscalía de Medio Ambiente investigará al Ayuntamiento de Madrid por la instalación del polémico Cantón de Vicálvaro Los vecinos lo denunciaron el pasado 15 de septiembre cuando las excavadoras entraron al parque forestal y arrancaron los árboles sin haber atendido su petición de realizar primero un estudio de impacto ambiental El delgado de urbanismo movilidad y medio ambiente Borja Caravante confía en que se acabe archivando la causa Los vecinos es legítimo que acudan a cualquier instancia para intentar defender los intereses que piensan que se ven perjudicados en todo caso los vecinos y la izquierda ha ido en tres ocasiones a la fiscalía por asuntos del cantón y ha sido archivado en tres ocasiones y también han ido al defensor del pueblo donde se ha manifestado de una manera clara y rotunda en la necesidad de ejecutar esos cantones de manera inmediata y además de hacerlo en las ubicaciones decididas por el Ayuntamiento de Madrid sí debo decir que tenemos plena garantía de que se está llevando a cabo de acuerdo al planeamiento urbanístico y por tanto conforme a la legislación y el procedimiento administrativo Ya hay sentencia además para el kamikaze de la A42 que acabó con la vida de un motorista cuando circulaba en dirección contraria bajo los efectos de las drogas tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía cumplirá una pena de tres años de prisión Alfonso Gea El acusado ha reconocido que es penalmente responsable de un delito contra la seguridad vial en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave En un principio el Ministerio Público solicitaba cuatro años de prisión El acusado ha reconocido que se quedó dormido tras haber consumido cannabis y cocaína Tras quedarse dormido invadió el carril por donde circulaba el motorista No fue consciente del impacto porque estaba dormido Instantes después chocó contra una vionda y entonces supo que no controlaba el vehículo pero seguía sin conocer aún que acababa de matar a una persona En cuanto al tiempo algunas nubes esta tarde también viento con rachas fuertes aunque hoy han subido levemente las temperaturas y se nota hasta ahora ya en el termómetro Tenemos 17 grados en el centro de la capital Esto todo comienza la ventana aquí en la SER con Carlas Francino y todo su equipo y la información sigue actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com Cadenaser Servicios informativos ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo Estoy cansada de que me subas el precio del seguro Te lo cuento Yo me voy a la mutua Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la mutua Condiciones en mutua.es ¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chin Chin Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras Solo con Chin Chin Progresivos de Aflelu Ver condiciones ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar sueño con viajar Destinos, lugares que me hagan volar Maravíllate en India Costa Rica, Sudáfrica Con hasta 500 euros de regalo en el corte inglés Consulta condiciones Maravíllate con viajes el corte inglés y exótica ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú En la cadena SER La Ventana Con Carlas Proncino Respirar para sacar la voz Despegar tan lejos como una guía veloz Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz Tengo los bolsillos vacíos Los labios partidos La piel con escama Cada vez que miro hacia el vacío Las suelas gastadas Las manos atadas La puerta de entrada Siempre tuvo el cartel El que dijo que estaba cerrada Una espina clavada Una herida impactada Entramada Una rabia colmada En el todo y en la nada El paso atorpe al borde Sin acorde Cada vez que pierdo el norte Tengo la pérdida del soporte El tiempo que clava Me traba la daga Me mata Filuda la flama Sin calma Que de las manos Se me escapa Pero Tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola Estoy conmigo Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas No rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz Hola, buenas tardes Estaba pensando Y lo hemos comentado En más de una ocasión El poder evocador Que tiene la música Como una canción puede transportarte A un escenario A un contexto determinado Y hacerte imaginar Personas, situaciones Lo que sea, ¿no? Esto lo sabe muy bien Rafa Panadero Que es el musicólogo oficial De La Ventana Rafa, buenas tardes ¿Qué tal? Isaias La Fuente Buenas tardes Hola, buenas tardes Marta Fernández, bienvenida Buenas tardes En Radio Mallorca, Matías Buenas tardes Buenas tardes, Carlos Buenas tardes, Matías Bueno, y además de la música Cuando lees algo fuerte Cuando leemos algo fuerte Algo que te conmueve O que te asusta O que te indigna O que te preocupa En una escala de 0 a 10 Pongamos que el impacto Puede ser, por ejemplo De 7 Es una suposición, ¿eh? Pero si eso mismo Eso mismo que has leído Lo escuchas Lo escuchas Como estamos escuchando Una canción Yo creo que el termómetro emocional Sube varios grados Por eso voy a leer Lo siguiente Porque conmueve Asusta Indigna Y preocupa Me decía Te pego Porque eres una puta Y te lo mereces Prefiero que me pegue Y me mate A estar sola No le gusta Que me compre Camisetas de tirantes No tengo móvil Porque me lo ha quitado él Cuando no paso Todo el tiempo con él Me dice Que le estoy poniendo Los cuernos Esto que acabo de leer Y que acabáis de escuchar Son fragmentos De llamadas telefónicas A la Fundación Anar Que acaba de publicar Un estudio Sobre la violencia De género Entre adolescentes Violencia que ha crecido En los últimos cuatro años Es el tiempo que han medido Casi un 90% Un 87 y pico Las víctimas Estas a las que pegan Controlan O les quitan el móvil Son chicas De media De 16 años Pero El 70% De ellas El 70% O el 70 con 3 Para ser precisos Ni denuncia los hechos Ni tiene intención De hacerlo Diana Díaz Buenas tardes Hola Buenas tardes Saludamos a la directora De las líneas de ayuda De la Fundación Anar Y con este panorama Con este Pequeño extracto De un trabajo Muy voluminoso Que habéis hecho Para este estudio No sé Que se me ocurre Diana O sea Que hacemos Por donde empezamos De verdad Bueno pues si Este es el panorama Lo que pasa es que Es cierto Que Tremece Nosotros es nuestro día a día Al otro lado De la línea de ayuda Atendemos Pues miles de llamadas Todos los días De menores de edad Que nos piden Ayuda Por cualquier motivo Hoy hablamos De violencia de género Adolescente Y es uno de los casos Que más atendemos Porque además Como vemos Las cifras son aterradoras Es decir La tecnología Está presente En el 80% De los casos Por ahí el agresor Tiene una nueva ventanita Además Para poder Controlar a la víctima Esto genera además Problemas de salud mental Muy serios No tienen tratamiento Psicológico tampoco Las personas víctimas Viven en entornos Además Familiares Que bueno Pertenecen a familias Tradicionales Normalmente Viven con ambos Progenitores O con la mamá Y otra familia Entonces bueno Pues esto está pasando Y a veces No somos conscientes Diana He comentado Que en el estudio Se sitúa La edad media De digamos De las chicas víctimas De violencia de género En la adolescencia 16 años Y el perfil del agresor ¿Cuál es? Si se puede más o menos Definir también Sí, sí, sí Normalmente Normalmente Es de una edad aproximada Cuando hablamos De violencia de género Es el novio O la pareja actual En el 57% De los casos Pero es verdad Que 3 de cada 10 De los agresores Que están vinculados En pareja sentimental Con esta niña Adolescente Es su mayor de edad Por tanto Más de 18 años tiene Entonces bueno Por donde quiera Que lo miremos El fenómeno Es bastante preocupante Porque No sabemos siempre ¿No? Con quién se relacionan También ¿No? Nuestras propias adolescentes Porque Porque es difícil Además ¿No? Comunicarnos En esa etapa Porque Porque hay mucho miedo También a esa A esa comunicación Y a que La familia Quiera saber Y el adolescente No quiere contar Y entonces bueno Pues se mezcla ¿No? Mucho tema de Educación De normas Un montón De factores Están ahí Aparecen un montón Perdona Matías Aparecen Voy contigo Aparecen un montón De señales de alarma En el estudio Y he subrayado Una Que es que Estáis atendiendo A chicas A partir de los 12 años Entonces bueno ¿Cuáles son los indicadores De que están siendo víctimas? ¿Dónde debemos buscar Las pistas Para que a una niña De 12 años Sepamos que le está pasando Algo que no es normal? Bueno Para empezar Ahí La primera pregunta Que yo lanzaría Es Sabemos que nuestra hija De 12 años Está teniendo Una relación De pareja Si es así Lo damos por normal Que a tan temprana edad Tenga esa relación De pareja Ahí digamos Tendríamos que hacer Reflexiones ¿No? Pero Donde hemos visto Un claro indicador Y lo llevamos viendo Año tras año Cuando un menor de edad O una menor de edad En este caso Tiene un problema Siempre se ve afectado El rendimiento escolar La satisfacción escolar Baja Incluso hay cambios bruscos Muy notables De comportamiento Y de estado de ánimo Porque si se está Sintiendo controlada Si no se siente segura Digamos Con lo que sea Que pase en su vida Al final La autoestima Se va a resentir Y eso afecta ¿No? A la manera de sentir Y de funcionar Diariamente por la vida Entonces Un cambio Vamos a tener que ver Si somos Una familia atenta ¿No? A lo mejor Está más refugiada En su habitación Y está muy enganchada Al dispositivo tecnológico A veces Después de tener Una conversación Con su pareja Sale de la habitación O de la conversación Con mucha tristeza Melancolía Vemos que está mal ¿No? Que algo ha podido pasar Se siente muy controlada Por tanto A lo mejor Ha podido cambiar El estilo de ropa Que lleva O bueno Pues no le dejan Relacionarse Con sus amistades De toda la vida Matías En teoría vivimos Diana En la sociedad Menos violenta De los últimos siglos En cifras de asesinatos En cifras de ataques bancarios En un montón de indicadores Entonces En este caso En esta violencia ¿Hay más casos? Lo cual es desastroso ¿O hay más conciencia De los casos Que antes no se denunciaban? Lo cual por lo menos Es esperanzador Sí Las dos cosas Podemos decir Efectivamente Sobre la violencia de género Ya llevamos tiempo Hablando ¿Verdad? Hay muchas campañas De hecho Este estudio Forma parte De una campaña También Que se está dirigiendo A colegios A todos los colegios De España 5.500 alumnos Van a recibir Alumnos y alumnas Esta formación Entonces La toma de conciencia Aunque sea poca Y aunque vaya Muy despacito Pero eso hace también Que las personas Bueno Descuelguen el teléfono Para pedir ayuda Pero es verdad Que hay un dato Que está en el informe Y es muy destacado Y todos los años Lo extraemos En el 47,1% De las adolescentes Que nos llamaron En este periodo De los cuatro años No eran conscientes De que estaban viviendo Una violencia de género Pero sí llamaron Porque se estaban sintiendo Muy mal En esa relación de pareja Llamaron para contar Eso es Diana Entre esas recomendaciones De la Fundación Anar Están también Los programas De sensibilización De los profesores Del entorno Del colegio De los chavales Porque claro Decimos A veces eso De que siete De cada diez Muchachas Adolescentes Las crías No denuncian Pero si es que Si a las mujeres adultas Nos cuesta denunciar Por la doble estigmatización Por la ley del silencio ¿Qué van a hacer Las pobres niñas? Así que es importante Que los profesores Estén atentos ¿No? Muy importante De eso es un factor Es un factor muy clave El que acabáis de señalar Porque efectivamente Es que a las adultas ¿No? Por un montón de cuestiones Nos da O sea Da miedo Dar ese salto ¿No? Porque además Hay amenazas Del agresor ¿No? Detrás Para que la situación No trascienda Además hay un aislamiento Del resto de personas Que pueden apoyar Y además Cuando hablamos De adolescentes Y tenemos este dato El 70,3% Que normalmente Nos ha llamado La propia adolescente Y siempre que Encontramos Adultos protectores En el entorno A la familia Vamos a apoyar En esa familia ¿No? Para dar cualquier paso La denuncia Es uno de los pasos De protección Pero siempre acompañadas Porque son menos de edad De esos adultos protectores Cuando no encontramos Nadie Protector en el entorno Desde la Fundación ANAR También podemos dar traslado ¿No? Diana Mi pregunta Ahora por ahí Porque veo que estáis Haciendo concienciación En escuelas Con los profesores Quizá Esa misma tarea De concienciación En las familias Es más complicado ¿Tenéis también Alguna vía De llegar a ellos Y de alguna manera Revertir la situación? Decías antes Que provienen De entornos tradicionales Familiares ¿No? Sí Sí, efectivamente Viven Al menos Lo que sabemos De la extracción De los datos Del centro de estudios Bueno Las escuchamos Todos los días Viven En una familia Tradicional Constituida Con unas normativas Habitualmente Pero efectivamente A lo mejor Falta Cierta comunicación Hay muchos desencuentros También en el momento De la adolescencia Pero todas estas campañas Igualmente que van A los centros escolares También es para El propio profesorado Y para Las familias ¿No? Porque bueno Al final los materiales Se van a difundir Entonces bueno Incluso No solo hablamos De la violencia De género Que los materiales Los hemos hecho Desde la Fundación ANAR Son vídeos Bueno Pues muy prácticos ¿No? Entonces No solo habla De las distintas Formas de violencia Para que se sepan Identificar bien Sino también De la violencia De género En el entorno Que es otra De las patas Del estudio Porque muchas veces Los menores de edad Proceden de entornos Muy violentos ¿No? Entonces también Nos interesa Que si lo ven Las familias Y alguna madre Se siente identificada ¿No? Con ese contexto Violento Sepa Que está afectando Directamente A sus hijos Hijas Diana Hace 40 o 50 años No tendríamos informes De esto Así que no sabemos Lo que pasaba Entonces Ahora los tenemos Pero claro Lo que nos indican Estos informes Es que tanto Los agresores Como las agredidas Son chavales Que han nacido Ya en democracia Que se han educado En democracia En libertad Pero ¿Qué hemos hecho mal Durante estos 40 años? Bueno A ver Vamos a ver Hay nuevos peligros Siempre hay amenazas ¿No? En todos En los momentos De la historia Ahora ¿Cuál es una de las amenazas Más potentes? Bueno Pues ya lo sabemos El mundo tecnológico Que además Nos conecta ¿No? Con todo Con lo internacional Con lo nacional Algo bastante incontrolable Porque desde ahí Se obtienen Distintos mensajes Y al final Como no hay un mensaje Único En contra de Cualquier forma de violencia Porque no se puede justificar Ninguna forma de violencia Hacia ningún colectivo Este es el principio De cualquier educación Para la no violencia Entonces muchas veces Bueno Se es permisivo Con un tipo de violencia Hacia según y quién Y entonces al final ¿Qué mensaje les llega A los adolescentes A nuestros jóvenes? No saben Con qué mensaje Quedarse Bueno Mira Diana Con esto que acabas de comentar Déjame que Vayamos un momento A Estados Unidos Porque Hay una noticia Muy importante 41 estados Las fiscalías De esos estados Han presentado Una demanda colectiva Contra meta La empresa matriz De Facebook Instagram Y Whatsapp Porque las considera Y es que lo dicen así Además Considera que utilizan Estrategias adictivas Y dañinas Para la salud mental De los niños Y adolescentes Es más Los datos que hay En Estados Unidos De fin Tendencias suicidas En esa franja de edad Y suicidios consumados Son datos realmente Horrorosos Corresponsal De Estados Unidos Sara Canaz Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estáis? A ver Una demanda colectiva De esta dimensión Así Fin visto desde fuera Parece que Obligaría a meta A cambiar ¿No? O tendría que obligarla No sé Sí A ver Esta demanda Lo que denuncia Es que las aplicaciones De meta Con sus algoritmos Y su funcionamiento Han sido diseñadas A conciencia Para manipular a los jóvenes Generarles esa adicción Y para que utilicen Estas apps De forma muy compulsiva Y además también Se les acusa De hacerlo Recolectando datos De menores de 13 años Sin el consentimiento De sus padres Lo que violaría Una ley federal De privacidad infantil En línea Entonces Con esa demanda Exigen Que meta Advierta de forma clara Que sus productos Representan un riesgo Para los usuarios Más jóvenes Y es precisamente Este riesgo Estos datos Tan aterradores Que comentabas ahora Lo que ha hecho Que cuente Con mucho apoyo Le han presentado 41 estados Más el distrito De Colombia Y fiscales Tanto demócratas Como republicanos Es una iniciativa Bipartidista De hecho En estas últimas horas Lo que estamos viendo aquí Es a muchos fiscales Compareciendo públicamente Para anunciar Esta demanda Presentándola Como una iniciativa Para atajar Un tema De salud pública Es el caso Por ejemplo Del fiscal general De Illinois Le escuchamos Decía Nuestros hijos Están en crisis Y tenemos que actuar Y así empezaba Su discurso Que continuaba Citando Todas las consecuencias Del abuso de pantallas Alteración de sueño Ciberacoso Etcétera Esta demanda Esto es interesante Que lo sepan Los oyentes Algunos igual lo saben Pero si no Pues lo refrescamos Estas demandas No es porque meta Instagram Facebook Whatsapp No, no Esto es fruto De una investigación externa Que empieza en 2021 Que ya empezaba a detectar Como redes Pantallas Aumentan los problemas De salud mental Entre los jóvenes Me recuerda un poco Un poco bastante A lo que hizo Durante muchos años La industria tabaquera Que fue ocultar En un cajón Los informes que tenía Con evidencias De los perjuicios Que ocasionaba El consumo de tabaco Para la salud Ahora ha pasado un poquito Vamos Dí, Dí, Matías Vamos con lo mismo Un poco bastante No, no, con un punto más Estás diciendo 2021 ¿Y por qué empieza Esta investigación? Porque una alertadora De Facebook Francis Hauer Una ejecutiva de la empresa Se sale escandalizada Por los niveles A que se había llegado Es desacreditada Es denunciada Y finalmente Lo que hacen estos Más de 30 o 40 fiscales Es darle la razón Y decir que se está Empleando estas tácticas Sigue, sigue, Sara Aquí sí Sí, sí Puedo incidir en esto El caso es que No es habitual Que tantos estados Se hayan unido Para presentar una demanda Contra un gigante tecnológico Y aquí Hoy este caso Se está comparando Muchísimo Con lo que comentabais La lucha contra Las grandes tabacaleras O contra las grandes Farmacéuticas Y como decías Todo empezó Pues con esta Extrabajadora de Facebook Frances Hogan Que decidió Llevar al Congreso Cientos de documentos Internos de la empresa Aportar su testimonio Escandalizada Como decíais Pero lo complicado Aquí será Demostrar Que Meta Ha diseñado Sus productos A conciencia Tal y como denuncia El fiscal de Colorado Que es uno de los que Ha liderado esta demanda Lo mismo que la esta vacina Os lo escuchamos Si queréis Sí Exacto Bueno alegaba que Meta Ha investigado mucho sobre eso Y que sabía del impacto De sus productos En el texto de la denuncia Habla de que ha engañado Repetidamente Con lo cual Ya se supone Que se sabía Lo que se estaba haciendo Sara yo quería saber Porque ha habido también Intentos de negociación De llegar a un acuerdo Entiendo que económico Para que esto no saliera adelante Esto es una vía Que todavía sigue ahí Es decir ¿Podemos encontrarnos Dentro de cierto tiempo Que haya un acuerdo Y esto pase al olvido? Pues mira No sé Si eso sería una opción Pero la verdad Es que es cierto Meta por su parte Niega su responsabilidad En todo esto Alega que este problema De salud mental No es solo suyo Sino de todas las tecnológicas Y dice que ha colaborado Aportando documentos Alegan ser transparentes Y que ha habido Pues negociaciones Pero bueno Veremos si En unos meses Podemos tener Un settlement ¿No? Como dicen aquí Un tipo de acuerdo Es que también Pero decías Lo complicado Que puede ser Demostrar que Los algoritmos de Meta Están basados En crear la adicción Pero es que en eso Está basado El negocio de Meta En la adicción En que uno siga Enganchado a la pantalla En que uno continúe Pasando el dedo Por el móvil Es decir Esa es la base del negocio Igual que la base del negocio De las tabaqueras Es que uno Se vuelva adicto A la nicotina Ahí está Marta La vaguedad El fiscal que hemos escuchado Al último dice Esto ha causado Menos horas de sueño Entre los jóvenes ¿Cómo se relaciona Una falta de sueño Con una empresa concreta Con una actividad concreta? En el caso De las tabaqueras También se les acusaba De haber spike De haber intensificado De haber aumentado La concentración De los productos adictivos Y aquí yo creo Que en este sistema Tan etéreo Como decía Sara Que es el mundo Tecnológico y digital Yo creo que va a ser Muy difícil de demostrar Y un acuerdo económico No es de descartar Que es lo que acaba Bueno Si hay acuerdo económico Hay reconocimiento de culpa Claro Si no tienen ninguna culpa Porque van a tener Que llegar a un acuerdo Entonces si realmente Intentan eso Es que ahí hay algo Y si ahí hay algo Lo que hay que hacer Es terminar con ese algo Y eso no solamente Se paga con dinero Se paga con que ese algoritmo Se corrija De una manera Que no provoque La adicción Sobre todo Entre los más pequeños Pero mira Aprovechando que tenemos A una psicóloga en antena A Diana Díaz Que es la directora De las líneas de ayuda De la Fundación ANAR El otro día Este fin de semana En el país Un colega tuyo El psicólogo Francisco Villar Que es coordinador Del programa de atención A la conducta Suicida del menor En la hospital de San Juan de Dios En Barcelona Iba directamente Al grano Proponía Proponía Directamente Prohibir los móviles Sé que el verbo prohibir Es muy delicado Prohibir los móviles Hasta los 16 años De 16 a 18 años Un control En el uso Y desde luego Antes de los 6, 7, 8 años De ninguna manera Acceso a las pantallas Pero además Aportaba datos No era solo Una argumentación propia No, no Aportaba datos De como En fin Cada año Cada curso Aparecen más casos De retrasos En el neurodesarrollo De los niños Etcétera De acompañamiento Es decir Nosotros Lo que observamos Es que hoy en día Se entrega el teléfono móvil Pues en la primera comunión O cuando los niños Cumplen 12 años Porque no se pueden quedar atrás Ese es el argumento De las familias Pensando Bueno, que si no su hijo Se queda al margen De la socialización Entonces hay una serie De mitos Que están influyendo Negativamente Entonces Esto Tiene que revertirse En una responsabilidad Como familia Como padre y madre Cuando entrego yo El dispositivo tecnológico Desde luego Cuando lo vaya a entregar Tengo que tener La constancia Y la seguridad De que primero Voy a hacer un trabajo De acompañamiento Y me voy a asegurar Muy bien Que mi hijo o hija Vaya aprendiendo Autorregularse Y para eso Primero lo tengo que regular Para eso Es muy importante Los controles parentales En un principio Y que mi hijo O mi hija Entre en la tecnología Acompañado de mí Que soy su responsable Entonces Nosotros por ejemplo Para esto Diseñamos desde la fundación ANAR Un contrato simbólico Padres e hijos Para el buen uso De la tecnología Lo recomendamos Ha ayudado a cientos de familias Es decir Hay que hablar De los riesgos Porque no se habla Se entrega un dispositivo Que es una herramienta Digamos Tan potente Que pueden entrar en contacto Con todos los riesgos Que sabemos perfectamente Que están en el mundo presencial El pérdida Hasta la violencia Todo eso Está al otro lado Entonces Yo no debo de dejar A mi hijo Solo Ante las pantallas Tengo que acompañarlo Claro Diana Es que el acompañamiento Está muy bien Pero muchos padres dicen Que le compran el móvil Al niño Por la socialización Y realmente Por lo que se lo compran Es para que el niño Este entretenido Con el móvil Entonces lo que quieren Es dejar al niño Con el móvil Y que el niño Este allí Sin dar la lata En palabras de los padres O para controlarlo O para controlar al hijo Sí ya Pero quiero decir Esta es otra vertiente Pero cuantos Sabemos de muchos padres Que lo que hacen es Le entregan el dispositivo Al niño Y no Ahí está viendo dibujos animados Mientras que estamos nosotros Comiendo tranquilamente Ahí no puedes esperar Un acompañamiento Pero eso que dices Ocurre además Con 7 y 8 años Claro Toma Mira los dibujos animados Te doy el móvil Y mientras tanto A los mayores A lo nuestro Pero tú Diana Siempre ha dado una expresión Que es uso inadecuada De la tecnología Pero yo no creo Que eso sea exclusivo De los niños No, no Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo El compromiso Debería ser mutuo Yo lo que no sé Porque claro A mí me asusta La cifra de 16 años Cuando pueden conducir Y votar en muchos países Pueden cambiar de género En España Pueden abortar Es decir No sería más útil Una prohibición parcial Como el tabaco Es decir Prohibido fumar en interiores Pues prohibido el móvil En el aula Pero un menor No puede comprar tabaco La cosa es Si hoy empezáramos de cero Sabiendo lo que sabemos Si hoy empezáramos de cero Sabiendo lo que sabemos Qué tipo de regulación Tendríamos con los móviles Qué franjas de edad Qué procesos de acompañamiento Si hoy empezáramos de cero Sabiendo lo que sabemos Hasta que el paisaje que tenemos Ya nos desborda Pero en algún momento Hay que empezar A poner bien pared Y nos sentimos presionados Efectivamente Porque eso les pasa A las familias Que se sienten muy presionadas Porque si controlan O supervisan a sus hijos El resto Tienen acceso Entonces nos da Nos da miedo Nosotros desde aquí Siempre ponemos un poco El símil Es decir ¿Usted dejaría a su hijo Solo en la calle Con las llaves Para que vuelva a casa? ¿A qué edad lo haría? Porque cada uno Además conocemos El grado de madurez De desarrollo De nuestros hijos A veces Bueno Tiene que ser más tarde Necesariamente Porque no le veo maduro Para manejarse Y entonces efectivamente El control parental Tiene que estar antes O más tiempo Es que ahí Cada uno también sabe Lo que sí Intentamos recomendar Que cuanto más tarde Mejor Entonces ahí sí Que nosotros Tenemos que hacernos fuerte También ante la presión ¿No? Social Y barra libre De ninguna manera Y hay un problema más Y es que estamos Ante una generación De nativos digitales Educados por padres Y madres Que no tienen Tanto conocimiento Entonces a veces Se ponen muros Que ellos destruyen Con una mayor facilidad De la que tú puedes controlar Exacto Pero cuidado ahí Porque les estamos Adjudicando muchas veces El papel de expertos Y expertas A nuestros hijos Y no lo son Y pensamos Y pensamos que lo saben Todo Y nosotros no sabemos Nada Y hay como una brecha Entre padres y hijos Eso hay que romperlo Si pensamos que nosotros No sabemos nada Verdaderamente Tenemos que ponernos A la tarea Porque sobre todo Si nuestro hijo o hija Tiene o se enfrenta A cualquier riesgo Por ejemplo El grooming Que es un adulto Que se encuentra Que se hace pasar Con un menor de edad No va a saber Cómo actuar Es decir Si nosotros No se lo hemos sabido Explicar previamente Le hemos hablado De estos peligros No me va a poder Pedir ayuda a mí Porque me va a ver Desconectado Entonces lo primero Que tengo que ofrecer Ante mis hijos y hijas Es una imagen De que yo estoy al tanto De lo que esto ocurre Y por eso Hay una normativa en casa Que tenemos que firmar Previamente Porque estamos Muy al tanto De lo que está pasando Muy bien Muy bien Diana Díaz Directora de las líneas De ayuda de la Fundación Anarvio Muchísimas gracias Por estar en la ventana De verdad A ustedes Y ya saben que Todo el mundo Si tienen alguna dificultad Un problema Una duda En relación a un menor de edad Nos pueden llamar Que estamos aquí 24 horas Un equipo de psicólogos Psicólogas expertas Apoyados por abogados Y trabajadores sociales Confidencial totalmente Muchísimas gracias Diana Un abrazo Gracias Sara Canals Un abrazo también Que vuelve hacia Washington Venga Adiós Para vosotros Vamos a ver La ventana Con Carlas Francino Tuve una sensación Pues como cuando yo iba a la piscina Que tenía 17 años Y me ponía en tetas Y tenía que venir gente A insultarme Y a decirme que me cubriera Y tú no lo hacías Eva Amaral Y conforme han ido pasando Y conforme han ido pasando los años Veo que pues Pues que la gente cada vez Tiene más miedo a mostrarse Más miedo a que Le tomen una foto Hay censura Virginia Woolf De repente se censura Una película de dibujos animados Donde se besan Dos chicas Se censura No podemos ir hacia atrás Ya sé que yo no gané ningún derecho Aquella noche Pero lo que no puede ser Es que al día siguiente Lo esté perdiendo Hay voces Con mucho que contar Las entrevistas de Aymar En Hora 25 Con Aymar Bretos Cadena SER El poder de la conversación La ventana Siempre está abierta En nuestras redes sociales Síguenos en Twitter Instagram Facebook Y Youtube Salir del área de juego Abandonar el banquillo Nadar contra corriente Ampliar horizontes Conversar Es mucho más que hablar En Carrusel Deportivo Conversamos para vivir Celebrar Y compartir tu pasión Por el deporte Con Dani Garrido Y todo el equipo de Carrusel Cadena SER El poder de la conversación Ser historia Con Nacho Ares Viajamos a una de las épocas Más bollantes De la literatura Tuvimos grandes genios Como José Zorrilla En Valladolid O Mariano José de Larra José Zorrilla Se hace famoso Gracias a la muerte de Larra Pero sí Efectivamente Mariano José de Larra Creo que es un poco El prototipo del romántico Y sus artículos Pues se han convertido En un referente De esa sociedad Nace y vive En un mundo Político absolutista De Fernando VII Luego va cambiando Luego se va haciendo liberal Pero él Mama un poco Ese tipo de doctrinas Que no le hacen ningún bien Y que luego Ya verás que se meten Muchos conflictos Porque como joven Y rebelde Y disco loquera Pues se va metiendo De charco en charco Y de fregado en fregado Las curiosidades Misterios y enigmas De la historia En Ser Historia Con Nacho Ares Siempre que quieras En Ser Podcast Vayas donde vayas Cadena Ser Salir de casa Tender puentes Divisar nuevas tierras Ampliar horizontes Conversar Es mucho más que hablar Cada mañana En Si Amanece Nos Vamos Conversamos para resolver Grandes misterios Compartir las primeras noticias Del día Y despertar de buen humor Si Amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Cadena Ser El poder de la conversación Inteligencia artificial Hazme una canción Sobre alguien que tiene El corazón partido Mi corazón partido en dos Entre el amor Y el adiós Lágrimas sin razón En esta historia De desilusión Por eso en Efnax Solo hay cultura creada Por humanos Y por nuestros 30 años contigo Una super oferta al día Durante todo el mes En Efnax.es Te falta Efnax Imagina un bocado Donde el sabor de la tradición Y la vanguardia Se funden con los colores del otoño Donde cada plato cuenta una historia Y cada pared murmura Siglos de arte y cultura Paradores no es solo un lugar Es un viaje Ven y emocionate Con los colores de un otoño inolvidable Desde 77 euros la noche En Paradores Tener un pequeño negocio No significa buscar entre archivadores Significa gestionar la información de tus clientes En un clic En Orange Empresas Te ofrecemos soluciones de gestión de clientes Para agilizar los procesos Y ser más competitivo Las cosas cambian Y con Orange Empresas Tu negocio también Llama al 1414 Con 88 millones de visitas al año Las oficinas de correos Son uno de los lugares más visitados de España Correos facilita el día a día a sus ciudadanos Y ofrece múltiples productos y servicios En sus casi 2.400 oficinas por todo el país Como por ejemplo Enviar dinero al extranjero Realizar trámites de la DGT Ingresar y retirar efectivo Y pagar tus facturas Además de servicios específicos Como el pack maleta El pack bicicleta O el pack peregrino Visitcorreos.es El lugar más visitado de España O uno de ellos Hacer un trámite con la clave PIN Hacienda te envía una carta El coche hace un ruido raro No hay nada más terrorífico Que tu coche haga un ruido extraño Tenlo siempre a punto Con la revisión oficial Midas Consigue un 10% de descuento Solo para cites web Hasta el 31 de octubre Entra en Midas.es Y consigue tu código Midas El taller oficial de tu coche El taller oficial de tu vida La Ventana Con Carlas Francino Y con Virginia Sarmiento Virginia, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Una investigación para el desarrollo De nuevas terapias Para combatir tumores cerebrales Entre los más pequeños O un método de detección temprana Del cáncer de vejiga Son algunos de los 29 proyectos Que este año se han beneficiado Del programa Caixa Impulse Un programa de la Fundación La Caixa En colaboración con Caixa Capital Risk Que ha destinado un total De 3.300.000 euros Una convocatoria anual Que ofrece a los científicos Apoyo económico y acompañamiento Con iniciativas Que se van a desarrollar En 20 centros de investigación Hospitales y universidades De España y Portugal Tras una evaluación De un panel de expertos internacionales Del ámbito de las ciencias De la vida y la salud La Fundación La Caixa Lleva desde 2015 Contribuyendo a trasladar Los resultados de la investigación A la sociedad y el mercado Y a fomentar nuevos productos Y empresas relacionados Con las ciencias de la vida Y la salud La Fundación La Caixa La Fundación La Caixa La Fundación La Caixa La Fundación La Caixa Pues aquí seguimos Os amados a la ventana Isaías La Fuente Y un servidor como todas las tardes Rafa Panadero Hoy Marta Fernández En Radio Mañorca Matías Vallés Siempre que ponemos música ahora Desde que está Rafa en la ventana Yo miro de reojo Porque le voy enviando mensajes Enviando mensajes Ya digo Le había parecido bien Mal Regular Bueno El Hoy 1 y The Love Nunca puede parecer mal Nunca Además es que Está bien escucharla Porque sí Sin ningún motivo Ni dar paso A un tema relacionado con el amor No Está bien porque sí Ya está Hay canciones que no necesitan Ningún otro ordenamento Para mí El reto El reto de hablar en la ventana Es estar a la altura De la banda sonora De la ventana Efectivamente No puedo estar Matías Hay mucha presión Estás ahí Uf Bueno en general Estar a la altura De las preguntas Que lanza Francino Pensando lo que sea De repente llega Y nos empieza a preguntar Hoy tengo una ¿Eh? ¿Es hoy? Sí No lo tenía Sí Tengo una Tengo una Pero no la voy a plantear ahora Ah Vale No Ahora vamos a abrir La Academia de Saberes Inútiles Academia De Saberes Inútiles Con Marta Fernández Pues hoy en esta maravillosa Academia de Saberes Inútiles Vamos a fijarnos en una cosa pequeñita Casi insignificante diríamos Que puede ser una traducción de lo más humilde O puede valer una fortuna Ya no se utiliza tanto como antes Eso es verdad Pero cuando se inventó en el siglo XIX Hizo que el mundo se volviera No sé si más pequeño o más cercano Y de rebote, atención Joder, lo que son las conexiones Destapó un escándalo político Pues sí Pero para dar una vista De cuál fue ese invento tan pequeño Y como aquí nos gusta mucho la música Voy a empezar por una banda sonora Que los cinéfilos de Bien Y Rafa Panadero Reconocerán Matías, atento A ver Es la música Yo no pillo, eh Y Bollero no está para pedirle ayuda Pero mira Rafa Claro Usted tenía un recopilatorio de obras de Mancini Pero ¿sabes a qué película corresponde? Sarada debe ser Ah, mírale Efectivamente Matías, tú lo tenías, ¿no? Sí, hombre Iba hacia ello, eh Audrey Hepburn No, no Audrey Hepburn Con 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 Cari Gran Con Cari Gran Bajo la ducha Cari Gran bajo la ducha Con 55 años Hoy lo tenía hasta yo Bueno Ya sabéis que es una comedia de intriga Dirigida por Stan Leidonen Y que el personaje de Audrey Hepburn Enviuda Al principio de la película Y descubre que su marido tenía Algo de incalculable valor Que robó durante la Segunda Guerra Mundial Solo que ella No tiene ni idea De que es ese algo Pues eso Que robó el difunto y criminal Esposo de Charada Es el invento del que hablamos hoy Y todo empezó en el siglo XIX Con un maestro británico Que como decía Carlas Destapó un escándalo político Pero un escándalo político Muy gordo Sí, sí Tan, tan gordo Que costaba un millón de libras al año A las arcas del tesoro británico Nuestro maestro se llamaba Roland Hill Y aunque podía haber pasado a la historia Ojo, por ser un revolucionario de la educación Empeñado en acabar con aquello de la letra Con sangre entra Se convertiría en uno de los personajes más famosos De la Inglaterra victoriana Por otro motivo Porque Hill estaba obsesionado Con la igualdad y oportunidades Y cuenta la leyenda Que un día vio como una joven No podía aceptar una carta de su amante Porque no tenía dinero Y se dio cuenta Que el sistema de correos británico Era solo para ricos Pero entonces A ver, que nos entendamos Y que lo entiendan los oyentes también En aquella época Enviar una carta Era algo que costaba dinero Bueno, realmente Enviarla o recibirla Realmente lo que costaba dinero Era recibirla Las cartas las pagaba el destinatario Y ojo Porque el sistema era Vamos, endiablado Se pagaba por hoja Y para que los carteros Pudieran saber cuántas hojas Iban en cada carta El envío se mandaba Dobladito Así con un lacre Y así las podían contar Por el lateral Si venían en un sobre Había que pagar La cuota máxima Y la cuota máxima A mediados del siglo XIX Era el equivalente Al sueldo diario De un trabajador Medio de la época Así que imaginaos el cuadro Llega el cartero El cartero tiene que esperar En la puerta Hasta que el que recibe La carta Le paga Y si no acepta Si es que no La carta se tiene que devolver A cuenta del sistema Y ese es el motivo De que el tesoro británico Perdiera Has dicho Un millón de libras al año Eso es mucho dinero Para la época Muchísimo No, claro Claro Eso fue lo que descubrió Roland Hill Resulta que los miembros Del parlamento Y de la casa de los lores Es decir Los que más pasta tenían Estaban exentos De pagar el correo Disfrutaban del franqueo gratuito Y cuando Hill Se puso a investigar Cómo lo utilizaban Se quedó espantado ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! He descubierto Que aquí se juega Sus ganancias, señor Muchas gracias ¡Todo el mundo fuera! A ver Que entre los nobles Todo el mundo sabía Que aquello era un abuso Pero Hill No podía imaginar Que la cosa llegaba tanto Descubrió Que mandaban Todo tipo de mercancías Sin pagar Desde ganado ¿Cómo? Pianos Opio Por supuesto Perros de caza Y hasta dos sirvientas Se sorprendió Por ejemplo Al saber que en un barco De Inglaterra a Nueva York Las cartas legales Eran cinco Mientras que las que viajaban De estrangis Con franqueo libre De los nobles Eran diez mil Mientras que la histocacia Utilizaba el sistema Vamos Como si fuera su cortijo Los ciudadanos normales No podían Permitirse recibir una carta Así que cuando la gente Se iba a trabajar A la ciudad En la revolución industrial O a las colonias Perdía el contacto Para siempre Con sus familias Porque no podían Permitirse pagar Y ya te puedes imaginar Que inventó Roulan Hill Que hasta entonces No existía Y meto el sello Y meto el sello Que además era aquello Tan valioso Que le había robado El marido Que había robado El marido De Oddie Hebrin En charada Claro Era eso Mírenos madame En toda su vida Habrá visto usted Una cosa tan preciosa No entiendo absolutamente Nada de sellos Messie Los conozco también Como mi propia cara Aunque nunca los había visto ¿Qué valor tiene? El dinero No tiene importancia Temo que tenga Mucha importancia Es el sello De mayor valor Que existe en el mundo Se llama La Gasset Moldav Fue impreso a mano En papel de color Y firmado Con las iniciales Del impresor Hoy día está valorado En 100.000 dólares El sello Fue la invención General de Roland Hill Sobre todo Es que inventó El pago por adelantado Y el pago equitativo De las cartas Para enviar una misiva Bastaba con comprar En la oficina de correos Una estampita Como en pegamento Es decir un sello Los primeros Costaban un penique Eran negros Con el perfil De la reina Victoria Que acababa de llegar Al trono Y por eso se llamaban Los Penny Black Los nobles Se pusieron como fieras Porque claro Hill acabó con todo Su privilegio Del franqueo libre Pero es que además Le parecía fatal Siempre ha sido igual Sí totalmente Es que hay cosas Que no cambien No te lo pierdas Que es que lo que le parecía Ya muy mal Es que como las cartas Ya no se recibían en mano Tuvieron que hacer agujeros En las preciosas puertas De sus mansiones Es decir Tuvieron que hacer buzones Cuando los primeros Penny Black Se pusieron a la venta El 6 de mayo De 1840 1840 Los ciudadanos normales Lo celebraron Con fiestas En las oficinas De correos Mandando cartas A sus seres queridos Y tiene gracia Que el personaje De Audrey Hepburn No supiera nada De sellos Porque un sello alemán Con su imagen Que fue retirado Del servicio En 2001 Es ahora un tesoro Para coleccionistas ¿Y aquellos primeros sellos De Penique Que en Viento Gil Valen mucho hoy o no? Pues no Realmente no Porque es que claro Tuvieron tanto éxito Y se imprimieron tantos 68 millones Que puedes encontrar Que puedes encontrar Un Penny Black Hasta por 70 euros Ahora bien Si es un sello Que no fue utilizado Y que está bien cortado Porque no se había inventado El troquelado Y había que cortarlos Con unas tijeritas La cosa cambia En 2021 Soceviz subastó Uno de esos primeros sellos En perfectas condiciones Esperaba conseguir 8 millones de libras Y la sorpresa Es que no encontró comprador Y otra curiosidad El correo se volvió Tan popular Que provocó El resurgir De un género literario La novela Epistolar De hecho una de las novelas Epistolares más famosas De la historia Se escribió en Inglaterra A finales del siglo XIX Y solo escuchando Este fragmento de una peli Vais a adivinar cual era He hecho lo que Drácula Me ordenó He escrito tres cartas A la firma A mi familia Y a mi amada Mina No he dicho nada De mis temores Ya que él las leerá Sin duda Toma Conclusión Que si a un maestro británico No le hubiera preocupado La eficacia Del servicio de correos Y la igualdad No se habría destapado Un fraude de un millón de libras No existirían Los buzones En nuestras casas Y Jonathan Harker No podría haber mandado Sus cartas alegremente Desde el castillo de Drácula Mira Estos saberes de Marta De inútiles No tienen nada O sea Con esto triunfas En una escena Como el Starlucks Esto sí Tú sabías Qué tal Pum 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 Maravilloso Pero nos han oído Los amigos Francino O sea que No podemos triunfar En la próxima cena Ahí va la pregunta Esta musiquita Bonita Guitarrita Banda sonora ¿De qué película? Y esta es de nota Está conectado El cazador El cartero El cartero Y Pablo Neruda No 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 me pegaba No El cartero y Pablo Neruda Voy a leer una carta Mira Hoy me ha dado la cosa lectora Querido vecino Hoy es el último día Que me verás por el barrio Ya que recientemente He aprobado las oposiciones Y me han dado plaza Fuera de Almería Aunque no muy lejos En Granada Han sido cinco años De vernos casi a diario De llamar a tu puerta Y que me recibieras Con agrado Y una sonrisa De intercambiar unas palabras E incluso alguna confidencia Simplemente quería agradecerte Este tiempo Han hecho que mi trabajo Sea más llevadero Y agradable Así como despedirme Con un hasta pronto Haciendo honor a la profesión Y entregándote Este mensaje por carta Gracias por todo Y hasta pronto Saludos Manuel el cartero Con esta carta Es de verdad Con esta carta De agradecimiento Se ha despedido De los vecinos Del barrio El Zapillo En Almería Se ha despedido Manuel Carmona Después de cinco años Trabajando de cartero Se traslada definitivamente A Granada Lo acabamos de escuchar Por unas oposiciones Y en su último día de trabajo Repartió la correspondencia Y esta carta Que dejó en los buzones De más de un centenar De vecinos Es una historia maravillosa Le hemos invitado Le hemos invitado A asomarse a la ventana Para comentarla Manuel Carmona Buenas tardes Buenas tardes Joder Que bien Que fin Que te lleva A escribir esta carta De verdad Nadie te dio Con la puerta En las narices No hay algún atisbo Hay de rencor Después de tantos años De trabajo Que la gente Somos muy raro A veces Cuando llega al cartero Hombre Hay rencor Con quien tiene que haber rencor Y hay amabilidad Que tiene que haber amabilidad Todo hay que decirlo Pero has sido selectivo Has dado las cartas A las que realmente Te recibían Con agrado Y una sonrisa O esas tienen cartas Has sido A todos los buzones No, no, no Fui selectivo De hecho La tarde La tarde de antes De mandar De repartir Estas cartas Pues hice Una lista Un recorrido mental De mi recorrido diario Y pensando en este portal Quien Miraculano Vengano Este hombre Este sí Este no Este sí Este no Oye Manuel Cuando dices que estos cinco años La actitud de la mayoría De los vecinos Ha hecho más agradable Tu trabajo ¿Te viene a la memoria Algún gesto Algún detalle Que te emocionara De manera especial? Pues es que Han sido Muchas cosas Y muchos vecinos Desde pasar Por la puerta De la casa De un vecino En plena ola De calor Y que te frescan Una botella De agua A que te digan Puedes pasar aquí Cuando quieras Si necesitas ir al baño Que te cuenten Que han ido al médico Y que la prueba Le ha salido bien Ostras Claro Un montón Un montón De historias Que en definitiva Hacen que Que el trabajo Sea más ameno Y que Y que bueno Que sea más personal Que haya también Un punto de humanidad En la relación Que tenemos Yo entiendo Yo entiendo perfectamente Esto Porque tengo muy buena Relación con mi cartero Que además sabe Que trabajo en casa Que estoy por las mañanas Y es el El telefonillo Al que llama Pero claro Cinco años Te ha pillado también La pandemia Te han pillado tantísimas cosas Que Que a veces Eras la única persona Con la que muchos De esos vecinos Hablaban Sí Es que Así ha sido Es que llevamos Unos cinco años Que Que ha sido Ha sido muy loco Y han pasado muchas cosas Y Y en definitiva Bueno Supongo que en este tipo De adversidades Cuando Donde se ve la calidad De determinadas personas Y Y cómo responden ¿No? A todo esto Es que nosotros Al contrario que Que Marta Quienes vivimos en sociedades anónimas Sin vecinos ¿No? Porque todo es como muy Muy uniforme Apreciamos el romanticismo Del gesto Que además se acentúa Porque la nota La has escrito en papel Y con una máquina de escribir De periodista antiguo ¿No? La diferente presión De las teclas Algún borrón Sí Ha sido un poco Así Porque tengo Tengo la fe La fea costumbre De De utilizar la máquina De escribir Para Terminar Canciones Yo tengo Tengo además Un grupo de música Y bueno Cada vez que termino Un borrador Una canción nueva Cuando es definitiva La paso a máquina de escribir Aparte de los borradores Que tenga en el En el portátil Y quería Quería que esto fuera También un poco así Porque tengo una letra Bastante fea Utilice las máquinas De escribir Es verdad que Manuel Tiene un grupo Está en un grupo de música Que se llama Lepanto Efectivamente Es verdad que escribe La letra de sus canciones En la máquina de escribir Y de ese proceso Salen joyitas Como esta Otro meteorito Cae al mar En el cabito Salpica Y no hay nada De que hablar El silencio Es mi enemigo Muy amigo De tu amigo Buen semblante No mojarse O quedar mal Eres tú Eres tú el que canta ¿No Manuel? Sí Parece que sí Bueno Pues Manuel Carmona Cartero y músico Oye que gracias Por asomarte a la ventana Y compartir una parte De tu vida De tu historia ¿Vale? Muchísimas gracias A vosotros Por el interés En la historia Y bueno Por abrir Esa ventana Al servicio postal Y a la vida Un abrazo Muy grande Amigo Me encantan Estas historias Son maravilosas Le ha dado La última tarde No ha querido Ni siquiera Escuchar las respuestas Alguien sabrá Con ganas De decirle algo ¿No? Un vecino Un día hablamos En un programa Del agradecimiento ¿No? Sí señor Hubo una mujer Que denunció a su empresa Por despido en procedente Porque no le daban las gracias Y no le pedían las cosas Por favor La desgracia es que perdió el juicio Bueno Bueno pues la palabra del día hoy Con todo esto que hemos comentado En los últimos minutos No podía ser otra que Sello La palabra del día Con Isaías Lafuente Mira Mandela Ha ido depositando sigilosamente Estas cartas de despedida Y qué casualidad Resulta que la palabra sello Es hija de la palabra latina Sigilum Que nos dejó el cultismo Sigilo Y el evolucionado sello Al perder esa G intervocálica Y acomodarse poco a poco A la pronunciación De los primeros castellanos Ese sigilum Era a su vez El diminutivo De signum Y ahí ya encontramos Más claramente Su significado Porque un sello Es un signo Una marca Por ejemplo Una marca que los artesanos Estampaban en la cerámica Para firmar su autoría O que reyes Las autoridades ponían Sobre el lacre de cera Para cerrar Sus documentos oficiales También era un sello El instrumento Con el que lo hacían Que dio lugar A esos anillos Con las iniciales Que se llevaron muchísimo A pesar de su discutida estética Y finalmente El sello Adoptó la forma de papel Para dar lugar Al sello Del que hoy nos ha hablado Marta El sello postal Otros sellos Emitidos por el Estado Para algunos documentos oficiales Como prueba De que se había pagado Al fisco Los derechos correspondientes Recibieron el nombre De timbre Esta palabra Nos llegó Del francés Y seguramente Produjo más de un malentendido Entre ciclistas desinformados Que entraban en el estanco Para equipar su bicicleta Al leer que allí Se vendían Tabacos Y timbres Bueno Hoy también tenemos Sellos editoriales Sellos discográficos Y el sello personal Que es ese carácter personal Que hace que una persona O que una cosa Sea diferente De los demás Y como sellar Es además Poner fin Algo Pues sellamos aquí Francino Antes de que llegue El matasellos del tiempo Pero no es un adiós Es un hasta luego Well, I saw my baby walking With another man today Well, I saw my baby walking With another man today When I asked her What's the matter This is what I heard her say See you later, alligator Matías Vallés Hasta la próxima semana, amigo Un sello de distinción Un abrazo a todos Marta Fernández Cuídate mucho Gracias Adiós Adiós La ventana La ventana Con Carlas Francino Me comunica Tantas de moda Lencería Lencería Capatería Accesorios Deportes Belleza Hogar Entra ya en los ocho días de oro Del corte inglés En tienda web y app Te lo digo o te lo cuento Te lo digo Sigue subiéndome el seguro del coche Aunque nunca me han multado Te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua Con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio Sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Son las cinco de la tarde A las cuatro en Canarias Crisis política internacional De altos vuelos El secretario general De Naciones Unidas Se defiende De los ataques diplomáticos Lanzados por el gobierno De Israel Que ha pedido incluso Su dimisión Joan Jimeno Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Muy enfadado Dice Antonio Guterres Que se están tergiversando Sus palabras Y que en ningún caso Justifica los actos de terrorismo Ángel Villas Cusa Visiblemente enfadado Si el secretario general De la ONU Ha comparecido Para defenderse De las declaraciones Hechas por Israel Unas acusaciones Dice Que le han dejado Sorprendido Por la tergiversación De algunos Como si hubiese justificado Los actos terroristas De jamás Algo que es falso Sino que hizo Todo lo contrario Ha defendido Guterres Después de que El ministro de Exteriores Israelí Y el embajador Permanente Ante la ONU Hayan pedido Su dimisión E incluso denegado El visado Al jefe de emergencias De la ONU Ha sido en una comparecencia Sin preguntas Para dejar las cosas claras Por respeto A los muertos Y a sus familias El presidente Emmanuel Macron El presidente francés Acaba de anunciar Después de su reunión Con el presidente De Egipto Que enviará Un buque medicalizado De la marina francesa Para ayudar A los hospitales De Gaza Macron insiste En que su defensa Es de todas Las víctimas civiles Yo quiero decirle Que he entendido Su mensaje Como he entendido Los de otros Sobre los dobles estándares Hemos hablado Y quiero ser claro Francia no practica Los dobles estándares El derecho internacional Se aplica a todo el mundo Y Francia siempre ha aportado El valor universal Del humanismo Todas las víctimas De un conflicto Son iguales No hay jerarquías El ayuntamiento de Barcelona Ha detectado 12 deficiencias En 22 discotecas De Ciudad Bella En una inspección sorpresa Una semana De las fiestas de Halloween Y casi un mes después Del incendio de Murcia En el que murieron 13 personas Radio Barcelona Paul Valero Se han inspeccionado Todos los locales Del distrito Con licencia de discoteca Sala de baile O sala de fiestas La mayoría Se concentran En el frente marítimo La zona de la Rambla Y la Plaza Royal Todas las deficiencias Detectadas Son enmendables Es decir Que no se consideran graves Siete Están relacionadas Con los carteles informativos Y la señalización luminosa De emergencia Y cinco más Tienen que ver Con la seguridad Contra incendios Sobre todo Con los extintores Los locales Con incumplimientos Han recibido una advertencia Y tienen un mes Para corregirlos O se les va a obligar A cerrar Vamos con los deportes Jesús Gallego Buenas tardes Buenas tardes Tercera jornada de Champions Hoy dos partidos A las siete menos cuarto Barcelona Sacta Ardones El Barça Ha hecho público En el día de hoy La noticia De que ayer Se reunieron Los cinco presidentes Los últimos cinco presidentes Del Barcelona Tres de ellos Imputados en el caso Negreira Laporta Bartomeu Y Rosel Para consensuar posiciones De cara a defender Los intereses del club Y a las nueve Se juega el otro partido En Glasgow Celtic Atlético de Madrid Siguen las lluvias Ahora mismo en Galicia En algunas zonas De Castilla y León Y también en el sur De Euskadi Son las cinco y tres Las cuatro y tres En Canarias Comisiones Obreras Ha denunciado Ante inspección de trabajo Que la Comunidad de Madrid No está dando de alta tiempo En la seguridad social A cinco mil profesores De prácticas o interinos En la Consejería de Educación Aseguran que tienen autorización De la Tesorería General Para hacerlo en un plazo De treinta días Elena Jiménez Cuentan desde el sindicato Que han recibido muchas quejas De docentes Que se han dado cuenta De que no están dados de alta En la seguridad social Isabel Galvín Es la portavoz De enseñanza De comisiones obreras Esta actuación Incumple la Ley General De Seguridad Social Es una actuación irregular Y desde luego Este retraso En las altas Afecta A los profesores En la Consejería de Educación Dicen que por el volumen De contratación Tienen una autorización expresa De la Tesorería General De la Seguridad Social Para sumar un plazo De treinta días naturales Desde el inicio De la relación laboral Y dar de alta Los nuevos contratos Eso sí Siempre con efectos Del primer día de trabajo Y sobre la explosión De gas De ayer en Ciudad Universitaria La empresa responsable Del suministro Apunta a una avería En la red eléctrica cercana La investigación policial Maneja causas accidentales Por lo que el asunto Queda ya en manos De las compañías Al no haber heridos En el colegio mayor Nuestra señora de África Siguen valorando los daños Aunque los estudiantes No han podido volver todavía Diego Cresciente Es portavoz De la escuela De organización industrial A la que pertenece el centro Estamos valorando Los daños estructurales Que pudiese tener el edificio Y bueno pues Están afectadas Ventanas Persianas Parte de la fachada Y posteriormente Una vez que tengamos Sabremos cuántas habitaciones Estarían disponibles Para que los colegiales Una vez que tengamos Luz Gas Y agua Pues podrían volver Al colegio mayor Nubes y viento Esta tarde En toda la comunidad Ahora mismo Dieciocho grados En el centro de Madrid No puedo apoyar el pie en el suelo Le sigue doliendo Y no se le pasa Necesito un médico En estos momentos ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre Salud Los mejores médicos La telemedicina más avanzada Y centros especializados Mafre La aseguradora de más confianza en España Es todo Sigue la ventana Aquí en la serie Toda la información actualizada al minuto En nuestra página web En cadenaser.com Cadenaser Servicios informativos El pasado 17 de octubre Celebramos el Día Mundial contra el dolor Y hoy hablamos de una enfermedad Que van a padecer Una de cada tres personas Entre 50 y 90 años En algún momento de su vida Hoy hablamos del herpes zóster El dolor es la causa más frecuente De consulta médica Existen dos tipos El agudo Y el crónico Que se mantiene Y se convierte En una enfermedad en sí misma En el 30% de los casos Las personas que han tenido Un herpes zóster Continúan con un dolor crónico Este tipo de herpes Está causado Por la reactivación Del virus de la varicela Por eso Todas aquellas personas Que la hayan pasado Pueden desarrollar Un herpes zóster Este se manifiesta En pequeñas ampollas Que aparecen agrupadas En la piel A un solo lado del cuerpo Normalmente en la cintura En la espalda O en la cara El dolor es intenso Ardiente y punzante Si se trata En las primeras 72 horas Lo normal es que el dolor Y las ampollas Desaparezcan Entre las dos Y las cuatro semanas Posteriores Para más información Consulta con tu profesional sanitario Un espacio En colaboración Con GSK Descubre los diseños Exclusivos Y los productos innovadores De las tiendas Porcelanosa Piezas de gran formato Griferías Con sistemas de ahorro Cocinas de inducción Invisibles La casa de tus sueños Se está en Porcelanosa Y ahora del 13 al 28 de octubre Aprovecha los días Porcelanosa Con descuentos muy especiales Porcelanosa Te lo digo o te lo cuento Te lo digo Ahora que todo se hace online Me haces ir a tu oficina Te lo cuento Yo me voy a la mutua Vente a la mutua Y además de realizar Todas las gestiones Desde tu móvil Te bajamos el precio De tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la mutua Condiciones en mutua.es Llega el sorteo 11 del 11 de la 11 El sorteo que más da Un momento, un momento ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones Vamos a ver cómo te lo explico Como son 11 millones Y 11 premios de un millón Lo que da Pues es el sorteo que más da ¿Cómo que más da? Pues tú mismo Para mí no me da igual Son 11 millones Ya te lo digo Bueno Ya está a la venta El sorteo 11 del 11 de la 11 Un premio de 11 millones Y 11 premios de un millón El sorteo de la 11 Que más premios millonarios da A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Bienvenidos a los 8 días de oro Del Corte Inglés Solo hasta el 5 de noviembre Tienes más de 600 marcas Con hasta un 30% de descuento Todas tus marcas favoritas de moda Lencería Tapatería Accesorios Deportes Belleza Hogar Entra ya en los 8 días de oro Del Corte Inglés En tienda web y app Cada día millones de personas En todo el mundo Se mueven con nuestros productos innovadores Ascensores Escaleras mecánicas Y rampas Dicen crupes ahora TK Elevator Hacemos tu vida más fácil Mantenemos tu ascensor Nueva marca Misma pasión TK Elevator Tecnología que mueve emociones Llámanos 992 92 29 Me dieron el alta hace un mes Pero no termino de recuperarme Recupérate tomando Astenolit Recuperación 3 en 1 Astenolit Recuperación Con vitaminas Triptófano Y própolis Te recupera Actuando a 3 niveles En tu estado energético Anímico E inmunitario Astenolit Hacemos que sin más Y ahorros Todo el mundo te quiere ver Quiere estar contigo Y es que al final Pareces inalcanzable O no En Ikea Bajamos los precios En los productos más populares Y en nuestros servicios de transporte Porque aquí Sí que hay para todos Descúbrelos en tu tienda Ikea O en Ikea.es Al cambiar de compañía de luz Buscas ahorrar Un mejor servicio Pues Iberdrola Te da todo eso Y 100 razones Para pasarte al plan estable 100 Por ejemplo Pagas lo mismo por la luz Sea cual sea la hora O el día Y además Si te vienes Te damos 100 euros Sí, sí 100 euros Contrata ya en Iberdrola.es O llama al 924 24 24 Iberdrola Empresa colaboradora Con el programa Universo Mujer Hola Soy Barturo Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo En el bar Y hoy Soy tu camarero Pues ponme un colacao Y en vaso grande Como quieras Figura Que aquí cada uno Lo pide a su manera Marchando tu colacao Pimiento morrón No voy a dimitir Hace poco el culo Tenemos que recuperar La credibilidad En la política española ¡No quiero derrotarlo! ¿De dónde sacan A esta gente? Nos está engañando Que nos nos engañe Que nos diga la verdad Muy flojo Muy flojo Y arriba Más arriba Más abajo Este gobierno de coalición progresista Al cual le daban Dos días Y hemos estado cinco años Y vamos a estar Otros cuatro años más ¡Me cago en la madre Que me parió! Atrás Cuatro años Doni Martínez Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Especialista secundario Hola, ¿qué tal? Patricia Imá Buenas Javier Coronas Hola, buenas noches Ana Alonso Muy buenas Marta Cévez Rafa Panadero Mario Panadero Hola Y ya está, ya estamos todas ¿Especialista les he saludado o no? Sí Les he saludado Sí Sí, pero hazlo otra vez ¿Por qué no? Especialista secundario Hola 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 Venga, Twitterías va ¡Twitterías! Perrito piloto Ahí la palmera El musical ¿Ya? ¿Qué? Ya Venga, empezamos con este tuit de política laboral de Carl Winslow Mi jefe está en contra de reducir la jornada a 35 horas semanales porque dice que a este paso le alcanzamos Y claro, Dani Bordas ve una explicación a lo anterior El 99% de los defensores de la cultura del esfuerzo se basan en que te esfuerces tú Vamos ahora con Madre de Mamones que retrata un momento difícil por el que muchos deben pasar Lo nuestro no funciona, es hora de que tomemos caminos diferentes Espera mamá, si yo no tengo 10 años No compliques más esto Las máquinas, las máquinas son cada vez más listas Un ejemplo lo da el cómico Santi Liebana Me he comprado una báscula inteligente y cada vez que me voy a subir dice Esto no nos conviene ni a ti ni a mí Y te haces mayor cuando no sabes distinguir las modas juveniles Escribe muy empanado Me encantan los pantalones modernos que llevan los jóvenes Que me acabo de atacar un pitbull, señora Oh, no, no I don't have plans and schemes And I don't have hopes and dreams Escuchamos Since I Don't Have You, desde que no te tengo, la versión de Guns N' Roses del tema original de los Skyliners, publicado en 1958. Una canción incluida de Spaghetti Incident, el cuarto disco de estudio de Guns N' Roses, el incidente del Spaghetti. Y precisamente hoy es el Día Mundial de la Pasta, que se celebra hoy porque el primer Congreso Mundial de la Pasta se celebró en Roma un 25 de octubre de 1995. Así que nada, a comer macarrones. Pura radio, Mario. Así es. Muy fácil. Ha empezado a hacer frío en las últimas horas. No un frío desmesurado, no un frío frío, pero sí un poco de frío. Y ha aparecido uno de esos fenómenos meteorológicos peor valorados. Así empieza un miércoles en el que seguirá el viento, Jordi. Es el factor, el elemento que más notaremos en todo el país. El viento. Eh, pues ya no hay parmera. El viento no es un elemento que atraiga simpatías. En directo se ha caído la parmera. Bueno, vamos a ver. Aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado un poco. Sea como sea, día 25 de octubre, con dos meses de antelación, con un poco de frío, con algo de frío, ha comenzado en España el periodo prenavideño. Rin, rin. Bueno, cuidado con este villancico en el que tradicionalmente, como acaba de hacer Francino, hemos cantado Rin, rin. Llevamos muchos años cantando Rin, rin con este villancico. Pero se trata de superar la fase Rin, rin, y pasar a la fase O, A, E, E. Vamos a prestar un poco de atención al villancico de la burra. Especialmente nos vamos a fijar en el señor que en segundo plano canta A, O, E, E. Y dice, A, O, E, E. Rítmicamente, a partir de remendaba. Remendaba, daba. Vamos a escuchar en silencio. Cargada de chocolate, correcto. Vale, difícil, ¿eh? Lo hemos oído. Bueno, pero está ahí. No digo que sea un mensaje satánico en clave que nos ha pasado desapercibido durante todos estos años. No lo sé. Habría que preguntárselo al Consejo de la República. Lo que sí tenemos que hacer aquí es intentar replicarlo en el punto exacto. No. A, O, E, E. Es un poquito rollo la semilla del diablo. Es rítmicamente a partir de remendaba. Cuando dice da, hay que comenzar la secuencia. A, O, E, E. Pueden hacerlo también los oyentes en su casa, en el coche. O, o, o. Mandarnos su grabación al WhatsApp. Hace mucho tiempo que no pedimos nada a los oyentes. Cierto. Pedimos una grabación al WhatsApp del programa que es el 638-86-5580. 638-86-5580. Tienen que hacerlo a tiempo, a ritmo, para que podamos después colocarlo en el espacio. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Aquí, ahora. Con el villancico original. A, O, E, E. Recordamos. No lo hagas ya con... La última me la has hecho con desgana, Francisco. Bien, ¿eh? Arriba, ¿eh? Bien, ¿eh? Corazón arriba. Corazón alto. Recordamos a partir de la... A partir de la sílaba da en remendaba. Venga. Tres, dos, uno... Dentro villancico. Hacia Belén va una burra y un brillo me temen da. A, O, E, E. Ahí estamos. Muy bien. Cargada de chocolate. Con los oyentes que nos manden su grabación nos quedará un coro satánico niquelado. Aunque quizá habría que advertir a la burra de que este no es el mejor momento para ir a Belén. Ya es Navidad en todo por la radio y no porque estemos deseando vacaciones, porque como ha dicho hoy la vicepresidenta, Yolanda Díaz. Hay gente que se pasa todo el año trabajando deseando que llegue el momento de sus vacaciones. Y esto no es un mercado laboral sano. Sí, señor. Muy bien dicho. Hay que trabajar con ganas, con amor. Esto antes de Yolanda, antes de Yolanda Díaz lo había dicho Pepe Rubianes. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza. Bien, es verdad que Pepe Rubianes en un momento dado viraba su discurso. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del... Dios, ahora ya sí te van a matar. Sin desear las vacaciones, porque amamos el trabajo, dentro de dos meses es Navidad, ya ha comenzado el campeonato de España de árbol de Navidad gigantesco, una competición peculiar. Se recrudece la guerra navideña entre Badalona y Vigo. En los últimos días hemos asistido a un cruce de declaraciones entre Javier García Albiol y Abel Caballero, los alcaldes de estas dos ciudades, que discuten por quién lo tiene más grande, el árbol de Navidad. Hace el lunes, García Albiol presentó el árbol de Badalona de 40 metros de altura, superando los 35 de su homólogo vigués, que ostentaba el récord hasta entonces. Y dijo que si Abel Caballero aseguraba que el árbol de Vigo era el más grande del mundo, el suyo sería el más grande del universo. Dijo que es el seu ahora el más alto del mundo. Dijo, pues alasora, si el seu ahora es el más alto del mundo, no se puede garantir que el nuestro, pues será el del universo. No está claro cómo pretende el alcalde de Badalona demostrar su victoria en la competición de árboles de Navidad intergalácticos. En cualquier caso, Abel Caballero ha presentado hoy la decoración navideña de Vigo y ha anunciado que el árbol medirá, atención, 40 metros y medio. Ya que está en el ámbito de alguna discusión, no es competencia con Vigo, tenemos el árbol de Navidad más alto de este planeta, 40 metros y medio. De todos modos, ninguno de los dos va a ser el más alto del universo, ya que, por ejemplo, en Río de Janeiro se instala cada año un abeto de 70 metros de altura. Pero es que ni siquiera va a tener el récord nacional, ya que en el centro comercial Nevada Shopping de Granada, cuyo alcalde, que sepamos, no ha entrado en la disputa, hay un árbol de Navidad de 55 metros de altura, el más alto de Europa. Alcaldes de España peleándose por ver quién tiene más grande el árbol. Sobre la investidura de Pedro Sánchez, en primer lugar, ¿os acordáis que ayer comentamos aquí el error de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que habló de suprimir los vuelos inferiores a dos horas y media, cuando en realidad se tenía que referir a ir limitando los vuelos en aquellos trayectos que fuera posible hacer en tren en dos horas y media? Lo dijo mal, además la frase no tenía sentido porque decía, suprimir aviones cuando no hay alternativa al tren, no tenía pies ni cabeza. Pero tal y como se hace la política ahora, hubo políticos que respondieron a esta iniciativa sin pensar. ¿Y quién puede ser que respondiera sin pensar? Y diciendo un disparate todavía mayor, pues allá fue la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, repitiendo la frase de Yolanda Díaz para criticarla y añadiendo al final un sinsentido más, porque dice, la supresión del avión será cuando se supone que haya alternativa al tren, pero esto no siempre tiene por qué ocurrir. Dios mío, dame paciencia, pero ya. Escuchamos. Hoy veíamos como hace muy pocos minutos el presidente y la vicepresidenta proponen prohibir los vuelos de menos de dos horas y media duración dentro de la península, los comerciales, cuando se supone que haya alternativa al tren, pero esto no siempre tiene por qué ocurrir. Bueno, ni pies ni cabeza. La vicepresidenta no sabía lo que estaba presentando, esto es así, pero la presidenta de Madrid no tenía ni idea de lo que estaba criticando con tal de decir no, no, no. No, no, no. Sin salir de la discusión sobre la investidura, estamos en estos días dando noticia de un avance médico notable, lo que puede ser un avance médico. Y ojo, personas con el colesterol alto. Un tratamiento para el colesterol alto, un mal muy extendido entre la población, no solo la española, pero también la española, el consumo de carnes rojas, el alcohol, elaborados cárnicos, los procesados, la bollería industrial. Cuidar la alimentación es muy difícil cuando haces muchas comidas fuera de casa. ¿Y dónde estaba esta mañana otra vez Alberto Núñez Feijóo? Ha hablado Feijóo esta mañana en un desayuno informativo en Barcelona. Otro desayuno informativo cada día. Es mucho trajín comer tanto fuera de casa. Si las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez se alargan mucho, Feijóo acabará como un luchador de sumo. Esta mañana ha encontrado virtudes Feijóo a Carlas Puigdemont. Sostiene Feijóo que Puigdemont no miente y que él lo sabe porque los contactos que ha tenido, no directos, no directos, ni personales, pero ha tenido contactos que no son directos ni personales. Ya me dirán cómo se hacen los contactos indirectos e impersonales. En cualquier caso dice que en esos contactos extracorpóreos, Puigdemont no le ha mentido. Yo creo que es un político que... Hay otros que mienten mucho. Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide. A mí desde luego los contactos no personales, ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido. Eso es un valor. Un valor. Cuidado con Puigdemont. En realidad en esta frase hay una falta de concordancia a simple vista y a falta de sanción por parte de Isaías porque empieza diciendo Feijóo a mí y acaba diciendo no nos ha mentido. A mí desde luego no nos ha mentido. Caramba, el gran Isaías. A todo esto, toda España sabe que el Consejo de la República ha votado el bloqueo de la investidura de Pedro Sánchez. Y el Consejo de la República, ese órgano que creó Puigdemont, ha votado bloquear la investidura. O al menos eso ha votado la mayoría del 4% de sus miembros, que son los que han participado. El 4% del Consejo de la República nunca imaginaron que un día saldrían por la radio. Nunca imaginaron tampoco que Alberto Núñez Feijóo defendería la legitimidad de la votación del Consejo de la República. Efectivamente, allá la participación fue escasa, pero el resultado fue contundente. Que el 73% de los consultados no quieran votar a favor de la investidura de Sánchez es sin duda un resultado contundente. Hay que tener en cuenta esto. El Consejo de la República ni imaginaron que en el PSOE discutieran sobre sus votaciones. El PSOE no teme que esa consulta al Consejo de la República afecte a la negociación, sobre todo por la bajísima participación. El PSOE no teme al Consejo de la República, que es una nomenclatura que se asocia un poco a la Guerra de las Galaxias. Es un poco, es verdad, esta manera de llamar las cosas es algo generacional. La generación de Puigdemont es muy de Star Wars. En el Consejo de la República, el Senado, el Emperador, los Caballeros Jedi, y ahora esperan un final en el que Pedro Sánchez le dice a Puigdemont Yo soy tu padre. Siguiendo en esta línea de Guerra de las Galaxias, podríamos decir que la ministra María Jesús Montero ha tenido esta mañana, no y por hoy, su momento C3PO. Pero llegará nuestro momento, y cuando llegue nuestro momento podremos contar la verdad y tendremos nuestro momento. Ajá, llegará nuestro momento, y cuando llegue nuestro momento podremos contar la verdad y tendremos nuestro momento. Soy C3PO, relaciones cibernéticas humanas. A veces, oyéndoles, da la impresión de que querrían que nos tomáramos todo esto en serio, pero no descartemos que ellos también estén de broma. Chat GPT ended up citing a number of non-existent cases in a filing. Muy de acuerdo. Especialistas secundarios, vamos, venga. Bueno, estos días se ha hablado bastante de la brecha de género que hay, ¿no? Salarial, laboral y también familiar, ¿no? O sea, las tareas del hogar y los cuidados siguen estando mayoritariamente en manos femeninas. Pero, en algunas tareas, el hombre ha entrado como un ciclón, ¿vale? Y se ha convertido en una especie de semidiós. Por ejemplo, con el lavavajillas, ¿vale? El hombre ha desarrollado, con la colocación de la vajilla correcta, pues una especie de obsesión. Bueno, tanto es así que los tíos han creado un campeonato mundial de colocación de lavavajillas, desde hace ya unos años. Y este año, esta edición, la ha ganado un español, al cual vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso. Ernesto, ¿qué es? ¿Qué tal? Buenas, bienvenidas. Hola. Ernesto, ¿qué es? Felicidades. No, muchas gracias, muchas gracias. Muy emocionado y... Qué maravilla. Hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, día a día, ¿no? Pero bueno, ahí están, ahí están los resultados. Nos dicen que conseguiste un perfect. O sea, que es algo casi insólito. Insólito, bueno. Insólito, pero la segunda vez que se conseguía en la historia, desde 2010, que lo hizo un húngaro, Balay, y luego ya yo. O sea que... Vale. Bueno, según el jurado, esto le gusta mucho a Francino, leer lo que dice el jurado, ¿no? Dice, gana, bueno, campeón por la práctica y armoniosa colocación de lavavajilla y el óptimo aprovechamiento del espacio que genera un ahorro de agua y de energía. Toma ya. ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues yo pienso que... Seguir trabajando, ¿no? Y sentido común, ¿no? Estudiar mucho el aparato, ver muchos vídeos, practicar, practicar, practicar y trabajo, trabajo y trabajo. Trabajo, trabajo y practicar. Bueno, dice la prensa especializada, porque hay prensa especializada de esto, que como estratega, bueno, te comparan con Napoleón, o sea, el Napoleón de la vajilla, macho. Sí, bueno, yo estratégicamente me considero una mezcla de Napoleón y Guardiola. Entonces, optimizo espacio y recursos. Muy bien. Y lo que es la vajilla ligera, que son tazas, vasos, copas. Yo esto lo coloco en un clásico 3-4-3, en lo que es bloque alto, superior, con los tuppers cubiertos largos bien abiertos por los flancos. Vale. Y en la bandeja de abajo, pues pongo bandejas, platos, ollas. Vale. Ocupando espacio, ocupando espacio, pero respetando muchísimo la separación estándar entre cada objeto para que, bueno, pues que la mayor parte de la superficie pueda tener contacto con el chorro de agua. Bueno, estamos como que abiertos todos, ¿eh? ¡Hombre! Bueno, increíble. ¿Y los cubiertos se meten? ¿Dónde los metes? ¿Tú? ¿En la cesta? Sí, 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 sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Yo pensé que sí, sí. Yo suelo usar la disposición CTC de Johansson. ¿La disposición CTC de Johansson? En la serie CTC, cuchara, tenedor, cuchillo. Cuchara, tenedor, cuchillo. Vale. Está colocación, pues optimiza mucho la circulación del agua y permite, pues que ese reflujo puede estar, y hay que seguir trabajando. Yo estoy tomando notas, ¿eh? De todo esto que está diciendo. ¿Y hay algún truquillo de, sabes, de viejo zorro de la vajilla que puedas compartir aquí con la peña? Bueno, siempre cada participante tiene el suyo, claro que sí, ¿no? Sí, pero díos uno. Pero yo siempre suelo aclarar antes de lavar. Aclarar un poquito, con un poquito de la taza, lo que es la taza de café, el fondo de la taza de café con saliva. Ah, con saliva, lo aclaras. Sí, porque son manchas difíciles y eso facilita luego. Luego lo pongo en la vajilla, ¿eh? No, 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 no. No te lo doy. Es que he ido por ahí, guarro, pero luego vas a lavar vajilla, ¿eh? Claro, claro, con agua caliente. Sí, sí, pero optimizo. Optimizas ahí con la salidilla. Me gusta, me gusta ese truquillo. Oye, ¿te importaría, porque aquí eres campeón mundial, vamos a aprovechar que estás en la ventana, ¿te importaría que la gente pidiera un par de consejos, ¿no? A un experto. Ah, no, por supuesto. Sí, o sea, sí. Sí, venga, va, vamos a escuchar la primera consulta que te hace una persona en seguida. Haber escuchado eso de la saliva, de que sirve para aclarar las tazas sucias, y entonces me he acordado de que mi mujer escupe siempre sobre la vajilla después de colocarla, siempre. Partimos de la base de que como ella no sabe, yo le tengo que explicar cómo hacerlo, cómo colocar las cosas. Y entonces cuando acaba mi explicación, para que ella lo haga mejor, pues entonces ella siempre suelta dos sitiajos sobre los platos. Yo pensaba que era por la rabia que le daba, pero ahora resulta que no, que lo que está haciendo es bueno, es higiénico, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es bueno, ¿no? O sea, que ella no está harta del marido, sino que lo que hace es bueno. Sí, sí, porque, bueno, el tema es que la saliva humana contiene lisosimas, que es una sustancia que impide que las bacterias se adhieran en la superficie. Entonces la mujer de este señor está usando un truqui que es desinfectante y que es espectacular. O sea, que le animo a esta señora a que siga trabajando, claro que sí. Venga, vamos con otra llamada. En esta ocasión es Luisa la que nos llama. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa y lo primero de todo es que en nombre de todas las mujeres dar las gracias al hombre por abrirnos los ojos con el lavavajillas. Qué ciegas hemos estado. Y luego dicho esto, he leído por ahí que en el futuro los lavavajillas tomarán conciencia de sí mismos y se alzarán contra los humanos para A, extinguirlos, B, dominarlos, C, esclavizarlos o D, el junco. ¡Hola, mi amor! Bueno, esta oyente está hecha un lío. ¿Qué dices? Sí, bueno, a ver, no sé si tan dramático, pero lo cierto es que los lavavajillas son cada vez más inteligentes y, bueno, nosotros en la Federación calculamos que en unos 10-15 años un lavavajillas podrá presidir una comunidad autónoma. Ah, mira. Una pequeñita, pequeñita. Cantabria, Murcia, Mallorca, Mallorca, por ejemplo, pero... Bueno, Mallorca, las islas, ¿no? Y es Balears. Sí, sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. La comunidad de Mallorca. La comunidad. Lo dicho, Ernesto, que es enhorabuena por el premio. Sí. Muchos, muchos, muchos ánimos. Campeón. Porque ser campeón del mundo colocando lavavajillas es una de las cosas más tristes que hemos oído nunca por aquí. Soy un mierdas de cuidado. Bueno, un beso. Adiós. Ánimos. Adiós. Hablando de campeonatos, Marta Estevez. Sí, yo os venía a hablar de árbitros, de arbitrajes, porque no soplan buenos aires para los árbitros entre vídeos de uno y los tuits de otros, pues el clásico del sábado va a estar gracioso. Ayer en el Larguero Iturralde contó que además de la sala bar y la sala bor, en Las Rozas hay otra habitación, la llamada... La vir. La llamada sala de operaciones o del bar reserva para hacer lo que explicaba Itú. Y es una sala que es sobre todo el cometido que tiene es para las líneas esas que no ponen es la única manera o el único momento donde avisan a la sala bar decirle al realizador que no han puesto la línea del fuera de juego. Todo lo demás la van a la están usando para que ahora, por ejemplo, las mujeres vean los partidos también en la sala bar y cojan esa experiencia para cuando quieran poner el bar en España para el fútbol femenino y es una sala que ya te digo si es que no es secreta hay nada mayor. siempre hay gente en esa sala, siempre hay gente. Siempre hay gente. Siempre. Pero no para un partido clásico como decían o para cualquier partido. Vamos, no sé yo, si que haya que poner una sala para avisar a los de las otras salas que les recuerde que tienen que tirar las líneas... Después de ser campeón del mundo de colocación de lavavajillas lo mejor es estar en la sala de decir hay que tirar las líneas. ¿De la línea que no has puesto? ¿En la sala de operaciones o del bar de reserva? Joder. El seguro de coche de línea directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales y además al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo. Consulta Condiciones. Las temperaturas bajan y nuestros precios también. Ahora en C&A tus chaquetas y abrigos favoritos para mujer, hombre y niños al 20% de descuento. No te lo pierdas. Además consigue un 10% extra para miembros. Consulta Condiciones en tienda. C&A. El lenguaje con Lola Pons. Porque a veces a lo mejor en la cola del súper en no sé dónde vemos a una persona mayor que se pone a hablar con el cajero que se enrolla con el carnicero que se pone a hablarnos a nosotros de cualquier cosa banal y decimos la gana de hablar que tiene. Bueno, no hay que simplificar. Detrás de muchas de esas personas que quieren hablar de lo que sea hay un cuidador que está encontrando su oportunidad para hablar ese día. Ninguna conversación es superficial. Rona, qué importante esto que dices. Un beso. Jueves en Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Cadena SER. Todos los domingos de 12 a 1 del mediodía Transmite la SER. Transmite la SER. Un magazine con entrevistas. Entrevistas. Grandes colaboradores. Grandes colaboradores. Y participación telefónica de los oyentes. Los oyentes. Transmite la SER. No nos tomamos en serio ni a nosotros mismos. No, fíjate tú que se ríen hasta de yo mismo. Transmite la SER. Los domingos de 12 a 1. Es cierto. El humor está en la SER. Y nada, qué frío a ver a Bob Dylan, tío. Hostia, qué bueno. ¿Y qué tal? Yo creo que no toca bien el piano. Pero a ver, ¿quién le dice a Bob Dylan? A lo mejor es un honky-ton de estos que tiene una leve desafinación. No, es un piano que él usa para se da una nota y... Hostia. A ver, la definición de lo que estás haciendo es un gato tirado con datos remates. No, no, no. Entre el piano que hace Juan Clavier y el gato de... Silvia se durmió en una canción. Cabena SER. La radio. Con mejor humor. Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary. Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las cinco de la mañana una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Vivían en la miseria como los pájaros en la prisión sin dejar de cantar tras los hierros. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora. Con Antonio Martínez Asensio. También disponible en cadenaser.com y nuestra app Cadenaser. Bajo un puente, en un ascensor, corriendo o durante una tormenta. Con la app de la Cadenaser nunca dejarás de estar conectado. Y en la SER les vamos a acompañar en esta noche fría. Pase lo que pase. App de la Cadenaser. Adaptada a ti. Conversar no es imponer, sino compartir. Vamos a compartir momentos de incertidumbre, de sorpresa, pero también de ilusión, de risa, de meteduras de pata, de conversaciones. Cuando conversamos, todo cambia. Cadenaser, el poder de la conversación. Esta semana en día, la patata con un 32% de descuento por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es. Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio, pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo y es que al final pareces inalcanzable. O no. En Ikea bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda Ikea o en Ikea.es. Juan Carlos I fue un rey que nació sin corona en el exilio con su padre como legítimo heredero y aún así a los 38 años consiguió reinar España. Descubre la historia del monarca desde sus inicios con la biografía más actualizada de la mano de Paul Preston. Primera entrega domingo 29 por 5,95 euros con el país. Ya están aquí los viajes del Imsepso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes. Faltan 22 minutos para las 6 de la tarde a las 5 en Canarias estamos en la ventana estamos en todo por la radio y a partir de este momento y ahora El viernes pasado hubo una editatona ¿Qué significa esta palabra más difícil y rara todavía que la palabra podcast? Editatona es una iniciativa internacional que persigue acabar con la brecha de género en Wikipedia. La periodista Patricia Orrillo impulsa estas sesiones y en la del viernes publicaron artículos de podcasts feministas y biografías de mujeres podcasteras en Wikipedia. Después de una sesión de trabajo que estuvieron allí publicando, traduciendo ya existen en Wikipedia artículos sobre tres podcasts El primero Saldremos Mejores de Podium Podcast presentado por Nerea Pérez de las Heras e Inés Hernández y realizado por Nico Solís y Bea Polo Bueno, bueno Mejorcitas gracias por seguir ahí porque ha pasado un tiempo y bueno como podéis observar nueva estética en todos los sentidos en todos los sentidos nos ha pasado la vida por encima este verano no sea vosotras la verdad Pues a nuestra Nere y a la gente que queremos entre las que estáis más que incluidas estamos a salvo de la mano compañeras esta red inquebrantable de Mejorcitas que nos sostiene desde el mundo digital hasta el mundo offline aparte de Saldremos Mejores otro podcast del que ahora podréis encontrar artículo en Wikipedia es Gabinete de Curiosidades de Nuria Pérez con edición de Andreu Quesada fue tan solo una ráfaga pero llegó a su cabeza con absoluta nitidez él no debía salvarse toda su energía se centró en sostener a un padre que intentaba resistir a flote mientras alzaba a su bebé un pequeño bulto que el hombre agitaba gritando para que lo vieran los que intentaban ayudar consiguió darle un último empujón suficiente para que los brazos que se alargaban desde la nave pudieran recoger al bebé que salió del agua y lloró y además de Gabinete de Curiosidades y de Saldremos Mejores ahora podréis encontrar un artículo en Wikipedia sobre de eso no se habla el podcast de Isabel Cadenas realizado por Vanessa y Paula Moráis que además ha estrenado el primer episodio de la segunda temporada en la Sala Mirador una sala de teatro madrileña que estaba abarrotada este domingo para escuchar este episodio que se titula Perdidas cara A Consuelo Consuelo hizo una promesa a los 17 años llevaba dos en un reformatorio en Madrid a 600 kilómetros de su casa nadie le había explicado por qué estaba allí ni qué hacía cuando me enseñan lo que es Google lo primero que yo tecleo en Google es patronato de protección a la mujer en ese momento Consuelo tiene 42 años lleva décadas buscando información sobre ese reformatorio franquista para señoritas en el que ella pasó parte de su adolescencia y donde muchísimas otras estuvieron internadas quiere cumplir una promesa que les hizo a sus compañeras 25 años atrás cuando tenía 17 y no imaginaba lo que le costaría cumplirla pero en esa búsqueda podéis escuchar saldremos mejores gabinete de curiosidades y de eso no se habla en vuestra plataforma favorita y me despido con un podcast que finalizó ayer con la publicación del cuarto y último episodio cruzando fronteras de ser podcast perdón un podcast narrado por Nico Castellano en colaboración con Acnur que narra la travesía de un migrante de Venezuela llamado Hugo Boscan Hugo joven venezolano llevaba una vida relativamente normal en Venezuela junto a su familia en Venezuela estudiaba farmacia o sea ingeniería farmacéutica avancé hasta el cuarto semestre de la carrera y bueno ya cuando me tocó interrumpir estudios y salir del país lo hice a través de Colombia me tocó atravesar el puente en Colombia pues atravesé muchos retos muchas cosas es un historión el que cuenta este podcast tantas historias como esta desde ayer ya tenéis todos los capítulos disponibles patricia y maza el ruedo vamos allá hoy traigo un poquito para todos los gustos que luego Toni de verdad dirás que me dicen que demasiado reggaeton oye un poco jamás no lo has dicho nunca no me hagas caso pero hoy sé que me he propuesto que haya un poquito de todo y empezamos con Barry Brava que como dicen al inicio del videoclip todos los caminos llevan a Roma pero allá de donde venimos todas las veredas acaban en una discoteca la ley es el baile esta canción sale hoy mismo y está pegadiza como todo lo que hacen tierra para bailar tierra para bailar tierra para bailar venga y nos vamos volando la nueva canción del grupo Sinoma que también tienen listo ya su nuevo trabajo se llamará el presente y han estrenado hace unos días en exclusiva su nueva canción se pega un montón os vais a quedar con este me miras como si tuvieras alas ya veréis ya que miran como si tuvieras alas es imposible de disimular creo que ya saben que tienes alas es ahora el tiempo que esperábamos es ahora el comienzo de todo es ahora sobre la cresta de la última ola el momento perfecto es ahora en el terreno más comercial le vamos a volver a hacer la ola a Abraham Mateo porque no deja de sorprendernos este chavalín que ahora se convierte en el invitado de la nueva canción de Vico siguen haciendo guiños ochenteros la noche entera la velada del año en esta nueva canción que se llama Te quiero sé que te quiero aunque todo cambie porque mañana puede que estés en otra parte yo sé que te quiero y no escucho a nadie hoy tengo la suerte de poder besarte yo sé que te quiero yo sé que te quiero yo sé que te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero el mensaje está claro está muy claro te quiero Oye, que tenían nuevos coristas, ¿no? Vico y Abraham Mateo, oíamos por ahí de fondo Me encanta, me encanta Bueno, no necesariamente tiene que ser una canción bailable Para que se convierta en tremendamente adictiva y pegadiza Y es lo que ocurre con el nuevo tema del grupo Merino Que se acompañan y cumplen un sueño del gran Iván Ferreiro Es demasiado grande, eclipsa tanto brillo Canciones disparadas en tardes del brillo Delirios por el aire, del cielo tras el frío Mirarte y no tenerle tanto miedo al precipicio Es demasiado grande Preciosa esa canción, Merino, por cierto Una banda emergente que este sábado han agotado todo Para la sala del Wissing, no el Wissing, sino la sala del Wissing Y no nos vamos a ir sin dar un repasito A lo que más se baila estos días en TikTok No lo bailamos a lo mejor nosotros Pero se trata de la nueva canción de Ana Mena Madrid City Toma ¿Cómo que no lo bailamos? Dejadme decir una cosa antes de ir a Coronas Hoy en la ventana del cine con Carlos Bollero Preguntamos a los oyentes cinefilos de la ventana ¿Cuándo han ido a la sala por última vez? Si van, si no van Es que hemos conocido los datos Al cine cine Al cine cine, a la sala Es que hemos conocido datos de espectadores Van mejorando cada año Están todavía lejos de las cifras Pre-pandemia Y bueno, pues así compartimos un poco Experiencias Vais al cine, a la sala de cine Que es lo último que habéis visto Y si no vais, ¿por qué no vais? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero tienen que llamar por teléfono 900-100-800 Nos lo contáis al 900-100-800 Y ahora... Atención Un poco de respeto Es la hora de la radio de verdad Comienza Aunque no me escuches cuando hablo Tenme en cuenca Actúa en la sala que viene en Madrid Que la gente lo busque A la vea dos o una Hoy vamos a concursar con Ana Rodríguez De Villaviciosa de Odón Concursamos con Carla Stony Que formarán pareja Los Espes, que son pareja Y Panapatri, que también van a ser pareja ¿Vale? Tres Tres, tres Ah, qué bueno, difícil serán Tres duos Muy bueno Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues yo mal, como siempre Gordo, pero vivo, que es lo importante No pasa nada, seamos positivos Te vas a llevar el tocadiscos, Ana Ya te lo digo Hombre, por supuesto Bueno, tampoco te flipes, ¿eh? Muy bien Actitud buena Ana, bien Te voy a ayudar mucho, Ana ¿De qué trabaja Ana? Trabaja de directora de un circo ambulante Sin animales Que va por los pueblos pequeños Llevando la risa Bueno, es lo que me cuenta Respecto Si la falláis luego No reiréis tanto Dos, es directora de cine Ha hecho seis cortos Tres Presenta un programa En una televisión nacional O cuatro Es directora y actriz En una compañía de teatro pequeña O sea, manda seguro Ostras Mandar, manda ¿Qué es la última? Perdón Compañía de teatro Directora y actriz En una compañía de teatro pequeña Pequeñita Pequeñita Yo Carla Stone ¿Qué hacemos? Ostras, es muy bueno esto Es muy bueno todo Y solo somos tres No, es muy bueno Cuando digo esto me refiero al planteamiento global Sí, y el concurso Concurso La vida, la vida Es un todo Es un todo Y el planteamiento Yo estoy entre teatro y circo Ah, circo, hombre Venga, va Vamos a tirar Espes Circo Circo, hombre Circo Pensad que sois tres parejas Y hay cuatro opciones Sí, sí, sí Eso es lo más difícil De hoy es difícil Ay, qué viabil has estado Bueno, Patri A ver, es que habla muy bien Yo diría que presentadora Sí Es verdad Presentadora de un programa Bueno, para presentar el circo También hay que hablar bien Sí, claro Niños, bienvenidos Y para ser actriz Y para ser actriz Hay que hablar muy bien Bueno, oye Estos argumentos son vuestros Dejarnos a nosotros No, no, es que, claro Vale, ¿qué decís? Presentadora Presentadora Ana, ¿de qué trabajas, hija mía? Pues, efectivamente Trabajo de presentadora En Clante V ¡Oh! Los abuelos Estaba clarísimo Nos hemos mirado Y hemos dicho Y no te gusta el circo Ah, es Sí, me encanta No, no, no No despista No despista A ver, por favor Silencio todos ¿Vale? Venga Ana, haz promoción ¿Dónde trabajas? ¿En qué televisión? ¿Qué programa haces? Ah, bueno Pues trabajo en Clante V Y en un programa Que se llama Aprendemos en Clan el Debate Que es de debates Con niñas y niños De 11 y 12 años Ah, hombre Sí, sí Ah, claro Ahí está dicho Es Ana Que ha acertado Panapatri O sea, un acierto Panapatri Vamos con la siguiente pregunta Julio Siguiente pregunta Está durmiendo, Julio ¿Qué otros trabajos ha tenido Ana? Ha sido pantografista ¿Cómo? Bantografista Pantografista Ha sido panyudoka Pues oye, míralo en Google Y no me interrumpas No se puede mirar nada ¿Ha sido panelista O ha sido panadera? ¿Carlas Tony? Espera que no he mirado Deja el móvil Deja el móvil Responde tú, Tony No puede mirar el móvil O sea, responde tú, Carlos Panelista Panelista Pero ha mirado Espes Podría ser pantografista Panaderos, ¿no? Espes, panaderos Panadera, panadera Ha sido panadera Porque Mario me ha mirado Cuando Esto era claro Ha sido panadera 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 Eso es panaderil Ana Cántalo alto y claro Pues he sido panyudoka ¡Pantazo! Pero perdona ¿Qué es panyudoka? ¿Qué es panyudoka? Pan duro Oye, tranquilos Que lo van a responder Tranquilos, chicos Estamos ansiosos Ana, por favor Responde ¿Qué es panyudoka? Sí, eso es una forma De pagarse las cervezas Cuando no tienes dinero Y eres estudiante Que es disfrazada de oso panda Siendo la mascota De campeonatos de judo ¿Has visto? ¡Qué maravilla! ¿Qué os parece? Hay una vida ahí detrás Sí, sí, sí Y un sudor Y un sudor Y un sudor Me equivocé El traje de oso panda Más después Un kimono de judo Madre mía Con el calor que da eso Con el calor que da eso Siguiente pregunta ¿Qué mote o qué mota Tiene Ana? Nita Ani Nita Eso se vale Eso se vale ¿Pero has consultado con tu compañero? No, no, no Le he mirado Telepatía Te ha dado una patada Telepatía Le he mirado y me ha hecho un gesto de anuencia El poder de la conversación Fascismo Es Nervi 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 Bueno, le llaman Nervi No, han dicho Nervi Nervio, Nervio Sí, pero yo Nervi Nita, Nita Vale Y Panapatri Nina Nina era una opción Nina también Pues Nina es Nita, Nina, Nervi Ana, ¿cómo te llaman? Nita Me llaman Nita Nita Fíjate que he pensado Si no hubieras cambiado Practificar ese sabio Fíjate que he pensado Clarísimo, clarísimo Nita No, pero es que luego he pensado Me he equivocado Porque no es un diminutivo en realidad ¿No? Porque es como De Ana a Nita La verdad es un aumentativo Pero Siguiente pregunta Gracias, Julio Estas reflexiones en voz alta Se hacen en la sección de Mollero Tony Vamos a ver Silencio, por favor Os pido, por favor Silencio y respeto A la concursante Misceláneas curiosas Solamente de estas Una es válida Ella ha salido en un disco Haciendo coros Recordemos que canta Que lo ha dicho ella Ella ha dado datos de más Ha salido en un disco Haciendo coros Con los Gemelliers Con Abraham Mateo Con Aurín Con Pablo Alborán O con Fofito Para, para Una es verdadera O sea, ha hecho coros Que maravilla Ha hecho coros Solamente en uno de estos grupos Es verdad En un disco que se ha editado Carlaston Yo no te voy a decir nada Yo diría Pablo Alborán Pues venga Pablo Alborán Sí Pablo Alborán Espes Fofito Hombre, Fofito no Fofito De cabeza La pregunta trampa Tiene cuatro años O sea, 24 años Fofito Fofito No nos vas a bajar de barco Panapatri Por favor Gemelliers Gemelliers Espeso y gilipollas Ana Pues con Fofito Ahí estamos Oye, esto está muy bonito Hay un cuádruple empate Está muy bonita la cosa Pero vamos, es igual Se la va a llevar Siguiente pregunta ¿Cómo fue eso con Fofito, Ana? Bueno, pues era bastante pequeña Pero el señor es interesante Dejémoslo ahí Vale Bueno Siguiente pregunta Me la he abierto Las clases de saxofón ¿Qué colecciona Ana? ¿Colecciona discos? ¿Colecciona cómics? ¿Colecciona camisetas de música? ¿Colecciona postales Pero sin escribir? O sea, las compra Y no las escribe Ni las manda O colecciona tapones de vinos De todo el mundo Around the world ¿Carlas, Tony? Tapones de vino no lo veo yo Yo tampoco Postales yo tampoco ¿Y postales tampoco? Pues la otra La anterior No, hay varias Anterior a postales Camisetas, camisetas Comics Colecciona camisetas de música Camisetas ¿Espers? No, no Yo lo de los tapones de vino No sé que lo ha estado Está clarísimo Con 24 años Debe tener Con menos 3 ¿Pata Patry? Camisetas Sí Camisetas Ana Pues colecciono discos Porque mis padres Tienen una tienda de discos ¡Toma! ¡No! No, eso no se considera colección Pero todavía está abierta Eso es stock Sí, todavía está abierta Pero ya vendemos Siguiente pregunta Gaya, Julio Que aparte hay una cosa muy chula ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Que sigue abierta la tienda Que sigue abierta la tienda Pero es que además Te subvencionaste algo Vendiendo cintas de cassette De la tienda de tus padres Cintas de cassette Que estaban como ya Revalorizadas ¿Es posible, Ana? Ah, sí, revalorizadas Me pagué parte de la carrera Vendiendo cintas de cassette Revalorizadas ¡Jolín! Están con el precinto original Y están con el precio en pesetas A la gente le llamaba más la atención ¡Cómo mola! Si es que... Y si las vendieras vestidas De oso panda Pues ya ni te cuento Una emprendedora Van Cabeza, Ana Atención Última pregunta Cantante Está muy influenciada Por la tienda de música De sus padres Ya os lo digo Cantante, cantanta Grupo, grupa La Elo Electric Light Orquesta OMD Orquestas, maniobras Orquestales en la oscuridad Dilan Serrat Diver Straits Junco O Camilo 6 Vamos que nos pilla el toro Carlos Toni A ver Francino lo que haces Yo diría la Elo La Elo Sí, la Elo Espes La sexta La Elo La sexta, sexta Melancolía Van Patry OMD OMD Ana Pues la Elo ¡Ay! ¿Pero con empate ¿Qué? ¿Gana ella o qué? Sí, claro Toca discos ¿Qué es lo que te haré oye? Muchas gracias, Anita Le queda una pregunta Queda una pregunta para Ana En 10 segundos Si es ¿Cuándo fue la última vez Que fue a una sala de cine? ¿Cuándo fue la última vez Que fuiste a una sala de cine, Anita? En San Sebastián Que estuvo de jurado joven ¡Ah! No, es que no para Ana no para Claro, es la pregunta Para los oyentes A partir de las 6 Exacto 900, 100, 800 ¿Cuándo habéis ido al cine A la sala por última vez? Y si no vais ¿Por qué no vais? ¿Por qué? A ver No te enfades Coño La ventana Con Carlas Francino ¡Ah! ¡Qué dolor! ¿Dónde? En el cuello Tengo tortícolis ¿Tortícolis? Radiosalil Crema antiinflamatoria Con efecto calor Radiosalil Radiosalil De Laboratorios Viñas Lea las instrucciones De este medicamento Y consulte al farmacéutico Si Correos recibe 88 millones de visitas al año Será por algo Poder guardar tu equipaje En las oficinas de Correos Para que aproveches al máximo Tu destino Es uno de esos algos Contrátalo en cualquiera De nuestras oficinas Y sigue disfrutando De tu viaje Visit Correos A veces recuperarse Cuesta mucho Recupérate tomando Astenolid Recuperación 3 en 1 Un vial diario de Astenolid Recuperación Con vitaminas Triptófano y zinc Te devuelve tu vitalidad Ánimo y defensas En solo 12 días Astenolid De Laboratorios Air El bar de Pepe Un café solo Marchando La tienda de moda de Ana Me encanta como queda Espera Te saco otra talla La academia de Javi y Esther Hi guys Hello teacher Si tienes un negocio Benefíciate de las ventajas De serpublicidad.es Diseña tu campaña a medida Elige precio Público Y donde quieres que se escuche Serpublicidad.es Impulsamos tu negocio Son las 6 de la tarde Las 5 en Canarias La candidata conservadora En Argentina Patricia Bullrich Acaba de pedir el voto Para el ultraderechista Javier Milley En la segunda vuelta De las elecciones Joan Jimeno Ella quedó tercera Fuera de la segunda vuelta Que se disputará Entre el ultra Javier Milley Y el peronista Ministro de Economía Sergio Massa La duda está En qué va a hacer El votante de Bullrich Ella acaba de decir Que defiende a Milley Aunque el partido está dividido Victoria García Buenas tardes Buenas tardes Patricia Bullrich Anuncia hasta ahora Que no apoyará a Mesa Y que su voto irá Para Javier Milley Argumenta así El desapego del candidato Que consiguió la mayoría De los votos En la primera vuelta ¿Qué significaría la continuidad Del peor gobierno De la historia Con Sergio Massa? Primero Un Estado en contra De la gente Que seguirá siendo Una guarida de miocis Con privilegios Para los políticos Gerentes de la pobreza Y mafiosos Segundo Que Cristina Fernández de Kirchner Seguirá poniendo jueces A deuda Que le aseguren Su impunidad E intentará El control político De una corte suprema A su medida Dice Bullrich Que el apoyo es de ella Y de su número 2 Luis Petri Con quien quedó En tercer lugar En las elecciones Del domingo pasado Pero reconoce Que su partido Está fracturado Porque no todos Simpatizan Con ese apoyo Al ultra Javier Milley Israel retrasará De momento La invasión de Gaza Hasta que Estados Unidos Se rearme En Oriente Próximo Lo publica El Wall Street Journal Estados Unidos Le ha pedido Al gobierno de Netanyahu Que espere Entrar en Gaza Hasta que posicione Su defensa en la zona Ángel Villascusa Según explican Si fuentes israelíes Y estadounidenses A ese diario Israel ha aceptado Retrasar la cacareada Ofensiva con blindados E infantería En la franja de Gaza Hasta que Estados Unidos Despliegue los nuevos sistemas De defensa aérea Con el objetivo De proteger A sus bases militares Que tienen esa región Bases que han sido Objetivo de ataques En los últimos días Tanto en Irak Como en Siria Pero que Washington Teme que pueda escalar A otras Si Israel pasa A la siguiente fase Hoy el IBEX No recupera tampoco Los nueve mil puntos Vuelve a terminar Plano Avanza tan solo Una décima Del lado de las ganancias Destaca el Banco Santander Que avanza Más de un 2% Después de presentar Resultados esta mañana Con un beneficio Récord De ocho mil Millones de euros En los primeros nueve meses Del año Vamos con los deportes Jesús Gallego Buenas tardes Buenas tardes A las siete menos cuarto Juega el Barça Liga de Campeones Ante el SAC Tardones Este es el once De Xavi Hernández Muy condicionado Por las lesiones Ter Stegen en la portería Cancelo Araujo Íñigo Marquínez Y Marcos Alonso En defensa Oriol Romeo Será el medio centro Del equipo Con Gundogan Y Fermín En el centro del campo Arriba Vuelve a la titularidad Lamín Jamal Que será delantero Junto con Ferran Torres Y el portugués Joao Félix El banquillo del Barça Lleno de chavales De la cantera Recordemos que el otro partido De hoy Para los equipos españoles En Champions Nueve de la noche En Glasgow Celtic Atlético de Madrid Seis y tres Cinco y tres En Canarias El gobierno regional Sigue trabajando Para pagar las ayudas Del bono alquiler joven Las ayudas Que el gobierno central Aprobó hace año y medio Y que todavía No han llegado A los once mil jóvenes A los que se las concedieron En la comunidad Los afectados Han convocado una concentración El próximo sábado Cuatro de noviembre Y el portavoz Del gobierno regional Miguel Ángel García Asegura que hasta ahora Han sido abonadas Algo más de la mitad Siete mil ayudas Se han concedido Más de once mil ayudas Se han abonado Más de siete mil Ya expedientes Por lo tanto Ya son más de siete mil jóvenes Los que han recibido Los pagos correspondientes Al alquiler De sus inmuebles Y el resto Lo que se está haciendo Es a ese requerimiento De documentación Para poder afrontar Los pagos Que correspondan En cada caso Y en la capital El próximo pleno Aprobará provisionalmente La modificación Para la operación Méndez Álvaro Ya saben La eliminación Del edificio del corte inglés Para levantar dos torres De hasta veintisiete plantas Después será remitido A la comunidad Para su aprobación definitiva Y el delegado de urbanismo Borja Caravante Destacaba las dotaciones públicas Que se prevén en la zona De una parcela Que era estrictamente privada El cien por cien del suelo Era privado Y vamos a obtener El setenta y dos por ciento De ese suelo Para una zona verde Y un equipamiento dotacional Público Que es la necesidad Que desde la Desde la junta municipal Y los propios vecinos Del entorno Nos han transmitido Caravante Que junto a Almeida Han sido hoy abordado Por un grupo de vecinas Que protestaban Contra el cantón De limpieza De Monte Carmelo Les reprochaban Entre otras cosas La incompatibilidad Del paso de los camiones Con el horario escolar Sobre las siete y media De la mañana Entran los primeros Los camiones Salen y entran Veinticuatro horas siete Que está en la descripción Del celu O sea me está diciendo Que no lo van a poner En horario escolar Con lo cual Lo van a poner En horario de descanso De una zona Residencial También Un plan de Un plan de movilidad Diecisiete grados Ahora mismo En el centro De la capital No puedo apoyar El pie en el suelo Le sigue doliendo Y no se le pasa Necesito un médico En estos momentos ¿Qué seguro de salud Elegirías? Mafre Salud Los mejores médicos La telemedicina Más avanzada Y centros especializados Mafre La aseguradora De más confianza En España Es todo Sigue la ventana Aquí en la serie Toda la información Actualizada al minuto En nuestra página web En cadenaser.com Cadenaser Servicios informativos Me comunican Que el aeropuerto Ha desaparecido Hay que cubrir El colapso De los transportes ¿Vale? ¿Y si cubrimos La crisis de abastecimiento? Oiga ¿Cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto Caballero ¿Te imaginas Un día sin aeropuertos? Descúbrelo En undiasinaeropuertos.com AENA Aeropuertos para ti Ministerio de Transportes Movilidad Y Agenda Urbana Gobierno de España En línea directa Sabemos que cuando Acaba el año A todos nos viene bien Un buen ahorro Por eso este octubre Ofrecemos el mes De puertas abiertas De línea directa Te bajamos hasta Un veinticinco por ciento El precio de tus seguros De coche y hogar Con coberturas inigualables No dejes escapar Esta oportunidad Y cámbiate antes De que sea demasiado tarde Ven directo A lineadirecta.com O llaman Nueve uno siete Setecientos Setecientos El valor de ser directo Las ofertas Solo tres días Duran tres días El primer día Las consigues El segundo Las consigues Y el tercero también El cuarto pues no Y el quinto tampoco Por eso hay que aprovecharlas En estos tres días Y llevarte por ejemplo Lomo adobado extra de cerdo Cincuenta por ciento Raza duroc Por seis con noventa y cinco Gros el kilo Solo hasta el jueves En Supercor Hipercor Y supermercado El corte inglés ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos En Península y Baleares Es tiempo de Champions Es tiempo de Carrusel Bienvenidas Bienvenidos A otra noche Espectacular de Champions El Acer Este miércoles Desde las seis y media De la tarde Fútbol Club Barcelona Shakhtar Y Felti Atlético de Madrid Te lo cuenta todo El programa líder De la radio deportiva Síguenos también Desde nuestro canal De YouTube Y mira la radio Mucho carrusel Tienes tú Con Dani Garrido Y desde las once y media De la noche Manu Carreño Y los mejores comentaristas Te analizan Todo lo que ocurra En la jornada En El Larguero El programa líder De la noche deportiva Cadena SER Número uno En deporte Si estuviera bajo las bombas En un terremoto Con miedo Hambre Dolor Solo te diría una cosa Dime que me quieres Hoy Muchas niñas y niños Están en peligro Ayúdanos a salvar Sus vidas Hazte socio de Unicef En unicef.es Hacemos un mundo mejor Llega el sorteo Once del once de la once El sorteo que más da Un momento Un momento ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son once millones Vamos a ver cómo te lo explico Como son once millones Y once premios de un millón Lo que da Pues es el sorteo que más da ¿Cómo que más da? Pues tú mismo Para mí no me da igual Son once millones Ya te lo digo Bueno Ya está a la venta El sorteo Once del once de la once Un premio de once millones Y once premios de un millón El sorteo de la once Que más premios millonarios da A todos los que jugáis a la once Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Esta semana Prueba la pizza fresca de jamón Y queso día Al punto Con un veinticinco por ciento De descuento Por solo Uno con ochenta y cinco En tiendasiendia.es Juan Carlos I Fue un rey Que nació sin corona En el exilio Con su padre Como legítimo heredero Y aún así A los treinta y ocho años Consiguió reinar España Descubre la historia Del monarca Desde sus inicios Con la biografía Más actualizada De la mano De Paul Preston Primera entrega Domingo veintinueve Por cinco con noventa y cinco euros Con el país Si Correo recibe Ochenta y ocho millones De visitas al año Será por algo Recibir todas tus compras online En tu oficina de Correos E ir a recogerlas Cuando mejor te venga Es uno de esos salvos Contrátalo en tu oficina Y podrás recoger tus paquetes Sea cual sea La empresa que los envíe Y el operador que los entregue Visit Correos Me decías al principio La audiencia no sabe lo que quiere No La audiencia nunca sabe lo que quiere Por eso ¿Cómo no va a saberlo? No ¿Cómo va a saberlo? Andrés Rodríguez Editor de la revista Forbes Pongo un ejemplo fácil La audiencia no sabe Que quiere las películas de Tarantino Cuando Tarantino pone su primera película Ya No lo sabe Pero al verlo Ve una mirada diferente Tampoco la compra entera Pero no se lo quiere perder La audiencia no sabe Que quiere un disco El primer disco de Rosalía Pero identifica una personalidad magnética Y entonces va hacia allá No se puede gestionar Editar un medio de comunicación Encuestando lo que quiere la audiencia Porque un día harías uno Y al día siguiente El contrario Hay voces Con mucho que contar Las entrevistas de Aymar En Hora 25 Con Aymar Bretos Cadena SER El poder de la conversación Cada miércoles Tenemos una cita con un señor Que ama el cine Una historia de amor Muy bonita Y que no voy a contar Qué final tiene Que dice lo que piensa Para bien Me parece Uno de los mejores actores Del mundo O para más Me olía que era una majadería Pero confirmado Alguien Que se define con una sola palabra Es Tremendo Y que a esta hora Abre la ventana del cine No la abras No la abras Y la abre Carlos Bollero Hola Carlos Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a la ventana Muy contentos de tenerte aquí Y con ganas de alegrarte La vida además Qué bien Alta me hace así Pero me Cuando vengo aquí A diferencia de otros sitios Me pongo Me pongo muy contento Estoy muy bien Por eso nos ilusiona recibirte Que vengas Y se supone que Que estamos Estamos trabajando Pero es En mi caso Es un Un trabajo muy Muy grato Oye Por conectar con lo que hemos pedido Hoy a los oyentes cinéfilos De la ventana Que es que nos cuenten A través del 900 100 800 Cuando han ido al cine A la sala Por última vez O si no van Porque no van Que nos lo cuenten también Te pueden decir que hace 6 años Bueno No O igual hay sorpresas Sí ¿Tú cuándo has ido a la sala Por última vez? Pues estuve ayer Por la tarde ¿Ayer? ¿Viendo qué? Viendo La contadora de películas En un Un pase extraño Porque era para Para la gente O algo así Pero Yo no No la había visto Y me Me colé Ahí también Pero no La estrenan el viernes Te quiero decir que no No está Hoy no está todavía La contadora de películas Es el título Que nos ha puesto Sobre la pista De esta propuesta Que les hacemos A los oyentes De la ventana Porque además coincide Con la publicación De los datos De las artes escénicas Y es verdad Que el cine Las salas Se van recuperando Poquito a poco Del impacto De la pandemia Pero las cifras Están todavía Muy lejos De lo que había En 2019 Que tampoco era Para tirar cohetes ¿No? Pero el último dato 2022 España Visitaron las salas Las salas 59 millones de personas Que son mucho Bueno Antes de la pandemia Eran 104 millones O sea que se va recuperando O sea que 50% Pero sí Se ha perdido A día de hoy Un 40% Del público Un 40% Un 40% Pero se va recuperando Bueno Y entre esto Y la historia De la película De la que hagamos Hablamos a hablar A continuación Hemos pensado Que era un buen momento Para compartir Con oyentes Experiencias De esto En las salas De si van Si no van Y que es lo último Que han visto La contadora De películas A ver Esto parece La ONU Que ha sido el cine Porque es una coproducción Española Chilena Francesa Y la dirige Una danesa Está basada En la novela Del mismo título Del escritor Hernán Rivera Letelier Años 60 Cuenta una historia En el desierto De Atacama En Chile Y una mujer Que intenta transmitir A su hija Su pasión Por el cine Por el séptimo arte Alguien dijo Que estamos hechos Del mismo material Que los sueños Yo creo Que estamos hechos Del mismo material Que las películas En La Pampa Todos los días Eran exactamente iguales Salvo los domingos Los domingos Eran el momento Lo que hace María Margarita Es convertirse En la contadora De películas Del pueblo Donde la mayoría De vecinos No puede pagarse Ni una entrada Para ir al cine Entonces Esas historias Las que cuenta Son para muchos De esos vecinos Pues el único acceso A la cultura No tienen más ¿Qué tal esta peli? El punto de partida Es muy chulo Pues sí Es una peli extraña Extraña Es Es un melograma Pretende ser lírica Muy naturalista También Está El escenario Es uno de los poquísimos Sitios del mundo Que siempre desee ir Y que no No lo he Todavía no has podido Que es el desierto No, creo que ya vaya Porque ya no voy a ningún lado Pero es el desierto Atacama Que me Me cuentan Pues que es Fascinante La atmósfera De ese sitio Los amaneceres El aire Y bueno Ahí es la La historia De una familia De un Un currante De En En las minas De De Salitre Que Un accidente Le deja Imposibilitado Y tiene una familia Tiene Cuatro hijos Una niña Concretamente Que es la La protagonista Y su Digamos Su Su mayor Deseo Donde se concreta En todas sus esperanzas Es en ir los domingos Al cine ¿No? Es la felicidad De esa familia Luego pasan Cosas muy tremendas La madre Escapa Y tal ¿No? Y Y la niña Se convierte En la contadora De películas Eh Afortunadamente Las películas Que cuenta Son Ahí se nota La pasión Cinéfila De sus guionistas Que está Por cierto Isabel Coicheta Sí Está en el guión Sobre la novela ¿No? Sí Eh Pero Pues hay películas Como La niña Cuenta El apartamento Con faldas y a lo loco El hombre que mató A Liberty Valance Espartaco Senderos de Gloria No está mal Quiero decir No está mal No está mal La selección no es mala Abarca Diez años Desde los sesenta Hasta el golpe De De Pinochet ¿No? Y te decía que es rara Entre otras cosas Por el reparto ¿No? Eh Hablan un Chileno Cerrado Y hay veces Que aparecen subtítulos Cosa que agradezco mucho Pero otras veces No Y me ocurre lo mismo Me ocurre con el cine Sudamericano Que es que no A veces cuesta A veces cuesta A veces cuesta A veces cuesta un poquito Incluso con Tantos intérpretes españoles Que en su exceso De naturalismo Y de ser como De verdad Hablando de una forma Tan rara Que no entiendo Ni hostia O sea Cosa que no ocurre jamás Con los actores ingleses La edición Las actrices inglesas Entonces la película Es dura Pretende ser lírica ¿No? Y resalta pues eso La pasión En la que puede ser el cine Para tanta gente Con una vida asfixiante O una vida limitada Muy limitada En sus horizontes O sea Bordeando la pobreza Incluso ¿No? Y es la vida De este pueblo Y la historia De esta cría A lo largo De diez años Y salgo Con sensaciones raras Por ejemplo Me molesta mucho La música ¿Ah sí? Ahí va Que esta utiliza Es como dulzona Y en los momentos Dramáticos Pues siempre Reaventuando Y tal Que digo Joder Que recurso Tan barato Pero ¿Y quién está en el reparto Carlos? El reparto Es como un disparate Está Antonio De la Torre Pero con Hablando en Chileno ¿No? Está Berenice Belló Aquella actriz Que a mí me Me fascinó En de artes ¿No? Que ella es Es francesa Pero es de familia Argentina Entonces bueno Tiene que cambiar El argentino Por Por el chileno Está Daniel Brühl Que es alemán Español Sí La peli de la ONU Sí No lo había pensado Lo de la ONU Y tal Y bueno La La vi La vi En En algún momento Me parece bonita En otras Me parece como Excesivo Que tiene O que abusan Del melodrama Que hay momentos Que digo Están a un paso Del culebrón ¿No? Y la dirige Una señora danesa Por eso es lo que Contabas al principio Que Que tiene dos películas Que a mí me Me gustan Que es An Education Sí Y Italiano para principiantes ¿Os acordáis? Esta no la he visto yo Pues Estaba bien Era Era bonita Entonces repito Una Una película Extraña Yo creo que hay un tipo De público Que Que está muy pensada Para él Que la van La van a agradecer No un público Exclusivamente cinéfilo Sino Un público Pues que le Le gustan las Historias En las que pasan Cosas tristes Y raras Y Y Bueno raras O demasiado Singulares Realistas Singulares Bueno pues la contadora De películas Es lo último Que ha visto en cine En la sala Carlos Bollero Y Susana Que nos llama Desde León Susana buenas tardes Hola Hola buenas tardes Que tal bienvenida Susana Tu diras Muchas gracias Bueno pues Efectivamente te llamamos Desde León Pero desde un pueblo Que es Santa María del Páramo Y que tenemos Una sala de cine De siempre De esas salas Que Que ya no quedan alrededor En los En los sitios más grandes De alrededor Somos los únicos Ponerlo en el Google Santa María del Páramo Que bueno Una sala espectacular En la que Santi Siempre nos trae Los estrenos En la que funciona Viernes Sábado Domingo Si Si hay mucha gente Sobre todo en verano Pone mucha película Para Para niños Y cuando pues hay Hay mucha demanda Pues no tiene ningún problema En habilitar pues cuatro días O los cinco que haga falta Oye De siempre has dicho No cerro nunca No Nunca Maravilla Y que es lo último Que has visto entonces ahí Campeonex Hace cuánto Pues cuando Hace un Dos meses Sí Casi dos meses Era verano Porque Si hace calor Pues en el cine hace calor Y mola Y hay palomitas Y hay chuches Y bueno Pues la peli empieza Cuando todo el mundo Ha comprado las palomitas Dígame Para completar el milagro Que también ponen películas En versión original No ¿Verdad? No Sería Sería mucho milagro Incluso Sería demasiado Que los del pueblo Fuéramos a verlas Ah claro Pero Campeonex Es en versión original Sí 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 Pero Pero es una sala Que merece la pena Santi Que bueno Su familia siempre ha tenido cine Habrá mucha gente Posiblemente de León Y de Santa María Que a lo mejor me estén escuchando Muy bien Muy bien Realmente El precio de a cinco euros Lo facilita mucho Y gracias a él Pues aquí Y a esta zona Llegan películas Pues Notado que era Susana Saltamos de León a Bilbao Para saludar a Ángela Ángela buenas tardes Hola Hola buenas tardes ¿Qué tal? La última vez que ha sido al cine ¿Qué tal? Pues mira La semana pasada El lunes Sí A ver la última película De Víctor Erice Porque bueno Yo le conocía De cuando Su cine De hace años Y me pareció Bueno Me sorprendió Y después La de Chinas De Arantxa Que bueno Disfrute muchísimo Con ella Y bueno Pues me gusta mucho Ir al cine Voy al cine De mi barrio A los cines De mi barrio Que bien Que están abiertos Que bien Que sigan Que sigan existiendo Cines de barrio Ángela Sí señora Sí 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 Proyectan Además cine europeo Es una maravilla Son salas pequeñas Y yo compro bonos Y con los bonos Pues voy gastando Cada semana O cada 15 días De una película Y me encanta Ir a la sala Me encanta Hay historias por ahí De cine Hay historias de cine De gente que le gusta El cine De gente que le gusta Ir a las salas A ver el cine Que yo creo que está bien Que las compartamos Y que las expliquemos Porque eso también genera Eso es como una semillita Si lo escuchas Y te entran ganas ¿No? Ángela desde Bilbao Susana desde León Esteban desde Teruel Esteban buenas tardes Hola buenas tardes ¿Qué tal Esteban? ¿Tú también eres De los de cine de sala? Si eres que no Lo dices también No pasa nada Soy que sí Soy que sí Fui a cine ayer A ver la última de Scorsese Yo voy esta noche Yo voy esta noche Tenemos pendiente Rafa y yo No, no Que no salga el tema Hablar con Bollero Que no salga el tema Iba acojonado Iba acojonado Por la duración Y me encantó Y no se me hizo nada pesado Ah que bien Te va a cantar Como me alegro Los asesinos de la luna A mi por ejemplo El islandés No me gustó nada Me pareció larga Y se me hizo pesada Y esta me encantó Ya sé que Bollero Va a discrepar No Son una gente encantadora ¿Verdad? Habla de Los asesinos de la luna Que pandilla Que pandilla de cabrones Que mal rollo tienen ¿No? Es solo No a mi me fascina Lo que más Lo que me fascina De esa película Es el personaje De la India Esta señora A la que va masacrando Tiene auténtica luz Cada vez Mira que está enfermita Pero cuando aparece ella Me lo creo todo O sea que te gustó Esteban Te gustó Bueno increíble Yo también quería contar Como ha contado La primera chica Que ha llamado Que yo soy de Teruela En Teruela Queda una sala de cine Siempre ha habido Históricamente dos Pero ahora solo queda una El Cine Maravillas Que hace 40 años Este año Hace poco creo que los hizo Yo trabajé en ese cine Y el dueño Nacho Tiene cerca de 70 años Entonces es bastante probable Que nos quedemos sin sala de cine Y es una preocupación grande Para nosotros Bueno Esteban Pues mira ánimo Ojalá que la cosa no vaya No vaya peor Pero fíjate Quedan resistiendo todavía Salas en ciudades Medias en pueblos Porque joder Lo de ver el cine En cine de verdad Hace años hubo alguna iniciativa De espectadores Que se unían Para mantener un cine abierto Cuando se anunciaba el cierre Y bueno es una especie de cooperativa Pues es de las pocas asociaciones A las que me apuntarías Para salvar Salvar los cines Hoy la ventana del cine Es un poquito más breve De lo habitual Porque hoy tenemos fútbol Y es una tarde de desdoble De bifurcación en la cadena SER Dentro de unos minutos Empezará en la SER SER Carrusel Deportivo Porque hay partidos de Champions Y la ventana seguirá por ser más Ser más Ser menos Otras emisoras Y así hay dos ofertas Dos propuestas de radio Va a poder seguir Pero lo que es la ventana del cine La cerramos como siempre Con una música Que trae Carlos Bollero O es buenísima Y tú contarás por qué Pues Para contarle A golpes bajos Que son los autores Que esto de No mires a los ojos De la gente Me dan miedo Siempre mienten Debió de ocurrir En otras épocas Porque ahora ni Dios Mira A los ojos De los demás Están mirando Un teléfono El metro es desesperante En eso O en la calle O en todos los lados O en los restaurantes O en los bares Quiero pensar Que todavía Los enamorados Se miran A los ojos No tengas ninguna duda Y quiero pensar Que los Los padres Y las madres Miran extasiados A los ojos De sus bebés Pero aparte De los enamorados Y los padres Y las madres Yo creo que no No queda nada Vente arriba Vente arriba Carlos Murakami el otro día Impuso que no le miraran A los ojos En la entrega Pero Murakami Es que es un chico Es muy raro Es que no me gusta nada Cuidado mucho Que es el ídolo De los modernos Cuídate mucho Que un placer La próxima semana repetimos No te olvides Venga Comienza el tie break Atención Luis Saca un te quiero mucho Un golpe inesperado Que pone a Laura Contra las cuerdas La jugadora responde Con un yo más Luis ataca No yo más Laura golpea No yo mucho más Tonto Luis Venga vale Tú más Increíble Ahora sí Laura por fin Se hace con el partido No te resulta aburrido Cuando lo narra El equipo de Carrusel Deportivo Añade a tu deporte favorito El número uno Del mundo más joven De la historia del tenis Un extra de emoción Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena Ser El poder de la conversación La ventana siempre está abierta En nuestras redes sociales Síguenos en Twitter Instagram Facebook Y YouTube Solo cuando escuchas Otras voces Escuchas al mundo Hora 25 Más puntos de vista Más voces Más plural De lunes a viernes Con Aymar Bretos Cadena Ser La Cadena Ser presenta El placer de escuchar Si de verdad les interesa Lo que voy a contarles Lo primero que querrán saber Es dónde nací Cómo fue todo ese rollo De mi infancia Qué hacían mis padres Antes de tenerme a mí Y demás puñetas Estilo David Copperfield Pero no tengo ganas De contarles nada de eso Primero porque es una lata Y segundo porque a mis padres Les daría un ataque Si yo me pusiera aquí A hablarles de su vida privada Para esas cosas Son muy especiales Sobre todo mi padre Son buena gente No digo que no Pero a quisquillosos No hay quien les gane Además no crean Que voy a contarles Mi autobiografía Con pelos y señales Solo voy a hablarles De una cosa de locos Que me pasó Durante las navidades pasadas Antes de que me quedara Tan débil Que tuvieran que mandarme aquí A reponerme un poco A De B Tampoco le he contado más Y eso que es mi hermano Vive en Hollywood Como no está muy lejos De este antro Suele venir a verme Casi todos los fines de semana Él será quien me lleve a casa Cuando salga de aquí Quizá el mes próximo Acaba de comprarse un jaguar Uno de esos cacharros ingleses Que se ponen en las 200 millas Por hora como si nada Cerca de 4.000 dólares Le ha costado Ahora está forrado el tío Por si no saben quién es Les diré que ha escrito El pececillo secreto Que es un libro de cuentos Fenomenal El mejor de todos Es el que se llama Igual que el libro Trata de un niño Que tiene un pez Y no se lo deja ver a nadie Porque se lo ha comprado Con su dinero Es una historia estupenda Ahora De B Está en Hollywood Prostituyéndose Si hay algo que odio En el mundo Es el cine Ni me lo nombren El guardián entre el centeno J.D. Salinger 1951 Cadena SER El placer de escuchar Cadena SER El poder de la conversación El poder de la conversación Se está mejor viento porque no te canses aquí. En la cadena C. Con Infa. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. La Champions de la C. Dos turnos. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Carrusel. A partir de las nueve en punto de la noche. Celtic Atlético de Madrid en Glasgow con la batalla de hace 49 años. En el recuerdo con una calentura importante en el equipo escocés. Enseguida buscaremos allí la última hora. Desde ya en 14 minutos el Barça afronta el tercer compromiso del Grupo de Copa Europa ante el Shakhtar Donen. No perdemos tiempo. Conexión. Flaquea Adriá. Sique Rodríguez. Jordi Martín. Marco López. Laura Martínez. Borja Cuadrado. Bruno Nyamani. Turralde González. Hola, Flaky. Muy buenas. Buenas tardes a todos en el Carrusel, oyentes de la SER. Bienvenidos a la Estadio Olympique de Scumpage. A cuatro días del Clásico es tarde de Champions. Excita para que el Barça pueda dar un paso casi definitivo hacia los añorados octavos de final de la Champions. Tras ganar a Ambéres y Porto, el rival hoy es el Shakhtar Donetsk ucraniano. Con el lustre Chigrinsk en sus filas. Equipo muy castigado por la guerra. Que le ha restado potencial y le ha condenado al exilio en carrera del grupo de la Champions. Es el objetivo prioritario para un Barça que se marca también el reto de no poblar más la enfermería. Las bajas han mermado y mucho. La corta plantilla de un Xavi que además pierde hoy a Gabi por sanción. Y que tiene poco argumento del primer equipo para conformar un once. El de hoy para medirse al Shakhtar. Que suena como Adrián Albech. Hola Flaky, hola a todos. Carlos El, pues un once con tres cambios respecto al partido ante el Athletic. Descansa en Valde y Christensen. No está Gabi. Y juegan Araujo, Marcos Alonso y la Minyamal. El Barça forma por lo tanto con Ter Stegen en portería. Cancelo, Araujo, Íñigo Martínez y Marcos Alonso en defensa. Centro del campo para Oriol Romeu, Gundogan y Fermín López. Arriba la Minyamal, Ferran Torres y Joao Félix. El Shakhtar formará con Rysnick en portería. Con Oplia, Bondar, Matvillenko y Azzarov en defensa. Centro del campo para Stepanenko, Bondarenko y Sudakov. Banda derecha para Sutkov. Banda izquierda para Kripskip. Arriba Sikan. Va a pitar un eslovaco Kruslia con su compatriota Hanko en el bar. Se espera lleno el sábado ante el Madrid. Todo lo contrario de un Montjuic que hasta ahora no presenta su mejor aspecto en la grada. Mira cómo respira el ambiente que más rodea este Barça y Shakhtar. Sike Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sike. Hola, Sike. Hola, Laura. Hoy es un horario atípico. Veremos si a la gente le cuesta subir al Estadio Olympique, Luis Compáñez. Si lo hace puntual o llega un pelín más tarde. Porque a poco menos de 15 minutos de que empiece el partido, las gradas están bastante, bastante vacías. Hoy yo creo que va a ser la peor entrada de la temporada, pero insisto, como es un horario extraño entre semana, la gente trabaja, quizá llegue el público de golpe cuando empiece el partido. Veremos los accesos tan pocos que haya muchísimos coches. Por eso digo que creo que hoy la entrada va a ser la peor de la temporada. La última fue de 38.000 espectadores. Y en la parte alta de Montjuic, algunos, pocos también, una decena, quizá 20, aficionados del Shakhtar Donetsk en lo alto del estadio. Bueno, ganar permite a los de Xavi acariciar esos octavos de final de Champions por primera vez tras dos años en el infierno de la Europa League. Hacerlo jugando bien cargaría además de buenas sensaciones al equipo. Antes del Clásico juegan Barça y Shakhtar. Sesión de tarde, porque esto arranca en poco más de 10 minutos. Es cita de Champions y como tal, y con el sello técnico de Rujek Ushar, la vivimos y contamos en el carrusel deportivo de la cadena SER. Y van a comentar en carrusel Jordi Martí. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcos López en el estadio. Hola Marcos. Laura Martí que está por aquí. Hola Laura. Hola, buenas tardes. Y Juan y Bruno que está en Barcelona. Y Borja que está por aquí. Hola Borja. Y Turraldo González. ¿Y tú? ¿Qué tal? El de Lobaco Krusliak. Nueva generación de colegiados. Y Kiatowski, el polaco en el bar. Eso es, sí. Son de los partidos que, a ver, entre comillas, no le dan la importancia que tiene para UEFA como un partido mucho más importante. Y vamos a ver qué tal le sale. Sí, no es un partido tan mediático y es una oportunidad para él. El Barça-Shaktar, Celtic-Atlético-Madrid. Después estaremos con Swayer y también con la última hora de Fullana y Miguel Martín-Talavera. Este es Xavi Hernández, que lo que viene a decir es que se concentra en el partido de hoy y no en el Clásico. Sí, pero no estamos para descansos. En la previa de Movistar. Creo que es la Champions. Queremos pasar de grupo. Llevamos dos años sin lograrlo. Y el objetivo principal para nosotros en estas competiciones es pasar a octavos. Por lo tanto, para nosotros hoy es un partido vital. Son tres puntos muy, muy, muy importantes. Y jugamos contra un rival desconocido, pero a la vez muy bueno. Así que se nos puede complicar el partido hoy. Así que 100% enchufados. Ni pensamos en el Clásico. La verdad, Laura, es que teniendo en cuenta las lesiones y que la plantilla del Barça es de calidad, pero no demasiado larga, tampoco tenían muchas más oportunidades Xavi derrotar. No, con seis lesionados, con Gaby sancionado, yo creo que no le queda otra que pensar en el día de hoy, ¿no? Y esperar a ver si, bueno, algún jugador, como podría ser Lewandowski y Rafinha, nos concretarán mejor, Adrián y sí que pudieran llegar al Clásico. Pero los otros yo creo que ahora están en un punto ya de descarte. Por poner todo en contexto, Adrián, ahora hablamos un poco de todo y del partido que va a arrancar en 10 minutos. De todos los lesionados que tiene el Barça, ¿quiénes podrían estar el sábado, al menos en el banquillo? De los seis, ahora mismo, dos podrían estar, como mucho, en el banquillo ante el Real Madrid. Están descartados 100% Koundé y Sergi Roberto. Esta mañana contaba Santi Ovalle que el entorno de Frenkie de Jong y también el de Pedri ya confirman que es imposible, o prácticamente imposible que lleguen al Clásico y, por lo tanto, los dos únicos que tienen opciones son Lewandowski y Rafinha, que mañana, tanto mañana como el viernes, se van a probar en los entrenamientos y, si las sensaciones son mínimamente buenas, tienen opciones reales, por lo menos, de tener unos minutos frente al Madrid. Lo que voy a decir no atiende a ciencia, Jordi, pero me cuesta pensar que Lewandowski no vaya a estar en el Clásico. A mí también. Su presencia es fundamental. Es verdad, por el tipo de lesión, que obviamente no es una rotura muscular porque ahí hay un plazo establecido y punto, ¿no? Pero, como es la torsión, el golpe y demás... Bueno, además son tipos ya veteranos, saben cuidarse, conocen su cuerpo. Para mí la presencia de Lewandowski en un Clásico es fundamental, por la ascendencia, por la autoridad, por lo que significa. Y estoy muy de acuerdo que, en la lista, por lo menos Lewandowski estará y Rafinha, al parecer, también. Hoy está en el estudio, ¿eh? Está en el estudio de Jordi Martí, canal de YouTube de Carroceso Deportivo. Aquellos que queráis ver la puerta sagrada que tiene el casopón de Jordi, hoy no es el día. Pero, sin embargo, Borja, sí, para activar ya el canal de YouTube y ver a un movial Jordi Martí, el estudio, el estadio. Hoy se le ve muy cómodo, ahí está levantando los gozos. Una camisa de cuadros. Euforia previa a los partidos de Champions de las 18.45. ¡Ahí sale el Ponce, Dios mío! Abrazo con Ponce. Si está la vieja Gloria de la radio, Dios santo. Pero bueno, ¿qué haces ahí, Ponce? Viene la Gloria a tu madre. Viene la Gloria a tu madre, que en paz descanse como la tuya, por otro lado. Todavía. Qué bonito, ¿eh? Vale, vale, vale. Es verdad, Ponce, que el humor negro lo entendemos tú y yo y algún oyente. Pero la gente no nos sigue. Por ahí no podemos ir, es verdad. No nos sigue. ¿Pero qué haces ahí, Ponce? ¿Qué haces ahí en Barcelona con Jordi Martí? Me ha invitado aquí a Marisquito Jordi. Me ha dicho, venga, que hoy el partido de la Champions te invito con él. ¡Dios mío! Ahora que se has tirado, hay unas aspardeñas y unas cosas. Yo te iba a decir, Sique, ¿se habrá encontrado Ponce con Miquel Camps, el portavoz adjunto de...? Estoy convencido que si Ponce y Miquel Camps se encontraran, se irían de fiesta y a comer marisco. Bien felices los dos. A ver, cuéntanos qué pasa ahí, Sique. Y Adri, que te he escuchado también. Bueno, he escuchado también a Drasol de Vila a las 3 de la tarde con Joe. ¿Cómo está el asunto? Bueno, Miguel Camps es portavoz adjunto. Recordemos que Vinicius llama ayer payaso a Vinicius. Sí, es portavoz adjunto de la directiva, es directivo del Barça. Es muy activo en Twitter. De hecho, sinceramente, me sorprende esta polémica ahora porque ya hace tiempo hemos explicado mensajes que yo creo que incluso eran peores que el de esta vez, que borró rápido. él, con el que hemos hablado, lo justifica diciendo que no era, digamos, un tuit violento contra Vinicius, sino que simplemente lo que creía es que debería ser menos floriturero y aprovechar más sus cualidades. Evidentemente, el tuit es desafortunado y por eso lo borró, que pedirá perdón si es necesario el sábado. Pues es necesario. La verdad que es necesario. Sí, seguro que lo pedirá y el tuit, evidentemente, ha enfadado mucho, que sepamos, a Joan Laporta. Mucho a Joan Laporta. Ha habido bastante lío y jaleo interno porque, además, digamos que desde el Departamento de Comunicación ya hace tiempo que intentan que algunos directivos y también ejecutivos del club, pues, eviten manifestarse en redes sociales porque cada vez que lo hacen hay un incendio más o menos grande, pero un incendio y yo creo que los directivos del Barça no deberían utilizar Twitter. Bueno, yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente entiende que es una vergüenza que a esta hora siga siendo lo que es portavoz dentro de la Junta Directiva y que, sobre todo, no haya pedido perdón. Yo creo que esto es una evidencia que comparte absolutamente todo el mundo y, desde luego, el premio al padre del año no se lo van a dar porque, al margen de mezclar el racismo con la acción de llamarle payaso, es que, además, hace una apología a la violencia de dar una colleja. O sea, el padre del año, desde luego, tampoco va a ser. Es decir, no puede ser una referencia para nada. Me sorprende que el Barça-Jordi, y ahora vamos ya con el partido... Bueno, voy contigo, Marcos, que todavía no has dicho ni mu, ¿no? Pero que el Barça, que es una institución muy seria, no haya dicho ni mu al respecto, Marcos, ni mu. No, porque, además, es imprecedente fuera de lugar y, en el fondo, no sé si está de acuerdo así que Adri y Jordi y todos, pero le vemos más en las redes sociales que como portavoz. Es decir, no ejerce de portavoz adjunto. Es decir, me cuesta recordar tener en la memoria, delante de un micrófono, ejerciendo de portavoz adjunto, que es... Yo creo que no lo ha ejercido nunca. Yo creo que no lo ha ejercido nunca. Claro, y es su voz, la conocemos porque hemos hablado con él alguna vez, no porque la hayamos escuchado en público. Efectivamente. Por lo tanto, más cuidado, más tacto, más prudencia, porque cuando tú tuiteas o lanzas un mensaje, no lo lanzas como Miquel Camps, lo lanzas como representante del FC Barcelona. Y eso te obliga a estar a una altura de discurso y a una altura de mensaje que creo que ha roto todas las barreras. Yo creo que en este tuit, Miquel Camps, se abre un punto de inflexión. Estoy de acuerdo con lo que dice Sique. Creo que en el club, Dani, se lo están tomando en serio, que van a ser duros y que esta reincidencia no quieren que se reproduzca, ni en el caso de Camps, ni en el caso, en efecto, de los ejecutivos. Porque este tuit es tan desafortunado, es tan impropio. A dos días, es una forma de decir, de un clásico en el que lo que menos conviene es calentar el asunto o dar munición a los descelebrados que en todas partes hay, que realmente es asombroso. Bueno, eso está claro. Y Bruno, tenemos el Feyenoord-Laccio en este primer turno de las siete menos cuarto. Sí, Garrido muy pendiente. Desde ese otro partido del grupo del Atlético de Madrid no juega Pedrito como titular en el Alaccio. Va a jugar inmóvil como referencia ofensiva con Zaccañi y Felipe Anderson. Luis Alberto es el único español titular en el equipo de la Challenge, en el equipo de Roma. Y Santiago Jiménez va a ser el delantero del Feyenoord. Arranca también a menos cuarto. Allá van Flaki. Ahí salen los protagonistas encabezados por el árbitro. Va a venir la parafernalia previa a los partidos de Liga de Campeones. Se intuyó como es tradición cuando juega el Barça en casa. Pitos para el himno de la Champions en cuanto suene por megafonía. Forman ya, Adrián, los protagonistas de este Barça-Shaktar. Cuando empiezan a sonar los primeros acordes del himno de la Champions y, como decía Flaki, esperábamos la pitada habitual del público culé a este himno de la máxima competición europea. Ahí están formando todos los futbolistas del Barça y del Shakhtar con los capitanes Marc-André, Ter Stegen en el Barça y Stepanenko en el conjunto ucraniano. Va a empezar enseguida el pasamanos. De momento todavía poco público en la grada de Montjuic, pero todo preparado aquí para el segundo partido de Champions en casa esta temporada. Por supuesto, Bruno, no es el Shakhtar de los brasileiros, además de mucha calidad, un modelo determinado de club, pero bueno, sí que es cierto que sigue contando con algunos jugadores de talento y jóvenes. Sí, que nadie espere en ese Shakhtar de los William, Douglas Costa y compañía, que te podía pelear incluso una Supercopa de Europa, pero tiene futbolistas jóvenes que no han salido. Nos contaba hoy Igor Jovicevic en el que tijugas que no han querido en el Shakhtar vender a sus activos y jugadores como Bondarenko, Sudakov, jóvenes futbolistas que tienen bastante talento. Bueno, es verdad que va a haber que esperar sí que a que, bueno, la gente cierre comercios, gente que sale del trabajo, gente también de las universidades acuda, pero no parece que vaya a ser la mejor entrada, ¿no? No, es lo que me has comentado antes, que no se ve a pocos minutos de que empiece el partido demasiado lleno, ahora mismo pues algo más de media entrada en Montjuic. Y sí que luego hay un lío, ¿eh? Luego hay un lío divertido que no se ha contado, que hay una feria aquí de farmacia que tiene la ciudad colapsada, tío, y que hay que cruzar la famosa feria para poder llegar a Montjuic, que no hay taxis y que el transporte público va, que parece Pekín a las 2 de la tarde. Claro. Lo digo porque es la Barcelona que me he encontrado, aparte de que un señor muy amable se ha acercado a mí y me ha dicho, tú, tú, esa de Radio Barcelona, ¿no? Sous Trae 2, Sous Trae 2. Y había dicho, yo no, yo no, pero es verdad que sí que Flak y Llorento, esto sí, ¿eh? Eso sí que es verdad. Oiga, como un líder así que ya la he metido yo de su pato. Ha rajado, ha rajado de los tuyos, ¿no? Sí, ha rajado, ha rajado, ha rajado. Físicamente estaba fuerte, ha buscado un enfrentamiento físico. Si le meto un cabezazo, lo parto en dos. ¡Hala, guaya forma de acabar todo! Por cierto, has dicho que Pedrito, que Pedrito hoy, Bruno, no es titular, ¿verdad? No, no, en la Lazio no juega Pedrito en el día de hoy. Pedrito, ¿eh? Atención, Borja, a las redes sociales de Carrusel Deportivo. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. ¿Ah, sí? Y estábamos preguntándonos que, claro, hoy la delantera del Barça, que no está mal, que no está mal, es Joao Félix, Ferran Torres y la Miña Mal. Ya que estamos en un estadio muy vinculado al 92 y que el Barça fue campeón en el 92, nos estábamos preguntando de todos los delanteros que ha tenido el Barça y que podrían formar en un 4-3-3, a qué tres elegirían los oyentes de Carrusel Deportivo desde que el Barça es campeón de Europa en el 92. En Arroba Carrusel tenéis una planilla muy amplia de delanteros, pero se os pueden ocurrir muchos más, Borja. En Arroba Carrusel la verdad es que es increíble, habiendo jugado en el Barça, muchísimos de los mejores delanteros que ha habido en el fútbol, por supuesto. Está Messi, Luis Suárez, Neymar, Figo, Stoikov, Lewandowski. Thierry, Henry, Ronaldinho, Dembélé, Kluiver, Ronaldo. Vamos a tener todo el partido para contarlo. Sí, sí, Dembélé también. Bueno, hemos metido a Julio Salinas, Larsson, Ronaldo, Romario, Ibrahimovic, Lewandowski, Tobilla, Kluiver, desde el 92, primera vez el Barça campeón de Europa hasta el día de hoy. Y pensando, el primero flag ibas a ser tú, hay que pensarlo y ahora vamos con ello. Arranca el partido, arranca el partido. Venga, comenzó el partido. Luego te cuento una maldad sobre Dembélé. Vale. Balón para el Barça, la tiene Oriol Romeu, tocando para Marcos Alonso, una de las novedades titular hoy en el flanco izquierdo, dando descanso a Alejandro Valde, que acabó fundido el partido el domingo ante el Athletic Club. Irem Erbanón para la Miña Mal, la baja con el pecho, pegadero Iñagal, banda derecha, intenta marcharse de su marcador, aparece otro para cortarles, falta clara sobre la Miña, la primera del partido favorable del Barça, los 45 segundos de juego. A ver la maldad, sí que venga. Cuenta, cuenta. El otro día estuve con una leyenda del Barça. Sí. Por casualidad. ¿Quién? Voy a decir el pecado, pero no el pecador. Jugador muy importante de la historia del Barça. Está en la lista de mejores delanteros. Y hablando... Debería estaría en la lista, sí puede estar en la lista. Debería estar por aquí hoy. Puede estar en la lista, sí. Y hablando de si todavía podía jugar, partidos y tal, la respuesta fue si juega Dembélé, yo puedo. ¡Pam! ¡Joder mía! Mejor no digas el nombre. ¡Qué jocillazo! Mejor no digas el nombre. Una de la primera parte, Flaky. Balón para Rona de Araujo. Jugando como central, parte derecha. Cuatro, tres, tres, carísimo. Sí, hoy sí, hoy no hay dudas. Hasta delantero centro, ahí es Marcos hoy. Vuelve Ferran, sí, a la posición de nueve, con la Minyamal en la derecha y Joao Félix en la izquierda. Por cierto, en el banquillo del Shakhtar, qué maravilla de la Minyamal ahora, dirigiendo el partido, Marino Pusic. Sí, muy buen entrenador. Su primer entrenador, su primer partido. Estaba Darío Serna como interino y va a acoger ya el relevo. Marino Pusic, balón para el Shakhtar, que intenta salir. Presiona el Barça, la conduce el cuadro ucraniano. Balón en banda derecha para Bondarenko, Zubkov. Aparece nuevo Bondarenko para tocar atrás para el central, Matt Villenko. Bruno, principales peligros de este Shakhtar para los que hay que estar atento. A mí el que más me gusta es Zubakov. Lo va a ver la gente rápidamente. El dorsal número 10, que es el media punta, un jugador que tiene más talento para el último pase y, bueno, es el futbolista que tiene más... Ojo, Permín, perdona, Bruno, para la Min. La Min dentro del área, le cae el balón a la derecha, busca el centro para Kundo, gana el punto de penalti y se lamenta el ex del City porque no le llegó ese balón para rematarlo en posición idónea. Sale el Shakhtar, Bruno, para rematarlo. Nada, decía eso, que es el jugador de más talento arriba. Hoy nos decía Jovisevic que Bondarenko y Sudakov son los Pedri y Gaby del Shakhtar. O sea, que es un poco a gusto diciéndolo, pero bueno, es verdad que son los que más talento tienen. Viene Zubkov, tiene la transición, perdona, Laura, del Shakhtar, la frena bien Marcos Alonso. Laura. El Chigro. El Chigrinskis y le van a dar unos minutos. Igual algo le da, pero... Tiene 36 años, Laura. No está jugando demasiado, ¿no? Bueno, sí, yo 40, pero vamos que... Para recordar viejos tiempos. Viene Alzarov, prácticamente línea de fondo, parte izquierda, tocando atrás para Zubakov. Este por dentro para el capitán Stepanenko. Le toca defender al Barça. La presión no es demasiado asfixiante. Permite al Shakhtar tocar con cierta comodidad, aunque ponga profundidad. Valor atrás para Zubakov. Tocando para la posición del carrero Azarov que se incorpora. Busca el pase en profundidad para la entrada. El intento de Sikan. Ventaja para Marc André Ter Stegen. Comenzó esta tarde de Champions con este primer plato de Carrusel. Este Barça 0 Shakhtar. Un partido que, como ya hemos comentado, a través del canal de YouTube de Carrusel Deportivo. Y si lo ves en Movistar, Liga de Campeones, tienes que elegir la pista de audio A2 sincronizada a la perfección A2 con la narración de Luis Flaquerife. Ataca el Barça. Lo intenta al menos, pero todo muy lento. ¿Qué me dices, Marcos? Que llevamos 3 minutos 34 segundos y 3 diagonales. Dos de Íñigo Martínez de izquierda a la derecha para Alamín Yamal y una de Araujo para Joao Félix en la izquierda. Y al otro día Íñigo tiró mucho de este recurso. Buscaba en ese partido a Ferran, que era el que ocupaba la parte derecha, buscando a Alamín, que vuelve al 11. ¿Y si te digo algún secreto ¿lo tengo que compartir o qué? Hombre, claro. ¿Debes? Es que me has dicho que me dices. Te he dejado vendido, ¿eh? No hay secretos con nuestra audiencia, Marcos. Tienes razón. Eso es. Bueno, alguno queda. Alguno debería quedar. Pues sí, por favor. Por bien de todos. Alón para Riznich, el portero, vestido completamente amarillo, arriesgan la salida con la posición de Bondarenko, tocando para el central Bondar. Qué ritmazo, ¿eh? Sí, el partido ha empezado de amistoso en la temporada de hace un tiempo. Un metrónomo. Tres minutos. Bueno, pero... ¿Cómo rajáis? ¿Cómo rajáis? Estas horas, estas horas. Volteros contra García. Qué cortoplacistas sois. ¿Qué has comido, por cierto, Ponce? ¿Es verdad lo del marisco? No, no, no. Vale, vale, vale. Es que yo y el marisco tenemos un problema, pero he comido muy bien. Pero es que Jordi te va a invitar a marisco. He comido muy bien. Ojo, Gundogan en la media luna, se lleva el balón, quiebra, busca ángulo, vaya a autopase. Si le sale, hubiera sido escandaloso. Tocó el balón con un pie para rápidamente darse el autopase. Con el otro apareció la defensa del Shakhtar. Concede el saque de esquina. Gundogan intentando pisar a Aria. Jugador que cumplió años esta semana. Balón para Joao Félix. Lo sacó en cortito el Barça. Amenaza con el centro. Va a ser de nuevo esquina para el equipo. Culela tocó en zona defensiva. 33 años, ¿no? 33 tacos, sí. Y el City le hizo un buen regalo, que es señal del sello que ha dejado en el Etihad. Una apuesta por la juventud, porque un nombre de un campo de entrenamiento de la ciudad deportiva del City, Bruno, lleva el nombre de Gundogan desde ese cumpleaños. Sí, además lo anunciaron en un vídeo, lo anunció el presidente. Un vídeo del presidente anunciando que uno de los campos, campitos, lleva el nombre de Gundogan a partir de ahora. Parece mayones. Desde la esquina, balón a la frontal de la pequeña para Marcos Alonso, que no llega, el que remata es Uriol Romeo por encima del larguero de la portería del Shakhtar. De hecho, hoy hablando con Lu Martín, decía que el City de Guardiola echa mucho de menos a Gundogan. Fíjate. Tiene sentido, Bruno, al final es un jugador que ha sido muy importante. El capitán del único año en el que el Manchester City ha ganado, como llaman ahí, el trébol, el triplete, y evidentemente un futbolista con un talento bestial en el momento en el que además se han lesionado Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, ha tenido un tramo inicial de temporada complicado. ¿Pero esta versión, Bruno, que estamos viendo de Gundogan? No es top todavía. No es la que echa de menos el City. ¿Qué porcentaje estamos? No, no, es la de la primera fase de la temporada del City la temporada pasada. ¿Oxidado? O sea, es diesel. Digamos que es diesel y va a acabar la temporada que va a salir. No, no, empezó los tres primeros cuatro meses así, ¿verdad, Bruno? Sí, eso es verdad. Y luego vino más, ¿no? Eso es verdad, pero también es cierto que Gundogan necesita también del equipo, o sea, que no va a ser que unos mecanismos bien trabajados en el equipo hacen que Gundogan crezca y eso en el City lo tenía muy trabajado. Bueno, lo tenía muy trabajado y significa eso que el Barça no. No, el Barça trabaja mucho pero Guardiola tiene más experiencia que Xavi como entrenador y se conoce cosas. ¿Estás comparando Guardiola con Xavi? No, no, le estoy comparando y estoy diciendo que Guardiola es mejor pero por una cosa evidente. Tira la publicidad. Tiramos la desconexión, tiramos la desconexión ahora, ¿qué hacemos? Como viste la desconexión. Te lo he dicho, Jordi, que esperases. No, pero era melón, ya se ha visto que era pie del pátano. Es llegar a Barcelona y hoy se abren los melones. Balón para el Shakhtar en zona defensiva, no tiene ningún tipo de problemas en arriesgar en la salida a pesar de la presión del Barça. La tiene ahora el portero Riznik en su propia área pequeña tocando prácticamente en línea de fondo propia. Va a robar Romeo, Romeo para P, para Fermín, vaya quiero de Fermín. El remate lo saca el portero, el rechace para la Miña, mal. Gran maniobra de Fermín, López tras el robo de Oriol, estaba arriesgando una barbaridad el Shakhtar en su propia área. Curió el Romeo para robar Fermín con el quiebro. Maravilloso, ganó el ángulo pero el pie del portero evitó, como ya hiciera el otro día Unai Simón el día del Atlético, el gol de Fermín López. Muy activo, Jordi Fermín, ¿eh? Bueno, por favor, qué recorte de gran calidad, con qué serenidad ha hecho el recorte. Y bueno, en fin, es un futbolista que en esta posición, en este 4-3-3, esta es la posición ideal para Fermín para llegar, para conducir, para olfato de gol y esta calidad en este recorte. ¿Te gusta más que un dogan, eh? A mí, Fermín, tengo un pelín de debilidad, ya te lo admito. ¿Eso es un sí? Yo lo tengo de productor en Ser Aventureros. Ah, pues mira. Se tira con todo Marcos Alonso, evita que progrese por banda de la radio. Pero ese Fermín no podría jugar en el 4-3-3, precisamente, ahí de extremo, por velocidad. Qué abrazote para Fermín, ¿eh? Hombre, Fermín es un grande, por favor. O sea, hay un Fermín y un Rafa Juste en la SER. Sí, sí. Mola el día de los premios fonda aquí con... Fermín es muy... Fermín de la SER es muy del Atlético de Madrid. ¿Y Rafa Juste? Y Rafa Juste creo que no tiene demasiado interés en el fútbol. ¿Por qué en la SER? Ah, pues mira. Pero es del Atlético de Madrid o es del Atlético de Madrid, tú ya me entiendes. De la Atlético de Madrid. De la Atlético de Madrid. Una pregunta, Dani, ¿por qué en la SER hay periodistas que son del Barça, del Atlético, pero no hay ninguno que sea del Madrid? En la SER se rompen todos los estudios en Madrid. ¿Cómo no hay del Madrid? ¿Cómo no hay, no? Hay periodistas del Madrid. Vamos, pasa por ahí, por Gambia 32 o para la planta y te doy una lista. ¿Cuántos nombres me vas a pedir? ¿Nombres o no es? Dos. ¿Un nombre? Si vosotros conocéis en la SER ¿hay más periodistas del Madrid o del Atlético? Te digo, Javier Raez, por ejemplo, es del Madrid. Se puede decir, ¿no? Ah, mira. ¿Qué pasa? Rodri González es del Madrid. Pero vamos, hace rimo. Lo está ahí levantando la mano. Borja Cuadrado es del Madrid. Bueno, pues... Así lo ves. Sí, sí. Por cercanía. Está yo que está más cerca de mi casa. Claro, sí, sí. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Al que me hace dudar es Antonio Romero. No lo tengo claro. Y también, también hay mucho Atlético. Yo diría, fíjate, fíjate que no solo considerando a deportes, sino todas las secciones distintas de Radio Madrid, yo creo, Laura, que hay mucho Atlético. Sí, pero... Hay mucho Atlético. Y el que es del Atlético es muy del Atlético, además. Gana el Real Madrid. Sí, sí. Es verdad. Pero no por mucho, ¿eh? Pero, Laura, en los últimos tiempos estarás de acuerdo conmigo, que hay mucha gente de Euskadi ya, ¿eh? Igual demasiada. Eso es una cosa que... Eso sí que demográficamente... Y el equipo del gobierno, el equipo del gobierno del Carrosel, es el Atlético. Esto es una evidencia que... Hablando de Euskadi, partido importante para Íñigo Martín. Fijaos que lleva 10 años sin jugar en Champions. Hoy es su primer partido con el Barça. La última vez que lo hizo fue el 27 de noviembre de 2013 cuando jugaba todavía con la Real Sociedad. Curiosamente, en Donetsk, cuando todavía podía jugar el Shakhtar allí. Se marchó de excursión. Araujo, el pase no fue bueno para Gundogan. Trabaja Fermín para recuperar. Toca la min. La tiene Cancelo. Cancelo atrás para Araujo. Intenta acelerar el Barça. 10 minutos de evento. Más allá de esa llegada de Fermín y el remate de Oriol Romeu en la salida de córner. No es un Barça, ni mucho menos que ha salido a comerse al Shakhtar para tratar de encargar lo más rápido posible el partido. Balón para Marcos Alonso. Tocando con Araujo. Araujo. Nadie le encima. Le dejan avanzar metros. Levanta la mirada. Se frena. Va a tocar para quién? Para Íñigo que repite titularidad por primera vez desde que llega el Barça. Ahí viene Íñigo buscando la apertura de nuevo para Marcos Alonso que intenta progresar en ataque. Autopase demasiado largo. Lo va a perder. Va a venir la contra con Zubkov por parte del Shakhtar. Cruz al centro del campo. Es un 4 para 4. Pasa que Zubkov se ha frenado. Trabaja bien Marcos Alonso para obligar a Zubkov a frenar y volver a empezar para el Shakhtar. Tocando en centro del campo. Viene Zudakov. Apertura banda derecha para Zubkov. De nuevo para el dorsal 10 Zubakov. Lo voy diciendo bien Laura. Tú me lo rígase. Va correctísimo. Iba a decir que lo estás pronunciando perfecto. Mientras no salga que es el dorsal 13 el que tenemos que evitar que juegue. Ese es complicado. Flaky ya va a más uno. Es más complicado que Marquiu. Imagínate. Ojo el balón para el Shakhtar que busca el remate directamente a las manos de Marc André Tereste. Esa la tenías guardada. Que te hemos dejado tiempo para que pensaras ya en el tridente. Venga el tridente. Vamos al tridente. Es muy complicado. Tridente de delanteros. Atención. Ahí vamos. Messi por descontado. No lo esperaba. Venga Flaky, hombre. ¿Quieres que te dé pistas de nombres? Yo voy a hablar para que los oyentes también tengan una referencia. Voy a hablar por debilidad personal. Claro, como no. Como tiene que ser. Es que es por debilidad personal. Es que es por debilidad personal. Leo Messi, Ronaldinho y Thierry Henry. Jolines, esa es la mía. Os recuerdo algunos nombres. Pedimos los tres delanteros desde el Barça campeón año 92 hasta el día de hoy. Hemos puesto en arroba carousel Luis Suárez, Neymar Jr., Villa, Eto'o, Lewandowski, Zlatan, Romario, Ronaldo, Larson, Griezmann, Messi, Figo, Stoichkov, Pedri, Pedro, perdón, Thierry Henry, Ronaldinho, Dembélé, Klaiberg, Rivaldo, Julio Salinas. Hemos dejado fuera por ejemplo a Sonia Anderson. Podríamos haber metido a Saviola. Si alguien quiere citar a otro puede hacerlo. Bueno, claro, son muchos nombres. Buscamos que sea por debilidad personal. Salinas. Bueno, perdona, Julio, Julio fue importante en ese tramo de los 90. Sí, sí, sí. Yo digo Messi, Ronaldinho, Ronaldo. No, no le has dado paso a Adria para que lo dijera. Esa es la mía. La de Adria es la mía. Pues claro, la gente decía, pero es que Ronaldo Nazario solo estuvo un año. Coño, pero es que el año que estuvo fue capital. Ya, pero... Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. El mejor año de Ronaldo ha sido ese. Y es que el mejor año de Ronaldo, bueno, no sé lo que voy a decir, a lo mejor es comparable al mejor nivel de los mejores de la historia. Ha habido lío con el nombre de Luis Figo, que yo no entiendo, porque una cosa es qué pasó con Luis Figo y otra cosa es lo que aportó en su día y lo que era. Era capitán cuando se marchó. Lo que era. A ver, sí que tú tridente desde el año 92 para acá. Ronaldinho y dos más. Ronaldinho y dos más. Ronaldinho, Messi y Stoichkov. Ronaldinho, Messi y Stoichkov. Stoichkov le pega. Stoichkov es muy de sí que... Jordi, Jordi y Marcos y Bruno y los demás, venga. Yo pondría a Messi y luego pondría a Ronaldo el gordito y finalmente a Stoichkov como símbolo del Barça que cambió la historia. Vale, en arroba carrusel podéis responder, Bruno, tu tridente. Messi seguro, Ronaldo seguro y el último dudo mucho, pero va, voy a meter a Neymar. ¿A Neymar? No lo había dicho ninguno. Yo sabía. Mejor que mañana no te vea en la radio. Bruno, antes de que Ronaldinho en el mejor tridente de la historia. Marcos, llegó tu momento. Profesor López, llegó su momento, Marcos. Por orden cronológico. No, cronológico, por ordenidad personal. No, cronológico. Deja a Vigo fuera, Marcos. orden cronológico y debilidad personal. Koeman no vale. No. Y ni estaros delantero. Orden cronológico y debilidad personal. Michael Laudru. ¿Está en la lista? No, no está, pero lo puede meter, no hay ningún problema. Michael Laudru. Sí. Rivaldo. Y Messi. Y Messi. Por un momento creí que dejaba fuera a Messi. No, no, no. No sería Marcos. No, no sería yo. Ha pasado en redacción, no diré con quién, pero ha pasado en redacción. Es que es imposible. Una persona se ha precipitado. sí, y no ha metido a Messi. Y tú, Ponce, ¿qué tres dirías? Yo a Messi lo meto obvio, pero yo es que soy muy también como Marquitos en el tema de Rivaldo y metaría a Ronaldinho, que son los tres que van. No, está mal tampoco. Joder. Nada mal. Es que ser Ronaldinho. Qué buenos delanteros. No, el Barça ha tenido... Hay muchas buenas combinaciones. Es que, excepto Pelé, excepto Pelé, Laura, han pasado por aquí los mejores delanteros del mundo. La mía sería Ronaldo, Ronaldinho, Messi. Ah, está bien. Ronaldo, Ronaldinho, Messi. Vamos a confesar que en la redacción, gente más joven, que a lo mejor no controla tanto los años, hablaba de Maradona. Pero claro, Maradona fue un poquito antes. Y mucha gente joven de la redacción no entiende, no le entra en la cabeza por qué la gente no mete a Luis Suárez. Es curioso. No, no es Luis Suárez Miramonte, sino Luis Suárez Uruguayo. También, porque hay mucha calidad. Claro, si vas a meter siete, pues... Claro, si tiras estadísticas, goles, traducción en títulos... Samuel Eto. Tampoco lo está citando mucha gente, por ejemplo. Elige un delantero centro, nueve puro. Pues ahí entrarían Eto y Luis Suárez como grandes candidatos, excelente, junto a Ronaldo. Y has dicho sí que antes se toque Luis Suárez. Para mí sí. Yo también. Es que se toque. Para mí también. Yo también. Mejor en dos finales de Copa de Europa. Y clave en la presión ahí arriba también. Total, brutal. Claro. El joven escorial dice Figo, Ronaldo y Messi. Cómo no. Aunque ha puesto a Messi ahí. Pero Figo porque fichó con el Valdez. Pero que Figo... Perdón, 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 salió el balón, el remate, el balón directamente al cuerpo de Araujo. Se ha quedado quieto como una pared. Error de cancelo intolerable. Bueno, es una cancelada de esas que empiezan a ser habituales. Capaz de hacer grandes pases y grandes cosas arriba, pero que en defensa a veces tiene desconexiones. Cancelo... En realidad de las suyas de siempre, ¿no? Sí, sí, por eso. Es un tiro para arriba y... Y tácticamente 16 de la primera parte estamos en Moñuca, en Carrusel Deportivo. Empate a cero, Ponce. Pues vamos a ver, porque os voy a hablar de Pata Negra, os voy a hablar de Don Luciano, os voy a hablar de Valdepeñas, de Señorío de los Llanos... Por eso, la herchanza ha relacionado a este acusado con la muerte de otros siete hombres, todos homosexuales. Radio Bilbao, John Rojas. Ha sido el propio acusado quien ha puesto el punto y final a este juicio por intento de homicidio, y lo ha hecho para volver a defender su inocencia, tanto en este caso como en el de las otras siete muertes de hombres homosexuales con las que la herchanza le relaciona. Me acusan algo que ni en la vida he pretendido hacer, ni pienso hacer, ni lo voy a hacer, porque mi personal ya no está. No soy ni mucho menos ni un asesino en serie, ni una persona que intenta matar a alguien, ni mucho menos. Tanto Fiscalía como Acusación Particular consideran probados los hechos. La Fiscalía solicita nueve años de cárcel y la acusación particular lo eleva hasta casi los dieciocho años, al incluir el agravante de homofobia. Champions en directo está jugando el Barça contra el Saktardones. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Tercera jornada de esta liguilla de Champions. Dieciséis minutos de la primera parte en Montjuic. Barça cero, Saktardones cero. El Barça que ha tenido ya una clara ocasión por mediación de Fermín, uno de los chavales de la cantera. Hoy es titular también, Yamil Lamal, pero por el momento empate a cero en el marcador. Recordemos que a las nueve se juega el otro partido de hoy para los equipos españoles en Glasgow Celtic Atlético de Madrid. Sigue la ventana con Francino. Nosotros volvemos ya con hora veinticinco a las ocho, a las siete en Canarias. Cadena SER. Servicios informativos. Conversar no es tener siempre razón, sino descubrir otras razones. No se trata de equidistancia, se trata de... De pensamiento propio. ¿Me entiendes? Entonces es tan complicado. Lo que tú dices me parece muy interesante y en relación con algo que ha dicho Gonzalo, es que el fútbol va de dinero. ¿Qué está pasando en el costado digital de la guerra? Este es uno de los grandes debates que tenemos últimamente. Cuando conversamos, todo cambia. Hoy por hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER. El poder de la conversación. Un autor en un minuto. Jane Austen nació en 1775 en Steventon, Inglaterra, y murió en 1817. Una de las características de sus novelas es su cuidada selección de personajes, en un gran abanico de personalidades y posiciones sociales, de forma que siempre nos podemos identificar con uno de ellos. Es la autora de seis novelas que todo el mundo conoce. La abadía de Northanger, que habla sobre las diferencias entre la fantasía y la realidad. Sentido y sensibilidad, que nos presenta las dos formas opuestas que tienen dos hermanas de vivir la vida. Orgullo y prejuicio, que cuenta la historia de un hombre que cambia sus modales, y una joven que cambia su mentalidad. Mansfield Park, donde nos encontramos a una mujer que se mantiene siempre fiel a sí misma. Emma, donde todo gira alrededor de la familia. Y Persuasión, que describe las consecuencias de un compromiso roto. Un autor en un minuto. Con Antonio Martínez Asensio. Cadena SER. La Ventana. Con Carlas Francino. En la Ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves con costrina. Cadena SER. Yo ya sé que a Nieves estas cosas le dan mucha vergüenza, pero a mí me gusta presumir de amigas que triunfan, y lo voy a hacer una vez más. Nieves, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes, ¿qué ha pasado? Que nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. ¿Te acuerdas que el otro día comentamos lo de enviar un saludo a los oyentes de Tenerife que estuvieron contigo en la presentación, en el festival? Sí, sí, sí. ¿Tengo que repetir el pasa y tal? Sí. El fenómeno con costrina y tal. Bueno, que sepas que... Tú tienes detractores, pero tienes muchos admiradores. Y en la lista de admiradores, que sepas que cuentas con una familia muy popular en este país. Que es la familia Arguiñano. ¡Uy! Esto es de hoy, esto es de hoy, a las dos menos cuarto de la tarde en Antena 3. Es una fruta de la familia de la pera, súper, súper dura, huele muy bien y ahora es la temporada y siempre la comemos en dulce de membrillo. Pero antes de dulce de membrillo fue una fruta, me acuerdo de la concostrina, que lo digo mucho y suele decir mucho, igual la calle Menéndez Pelayo, antes de ser una calle fue un señor. Bueno, dejarnos hacer esto, sí, muy gracioso. Es graciosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy graciosa. Ahí tienes a la familia Arguiñano, rendida a tus encantos. Me parto. Bueno, gracias, gracias por ponérmelo. Sí, lo ha visto Dani Garrido, el director de Carrusel. Mira, mira qué han dicho los Arguiñanos hoy. Y nos hace ilusión compartirlo contigo y con los oyentes de la ventana. Pues muchas gracias. Ya está, se acaba el episodio y la vergüenza. Ala, ya está dicho. Venga, hoy está Conteste que no es poco, podríamos comenzarlo como si fuera el título de una novela. Historia de una estatua o como el inicio de un cuento. ¿Érase una vez una escultura? Yo creo que valdrían las dos fórmulas porque efectivamente hoy vamos a viajar a Empurias, a la Costa Brava, donde tal día como hoy, de 1909, apareció algo, aparentemente, poca cosa, aparentemente modesto, pero que luego ha tenido una enorme repercusión y además creo que se lo merece. Es un asunto muy importante. Aunque empiezo diciendo que el acontecido de hoy puede, a lo mejor así, puede parecer un poco chorra de entrada. Puede sonar a soso decir que el 25 de octubre de 1909 apareció en el yacimiento arqueológico de Empurias en Girona un trozo de estatua romana o griega, no se sabía, muy chula, cierto, pero bueno, una estatua rota. Como decía Gila, ¿qué tal Grecia? Y dice, pues muy bien, pero está todo roto. Pues esto puede, así dicho, saber a poco. Pero... Sí, el hallazgo de aquel busto en piedra que ya se adivinaba de un tipo imponente, aunque estuviera a medias, significaba mucho y tiene mucho que contar además de todo lo que atañe más allá de la arqueología. Cuando diez días después apareció el cuerpo que faltaba para completar la estatua con sus brazos, sus piernas y cubierto con un manto, se confirmó que efectivamente este tipo medía dos metros veinte y era un pedazo de Dios. Asclepio para unos, Esculapio para otros. Bueno, por ahora nos da igual. Bueno, por ahora y luego también. Cualquiera que haya pasado de turista por Girona supongo que no ha dejado de ver el yacimiento de Ampurias porque es algo absolutamente impresionante. Es una maravilla. Impresionante. Ahí puedes decir eso de veinticinco siglos nos contempla, ¿no? Pero sobre todo el señor Asclepio lleva más de un siglo contemplando turistas en plan estrella mediática arqueológica porque es la única escultura griega original hallada en la península y esto es un lujazo impresionante. Si la conservamos es porque las cosas se hicieron muy bien. Si no, el amigo Asclepio estaría viendo pasar turistas desde su pedestal del Louvre en París o desde el británico de Londres. ¡Suscríbete al canal! Le dije la una y good bye. A ver, veamos primero cómo fue que se halló y se conservó este señor que decías y luego ya vemos cómo se llamaba en realidad. Sí, eso no sé si lo vamos a averiguar nosotros. A mí me gusta más que se llame Asclepio que Esculapio pero los especialistas en clásica son los que tienen que decir quién es. Las excavaciones de Ampurias tienen un contexto por eso decía que menos mal que se hizo bien. A finales del siglo XIX y principios del XX en España eso de excavar en lugares donde se suponía que había restos antiguos lo hacían sobre todo los aficionados pero la mayoría no lo hacían por interés científico sino para vender las cosas a coleccionistas por eso hay tantas obras no sólo procedentes de la península ibérica también de Grecia de Roma de infinidad de yacimientos que exhiben los grandes museos de Alemania de Francia y de Reino Unido porque los que encontraban los aficionados lo vendían. Cuando en 1908 la Junta de Museos de Barcelona quiso crear un nuevo museo dedicado a la antigua colonia griega de Ampurias Emporion Emporion significa mercado ciudad comercial importante como no tenía suficientes fondos ese museo que querían crear suficiente obra para exhibir hubo quien propuso comprar en el mercado de antigüedades restos que se hubieran extraído de Ampurias pero claro eso tenía muchos riesgos porque podían colarte falsificaciones o cosas que te dijeran que eran de Ampurias y fueran yo que sé de Tarraco pero ¿y por qué no excavaban directamente en Ampurias? y conseguían ellos mismos los fondos digo eh sí porque entonces es que no era costumbre a organizar excavaciones no eran muy mucha costumbre no tenían mucha costumbre y porque los terrenos eran privados por eso un arquitecto interesado en el urbanismo griego en el arte como Miquel del Pozo es un arquitecto interesado en el arte pues este arquitecto es el que da la idea y dice compremos los terrenos excavemos nosotros las piezas que encontremos no salen al mercado y además podemos sacar a la luz más a la luz la colonia griega que tenemos aquí quizás gracias a ese arquitecto a Josep Puig se salvó el yacimiento de Ampurias y Ampurias es la colonia griega mediterránea más occidental que se conserva era y es importantísima empezaron a excavar y el premio gordo salió aquel 25 de octubre en el fondo de una cisterna un depósito para almacenar agua al lado de un templo aparece el busto de un tipo pelazo pelazo barbarizados pecho al aire emocionados ahí siguieron buscando y en otro templo un poco más allá unos días después aparece la parte de abajo de la estatua que encaja perfectamente con el busto como debe ser ese momento de descubrir algo así eso tiene que ser da igual que sean Ampurias del antiguo Egipto donde sea eso te tienen que temblar las piernas aparecieron los brazos también es que eso era clarísimamente un dios y la postura que tenía era como si sujetara un bastón pero el bastón no estaba también apareció suelta por ahí una serpiente enroscada también medio rota y dijeron a ver si va a ser esta la serpiente de Asclepio que siempre lleva enroscada en el báculo y este tipo con esa barba ese pelo ese manto y un bastón con serpiente este es el señor Asclepio o Esculapio es lo mismo pero no es igual mucho más auténtico Asclepio donde va a parar Asclepio 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 de todas formas aclaremos ya que son casi lo mismo porque Asclepio es el mismo dios griego al que los romanos llamaron Esculapio que es el dios de la medicina por cierto claro pero es que los romanos son unos copiotas les copiaron casi todos los dioses a los griegos con las mismas funciones les cambiaron los nombres para disimular el plagio Zeus pasó a ser Júpiter Poseidón Neptuno Afrodita Venus Atenea Minerva Heracles Hércules Dioniso Baco Asclepio Esculapio y así todo ¿qué han hecho los romanos por nosotros? copiar a los griegos cuando se pusieron a excavar en Ampurias y sacaron a este pedazo de dios partido en dos lo primero que dedujeron es que era Esculapio el romano porque en Ampurias estuvieron los griegos pero luego llegaron los romanos y se plantaron encima pero no es una escultura romana la de Ampurias es la única escultura griega original encontrada en la península ibérica a decir de los que saben procede de un santuario griego está hecha con piedras de canteras griegas luego es Asclepio aunque algunos estudiosos no estén convencidos y se les siga llamando la mayor parte de las veces el Esculapio de Ampurias en aquel 1909 a todo el mundo le daba igual si era griego o romano o si se llamaba Asclepio o Esculapio Asculapio ya está Asculapio pero es que esa escultura se convirtió en un fenómeno de masas todo el mundo quería tener una réplica de Asclepio el Instituto de Estudios Catalanes encargó una copia la Real Academia de Medicina encargó otra los ricachones quisieron tener también la suya para ponerla en el jardín en vez de un gnomo querían tener Asclepio aquello fue la Asclepio Manía fue más que un simple descubrimiento arqueológico se desató una fiebre por el arte clásico y además es que encima Grecia estaba de moda toda Europa miraba a Grecia bueno porque acababan de recuperarse los Juegos Olímpicos los primeros de la era moderna exactamente muy poquitos años antes fue en 1896 fue cuando renacieron los Juegos Olímpicos todo lo que sonara a Griego a Grecia a Atenas en el resto de Europa resultaba fascinante durante todo el siglo anterior el XIX Grecia estuvo pegándose por su independencia contra los turcos había una visión muy romántica de esa guerra muchos veían a esos pobres griegos a esos orgullosos herederos de una cultura milenaria pegándose contra el poderoso imperio otomano encima bueno ya los griegos cristianos ortodoxos los otomanos musulmanes algunos romantizaron tanto esa guerra que se pasaron un poquito de listo porque aquello no era ninguna broma Lord Byron por ejemplo todo un señor hitingo inglés varón como no podía volver a Inglaterra por su bisexualidad porque lo detendrían y se lo cepillarían o se lo cepillarían matando se fue a luchar por la independencia de Grecia y después sí pudo volver a Inglaterra pero con los pies por delante porque murió en su lucha romana bueno más que morir lo mataron los médicos le hicieron una sangría pero bueno y en mitad de toda esta fascinación griega aparece Asclepio la estrella de la impresionante colonia griega de Ampurias y encima el dios que había aparecido era el dios de la medicina o sea no era un dios que le pudiera caer mal a nadie no era el dios de la guerra no era Poseidón que te monta una borrasca y se levantaba atravesado ni el Cursi de Apolo tampoco era el dios de la salud por eso se hizo tan popular es una pena que no le hayan podido colocar el báculo y la serpiente enrollada oye habría que contar por qué llevaban siempre un bastón con la serpiente enrollada sí porque la serpiente simbolizaba la idea de rejuvenecimiento como muda la piel periódicamente pues renace y su veneno te mata pero también sirve como antídoto y te salva pero el cuento del dios Asclepio tiene además más recorrido porque se supone que su hija se llamaba Igea o Higía según el cuentito mitológico la chiquilla se encargaba de preparar los remedios curativos era la boticaria la farmacéutica y a Igea también se la representa con una serpiente que está vertiendo su veneno en una copa así que si juntamos la serpiente enrollada en el báculo del dios de la medicina y la serpiente que usaba Igea para preparar sus remedios puede que la serpiente sea el bicho más representado del mundo porque forma parte de un logotipo muy extendido allá donde haya una farmacia habrá una serpiente las farmacias tienen como símbolo una serpiente enroscada en una copa así que otra vez que han hecho los griegos por nosotros diseñarnos el logo de las farmacias y ya me meto en terreno de Isaías Igea la hija de Asclepia era una chica muy limpia de ahí viene la palabra higiene cuando has dicho que la serpiente era el bicho más representado del mundo pensaba que te ibas a ir hasta el paraíso pero bueno eso esa sería otra historia también relacionada con la medicina con la salud pero con la salud mental en este caso bueno Nieves oye que un beso muy grande de verdad otro para ti mañana más venga hasta luego y gracias por el regalito gracias a los salguiñanos gracias Chau Chau son las 7 y 20 las 6 y 20 en Canarias sigue la ventana aquí en la SER La Ventana de Madrid Roberto Torija El alcalde José Luis Martínez Almeida ha presentado hoy una iniciativa del ayuntamiento que se llama Adopta un árbol Almeida Adopta un árbol El objetivo es fomentar la cultura del árbol entre los madrileños Almeida Fomentar la cultura del árbol entre los madrileños A través del programa informático de la web del ayuntamiento del área de medio ambiente todos los madrileños que tengan un hijo menos de un año podrán adoptar ese árbol podrán hacer la solicitud desde el área de medio ambiente lo que se les dará es traslado de cuál es el árbol la georreferenciación del árbol que les corresponde así como también se les dará traslado de todas las incidencias que pueda haber a lo largo de la vida del árbol y por tanto para que todos los niños de menos de un año en esta ciudad puedan también tener ese árbol y puedan adoptar un árbol palabras del alcalde de la capital con buena parte de la ciudad en pie de guerra contra el ayuntamiento por el arboricidio ejecutado en distintas zonas por ejemplo en monte carmelo donde hay prevista una tala de árboles para